Con la presencia de 129 diputados, queda abierta la sesión especial conforme al requerimiento efectuado por los señores diputados en número reglamentario. Invito a los señores diputados y diputadas a ponerse de pie y a permanecer un minuto en silencio en homenaje al fallecido titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despuy. Gracias. 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 Por secretaría se dará lectura de la resolución dispuesta por esta presidencia convocando a la sesión especial. Buenos Aires, 18 de diciembre de 2019. El Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve citar a las diputadas y a los diputados para el día 19 de diciembre de 2019 a las 15 horas, a fin de considerar los siguientes expedientes. Dictamen del expediente 5.358 de 19 de resolución. Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Modificación del Artículo 61 sobre Creación de la Comisión de Mujeres y Diversidad y otras cuestiones conexas. Segundo, dictamen del expediente 16, Poder Ejecutivo 19, Proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública. Tercero, proyecto de ley por el que se concede autorización al señor Presidente de la Nación para ausentarse del país durante el año 2020, cuando razones de gobierno así lo requieran. Expediente 17, Poder Ejecutivo del 2019. Para considerar el proyecto de ley que autoriza al Presidente de la Nación a ausentarse del país solicitado en el pedido especial, se necesita el voto de los dos tercios de presentes, dado que no cuenta con despacho de comisión. Diputado Negri, en el uso de la palabra. Pido la palabra, Presidente, después que haga votar estos dos temas, es para hacer un homenaje a fallecido anoche, quien fuera titular durante 8 años prácticamente, como Presidente de la Auditoría, el doctor Leandro Despuy, y como todos sabemos es un organismo que desde la Constitución del 94 depende del Congreso. Entonces quería hacer un breve homenaje a su persona. Si estoy autorizado, cuando usted estime conveniente. Si le parece, diputado, terminamos la votación y le cedo la palabra para el homenaje. Les reitero, dado que resulta necesario los dos tercios, pongo a consideración la incorporación. Resulta afirmativa. Tiene la palabra el diputado Mario Negri. No, perdón, es solamente una confusión reglamentaria que pregunta por qué no se había votado la incorporación del proyecto. Digo, que hacemos el homenaje y la vota o como quieran. ¿Se votó? La puse a votación y fue votado. Está perfecto. El proyecto. Sí. ¿La autorización? Está perfecto, Presidente. Señor Presidente, honorable Cámara, voy a decir dos palabras primero sobre Leandro Despuy. Leandro Despuy, más allá de las amistades personales, el cariño entrañable y el respeto como persona. Hay dos puntos en su vida que lo marcan notablemente y con presencia de cara a la sociedad en el país y afuera del país. Leandro Despuy, diplomático y defensor de los derechos humanos. Antes de cobrar notoriedad por haber sido presidente de la auditoría del 2002 al 16, tuvo una gran actuación como defensor de los derechos humanos. tuvo que irse de la Argentina y exiliado en Francia durante 8 años porque estaba amenazado por la triple A. Allí recorrió foros internacionales, como el más famoso de ellos, el Tribunal Russell, sobre el accionar de organizaciones de la dictadura militar. Entre el 84 y el 89 fue embajador de la Cancillería plenipotenciario y gestionó la difusión de juicio a las juntas militares y representó al país en distintos foros internacionales. En la década del 90 y a instancia del ex canciller Guido Ditela, acompañó en Haití la gestión que le tocó al ex canciller Dante Caputo en la delicada transición del dictador Raúl Cedrá al presidente constitucional Aristides. Ocupó quizás el más alto rango la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Empezamos a conocerlo más de cerca a después como auditor. Hoy un medio lo define que fue una cruzada contra la corrupción. La AGN, la Auditoría General de la Nación, se iluminó. Hizo una cantidad enorme de auditorías en un cuerpo colegiado que integran oposición y oficialismo. Y ahí sin distinción se dilucidaron casos de corrupción, se hicieron las denuncias. El descontrol que terminó la empresa de trenes de Buenos Aires, la tragedia de once por enumerar algunas cosas que advirtieron sobre la inseguridad física de los pasajeros. Quiero decir que recobró el prestigio la Auditoría General de la Nación. Es decir que ayudó a recobrar el prestigio el Parlamento Argentino. Hay una asignatura pendiente que tenemos todos, que él insistió e inclusive auditores sucesivos, que es que la auditoría no solamente haga informes que no son vinculantes, sino que tenga la autarquía suficiente para vincular sus dictámenes en las decisiones. Aunque él no esté vivo, espero que este Congreso pueda saltar, saldar esa deuda, que es una contribución a la democracia, al equilibrio de poder y a la transparencia. Con Leandro Despu, como dije, se encendieron las luces de los controles. La AGN desnudó lo más oscuro del Estado, fundamentalmente cuando no hay controles y la concentración de poder termina en corrupción, gobierne quien gobierne. Se ganó el respeto de propios y extraños, y merece hoy, por parte de este cuerpo, de quien depende el que él presidió y que todos rogamos, siga teniendo el mismo prestigio y el mismo camino, este merecido homenaje. Nada más, Presidente. Tiene la palabra el Diputado José Luis Ricardo. Gracias, señor Presidente. Me sumo como Diputado de la provincia que vio nacer a Leandro Despu y me sumo a las palabras dichas por el Jefe y el Presidente de nuestro interbloque. Queremos los Diputados de San Luis, la Unión Cívica Radical de San Luis, los puntanos y los argentinos expresarle nuestro homenaje a Leandro Chungo Despu y en este día. Lo hago no en nombre personal, sino de todos ellos. A lo mejor no muchos saben que Leandro Despu y es puntano, nacido en San Luis en 1947, estudió en el Colegio Nacional, luego en la Universidad de Buenos Aires, y ya siendo muy joven, se inició en la militancia política en la Unión Cívica Radical. Por su compromiso democrático y político con los perseguidos por la AAA, debió exiliarse en Francia. Y desde Europa denunció en diversos foros internacionales, como ya bien dijo Mario, el accionar de la fuerza paraestatal y luego de la dictadura militar. Fue convocado por el Presidente Raúl Alfonsín al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde ocupó el cargo de director general de Derechos Humanos, quizás una de sus causas y entregas más resonantes, con el rango de embajador extraordinario y plenipotenciario. Y desde allí gestionó la presencia de importantes personalidades extranjeras en el juicio a las juntas militares. Es destacada su participación en las acciones en misiones internacionales de prevención, de discriminación y protección a las minorías, de la lucha contra la extrema pobreza, de protección de los derechos humanos, de las personas con discapacidad y del respeto a la institucionalidad. Y en el país uno de sus temas de preocupación fue la corrupción estatal. Presidió la primera conferencia internacional, parte de Estados, parte de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles. Fue representante especial de los derechos humanos de nuestro país a través de la Cancillería Argentina con rango de embajador extraordinario y plenipotenciario. Y representó a nuestro país en múltiples foros internacionales. Como también así lo hizo como expositor externo en nuestro país, en el extranjero, como docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de París 8, la Sorbona, Harvard y otras. Y tuvo un rol muy importante como jurado internacional en distintos eventos de reconocimiento en defensa de la protección de los derechos humanos. Quizás su trabajo último, póstumo, en representación en la presidencia de la Auditoría General de la Nación, esa construcción institucional que se logró, logró, que soñó también Raúl Alfonsín para la reforma constitucional y que Leandro supo prestigiar, poner el dominio público y lograr la confianza de los ciudadanos de que el control del poder en el Estado, el control de las buenas prácticas de gobierno, de la transparencia en el uso de los recursos públicos, es un bien imponderable de la República y de nuestra patria. Y por supuesto demostró que la corrupción también mata, investigando numerosos casos, como ya se ha dicho, de corrupción y logrando, a veces solitario, en el desierto, a veces no siendo escuchado durante muchos años, y luego logrando que esa minuciosa investigación fuera parte de las pruebas en las causas contra delitos de corrupción. Fue distinguido, solamente muchas veces, pero quiero resaltar la medalla Abuela de Plaza de Mayo, el reconocimiento del Honorable Congreso de la Nación por su trabajo en lograr la pacificación de la República de Haití y de su regreso al régimen constitucional, el premio Mauricio López de la Universidad Nacional de San Luis por la lucha por los derechos humanos, y fundamentalmente la distinción Rimián Jairí, otorgada por el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica por su enorme compromiso en la construcción de la causa armenia y de una sociedad democrática, el reconocimiento del genocidio de los armenios, el reconocimiento internacional del genocidio armenio. Ya como con el dolor de los amigos queremos despedir, queremos reconocer a este hombre que nos supo dar un ejemplo de la transparencia, del culto de la ética política y de la ética pública, y así como estaba en un foro internacional, también estaba por los caminos de nuestra provincia, muchas veces recorriéndolo como un militante más al lado de los jóvenes, como lo hice hasta hace pocos meses, para lograr también la alternancia política en el sistema político argentino y de nuestra querida provincia de San Luis. Queremos despedir la Unión Cívica Radical, los diputados puntanos, los argentinos, con el dolor profundo, pero con la admiración profunda a Leandro Chungo después. Muchas gracias, señor Presidente. Tiene la palabra la diputada Cecilia Moró para el homenaje. Gracias, Presidente. Presidente, simplemente para adherir al homenaje que le hacen los diputados propinantes desde este bloque y desde esta Cámara junto con otros bloques, cuando empezamos la sesión estaban ausentes, pero hicimos un minuto de silencio en homenaje. Tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Gracias. Gracias, Presidente. Presidente, como interbloque federal adherimos al homenaje al dirigente político, al radical de ley que supimos conocer en un organismo que no es tan caro al trabajar cotidiano de los diputados y senadores como es la Auditoría General de la Nación. Sus colegas, sobradamente, nos han perfilado la trayectoria política de Leandro. Nosotros lo conocimos en esos 14 años en los que, representando a la Unión Cívica Radical como partido de oposición, realizó su tarea en la Auditoría General de la Nación. Y debo decir, como diputada, señor Presidente, que realizó su trabajo de manera acabada, con controversias como las hay siempre, cuando tienen que controlar, controlan. Pero con informes que para esta Casa han sido de muchísima utilidad en la develación de los actos de corrupción o no de las acciones políticas del Poder Ejecutivo. Así que adherimos con mucha congoja, con mucho compromiso al homenaje que se le está haciendo en esta tarde a don Leandro Duspuy, que como bien se dijo acá, y más allá de esos 14 años de auditor de la Nación, fue un hombre comprometido con la democracia, fue un hombre comprometido con los derechos humanos, lo cual le valió, como sus colegas acá dijeron y como todos lo sabemos, esos 8 años de exilio del país. Así que a los correligionarios, a los amigos, decirles que compartimos el dolor de la pérdida de un dirigente político de los quilates de don Leandro Duspuy. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María Luján Rey. Muchas gracias. Quiero adherir a cada una de las palabras de los diputados preopinantes y decir que con muchísima tristeza creo que llega el momento de homenajear a un hombre que no solo fue valiente, que fue un amante de la libertad, un hombre de la democracia, alguien que supo combatir contra la dictadura, denunciando cada crimen de esta, defendiendo los derechos humanos de todos y creo que ese quizás sea el gran legado que nos deja. En los últimos años de gestión como funcionario, combatió la corrupción desde el cargo en la Auditoría General de la Nación. señaló los errores y los abusos del poder y advirtió sobre los riesgos del mal uso del dinero público, dio pelea contra la impunidad y volvió a darnos un ejemplo de ciudadanía. Desde un lugar absolutamente personal que a nadie le es ajeno, no puedo sino recordar el acompañamiento de Leandro en su valiente y veraz testimonio en el juicio de la tragedia de 11.1. Pero más allá de su rol, fue un ser humano que acompañó y abrazó a cada víctima, a cada familiar, en cada audiencia, cada día, sin importar hora, sin importar el calor, el frío, estuvo ahí conteniéndonos. Un ser humano cálido, un ser humano que con su trabajo comprometido logró los informes de un organismo que fueron los pilares de lo que cimentaron la condena de lo ocurrido. Por eso, si se lo hubiese escuchado a tiempo, seguramente la tragedia de 11 no hubiera ocurrido. Por eso, y con muchísimo dolor, despido a un gran patriota, a un excelente funcionario, pero por sobre todas las cosas, a un gran hombre de la democracia y un gran amigo de todos los hombres de bien de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputada Oliveto, en el uso de la palabra. La verdad, presidente, que hoy tengo un dolor muy grande porque estoy despidiendo a alguien que fue mi maestro y mi amigo. Compañero de la cátedra, junto con él recorrimos el país dando derecho administrativo. Y me cuesta mucho hablar de Leandro en pasado. Creo que las personas que dan su vida por una causa siempre quedan en la historia y en el corazón de los que lo conocimos y de aquellos que alguna vez pudieron ser beneficiarios de parte de su lucha. Como parte de la coalición cívica, quiero decirles que adherimos a las palabras de quienes hablaron y también celebramos que este recinto, que es el recinto de la democracia, haya hecho silencio por alguien que dio su vida por la democracia. La verdad es que, como militante radical, en mis años de militante de la juventud radical, encontré a él una persona que seguía mis ideas porque era alfonsinista como yo, pero sobre todo que tenía bien claro que para pelear por un país había que dar el cuerpo, el alma, el prestigio y el corazón. Y como miembro de la auditoría general, como parte de la familia del control, encontré en él un funcionario honesto que con honestidad intelectual trabajó por un país y por instituciones mejores. La verdad que hoy es un día muy triste para este país porque se fue alguien que hizo mucho por él. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputado Cacase, en el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, no esperaba, en verdad, que en esta primera intervención en la Cámara me tocara tener que despedir a un amigo y este es el momento que nos toca porque hace tan solo unas horas tuvimos que despedir a Leandro Despuí, allí en la sede de la Auditoría General de la Nación. El chungo, como le decimos los sanluiseños, puntanos que nos sentimos orgullosos de la figura que él ha representado, que nos sentimos también orgullosos como radicales, así como marcar al presidente de nuestro bloque, Mario Negri, y mi comprovinciano, José Ricardo. Y mi comprovinciano, pero sobre todo saludo las palabras que vienen de todo el arco político para con él, porque en todos los años que me tocó trabajar con él, tanto en el ámbito de Naciones Unidas como en el ámbito de la Auditoría General de la Nación, él siempre y por sobre todo se sintió que era un hombre de Estado, es decir, una persona dedicada al servicio público en favor de la Nación por encima de los intereses partidarios y por encima de los intereses particulares. Y en toda su trayectoria que mencionaron, tanto en el ámbito internacional, aquel en que le tocó desempeñarse como embajador plenipotenciario de nuestra República, así como también desempeñar múltiples mandatos como relator especial de Naciones Unidas en la defensa de los derechos humanos y llegar a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas propuesto por nuestro país, siempre dio testimonio por la vigencia irrestricta de los derechos humanos en nuestro país y en el mundo. Y de la misma forma cuando en aquel año 2002, tan difícil para nuestra patria, nuestro ex presidente Raúl Alfonsín lo llamó por teléfono y lo convocó a desempeñarse como presidente de la Auditoría General de la Nación en representación del partido político opositor con mayor número de bancas en el Congreso en ese entonces que era la Unión Cívica Radical, le dijo en ese llamado por teléfono, Leandro, te llamo para desempeñar esta tarea porque se necesita custodiar la honradez de la República. Y eso fue lo que hizo, controlar, promover la transparencia, custodiar la honradez en la administración de los fondos públicos y ese es el legado que nos deja, el de una persona absolutamente comprometida con el desempeño de nuestro país, con la democracia y con los derechos humanos y en eso siento que todos estamos agradecidos para con él. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Habiendo terminado la lista de oradores para el homenaje, tiene la palabra la diputada Lucila Lehmann para una cuestión de privilegio. Muchas gracias, señor presidente. La semana pasada, perdón, hace dos semanas en la legislatura de la provincia de Santa Fe, ocurrió un hecho aberrante, que terminó con la violación del orden democrático y de la forma representativa del gobierno. En una maniobra totalmente arbitraria, propia de un régimen dictatorial, el cuerpo legislativo, por unanimidad, decidió no tomarle juramento a un diputado nuestro elegido legítimamente por la voluntad popular y entregarle su banca a la diputada que le seguía en la lista, supuestamente con argumentos de cupo femenino. Sucede, señor presidente, que en la provincia de Santa Fe, la ley vigente, la ley de cupo, no hay ley de paridad. Sin embargo, de manera totalmente arbitraria, el cuerpo legislativo decidió ignorar la voluntad popular y entregarle la banca a la persona que no correspondía. Al estar vigente la ley de cupo, sabemos que una de cada tres personas tiene que ser mujer. Esto se cumplió a la perfección. El quinto era nuestro diputado y la tercera y la sexta eran mujeres. No contenta con el resultado que, lamentablemente, por falta de votos, no pudimos hacer ingresar más de cinco diputados, la diputada o la candidata exigió al tribunal electoral que le entregara el lugar de nuestro diputado. De manera totalmente contundente, con un fallo, el tribunal electoral nos dio la razón a nosotros y dijo que correspondía que el diputado Sebastián Juliérac Minasco ocupara esa banca. Sin embargo, el 5 de diciembre pasado, el cuerpo legislativo de la provincia de Santa Fe se deforma unánime, decidió darle la espalda a la voluntad popular. No solamente no tomó juramento a nuestro diputado, sino que tampoco lo dejó entrar al recinto y poder defenderse. Y decidió entregar esa banca a la diputada que hoy está ocupando el lugar que no le corresponde. En Santa Fe se ha violado la democracia a darle la espalda a la voluntad popular. Se ha violado la república a haber ignorado un fallo de la justicia. Y se han violado las inmunidades del diputado electo, no dejándolo hacer uso de su palabra y poder defenderse ante semejante atropello. ¿Qué pasaría, señor Presidente, si cualquier cuerpo legislativo decide quién ingresa y quién no ingresa a una Cámara, dándole la espalda a la voluntad popular? Se convertiría esto en un circo en donde cada uno elige quién ingresa y quién no. Y esto podría ser contagioso para cualquier otro cuerpo legislativo que pueda copiar. Esto es un precedente gravísimo. Es por eso, señor Presidente, que hoy planteo esta cuestión de privilegio. Para defender el sistema representativo republicano y federal que sostiene a nuestro país y cada una de las provincias que así lo componen. Muchas gracias. Gracias, diputada. El asunto será girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Quería hacer esta moción de privilegio por una cuestión muy grave que está sucediendo en la provincia de Mendoza, donde en el día de mañana, en un trámite totalmente exprés, la legislatura va a tratar una ley que tira abajo la ley 7722, que es una ley, Presidente, que impide el uso de sustancias tóxicas en la minería, como el cianuro, el ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas. Es muy grave porque ya hay amenazas de represión. El otro día hubo una situación muy tensa también. No es la primera vez que quienes se movilizan por distintos reclamos en Mendoza sufren represión. Y lo más grave es que esto, Presidente, se hace mientras acá vamos a votar, en esta ley se va a votar la baja de retenciones a las mineras. El secretario de Minería, un hombre de la Barritbol, está llevando adelante esta política que no es más que una política de saqueo y contaminación. Por eso, Presidente, en mi caso personal, que he participado de esas movilizaciones que conquistaron la ley 7722, me siento muy afectado y muy agraviado, como todo el pueblo de Mendoza, porque en Mendoza, Presidente, el agua es un recurso escaso. Ya tenemos la experiencia de San Juan, donde la Barritbol ha contaminado los ríos de esa provincia. Y esto no solamente sucede en la provincia de Mendoza, también en la provincia de Chubut. Y hay un importante movimiento que se está desarrollando en defensa del medio ambiente, en contra de la minería contaminante, y es gravísimo lo que está sucediendo con este pacto entre el gobernador Rodolfo Suárez, de la UCR, y el Presidente Alberto Fernández, que lo hemos escuchado hablar muy claramente, como si ya se hubiese votado esta ley en la provincia de Mendoza, diciendo que había conseguido que se avanzara con la minería. Insisto, eso significa pasar por encima de la ley 7722, que se conquistó con la movilización popular, Presidente. Por eso, y como millones de jóvenes en todo el mundo que se movilizan en defensa del medio ambiente, estoy con el pueblo de Mendoza que está reclamando y defendiendo la 7722. Y exijo, Presidente, que no se avance con este atropello que va a afectar el agua de toda la provincia de Mendoza. Y quiero decir, Presidente, que vamos a estar acompañando esas movilizaciones con nuestros legisladores que están dando la pelea en la provincia de Mendoza para que no se avance con esta ley. Vamos a estar en las calles, en Mendoza, en Chubut, y en todos los lugares donde se pretenda avanzar con este pacto de saqueo y contaminación. Muchas gracias. Gracias, Diputado. La cuestión será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Previo a la consideración del temario, esta Presidencia solicita, se fijen los días y horas de sesión para el periodo extraordinario. Tiene la palabra la diputada Cecilia Moró. Gracias, Presidente. Desde este bloque queremos proponer los días miércoles, jueves y viernes a las 12 horas y viernes a las 10 horas. Si hay asentimiento, así se hará, sírvanse a marcar su voto. Aprobado. Quedan fijados para este periodo parlamentario los siguientes días y horas de sesiones. Miércoles y jueves 12 horas y viernes a las 10 horas. La Presidencia solicita la autorización de la Honorable Cámara de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 167 del reglamento para dar entrada y girar directamente los asuntos ingresados a las respectivas comisiones y para efectuar las comunicaciones de estilo al Honorable Senado y al Poder Ejecutivo y las sanciones que se produjeran en el desarrollo de las sesiones que no hubieran concluido. Si hay asentimiento, la Presidencia quedará autorizada para cumplir los trámites mencionados. Se va a poner a votación el dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos recaído en el proyecto de resolución por el cual se modifica el artículo 61 del reglamento de esta Honorable Cámara sobre la creación de Comisión de Mujeres y Diversidad y otras cuestiones conexas. Sírvanse a indicar su voto. Resulta afirmativa, se harán las comunicaciones correspondientes. Por propuesta de la Presidencia y con acuerdo de los presidentes desbloque en la tarea de labor parlamentaria, se solicita asentimiento para alterar el orden del temario, quedando como segundo tema el permiso del Presidente para ausentarse del país. Solicito a los señores y señoras diputadas que en este caso procedan a la identificación para marcar su voto. Vamos a tardar un poquito porque están los diputados nuevos. Así que les pido que aquellos que tengan problemas con la identificación, les señalen a él. Gracias. 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 ¿Quiénes son los diputados que tienen dificultad con la identificación? Bueno, le pedimos al cuerpo que nos ayude. Gracias. 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 Diputado Leito. ¿No se identificó? Leito Shedling, del Caño, Sartori. Gracias. Gracias. ¿Quiénes son los diputados que faltan identificarse? ¿Esa es tu banca, Vasco? Andá y séntate en tu banca y probá a identificarte. Diputado Leito, ¿sigue sin identificarse? Bueno, estando todos identificados, tiempo para la votación. Gracias. Gracias. Diputados, estamos en tiempo de votación. Hay diputados que todavía no han emitido su voto. han votado 232 diputadas y diputados por la afirmativa, un diputado o diputada por la negativa. Resulta afirmativo, se comunicará al honorable Senado. Diputado Núñez, afirmativo. Vamos a dejar constancia. Diputado Mendiguren, afirmativo. Deje de pasear por las bancas, diputado. En consideración el dictamen de mayoría de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y otra, recaído en el proyecto de ley sobre solidaridad previsional, social y de reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, orden del día, dictamen de mayoría y dictamen de minoría. Tiene la palabra el diputado Carlos Heller. Muchas gracias, señor presidente. Rápidamente me toca debutar y es un honor para mí hacerlo en el tratamiento de una ley de tanta trascendencia como esta que vamos a considerar. Creo que el propio título del proyecto es toda una definición en sí misma. Fíjense que habla de solidaridad social, de reactivación productiva y todo ello puesto en el marco de la emergencia económica. Y me parece que es una definición en sí misma el título y voy a tratar de desarrollar ese concepto porque me parece fundamental. Y voy a empezar tomando como referencia lo que dijo días pasados el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, que en un reportaje de fin de semana dijo algo así como este gobierno considera a la función pública como una herramienta de transformación que cree en el Estado y que descree en el mercado para asignar esa justicia que se merece en los sectores más postergados. ¿Por qué cito esta frase? Porque creo que esta frase está contenida a lo largo de todo el proyecto y es esencial. Es decir, cuando nosotros hablamos de un cambio de rumbo, de un cambio de modelo, creo que en esa primera definición, la del rol del Estado, salir de la idea del Estado canchero, es decir, del Estado que preparaba la cancha para que jueguen los privados, a la del Estado que tiene la obligación de actuar en función de la defensa de los intereses de los más débiles, de trabajar para la justicia distributiva, que habla de generar climas de reactivación productiva en ámbitos de solidaridad social, etcétera, etcétera, es creo una cuestión fundamental. También es fundamental la idea de que uno de los primeros objetivos que tenemos por delante es desterrar el hambre en la República Argentina, reducir la desigualdad y volver a crecer, todos juntos. Son el nuevo imperativo ético de nuestra época y la base para edificar una democracia sólida y sostenible en nuestro país que coayuve también a recorrer un camino de fortalecimiento institucional y democrático en la región. Estoy leyendo los párrafos iniciales del proyecto que estamos considerando y lo hago para marcar que en toda la línea aparecen estos conceptos una y otra vez que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con el fortalecimiento institucional y democrático. Es una tarea indelegable de un Estado democrático garantizar las libertades constitucionales y al mismo tiempo promover la igualdad. En atención a esos objetivos se hace necesario iniciar el camino de la reactivación productiva y para hacerlo debemos atender a una ética de la solidaridad como principio rector de las políticas públicas. En función de todo esto, en el primer artículo de este proyecto se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Y la verdad que a medida que uno lo dice y lo menciona, tiene que decir que suena dramático. Y es que la realidad es dramática, no es una descripción exagerada, porque realmente este es el país que se ha recibido y vamos a dar algunos datos para poner en punto de partida un proceso que se está iniciando y que arranca luego de cuatro años de una gestión que clara y decididamente marchaba en un rumbo distinto. Y la realidad es que este escenario que describimos que es la Argentina de hoy, realmente nos plantea urgencias en todos los lugares donde miramos. En materia económica, porque el PBI per cápita ha caído en estos cuatro años entre un 9 y un 10%. Cuando se conozcan los datos finales del año, veremos que el producto bruto, lo que se produce en la Argentina cuatro años después, es un 10% más chico medido por habitante. En materia financiera, porque los compromisos heredados de la deuda, resultan absolutamente insostenibles y requieren recuperar esa sostenibilidad. Miren si serán insostenibles, señor presidente, que el anterior gobierno tuvo que plantear el reperfilamiento porque los hechos demostraron que la deuda tal cual estaba contraída era imposible de pagar. salvo que uno pensara que tenía la intencionalidad de dejarle un futuro gobierno, un encadenamiento con los acreedores que estableciera desde el punto de partida una altísima condicionalidad en la toma de decisiones que ese nuevo gobierno quisiera llevar adelante. en materia fiscal, que ha sido el caballito de batalla durante todos estos años, porque las cuentas en realidad muestran una debilidad extrema, tanto por la reducción de los ingresos fiscales, tanto por el resultado negativo de las cuentas públicas. de paso, buscando papeles, encontré el prospecto para la emisión del bono de 100 años que el gobierno anterior utilizó para convencer a los eventuales acreedores de la conveniencia de comprar ese bono. Le voy a dar los datos que el anterior gobierno consignaba para el año 2015, es decir, lo que ellos llamaron todo el tiempo la herencia recibida. Según este prospecto, insisto que debo creer que eran datos verdaderos porque si no tendrían que pensar que se querían engañar a los eventuales acreedores. El déficit fiscal primario del año 2015 fue 1.8. Y el déficit total, es decir, el primario más el financiero, que es el verdadero porque es lo que hay que pagar, 3.9. Varios puntos menos de lo que es el déficit financiero del año 2019 después del enorme y brutal ajuste al que fue sometido el pueblo argentino en sus diversos sectores. ¿Saben cuánto era la tasa de desempleo que dice ese bono de 100 años que había en el 2015? 5.9%. ¿Saben cómo fue la evolución del producto bruto en el 2015? Según este prospecto, más 2.6. El producto bruto, dicho por la administración que acaba de terminar, del último año de la gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el crecimiento fue 2.6. ¿Saben cuánto fue la inflación medida por el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, por el problema que existía en ese momento con la medición de datos? 26.9. Esos son los datos de la herencia recibida. Yo dije, por ahí está mal y los quisieron seducir a los eventuales tomadores de bonos y entonces seguí buscando. Y encontré un informe del gobierno anterior a la SEC. La SEC es la Comisión de Valores de los Estados Unidos, hecho en febrero de este año. Es decir, relativamente fresco, medido en términos económicos. Quiero decirle que repite los mismos datos. Déficit primario 1.8, déficit consolidado financiero 3.8, desempleo 5.9, deuda pública en pesos dolarizada, es decir, pasado a dólares para ser homogénea, más dólares, 53,5% del PBI. Esos son los datos que el gobierno que terminó reconoce que eran los que le dejó el gobierno anterior y desde el cual tuvieron que comenzar a desarrollar su gestión. Dentro de un ratito vamos a ver qué estamos recibiendo nosotros y podemos así establecer alguna comparación. En materia previsional, sigo... Vaya redondeando, diputado. Tengo que redondear, bueno. Tengo tantas cosas para decir... Comparte tiempo con su compañero. ¿Y cuánto es el tiempo que tenemos para el dictamen, presidente? Usted ya ocupó sus 10 minutos, diputado. Ya ocupé mis 10 minutos. Bueno, entonces termino aquí. No hay ningún problema. Le dejo la palabra al diputado Martínez. Tiene la palabra el diputado Martínez. Gracias, señor presidente. Hoy estamos aquí en función de la situación por la cual está atravesando el país de esta emergencia. Lo dijo el presidente electo Alberto Fernández en este mismo lugar. La economía y el tejido social hoy están en una situación más que alarmante. Los actuales niveles de inflación, pobreza, desocupación, destrucción de la industria, hacen que la emergencia no esté plasmada en una hoja, en un proyecto o en un papel, sino en cada familia, en cada mesa de cada argentino. Y esto es la deuda interna que ha dejado el Estado con sus habitantes. En materia de inflación, 52% acumulado, la más alta en los últimos 28 años en la Argentina. En materia de pérdida de poder adquisitivo, 20% en los jubilados, en los trabajadores aún más alto. Estos son datos del INDEC, del recuperado INDEC, como se ha dicho públicamente. La industria manufacturera, una caída del 11%. La Confederación Argentina de Mediana Empresa, 14 meses consecutivos de caída. La pobreza en la Argentina supera el 35%. Y si vemos a los más vulnerables, que son los niños de 0 a 14 años, la pobreza se extiende al 60%. La tasa de desocupación ha llegado a los dos dígitos. En materia sanitaria, el mayor brote de sarampión desde el 2000. La verdad que estos son indicadores de una verdadera emergencia. Eso con la deuda externa e interna con los argentinos, con cada familia. La deuda externa ha crecido un 76% en los últimos 4 años, llegando a 284 mil millones de dólares. Y tenemos un cronograma de vencimiento ya, a partir de esta semana que viene, que con la situación de la caja vacía que ha quedado, los torna impagables para todos los argentinos. Y no es un tema de echar culpas, sino de analizar el contexto en el cual estamos. Y bajo ese contexto, en función de ese contexto, la mayoría de los argentinos ha decidido que sea el presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández quienes empiecen a conducir un proyecto de país que apueste al crecimiento, a la inclusión, que incorpore a todos, pero en principio a los que se han quedado afuera, a los que se han caído del sistema. Y justamente en un concepto de solidaridad, desde el Estado con el pueblo argentino, hay que plantear claramente a quienes le vamos a pedir el mayor esfuerzo. Y está más que claro que no se lo podemos pedir a aquel que no tiene un plato de comida en la casa, aquel que está sin trabajo, aquel que no sabe si va a cerrar o no la pyme porque no puede pagar los tributos o los salarios, o tiene que elegir entre una cosa o la otra. Esos son los que más atrás han quedado. Y también lo decía el presidente Alberto Fernández acá, son los primeros que tenemos que ir a buscar en este contexto. Por eso, justamente, rápidamente, después de asumir, y a ocho o nueve días de comenzar la gestión, se llama Sesiones Extraordinarias, estamos sentados aquí todos los diputados, honrando el voto de los argentinos que independientemente del color político, del espacio, de la agrupación o del partido, necesitan que estemos en este lugar discutiendo y debatiendo las herramientas que el Ejecutivo Nacional nos demanda para poner la Argentina de pie. Algunas medidas ya fueron adoptadas rápidamente. Y yo en esto, señor presidente, quiero marcar el orden de los ministros en la visita de ayer. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Y con respecto a &irimn Smith a la revisión que continúa En un laboratorio, en un operativo de vacunación, en función de estos brotes que hoy nuevamente tenemos en la Argentina. El bono alimentario o la capacidad de que tengan aquellos que no llegan a poner un plato de comida en la casa, lo planteó ayer el ministro Arroyo. El aumento de las jubilaciones es otra medida que el presidente Alberto Fernández le planteó a los argentinos y hoy rápidamente, sobre todo en la mayoría de los jubilados, quiere implementarla. La rebajan los medicamentos, otro éxito en tan pocos días. Recordemos que no hace muchos años se liberaba el precio de los medicamentos. Yo lo dije en ese momento, pero muchos de los que están aquí también, que era un error garrafal, porque nadie elige si se enferma o no y todos quedaron rehenes de ese incremento tremendo. Pero bueno, ahora ya se ha anunciado una baja en los medicamentos. Esta emergencia social que se plantea y que nos plantea el presidente y nos envía a este recinto es para tener las herramientas para ir a rescatar rápidamente a los más retrasados, a los que se han caído en un pozo y es muy difícil sacarlos si no aplicamos este concepto de solidaridad, donde seguramente argentinos deberán, no diría los que mejor la están pasando, porque son pocos los argentinos que la pasan bien, pero los que no la están pasando tan mal, poner el hombro rápidamente. En materia de jubilaciones y pensiones, que es del artículo 51 al 53, se establece la posibilidad de analizar una nueva movilidad, en el mientras tanto se dan los aumentos necesarios a la mayoría de los jubilados, pero el Ministro lo dijo ayer en la comisión, nos va a mandar rápidamente en los primeros 6 meses el análisis que puedan hacer de una nueva movilidad jubilatoria. En materia de salarios, aumento de salarios en el sector privado, en materia de moratoria o de pymes, que son las grandes generadores de empleo en la Argentina y por eso necesitamos que no estén pensando en despedir, sino que estén pensando en sacar la cabeza, en terminar esa asfixia que tienen hoy, darles un plazo, como también ante la deuda externa vamos a pedir un plazo, el Estado se da vuelta y con aquellas pymes que no la están pasando bien, les genera un tiempo para poder empezar a ponerse de pie y a recuperarse. En materia de tarifas, algo que se le planteó a todos los argentinos y quizá la totalidad de este cuerpo, la gran mayoría, planteamos durante muchos años que ese esfuerzo que hacían millones y millones de argentinos y argentinas en esa transferencia brutal de recursos de muchísimos a unos poquitos no estaba dando resultado. Por dar un ejemplo de mi provincia, pero debe pasar en la mayoría, en el 2015 nosotros teníamos 15 localidades sin red de gas, siendo una provincia productora de gas. Cuatro años después y a pesar del esfuerzo de todos los argentinos, pero hablo de mi provincia de Neuquén, de todas las neuquinas y neuquinos, seguimos teniendo las mismas 15 localidades sin red de gas. O sea, ese esfuerzo no fue, no se aplicó en inversiones que ayudaron a los que estaban marginados de un servicio como el gas. Emergencia Sanitaria, hablaba del esfuerzo del Ministro, pero también darle la herramienta al Ejecutivo para que pueda adquirir los medicamentos y las vacunas necesarias para controlar esos brotes y algunas enfermedades que quizás hace años atrás no las teníamos y nuevamente, lamentablemente, algunos argentinos la padecen o no. Y se hablaba de este proyecto que abarca muchos temas, pero todos son igual de importantes, depende de la problemática que esté pasando cada uno. Por eso esto de ley ómnibus o de tener muchas temáticas, digo, en esa emergencia y urgencia que tienen los argentinos, es necesario encararlos. Este Congreso que es la caja de resonancia de los programas argentinos, quiero encararlos ya y dar la piedra fundamental a este proceso de reactivación de la Argentina. En cuanto a quienes van a sostener gran parte de este esfuerzo en este sentido de solidaridad donde pedimos la mayor solidaridad posible no sólo a todos los argentinos, sino también a todos los diputados para que acompañen y generen y den la posibilidad de tener las herramientas, ahí es donde se empiezan a agravar bienes personales, que lo que hacemos es volver a un esquema en un impuesto progresivo, volver a un esquema donde los que más tienen, más aportan en este concepto de solidaridad. En materia de derechos de exportación, actualizar lo mismo que se había definido en el 2018, y me voy apurando para hacerlo rápido, compra de dólares y consumo al exterior, a ellos también le pedimos un esfuerzo que tiene que ver con cuidar las divisas que se generan acá, pero también tiene que ver con una mejor redistribución de esa carga. Cuidar los dólares y reactivar la industria del turismo local también. Quiero, para no aburrirlos porque en particular vamos a hablar de cada uno de los detalles, ir al final. Esta situación de crisis de emergencia en la cual está el país, que no tiene que ver y no vengo acá a ver quiénes son los culpables y tampoco vengo a plantear si fue un diputado u otro el que votó una u otra herramienta. Así les vengo a pedir que en este camino de solidaridad que nos presenta y nos incluye el presidente Alberto Fernández y trata de incluir a todos los argentinos, los diputados, tengamos en cuenta que hace falta a través de ese camino de solidaridad entender la situación actual de la Argentina. Y es por eso que les pedimos absolutamente a todos, a todas las fuerzas políticas, no solamente a los que nos toca gobernar o ser oficialismo, sino a todos, inclusive la oposición, que entiendan esta situación por la cual están pasando muchos argentinos, que generemos hoy una media sanción de una herramienta para poner en marcha al país, que empecemos entre todos a controlar la Argentina que todos nos merecemos, con el aporte, la opinión de absolutamente todos, pero que le demos a Alberto y a su gabinete la posibilidad de poner este colectivo, donde hay que subir a todos, quizá algunos no tan cómodos como antes, pero sí que esté la gran mayoría de los argentinos y pongamos en marcha al país. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Luciano Laspina. Gracias, señor Presidente. Bueno, voy a empezar primero haciendo algunas consideraciones respecto a la declaración de la emergencia y después voy a ir al fondo de esta ley, de este proyecto de ley. La emergencia en Argentina se ha consagrado como un estado de normalidad más que de excepción. El kirchnerismo gobernó durante 14 años en emergencia y como dice la constitucionalista Susana Cayuso, secretaria de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la emergencia económica se ha reiterado sistemáticamente a fin de justificar el sometimiento de la Constitución Nacional a los sucesivos poderes políticos. A nuestro criterio es un abuso del artículo 76 de la Constitución Nacional lo que pretende este proyecto de ley. Para sancionar una emergencia, la jurisprudencia es clara, se tienen que agotar todos los recursos que la Constitución Nacional prevé para el funcionamiento normal de sus instituciones. El artículo 29 de la Constitución prohíbe a este Parlamento entregarle la suma del poder público al Poder Ejecutivo Nacional y con esta declaración de 9 emergencias que supera aquella emergencia del año 2002, a nuestro juicio lo estamos haciendo. No nos parece bien cerrar el Congreso de la Nación en el altar de las herramientas del nuevo gobierno, no es un argumento serio. Entiendo las necesidades políticas del gobierno de Alberto Fernández, instalar la sensación de tierra arrasada, pero ese relato no es consistente con una transición ordenada que hemos tenido en nuestro sistema político como hace muchos años no teníamos. No es consistente con esa foto tan civilizada que tuvieron Alberto Fernández y Mauricio Macri al día siguiente de las elecciones, ni con esos múltiples abrazos que ocurrieron en este recinto. Por supuesto que hay una crisis social y económica importante y tenemos niveles de inflación, lo reconocemos, pero eso no amerita cerrar la Constitución Nacional, violentar el artículo 76 y darle la suma del poder público al Presidente de la Nación. No lo podemos hacer, no lo podemos permitir. Voy al fondo de esta ley, a la verdadera naturaleza de este proyecto camuflado detrás de un estado de emergencia que aquí afuera no se ve, porque la única emergencia que tenemos que atacar a esta hora es la emergencia alimentaria. ¿Y saben qué? La emergencia alimentaria la declaró este Congreso hace algunas semanas. Hay más de 10.000 millones de pesos en el nuevo presupuesto para ir a alimentos, hay más problemas logísticos para que lleguen los alimentos a los que padecen hambre que problemas presupuestarios. Esa emergencia debería estar trabajándose ya, en lugar de debatir superpoderes. La naturaleza y el fondo de esta ley tiene básicamente para que la ciudadanía, la gente que nos está viendo lo entienda, claro, tiene 3 ejes centrales del programa económico del gobierno. El congelamiento de las jubilaciones superiores a la mínima, superiores a los 14.067 pesos. No estamos hablando de jubilados ricos. 14.067 pesos. Un impuestazo a la clase media. Después, si tengo tiempo, voy a hablar de eso, porque creo que es un impuestazo a la clase media y no a los ricos. O vamos a creer que alguien que compra por Internet es Paolo Roca. Mucha gente accede a Internet para comprar sus cosas. Mucha gente paga en 12 cuotas un viajecito para ir a conocer otro lugar del mundo. Hoy Internet nos lleva a viajar con la imaginación. La gente viaja mucho más que hace 10 años. Le están sacando ese privilegio de oro a la clase media y a los hijos de la clase media, con ese impuesto de 30% oneroso que le acaban de poner. El tercer eje es la reestructuración del sistema energético, que ojalá no sea para despilfarar la energía como hicieron durante 10 años de gobierno, que nos obligó a subir las tarifas como nunca antes en la historia, porque la energía era carísima, porque la teníamos que traer de afuera en barcos gasificadores. Porque nosotros, el país del segundo yacimiento de gas del mundo, importaba gas licuado de no sé qué país. A esa vergüenza no queremos volver, por eso no vamos a votar esta ley. Voy a hablar del congelamiento de las jubilaciones. La suspensión de la ley de movilidad, que era un derecho adquirido, consagrado por la Corte Suprema de Justicia, que costó además, la última ley de movilidad, le costó a este Congreso 14 toneladas de piedra tirada por unos energúmenos que estaban ahí afuera, y a varios diputados agredidos, justamente lo que hizo fue proteger a los jubilados de los procesos de alta inflación como los que estamos sufriendo. Y en marzo iban a tener una recomposición del 12% y un aumento interanual del 52% que le iba a ganar a la inflación. Y la estamos suspendiendo. ¿Alguien cree que se necesita una ley para subir las jubilaciones mínimas? Nunca en la historia vino nadie acá a pedir una ley para subir las jubilaciones mínimas. Lo que quieren es congelar las jubilaciones superiores a la mínima. Los veteranos de Malvinas. Los adultos mayores. Las pensiones no contributivas. De eso estamos hablando. Y ahora para colmo mentero, mirando el nuevo dictamen, que ahora tenemos jubilados de primera y jubilados de segunda en la Argentina. Sí, para el que está mirando en su casa y gana 19 mil pesos de jubilación, quiero decirle que los jubilados de primera que van a estar exceptuados de este congelamiento son los docentes contra los cuales no tengo nada. Los científicos, tampoco tengo nada. Y los jueces, escuché por ahí que también se estaba conversando poner algunos jubilados jueces. Tampoco tengo nada contra los jueces. Pero ¿por qué un empleado público va a estar congelado y estos tres sectores no? No quiero pensar que porque hay un diputado de la bancada oficialista que pertenece a la CTA, que esto fue lo que llevó a que tengamos en la Argentina jubilados de primera y jubilados de segunda. Los riesgos y antecedentes de este congelamiento son enormes. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo hizo del 2002 al 2006 un achatamiento tremendo de la pirámide previsional que llevó al fallo Badaro y culminó en la ley de reparación histórica del gobierno de Macri, que probablemente le haya costado su gobierno. Porque esa ley costó más de un punto y medio del producto que probablemente si no se hubiesen gastado, hoy no estaríamos en la situación de endeudamiento en la cual estamos. Es decir, que el gobierno de Macri no solo se comió el chasco de recomponer las tarifas de una energía que ustedes se rifaron en 10 años, sino que además tuvo que pagarle a los jubilados y no a aquellos 200 mil y pico que murieron en la transición para poder cobrar. Y ahora quieren repetir la misma historia. La desindexación de las jubilaciones o el congelamiento es poner el carro delante del caballo. Lo que tiene que hacer el oficialismo, y no digo que sea fácil porque nosotros fracasamos en tratar de estabilizar una economía cuando salimos del desastre que nos dejó Cristina Kirchner, y esto es así, y la historia cada día lo deja más claro, porque esta ha sido la historia de Argentina y de Latinoamérica del último siglo. Lo que pasa es que Argentina y Latinoamérica, la diferencia de algunos países de Latinoamérica, es que no volvieron al populismo, no volvieron al revoleo de dinamitar las bases de una macroeconomía. Después no es fácil. No nos fue fácil a nosotros, pero créanme, no les va a ser fácil a ustedes. Van a pagar parte de la herencia de Cristina Kirchner, y este camino no los lleva al éxito. Tienen que construir sobre las bases que dejó el presidente Macri, no destruir lo que se ha dejado. Se me apagó la computadora, perdón. ¿Por qué digo que es poner el carro delante del caballo? Primero, para desindexar la economía, tiene que haber un plan económico, que el ministro Guzmán esboza, pero no termina de... Dice todavía, habla de un plan de integral, de estabilización, lo respeto mucho a Martín Guzmán, pero todavía no vemos el plan. No podemos cargar el ajuste sobre los jubilados si antes no pusiste sobre la mesa un plan para bajar la inflación. Es al revés. ¿Quieren experiencias? Israel 1985, el plan austral de 1987, la convertibilidad de 1991, y el plan Cardoso del 94. Planes que hicieron, planes económicos de estabilización, que tuvieron, luego de ese plan de estabilización, como una condición en la política de ingresos, es la desindexación de toda la economía, no de los jubilados, de las tarifas, del gasto público, de los salarios, de los contratos de la economía, y esos fueron programas que inicialmente tuvieron éxito, por supuesto, después hubo muchas dificultades, pero en Brasil funcionó, en Israel funcionó. Acá se hace al revés. Nos piden que votemos el ajuste a los jubilados antes de poner un plan para bajar la inflación que no conocemos. El paquete impositivo, creo yo, es un impuestazo de casi dos puntos a la clase media. Por supuesto, alguien me dirá, bueno, las retenciones no son a clase media. El pequeño y mediano productor rural, yo no sé si es rico, yo no sé si el que cultiva soja a 200 hectáreas, 100 hectáreas, es rico. Está bien, tiene que poner un poco más que aquel que no llega a fin de mes, pero la verdad es que estamos yendo siempre a cazar en el mismo zoológico. Y lo entiendo, lo entiendo, pero otra vez vuelvo, bienes personales, aquel que tenga 30 mil dólares de ahorro declarado va a pagar la nueva tasa potenciada de bienes personales. Viajes al exterior, un privilegio de los ricos únicamente, no lo sé. Los jubilados que ganan más de 14 mil 67 pesos son ricos, no lo sé, realmente creo que no. A tal punto llegamos que este proyecto graba con el 30% la ayuda familiar a ciudadanos argentinos en el extranjero. Que cuando era gobierno Cristina Fernández de Kirchner puso un tope de 1.500 dólares para ayuda familiar. Esto es cero hoy acá. O sea que si uno tiene un hijo estudiando afuera, un pariente que vive afuera, o un venezolano que quiere mandarle a su familia que está agobiada por el régimen de Maduro, tiene que pagar el impuesto del 30% que le acaban de poner. A los muchos venezolanos que vinieron a laburar acá y que lo están haciendo muy bien. Y que los recibimos con los brazos abiertos porque es gente de primera. A ese le van a cobrar el impuesto del 30% para subsidiar a sus pobres familiares que no tuvieron plata para venir hasta la Argentina. Y voy a finalizar porque ya se me acabó el tiempo. Nosotros queremos ayudar al gobierno. Lo queremos ayudar, le queremos dar herramientas. pero no nos pidan que traicionemos a nuestro 41%, no nos pidan que traicionemos a un electorado que votó muy dividido, que no les dio la suma del poder público. Si ustedes quieren, ni siquiera nuestro 41%, el 52% que no los votó. Y acá incluyo a los compañeros de la oposición que se sientan en el medio. Ellos también son parte del 52% con todos nosotros. Y ese 52% en gran medida votó por el miedo a esto, por el miedo a que vuelva el abuso, los superpoderes, la prepotencia y que se vuelvan a cometer los mismos errores del pasado. Y acá se están dando herramientas para llevar adelante las mismas políticas que fracasaron y que nos pusieron en gran parte de la responsabilidad de esta situación. Así que, por estas razones, señor Presidente, nosotros no vamos a acompañar este proyecto de ley y por el contrario vamos a pedir enorme cantidad de cambios en la discusión en particular para que por lo menos podamos acotar parte de los abusos que incluye este proyecto de ley. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Pastori. Diez minutos, Luis, diputado. Sí, gracias, presidente. Bien dicen que no existe una segunda oportunidad para causar una primera impresión. yo lamento mucho, nuestro bloque, nuestro interbloque lamenta mucho que la primera impresión que da la nueva gestión recientemente asumida sea este pésimo proyecto de ley que bajo un rimbombante título de solidaridad social y de reactivación productiva en realidad advertimos con una primera lectura rápida que es el pretexto para, es un pretexto solamente para otorgarle facultades excepcionales al presidente de la nación. Lamentamos, repito, que la primera la primera ley, el primer proyecto enviado por la nueva gestión haya tenido que ser este muy mal proyecto. Señor presidente, esta ley no es de solidaridad social, no entendemos nosotros la solidaridad social, suspender a los jubilados y pensionados del país la actualización trimestral de sus saberes tal como lo marca la ley vigente y dejar al arbitrio del presidente de la nación cuánto va a otorgar a quiénes, cómo, de qué manera. no hemos visto nunca en la historia económica que la reactivación productiva de un país vaya de la mano de la creación de nuevos impuestos o del aumento de las alícuotas de los impuestos ya existentes. No es esto solidaridad social, no es esto reactivación productiva, es el título que han encontrado para justificar un festival continuado de emergencias como el que propone esta ley. Nos hablaban de tres emergencias la semana pasada, nos encontramos con nueve emergencias, multi emergencias a la carta en el proyecto que estamos tratando. Señor presidente, la pregunta clave para analizar este proyecto de ley es si realmente estamos en emergencia en la Argentina del modo que se pretende ponerlo aquí, que justifique cada uno de los doce títulos y alrededor de veinte capítulos que hubiesen merecido de por sí al menos una docena de leyes que hubiésemos con todo gusto y con el ánimo de colaborar y de aportar hubiésemos contribuido a discutirlas, a aprobar todas aquellas que nos parecían pertinentes, discutirlas una por una. Pero no en un paquete que entra a las cinco de la tarde del día martes tratada en un plenario de comisiones durante doce horas al día siguiente sin la participación y quiero aquí reconocer y desagraviar de algún modo a una oficina que no es de ningún sector político, no es de ningún bloque y que es la oficina del presupuesto del Congreso. Esta oficina que nosotros la creamos por ley y que hubiese sido de una gran valía conocer su análisis para conocer y despejarnos un montón de dudas. Lamentablemente la gran ausente de este debate señor Presidente es la oficina de presupuesto del Congreso. Pero volvemos a la pregunta clave, ¿estamos realmente en una situación de emergencia como la que aquí se pretende? Toda gestión de gobierno como el que terminó su mandato hace pocos días tiene sus luces y sus sombras y vamos a empezar por las sombras para que se advierta que no estamos nosotros encerrados en una posición de creer que todo lo que se hizo se hizo bien. Entre las sombras acá se destacó la caída de la actividad económica que en estos cuatro años va a terminar siendo de un promedio de un 1,2% del PBI. También el aumento de la pobreza que aumentó del 30 al 36% en estos cuatro años de acuerdo a los últimos datos. La inflación que aumentó del 28 al 55% pero el promedio 84 a 2009 del 68%. el desempleo que al segundo trimestre estaba en el 10,6% pero hoy nos enteramos a través de la publicación del INDEC que bajó al 9,7% en el tercer trimestre de este año. Una deuda pública con problema de liquidez para el pago no de solvencia y que debe ser reestructurada con lo cual estamos absolutamente de acuerdo. Datos que son sombras que obviamente hoy están sobre la Argentina. Pero quiero contrastarla señor presidente también con las luces que significan importantes logros que no pueden ser minimizados. Veamos la baja del déficit fiscal primario del 5,8% del PIB en 2015 a menos del 1% este año. La baja del gasto público primario en 5,5 puntos del PBI especialmente en los subsidios a la energía y al transporte. La baja del déficit fiscal total del 5,1% en 2015 al 3,8% del PIB en 2019. La recuperación del federalismo fiscal con las provincias que aumentaron su participación en la recaudación de impuestos nacionales del 40,5% en 2015 al 49,5% en 2019. El equilibrio energético después de muchos años la baja de la presión impositiva del 31 al 28% del PIB 3 puntos de baja en la presión a partir de la baja en las alícuotas de ganancias para sociedades suba del mínimo no imponible para personas físicas personas humanas baja en las alícuotas de bienes personales y suba del mínimo no imponible en bienes personales baja de la retención a las exportaciones la soja del 35 al 24 y el resto del 22 al 6 mínimo no imponible para las cargas patronales en los aportes de los impuestos al trabajo el impuesto al cheque a cuenta del impuesto a las ganancias la balanza comercial superhabitaria y el déficit de la cuenta corriente cercano al equilibrio y superávit en la balanza comercial un tipo de cambio que hoy es competitivo por lo menos lo era antes de esta devaluación que produjo el anuncio de la implementación del impuesto a la compra de moneda extranjera los acuerdos comerciales con la Unión Europea y el EFTA entre otros señor presidente las políticas públicas la podemos discutir podemos estar más de acuerdo menos de acuerdo totalmente de acuerdo totalmente en desacuerdo pero los números no los podemos discutir los números son estos y no los podemos discutir a los números no los podemos discutir a partir de la recuperación del INDEC en tiempo velozísimo y quiero dar un reconocimiento a la extraordinaria labor del doctor Todesca que al frente del INDEC lo ha recuperado y hoy podemos hablar sobre base cierta con números reales y comprobables y que lo utilizamos todos oficialismo y oposición párrafo una pequeña digresión queremos desearle el mayor de los éxitos al colega mandato cumplido Marcos Lavagna que va a continuar la gran labor que desempeñó Todesca pero también quiero decir que no me gustó que la primera publicación hecha por el INDEC abre de un aumento del desempleo citando el 9,7 cuando en realidad venimos del 9,6 cuando venimos del 9,7 cuando venimos del 10,6 del trimestre anterior más abajo aclara con letra chiquita que el aumento es en la comparación interanual pero el desempleo bajó señor presidente respecto a la última medición espero que esto haya sido simplemente una omisión que no se que se haya pasado por alto al amigo Marco Lavagna quien apreciamos mucho entonces presidente les decía las políticas públicas las podemos discutir los números son estos entonces volvemos a la pregunta inicial estamos en la situación de emergencia pública total que pretende este proyecto de ley bajo el cual se esconde la verdadera intención que es la de otorgar estos poderes excepcionales al presidente de la nación claramente entendemos que no por ello finalmente se equivoca el nuevo gobierno en su primera apuesta grande equivocación señor presidente que lamentablemente la vamos a pagar nuevamente todos los argentinos muchas gracias tiene la palabra el diputado Pablo Shedling gracias señor presidente permítanme que hable unos minutos acerca de algunos números y de la situación de emergencia sanitaria que hoy volvemos a traer al debate en este congreso y que deberemos seguramente terminar con media sanción al final de esta jornada la verdad que la emergencia sanitaria por primera vez en la Argentina fue decretada acá en el 2002 y llevamos 17 años prorrogando esta emergencia sanitaria evidentemente las responsabilidades son de todos es una situación compleja la Argentina tiene un sistema de salud del cual se puede sentir orgullosa el sistema de salud argentino es un sistema de salud fraccionado es un sistema de salud mixto en donde la mitad de la población se atiende en el sector público de salud y la otra mitad de la población tiene seguridad social a partir de sus obras sociales de aportes y contribuciones del trabajo en blanco hoy estuve invitado por el ministro Ginés a la primera reunión del consejo federal de salud de este año y tuve contacto con los ministros de salud de todas las provincias argentinas y la situación que describen en cada una de las provincias provincias de todos los signos políticos es una situación de clara emergencia hay una situación de quebranto y falta de cadena de pago en el sistema de salud en todas las provincias argentinas esta situación está agravada con el riesgo a la reemergencia de enfermedades como se dijo acá el sarampión que es una situación mundial y que tiene que ver con las bajas coberturas de vacunas pero también con la alerta por la reintroducción del dengue desde Paraguay en las próximas semanas la otra mitad de la argentina la mitad de la argentina que se que se atiende a través de la seguridad social también está en situación crítica fíjense en algunos números desde el año 2010 al 2019 el PMO que es la cantidad como se mide el costo del PMO el PMO es el plan médico obligatorio que las obras sociales deben asegurarle a sus afiliados en el año 2010 febrero valía 88 pesos calculados en el julio del 2019 antes de la última devaluación valía 1833 pesos calculados la inflación en el sistema de salud es 70 veces 70% más alta que la inflación general eso pasa en casi todos los países pero evidentemente en la Argentina está agravado los ingresos a la seguridad social en este mismo periodo bajaron un 17% en relación a la pérdida de trabajo formal que tuvo que tuvieron los argentinos hoy tenemos cerca de 111 obras sociales pequeñas en la Argentina que si no votamos la emergencia sanitaria van a entrar en situación de quebranto representan la atención de 4,5 millones de argentinos que se atienden a partir de esas obras sociales ADECRA una de las asociaciones de clínica y sanatorio que representa el 30% tiene un 50% de las clínicas y sanatorios de la Argentina que están sin pagar sus obligaciones fiscales eso imagínense lo que es el otro 70% que seguramente es mucho peor y que aparte tiene una distribución geográfica que es mucho peor en el NOA y el NEA que en la ciudad de Buenos Aires es necesario reprogramar rebotar la emergencia sanitaria pero también es necesario que los argentinos y nosotros somos parte de esos argentinos con responsabilidad generemos los cambios estructurales para que de acá a unos cuantos años más no tengamos que seguir prorrogando la emergencia sanitaria y en este sentido tengo que decir que esta ley es muy buena no solamente el gobierno de Alberto Fernández ha recuperado el Ministerio de Salud para un sistema absolutamente fraccionado como el argentino que requiere una gobernanza clara y ha puesto en él al Ministro Ginés sino también que esta misma ley prevé un plan federal de salud como venimos pidiendo hace muchos años prevé priorizar las acciones sanitarias más importantes la madre y el hijo las vacunas las enfermedades crónicas el VIH que no han sido priorizadas en la última gestión pretende controlar a todo el sistema de salud al sistema público pero también al de la seguridad social al del PAMI al de las prepagas viene esta ley con la posibilidad de que no tengamos que pagar impuestos por las vacunas que están en aduanas se acuerdan que cuando votamos vacunas el año pasado habíamos pedido esto y se nos había negado hoy hay 12 millones de dosis de vacuna en aduana han quedado 12 millones de dosis que se van a desaduanizar esta ley hoy también viene a quitar las tasas de importación y de IVA para las vacunas tenemos un claro problema en la Argentina en muchas áreas y el tema sanitario no es menor les pido a todos los diputados acompañemos con la media sanción esto lo tenemos que resolver entre todos la situación en la Argentina es grave la situación sanitaria es crítica muchas gracias señor presidente gracias diputado Shedlin tiene la palabra la diputada Fernanda Vallejos si es que gracias señor presidente señor presidente estamos aquí esta tarde para darle media sanción a la ley de solidaridad social y reactivación productiva pero déjeme afirmar también que estoy segura que además estamos inaugurando un nuevo tiempo histórico en nuestro país con este proyecto nuestro gobierno nuestro presidente que nos ha hablado en esta misma casa de una nueva Argentina de una Argentina unida nos está convocando a todos y a todas a construir esa nueva unidad de los argentinos y de las argentinas y no es cualquier unidad es una unidad basada en la solidaridad solidaridad señor presidente que es no casualmente el pilar sobre el cual han sustentado su éxito los países más desarrollados del mundo aquellos que tantas veces observamos como ejemplo una solidaridad que busca tenderle la mano a los que más están sufriendo y que viene a restañar cuatro años de dolor y de sufrimiento para millones y millones de argentinos y de argentinas en situación muchos de ellos de vulnerabilidad extrema hoy por hoy en nuestro país una solidaridad que se construye con el compromiso y la participación de aquellos que como bien decía el diputado Martínez no decimos que son privilegiados pero sí que tienen una posición relativa más favorecida que el resto y es una solidaridad que repone la justicia social que tan ausente ha estado en estos últimos cuatro años en nuestra patria pero que al mismo tiempo también asegura la racionalidad económica de los instrumentos que de ella emanan como los que surgen de esta norma porque cuando le tendemos la mano a los que más están sufriendo estamos dándole además nuevo impulso al consumo a la demanda a la actividad cuando venimos en nuestro país de un largo periodo de recesión profunda de avance del desempleo de la pobreza de la indigencia de la desigualdad y entonces tengo que decir también señor presidente que hemos visto muchos argentinos y argentinas con algo de tristeza algunas actitudes que hemos presenciado en las últimas jornadas porque realmente parece difícil que quienes han gobernado hasta hace pocos días atrás y durante los últimos cuatro años nuestro país y de nuevo no se trata de echar culpas pero sí de asumir todas y todos la responsabilidad que nos cabe y en ese marco es difícil pensar que quienes han gobernado todo el país en los últimos cuatro años puedan eludir la responsabilidad por esta situación de emergencia económica social financiera que hoy atraviesa nuestra patria y desde desde ese lugar de asumir la responsabilidad por poner en marcha un programa de política económica en el que seguramente han creído y han estado convencidos un programa neoliberal de desregulación de liberalización económica y financiera de debilitamiento del estado de un vertiginoso e irresponsable a mi juicio endeudamiento que se usó además casi en su totalidad para financiar la fuga de 90.000 millones de dólares de nuestro país en fin cargan con la responsabilidad de haber generado a partir de ese programa de política la situación de emergencia que es la que nos conduce al tratamiento de esta ley no obstante creo señor presidente que que estamos a tiempo porque nadie no importa a qué espacio político pertenezcamos o qué ideas profesemos nadie que esté dispuesto a levantar la mirada y observar al de al lado y observar a esos 6 de cada 10 niños niñas jóvenes que hoy en nuestro país están viviendo bajo la línea de pobreza a los 15 millones de compatriotas que están sufriendo hambre inseguridad alimentaria en nuestra Argentina a esas más de 20.000 empresas que han desaparecido a esos comercios empresas y familias que no pueden pagar las tarifas de los servicios básicos a esos jubilados que no sólo no pueden cubrir la canasta básica o la canasta alimentaria sino que además tienen que privarse de un bien tan indispensable como son los remedios para nuestros adultos mayores nadie que sea capaz de mirar al de al lado de reconocerlo como un igual de reconocernos en definitiva entre todos como lo que somos como una gran comunidad nacional puede ser indiferente y entonces creo que puede ser este nuevo tiempo histórico que estamos inaugurando también el tiempo donde se terminen los pretextos y digo pretextos porque he escuchado a diputados de la oposición hablando sobre las funciones y el funcionamiento de este congreso señor presidente tuvimos durante cuatro años un presidente de la república que gobernó prácticamente por decreto hasta jueces de la corte se pretendió imponer por decreto en nuestro país y este congreso permaneció virtualmente cerrado incluso en situaciones tan graves y trascendentes como fue el momento en el que nos metieron otra vez por la ventana al fondo monetario internacional en la argentina después de que nos habíamos librado de esa tremenda presencia y no abrieron el congreso para eso y no bajaron a debatir en la sesión especial que convocamos para tratarlo y cuando estuvo abierto este congreso fue para aprobar leyes en contra del pueblo argentino como hace dos años atrás en diciembre de 2017 cuando se aprobó la reforma previsional que les ha costado a nuestros jubilados que las jubilaciones caigan un 13% en los últimos dos años y 20% en los cuatro años de gobierno de Macri ya redondeó silencio por favor esa fórmula esa fórmula que se ve en el gráfico en la línea roja la diferencia con respecto a lo que hubieran ganado de mantenerse la fórmula anterior una fórmula que rechazamos en aquel momento como rechazó el pueblo argentino en la calle soportando una brutal represión de la fuerza de seguridad del gobierno que terminó el 10 de diciembre y que entonces ahora el nuevo gobierno está pidiendo 180 días para trabajar en una fórmula superadora para nuestros jubilados a los que es necesario aclarar porque también hay que lamentar silencio por favor la conclusión que se intentó imponer vaya redondeando diputada ya termino señor presidente no hay congelamiento de jubilaciones señor presidente rige el aumento de diciembre con la fórmula actual hay 5 mil pesos de bono extra en diciembre y en enero para los que perciben los haberes más bajos y hay aumentos trimestrales como hubiera correspondido y como corresponde con la diferencia de que no van a ser con el criterio de esa fórmula que nosotros siempre rechazamos sino con un nuevo criterio que va a fijar el gobierno que eligieron la mayoría de los argentinos y de las argentinas para que cambie este modelo económico para que dé vuelta a una situación dramática en nuestro país y que es lo que vamos a empezar a hacer con estos instrumentos de los que vamos a dotar a nuestro gobierno y a nuestro presidente para que le dé a los argentinos y a las argentinas las respuestas que necesitan y para las que nos han votado muchas gracias gracias diputada diputado Marcos Clery tiene dos minutos menos que se comió su compañera de bloque dos minutos menos tiene así que tiene cuatro minutos les pido por favor que respetemos al que está hablando que seamos respetuosos gracias gracias presidente sea un minuto dos minutos tres minutos los que tenemos que poner en contexto porque hoy estamos acá estamos hoy acá pidiendo una ley de emergencia porque durante el año 2015-2019 año que gobernó los que hoy son opositores y antes eran oficialistas cayó 5% del Producto Bruto Interno cayó 8% del Producto Bruto per cápita hubo 500% de devaluación nos dejaron con un 40% de pobreza a los argentinos 11% de desempleo un 18% en varones jóvenes y un 23% en mujeres jóvenes el 90% del Producto Bruto Interno comprometido con el endeudamiento brutal que tomaron sin pasar por este Congreso de la Nación y principalmente acotando los vencimientos de los próximos cuatro años con el Fondo Monetario Internacional nos hablan de que aquí estamos delegando facultades del Poder Ejecutivo Nacional sí la estamos haciendo desde el Congreso de la Nación y la vamos a controlar desde el Congreso de la Nación hay legisladores nuevos pero también deben conocer los que ya tienen experiencia que hay una comisión que hoy que se constituyó a la mañana la Comisión Bicameral de Trámite Permanente Legislativo y de Decretos Delegados esa comisión tiene que controlar los decretos delegados que va a emitir el Poder Ejecutivo Nacional en base a las facultades que hoy vamos a votar junto con otras comisiones que también tienen que analizar las acciones que lleva adelante el Poder Ejecutivo Nacional se las voy a pasar a leer además de la Comisión Bicameral va a estar la Comisión Revisora de Cuentas también la Comisión de Control del Fondo de Seguridad Social también hay otras comisiones bicamerales importantes que por integración proporcional de integrantes de este Congreso tanto diputados y senadores tenemos la posibilidad no solo de controlar sino que hacer que el Poder Legislativo junto con el Poder Ejecutivo trabajen para poner a la Argentina de pie hoy como antes les dije con el Fondo Monetario Internacional endeudaron a la Argentina en 44 mil millones de dólares acuerdo que no vino aquí acuerdo que no pasó por el Congreso de la Nación pero si el Poder Ejecutivo Nacional y algunos legisladores que hoy son opositores y anteoficialistas delegaron en el Fondo Monetario Internacional el modelo político económico social que se aplicó en la Argentina y las consecuencias de ese modelo político económico social nos trajo a esto a que en el día de hoy tengamos que debatir la emergencia económica financiera fiscal administrativa previsional tarifaria energética sanitaria y social si ustedes que gobernaron cuatro años la Argentina nos dejaron con estas consecuencias si hoy nosotros junto con ustedes tenemos que buscar la solución y para buscar esta solución el Poder Ejecutivo Nacional primero cumpliendo el contrato electoral de lo que se dice en campaña se cumple porque gobernamos con la sinceridad y la verdad esto también contrasta con lo que sucedió los cuatro años de gobierno anterior cada cosa que se dijo en campaña se hizo lo contrario nosotros queremos tener un vínculo genuino sincero con nuestro pueblo que este congreso con transparencia con claridad con convicción le habla al pueblo argentino el estado de situación del estado nacional y entre todos salgamos hacia adelante por eso con la verdad y con la sinceridad pedimos esta emergencia y esta emergencia que va a delegar facultades según establece la constitución nacional en el artículo 76 es por un periodo determinado es un año es la declaración de emergencia y para los casos específicos que se establece y por supuesto con el control que el congreso de la nación va a tener que realizar presidente muchísimas cosas van a decir mis compañeros de bancada en el día de hoy y que seguramente van a ser nuestra verdad relativa esa verdad relativa que vamos a tratar de convencer para construir una mayoría y que este proyecto de ley salga por unanimidad porque el pueblo también está pidiendo eso además del diálogo del consenso comprendamos que en el contexto que está la argentina necesita de todos y de todas para ponerse de pie y hoy quiero recordar a 18 años del 19 de diciembre del 2001 a Pocho de Leprati Pocho de Leprati fue ejecutado por la policía en el barrio Ludaña en la provincia de Santa Fe cuando salió del comedor comunitario y le pidió a la policía que bajen las armas que aquí hay solo chicos comiendo bajen los prejuicios el pueblo argentino quiere unidad construyendo y pongamos la argentina de pie pongamos el pan el pan de comida en la mesa de los argentinos el programa y la mirada integral de salir adelante en conjunto de esa crisis del 2001 nació la emergencia del 2002 de los 4 años de gobierno de ustedes están haciendo esta emergencia que entre todos tenemos que votar para poner la argentina de pie muchísimas gracias señor presidente gracias diputado Marcos Clery tiene la palabra el diputado Maximiliano Ferraro muchas gracias señor presidente mire en primer lugar creo que para llevar adelante este debate tenemos que llamar las cosas por su nombre nosotros la verdad que creemos que más que ley de solidaridad social y reactivación productiva esto señor presidente es una nueva ley de plenos poderes que se está pretendiendo votar en la Argentina y ¿por qué lo digo? porque mire cuando en marzo del 2001 se discutían los plenos poderes a Domingo Felipe Cavallo la diputada Carrió sostenía claramente en ese discurso que hay culturas jurídicas donde hay cosas que no se pueden discutir que no se pueden obviar señor presidente porque como decía el gran jurista Genaro Carrió en el lenguaje señor presidente en el lenguaje del derecho si un texto cualquier cosa es posible en ese texto entonces todo es posible en la Argentina y yo esto lo quiero marcar porque me parece que como bien lo plantee en el día de ayer en las reuniones plenarias de la comisión de presupuesto y legislación general me parece que tenemos que hacer en este recinto un orden del planteo desde lo simbólico y desde lo político y esto lo voy a seguir sosteniendo ya que en el debate de toda ley en la discusión general y en la discusión particular y en el análisis de cada uno de los artículos tiene que estar claramente expresada la voluntad y el espíritu del legislador que es lo que se pretende entonces del lado nuestro no vamos a permitir que se instale desde el punto de vista del texto desde el punto de vista de la semiótica que esto es una ley de solidaridad para sacar a la Argentina adelante llamemos las cosas por su nombre señor presidente esto es una clara ley de plenos poderes para que el ejecutivo haga lo que quiera a partir de la sanción definitiva de esta ley y esto lo planteo porque presidente el texto de una ley hace un contexto y acá es otra de las grandes diferencias que nosotros queremos plantear esta ley esta decisión del gobierno electo por el pueblo que arrancó el próximo el pasado 10 de diciembre pretende hacernos creer pretende crear la idea de que la Argentina es tierra arrasada al igual o similar en lo que fue el 2001 o la crisis hiperinflacionaria de 1989 y esto no es así señor presidente nosotros por supuesto gobernamos cuatro años con aciertos con errores no somos infalibles nos hacemos cargo de la responsabilidad que nos otorgó el mandato popular durante cuatro años pero no vamos a permitir que de un lado se diga que estamos ante una Argentina de tierra arrasada como si esto fuera una verdadera verdad instalada por quienes llegaron ahora el 10 de diciembre pretenden señor presidente una vez más el estado de excepción el estado de emergencia que ya la Argentina repetidamente tuvo y actuó en forma recurrente pretenden instalar este estado de excepción como la regla se nos presenta una vez más en el debate parlamentario de este recinto como un claro paradigma de gobierno dominante señor presidente y esto la verdad que es un umbral de indeterminación y de absolutismo que pone en jaque a las instituciones de nuestro país lo dijimos desde un principio no es de ahora señor presidente estamos dispuestos a colaborar lo ha dicho el diputado de la espina somos una oposición seria responsable y hemos dicho que estamos dispuestos a sesionar las veces que sean necesarias en diciembre enero febrero o cuando así lo consideren para discutir los casos específicos y las leyes específicas que sean necesarias para definir las políticas públicas en la Argentina pero sabe a qué no estamos dispuestos no estamos dispuestos a otorgar una vez más en la Argentina superpoderes especiales no estamos dispuestos a delegar facultades que le son propias a este parlamento y que en el debate y en algunas interlocuciones de diputados preopinantes veo cómo se confunde lo que es la delegación de una facultad con lo que es un decreto de necesidad y urgencia que claramente en el debate de la convención constituyente del 94 esto nos guste más o nos guste menos vinculado a los decretos de necesidad y urgencia y las facultades delegadas quedó claramente resuelto por el convencional y expresado en nuestra constitución pero a su vez no es un capricho señor presidente no es porque asumió un nuevo gobierno el 10 de diciembre y nosotros venimos a este recinto a decir no estamos dispuestos a otorgar superpoderes no estamos dispuestos a delegar facultades sino que tiene que ver señor presidente con una coherencia parlamentaria durante muchos años en este recinto que si se quiere empieza en la discusión de delegaciones facultadas en la convención constituyente de 1994 en los plenos poderes a Domingo Cavallo en las emergencias económicas que se votaron en el 2002 2003 2004 en los superpoderes que se pretendían para Huberti y para Julio De Vido con respecto a corredores viales no es una posición que no se conoce por parte de nosotros o muchos de nosotros con esta ley señor presidente pretenden quitarle al congreso facultades que le son propias nosotros vivimos en una república presidente estado de derecho y regímenes donde manda la constitución republicana uno no puede hacer lo que quiere muchas veces los poderes de turno distintos sean los signos políticos que nos han tocado gobernar creen que son más poderosos teniendo este tipo de facultades y superpoderes especiales que creyendo en el mecanismo de la representación popular que ostentamos en este congreso de la nación las distintas representaciones de mayorías minorías que conformamos este cuerpo señor presidente acá por supuesto que ninguno vamos a poner en dudas que el pueblo los ha avalado con su voto por supuesto pero el aval que les dio la ciudadanía con su voto no es un cheque en blanco para que vuelvan a instaurar en la Argentina el estado de excepción no lo es todos mayorías minorías en un orden constitucional republicano y de división de poderes señor presidente tenemos pesos y contrapesos una mayoría en nombre de esa mayoría no puede hacer lo que quiere y tampoco una minoría en nombre de esa minoría puede hacer lo que quiere por eso nuestros constituyentes por eso nuestra constitución es muy sabia en esos pesos y contrapesos y en la división de poderes y cuáles son cada una de las facultades que tenemos los poderes del estado acá y después diputados y diputadas de nuestro interbloque van a ser una mayor profundización desde el punto de vista jurídico y constitucional pero está claro y lo queremos decir con todas las letras acá se está violando sistemáticamente el artículo 29 el 75 y el 76 de nuestra constitución y como le decía esto no es un cheque en blanco una ley de tratamiento express para que pasemos de un plumazo de un día para el otro a una democracia refrendataria a una democracia delegativa como ustedes tienen la responsabilidad que les otorgó el 47% de los votos y también lo manifestó el diputado de la espina nosotros tenemos la responsabilidad de representar al 41% de la ciudadanía y esa representación tiene que ver con la manera de controlar la calidad democrática y la calidad institucional no solamente de esta Cámara de Diputados sino el funcionamiento de toda nuestra República nosotros no vamos acompañar de ninguna manera porque esto me parece que también hay que decirlo con todas las letras no vamos a acompañar ninguna la mayor presión y carga tributaria para diversos sectores de nuestra sociedad nosotros no vamos a avalar ningún tipo de quita del nivel adquisitivo de nuestros jubilados nosotros no vamos de ninguna manera a meterle la mano en el bolsillo otra vez a los pequeños y medianos productores que todos los días trabajan en nuestra Argentina por último y para cerrar silencio por favor por último y para cerrar señor presidente decirles que y lo dije ayer que la complejidad de los problemas actuales de la Argentina no son de hace cuatro años no somos a quienes nos tocó la responsabilidad de gobernar los únicos responsables creo que sinceramente si no destruimos las facultades que son propias de esta cámara de diputados y que cada uno de nosotros tenemos que honrarlas y representarlas creo que si tenemos en cuenta eso podemos comenzar a resolver entre todos juntos sin destruir el parlamento señor presidente y sin destruir nuestra constitución para que a partir del día de mañana cuando el senado le dé sanción definitiva o el lunes pasemos directamente a esa democracia refrendataria a esa democracia delegativa que ninguno de nosotros queremos volver muchísimas gracias 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 diputado tiene la palabra el diputado Luis Contigiani gracias señor presidente tengo el honor de representar con estas palabras preliminares y expresar algunas definiciones políticas de mi interbloque vamos a hablar durante toda la tarde mis compañeros de banca sobre todos los temas que implica esta ley y vamos a ir tomando posición y madurando la misma en el transcurso de esta sesión pero escuchando algunas expresiones encuentro un congreso invertido parecerían que algunas posiciones de este lado lo hubieran dicho hace meses atrás diputado del frente para la victoria y lo digo con respeto y algunas expresiones vertidas de acá parecería que la hubieran dicho el bloque de Cambiemos meses atrás ese es el drama de la Argentina esa es la crisis de legitimidad política que nuestra sociedad nos interpela la imposibilidad de establecer consenso puentes y trabajar con responsabilidad fuera del blanco y negro y que la única salida sea blanco no negro sí o lo que sea no tenemos otra no somos capaces de tener otra alternativa y sobre todo de hacernos cargo señores diputadas y diputados y presidentes de que la emergencia en la Argentina es un fracaso de la política de la política que tiene que llevarnos al desarrollo al desarrollo articular el bien común y la justicia social es el triunfo de la dinámica del odio la emergencia nadie nos gusta este tipo de leyes hagámonos cargo porque es la dinámica del odio y del desencuentro nacional y este interbloque va a trabajar para terminar con esa dinámica del odio y con responsabilidad vamos a hacer todos los aportes y vamos a correr los riesgos que necesita este país en un estado de situación más que difícil quebrado con una fractura social y una pobreza que nos debe interpelar como clase política porque le estamos transfiriendo al pueblo argentino a justes que nosotros no hacemos señor presidente hagámonos cargo de esta situación somos militantes reivindicamos la militancia política hagámonos cargo de esta situación mire señor presidente no vamos a sentirnos propietarios esto es lo que le pido con humildad a todos porque somos parte de un gran fracaso todos no vamos a sentirnos propietarios ni de un lado de la república y ni de un lado de la justicia social porque nosotros entendemos señor presidente que no hay república sin justicia social y no hay justicia social sin república este es el punto en el que está la Argentina entonces no vamos a sentirnos propietarios de un argumento vamos a tratar de establecer esos puentes esos comunes denominadores para que podamos avanzar fíjese usted señor presidente y lo digo con respeto me conocen como me manejo hablan de delegación de facultades claro que no nos gusta y vamos a trabajar para acotarla lo que más podemos durante este día pero de un lado se olvidan que delegaron facultades de hecho a una valorización financiera que considero escandalosa de la macroeconomía y que hoy ponen apriete la soberanía de nuestro país y del otro lado claro que hay preocupaciones yo las comparto porque hay algunas autocríticas que falta de cómo se manejaron discrecionalidades del poder en años atrás en este país pero de un lado y del otro son responsables mire la Argentina señor presidente hace ocho años que está estancada y en esta dinámica del odio se ponen de acuerdo en tres cosas pobreza desempleo y estancamiento económico con dos macroeconomías diferentes una apelando al consumo al voluntarismo pero sin modificar la matriz productiva necesaria para cambiar las bases de su desarrollo argentino y trayéndonos problemas de inversión estructural en serio y la otra apostando a una teoría del derrame que fracasó en todo el mundo no solo en la Argentina reiteradamente y que llevó a la concentración de la riqueza al quiebre de las pymes industriales y del trabajo y que nos llevó al estado de situación en la que estamos señores en vez de argumentar de un lado y del otro quien tiene más razón en esta crisis hagámonos cargo para salir adelante esto es lo que nos anima como interbloque federal un interbloque que está representado por diputados que pertenecen a la provincia de Santa Fe de Córdoba de la provincia de Buenos Aires entre otros compañeros que integran el bloque nosotros estamos dispuestos a hacer un gran aporte porque entendemos que hay cosas que corregir de esta ley de emergencia hay delegaciones que nos preocupan y situaciones que todavía en esta hora del recinto en este debate no están resueltas por ejemplo entendemos que los pequeños y medianos productores no tienen nada que ver con los 10.000 productores sojeros que producen el 80% de la soja en la Argentina eso no son ni oligarca ni terrateniente vayan a las provincias federales y van a entender que el pequeño y mediano productor trabaja invierte todos los días en nuestra provincia entendemos que un jubilado o mejor que un señor presidente y usted entiende de esto un trabajador que llegó a una jubilación mínima no es un jubilado privilegiado es un pobre pobre al que en estos últimos años le vaciaron su bolsillo pero es un pobre y hoy en esta ley está quedando mal parado señor presidente nosotros entendemos también que los docentes y los científicos no son privilegiados no pueden ser tratados en esta ley de emergencia como está siendo tratado ahí apelo a muchos compañeros que conozco de su recorrido del bloque oficialista que sepan defender esto y sobreponerse a esta situación tenemos señor presidente toda la tarde para trabajar nosotros tenemos mente abierta queremos romper este esquema del blanco y negro estamos invitando a todos a hacer los cargos en este contexto del país difícil para tratar de avanzar en una Argentina que necesita con humildad cerrar esa herida de legitimidad política que tenemos con nuestra gente cerrar la herida y la vergüenza de la pobreza y somos los primeros que tenemos que dar este gesto político tenemos que revertir esta situación en ese punto tenemos que reforzar nuestra vocación de servicio para eso por eso apelamos a la humildad y van a encontrar en este interbloque por ese camino trabajo estudio y vocación para transformar la realidad argentina estableciendo los puentes necesarios salvando a la república salvando el desarrollo y salvando la justicia social y el federalismo en la Argentina gracias señor presidente gracias diputado contigiani tiene la palabra el diputado José Luis Ramón gracias señor presidente yo quisiera referirme en relación a este proyecto de ley en primer lugar para marcar una línea directriz de la formación de nuestro bloque y de donde provenimos yo recuerdo en el año 2017 me tocó formar parte de esta cámara de diputados en oportunidad que de un lado o del otro estaba intentando uno de los lados imponer un sistema de ajuste de nuestros jubilados de la Argentina y del otro lado decían que eso era una barbaridad que estaba ocurriendo y la verdad que lo que en realidad estaba ocurriendo haber ya transitado dos años desde ese momento es que en realidad había una pelea tremenda en esta cámara entre dos frentes entre dos fuerzas que se estaban disputando el poder y la trampa de quienes estaban en el medio de esa pelea de esos dos frentes en ese momento eran los jubilados la parte más débil de nuestra sociedad han pasado dos años y a mí en ese tiempo he estado en mi provincia y quiero hablar de mi provincia porque los que integramos este bloque de la unidad federal para el desarrollo provenimos representando desde partidos provinciales el pueblo de nuestra provincia no las arcas de nuestra provincia ¿qué quiero decir con esto? que existe una negativa hoy de quienes son oposición a reconocer que cuando ocupaban el poder tenían una manera de dirigir la política tratando de sobreponerse con el otro grupo que intentaba sacarle el poder y no es esto un juego de palabras tiene que ver con la república tiene que ver con quien tiene el poder yo escuchaba recién a compañeros de la oposición en su exposición hablando de la república y de que hay una delegación y suma de poder al actual presidente hoy y la verdad que en estos dos años y sobre todo en este año y en el que pasó se gobernó a través de decretos de necesidad y urgencia cuando había que reasignar partidas presupuestarias hace muy poquito se trabajó sobre una ley de emergencia alimentaria en donde en el juego de amigo enemigo de esos dos frentes que detentan el poder ¿qué ocurrió? que las partidas presupuestarias dando un mensaje a nuestra sociedad iban a ser distribuidas solamente por la ministra de desarrollo social y el consejo de representación de los intereses del pueblo de nuestras provincias no estaba en esa ley que se dictó acá en el congreso ¿qué quiero decir con eso? el federalismo la argentina no termina en la general paz y en el conurbano de buenos aires no termina y fíjense que esta ley que se está tratando hoy tiene problemas graves que los que hoy la están cuestionando la cuestionaban anteriormente y hoy los argentinos que vivimos en el interior vamos a seguir subsidiando a la empresa Edenor Edesur que prestan el servicio de electricidad en la capital federal y de Gran Buenos Aires cuando pagan una boleta de mil pesos en mi provincia de Mendoza y en cada una de las provincias más alejadas de la Argentina la factura no baja hoy de 3.500 pesos ¿y por qué es eso? porque seguimos el interior subsidiando aquello que ocurre en esta capital federal por eso la línea directriz de nuestro bloque y de nuestro interbloque es marcar esa diferencia y creo que tenemos una oportunidad porque yo me he dado cuenta que este proyecto que ingresó con la intención de tener la suma del poder público del presidente a poco andar y plantarnos aquellos que resolvemos cuidar los intereses federales y del interior el artículo 85 a pocas horas de andar estaba salido del proyecto ¿qué quiero decir con esto? que ya no es ese absoluto que tiene un frente y el otro para resolver la política de la Argentina y quiero hablar del proyecto en particular necesitamos que ese ese plazo que le estamos dando al presidente de la nación para que resuelve y asigne casi un punto y medio del PBI de nuestra Argentina tenga un plazo más corto no puede tener un año tienen que reflexionar el bloque del oficialismo no puede ser un año tiene que ser menor tiene que haber rendición de la cuenta de un punto y medio del PBI que va a administrar con las manos libres del presidente tiene que venir el jefe de ministro y rendir cuentas uno de los puntos el principal otro punto a tener presente es el que se refiere a los servicios públicos y al valor de las tarifas yo recién empezaba la exposición diciendo me toca hacer política cara a cara en la casa de cada una de las familias de cada uno de los departamentos de mi provincia ¿qué encuentro ahí? que el problema no está en aquellas paritarias y en aquellos logros que logran tener ingresos buenos más o menos o magros el problema en las familias de cada una de los argentinos que viven en el interior y en esta capital y Gran Buenos Aires también es los egresos que tenemos en la familia ¿cuánto cuesta pagar la factura de electricidad? ¿cuánto cuesta pagar la factura de gas? ¿cuánto cuesta pagar el ticket de un supermercado que son 5 y que se apoderaron del mercado minorista en la Argentina? ¿cuánto cuesta poner a andar el mecanismo del transporte público para nuestra familia para ir a trabajar para ir a estudiar o para ir de vacaciones? el sistema económico en la Argentina concentrado en un grupo muy pequeño de empresas que se hicieron gigantes económicamente por no haber sido controlada son el objetivo de cada una de estas leyes que concentran el poder en un presidente por eso nosotros queremos que tenga límite por eso necesitamos que cuando hablamos de los cuadros tarifarios y su ajuste tiene que ser con equidad federal hemos vivido en esta misma cámara cuando se trató la ley de adecuación de los valores de las tarifas de los servicios públicos de gas y de electricidad que querían equidad hoy este proyecto también quiere equidad yo le voy a decir señores del oficialismo eso está equivocado la verdadera equidad no es una equidad de todos iguales es una equidad de acuerdo a aquel lugar en donde nosotros consideremos que es ser más igual que otro donde están todos los recursos en esta capital y en el gran Buenos Aires o aquel que vive en la Patagonia o aquel que vive en el norte de nuestro país o en la zona septentrional de mi provincia donde desde esta capital se considera que el valor de la tarifa del gas por ejemplo es un valor que se tiene que pagar igual que el que se paga en la capital federal entonces una familia de acá en una casita normal la misma casa de Mendoza ubicada en la capital o en el Gran Buenos Aires en la zona norte paga una factura de 2.000 3.000 pesos saben que en mi provincia esa factura está llegando a los 9.000 y 10.000 pesos esa es la inequidad cuando en este proyecto hablan de equidad no hay equidad ahí porque equidad es que nos hagamos y equilibremos la balanza para que seamos más iguales eso acá no está ocurriendo y yo veo dos cosas en la emergencia sanitaria hay un pícaro que metió el dedo en el lugar uno a mano negra dice vamos a limitar las nuevas prestaciones que ingresen al PMO saben que es eso limitar el acceso a la salud un abogado que defienda a los consumidores que quiera acceder a la salud para que el abuelo de la familia se ponga la prótesis que le dijo el médico para que pueda caminar y no en silla de rueda hay una prótesis que es muy barata y hay una prótesis que cuesta más cara esa prótesis tiene que hacer un juicio de amparo para que la justicia le dé la posibilidad no no puede tener este proyecto esa disposición de que se limite el PMO hemos logrado los consumidores todos incluidos los que estamos aquí poder tener la posibilidad de variar y mutar de una obra social que no me hace la prestación que necesita mi familia bueno en el proyecto están previendo esa mano negra que los consumidores de salud no tengamos la posibilidad de poder cambiar a una obra social de mejor calidad por decir otro tema la clase que es el motor de desarrollo de la Argentina el trabajador maestro policía comerciante que levanta la persiana todos los días a las 6 y media de la mañana en algún momento determinado este congreso resolvió que esas personas de la clase media de nuestra sociedad tuvieran la posibilidad de acceder a un préstamo transformarse en un usuario bancario y adquirir un préstamo uvi sancionado en esta cámara y que se ajustaba por el índice de la construcción lo que permitiría que se pagara una cuota razonable pero ¿qué pasó? hubo un gobierno de los últimos 4 años por eso yo no puedo creer esa antinomia que hoy encontramos en la cámara y que recién claramente el diputado Contigiani hacía referencia el banco central dijo no hay más uvi ahora son uva ¿y dónde se resolvieron los uva? en el banco central en el banco central los bancos encontraron una manera de dictar una resolución para que los préstamos uva sean ajustados por la inflación y el combo de la inflación el combo de la inflación y del desmejoramiento de los ingresos de una familia ¿qué llevan? a que no haya manera de poder pagar eso y aquel que compró el autito también con un crédito ¿qué hace el banco? no hay que ajustarlo la inflación nos está llevando puesto este proyecto no está incluyendo a esta parte de la sociedad que está sobreendeudada señor presidente y deme 30 segundos más porque ¿sabe qué? es una parte de la sociedad que es motor de desarrollo que la emergencia no puede ser solo de costo y rentabilidad de aquellos a los que se les concedió en la prestación de los servicios públicos del Estado la salud o los servicios sociales como los servicios públicos a los que hablaba yo recién y hacía referencia necesitamos que una una ley de emergencia prevea la protección de los intereses económicos del ciudadano común y que es motor de desarrollo de esta sociedad espero que en el transcurso del debate de hoy podamos resolver muchos de los puntos que hemos pedido al oficialismo que tenga en cuenta para que podamos nuestro bloque de manera federal y de manera de respeto a esta parte de la sociedad apoyar este proyecto que se está tratando hoy en la Cámara gracias diputado gracias diputado Ramón tiene la palabra la diputada Alma Zapag muchas gracias señor presidente señor presidente el país está en una profunda recesión el 40% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza la actividad económica cayó nuevamente en el orden de 3% tenemos déficit crónicos en las cuentas públicas y prácticamente vedado el acceso a financiamiento externo como Congreso Nacional tenemos la obligación de tomar todas las medidas legislativas necesarias y acompañar al Poder Ejecutivo Nacional para poner al país de pie y en actividad la emergencia pública ha sido definida por la Corte Suprema como aquellas situaciones que derivan de acontecimientos extraordinarios imprevisibles o bien inevitables con los recursos ordinarios que tiene una repercusión muy honda y extensa en la vida social de suerte que demandan remedios también extraordinarios la Corte además sostiene que la delegación de atribuciones no puede ser amplia e imprecisa y que la delegación tendrá mayores probabilidades de éxito cuando más claras sean las directrices de la ley que delega y que menores sean las pautas indeterminadas silencio por favor la delegación tiene que tener cláusulas que no sean demasiado genéricas o indeterminadas que no sean imprecisas que no sean amplias y que no sean poco claras estamos en emergencia necesitamos declarar la emergencia y vamos a acompañar no sólo para declararla no sólo para dar nuestras sugerencias para superarla sino desde nuestra provincia de Neuquén aportaremos soluciones concretas para salir adelante esto no significa sin embargo que vamos a conceder un cheque en blanco al nuevo gobierno la delegación de facultades que por ley se realiza en virtud de la emergencia existente en ningún caso debe entenderse como una alteración de las facultades no delegadas por las provincias a la nación cualquier avance arbitrario sobre las autonomías provinciales sobre las facultades derechos bienes o recursos de la provincia desobediendo expresas normas constitucionales que hacen a los pilares básicos del federalismo será nulo de nulidad absoluta que no haya ningún malentendido no podrá esgrimirse esta ley de emergencia ni buscarse explicaciones excusas o subterfugios para pretender ilegítimamente la suspensión limitación o abayazamiento de las autonomías provinciales y los derechos federales de que ella deriva una ley de emergencia representa mayor poder pero no para ser usado en forma discrecional y estamos decididos a fijar los límites que fuesen necesarios los límites están enunciados en la constitución nacional allí están las declaraciones derechos y garantías las normas que todos los poderes del estado debemos respetar señor presidente antes de entrar en el análisis del proyecto no debemos pasar por alto que el nuevo gobierno iniciará su gestión sin un presupuesto nacional aprobado por este congreso esta situación excepcional ya le concede al poder ejecutivo una amplia posibilidad de disponer a su criterio asignación de partidas y quita a este congreso la posibilidad de ejercer el rol de contralor por todo esto desde el bloque del movimiento popular neuquino le requerimos al poder ejecutivo un compromiso de fecha cierta de presentación del proyecto de presupuesto nacional para el año 2020 las facultades extraordinarias de la emergencia necesitan un límite en el tiempo la delegación debe ser clara y precisa y fijar los parámetros sobre las cuales se delega debe ser una clara política legislativa para el ejercicio de la atribución delegada pues la facultad de crear cargas tributarias o definir o modificar los elementos esenciales de un tributo es facultad exclusiva y excluyente del congreso de la nación el congreso nacional en la emergencia económica no puede ni debe desentenderse con una delegación amplia y genérica de facultades en el poder ejecutivo tiene que seguir legislando en el marco de la emergencia que esta cámara declare y aumentar el trabajo en sesiones del congreso o en reuniones de las comisiones es decir lejos de delegar toda la responsabilidad en el poder ejecutivo este poder legislativo tiene la responsabilidad de generar las normas necesarias para que Argentina encuentre el camino de las soluciones a la emergencia y a la crisis para que pronto sean un mal recuerdo del pasado y que nuestro querido país entre en el camino del progreso social del desarrollo económico y de la paz social el artículo 76 de nuestra constitución es muy claro cuando expresa que la delegación de facultades necesita contar como requisito con un plazo fijado para su ejercicio sin embargo este proyecto incluye cuatro artículos que establecen cuatro vigencias distintas de aproberse así estaríamos asumiendo que no somos un país predecible pareciera que hay distintas emergencias en el proyecto señor presidente si la emergencia es por el término de un año debemos aplicarla a todo el proyecto sin dar lugar a excepción alguna en el caso del título 3 del proyecto que trata sobre el sistema energético el enfoque está claramente dirigido a proteger a la emergencia a los usuarios finales de energía eléctrica y gas sean estos consumidores residenciales o empresas estas últimas con la finalidad de promover la producción no desconocemos que la población fue sometida a durísimos esfuerzos para afrontar el pago de tarifas luego de casi cuatro años de aumentos importantes sin embargo en nuestra provincia del Neuquén como gran productora de energía del país estamos muy atentos para que las necesidades de los consumidores finales y los requerimientos del sector energético sean compatibles necesitamos encontrar un equilibrio para que la prevalencia de uno sobre otro no perjudique el conjunto las tarifas deben ser justas equitativas y razonables como dice la corte suprema de justicia de la nación si las tarifas son justas y razonables se benefician los usuarios pues tendrán los servicios disponibles y también se favorecerán la inversión asegurando una lícita y razonable rentabilidad que permita que el sistema funcione señor presidente necesitamos la potencia energética para poner en movimiento a la producción del país dos minutos más la formación de vaca muerta le recuerdo que tuvo dos minutos más de lo que le correspondía lo sé presidente en una ley tan importante es muy complejo se lo pido así puedo redondearlo la formación de vaca muerta de un potencial hidrocarburífico impensado en Argentina necesita señales claras y duraderas para que alcance la plenitud en ese sentido vemos con agrado que el precio de boca de pozo para el petróleo crudo continúe vinculado al valor internacional quiero celebrar el plan de facilidades enfocado hacia las micro y medianas empresas que incluye el proyecto lo corto dentro del mismo título esto sí se crea un nuevo impuesto a las transacciones realizadas con moneda extranjera más adelante en otro artículo se define el destino de la recaudación del novedoso impuesto con la sorpresa de que todo lo recaudado va a las arcas nacionales sin ser coparticipado a las provincias vulnerando el federalismo lo voy lo voy a agregar a todo voy a pedir permiso para que esté todo el discurso lo voy a agregar pero no puedo dejar de ninguna manera de decir que vamos a acompañar al nuevo gobierno legitimado por la voluntad popular fuimos y seremos responsables pero vamos a pedir controles y exigir que las reglas de juego sean claras por esto señor presidente con las salvedades que enuncié y reiterando la necesidad de que se fina una fecha concreta de presentación del proyecto de presupuesto dos milmente voy a acompañar en general este proyecto reservándome el derecho de no acompañar en particular la totalidad de los artículos muchas gracias gracias diputada Zapaga diputado Nicolás del Caño en el uso de la palabra gracias presidente bueno en primer lugar creo que está claro que el gobierno de Macri benefició a los grandes grupos económicos y atacó duramente a los sectores populares pero me quiero referir a lo que sucedió hace dos años ayer se cumplieron dos años de esa escandalosa sesión donde cambiemos con el cuórum y los votos que le dieron muchos de los que hoy son parte del frente de todos aprobaron el robo a los jubilados recordemos en aquel momento con esa reforma previsional que argumentaban iba a generar un ahorro de 100 mil millones de pesos votaron una ley tirando toneladas y toneladas de balas con más de mil gendarmes que puso la ministra Bullrich para reprimir a los miles y miles que nos movilizamos aquí en los alrededores del congreso seguramente todos recordarán esa imagen de un jubilado solo caminando mientras le disparaban los policías motorizados entonces que nos vienen a hablar de que defienden los jubilados por favor que hipocresía que tiene cambiemos venir a hablar de que defienden a los jubilados 25% de poder adquisitivo perdieron los jubilados bajo el gobierno de Macri son unos caraduras venir a decir que defienden a los jubilados pero parece presidente que para las clases dominantes y sus partidos acá el problema son los jubilados los que trabajaron toda su vida porque esa fórmula que se aprobó en aquel momento planteaba el tiro le salió por la culata ¿por qué? porque se disparó la inflación lo opuesto a lo que apostaba cambiemos entonces por primera vez después de muchos años de muchos años en el primer semestre del 2020 los jubilados y las jubiladas iban a tener quizás una mejora con respecto a la inflación un 29% aproximadamente en el primer semestre del 2020 para todos los jubilados de aumento pero ¿qué dijo el ministro Guzmán? el ministro Guzmán dijo que la actual movilidad generaba inflación sí señoras y señores el ministro de economía dijo que los que generan inflación son los jubilados o sea el salario diferido que el salario y las jubilaciones es lo que genera inflación de ninguna manera son los grandes formadores de precios son los exportadores que venden en el mercado interno al precio de dólar entonces ahora lo que se presenta en este en este proyecto que presenta el oficialismo uno de los puntos centrales apunta justamente a darle facultades al poder ejecutivo eliminando esta movilidad darle facultades al poder ejecutivo para que determine cuánto cómo y de qué manera va a ser ese aumento y nos dicen que esto es para garantizar el bienestar de los últimos es decir de los más afectados pero resultaría que un jubilado una jubilada que cobra más de 19.068 pesos tiene que ser solidaria tiene que ser solidario con aquellos que ganan 14.000 mientras este proyecto plantea la reducción de las retenciones a las petroleras y a las mineras no le tocan un centavo a los bancos que fueron de los grandes ganadores 250.000 millones de pesos ganaron en el último año a las grandes patronales del campo que ponen retenciones al mismo nivel de las que había puesto Macri en el 2018 que fueron grandes ganadores multiplicaron sus ganancias y son los responsables de generar las devaluaciones por las cuales hoy tenemos 5 millones de nuevos pobres aquellos que nos mataron con los tarifazos ahora se les congela o sea que las familias que pasaron a pagar el 25% a destinar el 25% de sus ingresos a pagar tarifas y beneficiar a las privatizadas y a las petroleras van a seguir haciéndolo a esos no se les tocan sus ganancias entonces acá presidente tampoco a los grandes empresarios de la EA parece que la lógica es como la que nos decían cuando justificaban el impuesto al salario a la cuarta categoría es decir el impuesto al salario que son los trabajadores que ganan un poquito más los jubilados que ganan un poquito más insisto muchos de estos jubilados y jubiladas no llegan ni siquiera a la mitad de la canasta básica para los jubilados me van a decir que un jubilado que gana 40 mil pesos es un privilegiado por favor entonces se plantea esta lógica que la redistribución y la solidaridad debería darse entre trabajadores entre jubilados los que ganan un poquito más lo dijo el miembro informante del oficialismo dijo acá los que ganan un poquito más tienen que ser solidarios los que no están tan mal los que no están tan mal pero los que están muy bien o sea para beneficiar a los últimos hay que tocar a los primeros a esos grandes grupos económicos que benefició Macri para recuperar lo perdido los sectores populares tienen que atacar a esos grandes grupos económicos pero donde vemos presidente el núcleo de este proyecto es en el artículo 2 en el inciso A allí dice y lo dijo el ministro Guzmán que esta ley la necesitan para negociar con el Fondo Monetario Internacional dice el artículo 2 inciso A que todo esto es para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública es decir que esto es para pagarle al Fondo Monetario Internacional a los especuladores sin siquiera investigar ustedes conocen la postura del Frente de Izquierda de desconocimiento de esta deuda completamente ilegítima pero ni siquiera van a investigar esa deuda que tomó Macri el bono a 100 años que emitió Caputo para beneficiar a un grupo empresario del que él formaba parte un grupo inversor del que él formaba parte eso tampoco se va a investigar lo van a pagar los que ganan un poquito más o sea los que también son trabajadores que ganan muy por debajo de lo que cuesta una canasta familiar el 22 miren el 50% de los trabajadores en la Argentina gana menos de 22 mil pesos la canasta familiar que calculan los trabajadores de ATINDEC está alrededor de 55 mil o sea que les alcanza para vivir 12 días y nos vienen a decir que tienen que ser solidarios entonces nosotros tenemos un proyecto muy claro con respecto a las jubiladas y jubilados que es garantizar el 82% móvil restituyendo los aportes patronales al 33% porque acá se plantea que las contribuciones patronales van a ser del 16% es decir que van a estar muy por detrás de lo que eran hace 4 años y ni hablar de los 90 cuando Cavallo las redujo y por supuesto impuesto a la renta financiera para garantizar ese 82% móvil por supuesto que se puede garantizar el 82% móvil para las jubiladas y los jubilados hay que tocar los intereses de los primeros de los grandes ganadores por eso bueno rechazamos el artículo 53 que plantea la ampliación de la posibilidad de utilizar el fondo de garantía de sustentabilidad del ANSES para pagar deuda realmente nos parece terrible que se pueda meter mano a los recursos de nuestras jubiladas y jubilados para pagar esa deuda ilegal ilegítima y fraudulenta diputado si puede ir redondeando para ir terminando se habla también de este congelamiento como decíamos recién de las tarifas pero yo quiero preguntarle a los que hoy están en el oficialismo recuerdan que en el 2018 hace poquito hace un año votamos una ley para retrotraer las tarifas a noviembre del 2017 no es nuestro proyecto pero nosotros lo acompañamos en ese momento y sin embargo esa ley que se aprobó con el voto de los que hoy están en el oficialismo nosotros lo acompañamos votamos a favor impulsamos por supuesto la anulación de los tarifazos fue vetado por Macri igual que la ley antidespidos que se votó en el 2016 sin embargo ayer cuando le preguntamos al ministro Moroni ¿por qué no se establece la prohibición de despidos? si es una emergencia por supuesto defender los puestos de trabajo que no despidan una sola trabajadora ni un solo trabajador más no nos respondió ¿por qué no se le pone no se pone la prohibición de despidos? hay muchas cosas más para decir presidente pero voy a ir terminando creo que acá la síntesis que podríamos hacer es que a los banqueros a los especuladores a las empresas privatizadas a las petroleras se le van a garantizar sus ganancias mientras se plantea a estos jubilados un ajuste mientras los trabajadores no saben cómo van a ser las paritarias le pido si por favor puedo ir terminando ya termino no saben si va a haber paritarias los dirigentes de la CGT dijeron que por 6 meses había que suspender las paritarias pero realmente estos dirigentes que van en contra siempre del movimiento obrero de los trabajadores así como estuvieron apoyando y dejando pasar cada una de las medidas de Macri el planteo del frente de izquierda siempre es coherente que esta crisis no la tiene que pagar el pueblo trabajador sino que la tienen que pagar los que la generaron los grandes grupos empresarios muchas gracias presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Romina del Pla al solo efecto de diputada discúlpeme un segundito al solo efecto de informarle al cuerpo tenemos 138 anotados si todos respetaran los 5 minutos para llegar a la votación terminamos a las 4 y 57 de la mañana así que les voy a pedir si es encarecidamente por respeto a sus pares también que todos cumplan con el tiempo estipulado muchas gracias tiene la palabra la diputada del Pla gracias señor presidente miren en primer lugar quiero recordar otros aniversarios de esta fecha porque no lo quiero dejar pasar no solo ayer se cumplieron dos años de esa represión violentísima con la cual se aprobó la reforma previsional macrista sino que hoy se cumple un nuevo aniversario del 19 y 20 de diciembre del 2001 que justamente vino a colocar en el centro de la escena el nivel de ajuste al que se había sometido a la población ajuste y crisis que todavía estamos padeciendo porque efectivamente muchas de las medidas que hoy estamos discutiendo han devenido de las consecuencias de esos sucesivos gobiernos y que en esa fecha terminaron con el reclamo de la salida de De la Rúa y Cavallo y esto tiene un hilo de continuidad tiene un hilo de continuidad cuando acá el día de la asunción del nuevo presidente tuvimos que ver al expresidente Menem saludado como si fuera un héroe por muchos de los que componen esta cámara uno de los gobiernos responsables de las privatizaciones y de los saqueos y la flexibilización a los trabajadores tiene un hilo de continuidad porque justamente De La Rúa gobernaba con Cavallo y porque acá hemos mencionado ayer y vamos a volver a mencionar hoy que hay algunas consecuencias de esas políticas que nunca se han revertido como por ejemplo la reducción de los aportes patronales fíjense ustedes seguimos con los mismos problemas del gobierno que privatizó las jubilaciones y produjo un enorme saqueo sobre los trabajadores entonces va mi homenaje a todas las víctimas de la represión del 19 20 de diciembre del 2001 de la misma manera que reclamamos el fin de los procesamientos a los compañeros César Aracaki y Daniel Ruiz procesados por movilizarse junto a cientos de miles de trabajadores para evitar la reforma previsional y la reforma laboral el 18 de diciembre de 2017 y justamente esta ley de emergencia que hoy estamos discutiendo es un mega paquetazo que cobra todo su centralidad cuando uno lee el artículo 3 que justamente define que el eje de todo esto que estamos discutiendo es garantizar el pago de la deuda externa y esto quiere decir garantizarle sus negocios especulativos a los bonistas privados garantizarle el cobro al FMI y darle legalidad al conjunto de la deuda usuraria y fraudulenta incluyendo aquella contra la que se despotricaba hasta hace unos meses como acá ya se mencionó también la de Caputo y sus amigos ayer lo dijo el ministro Culfas ante la pregunta que le hicimos y colocó en el plano de la legalidad y de que tenemos que garantizar el pago del conjunto de la deuda usuraria y quienes lo vamos a pagar las petroleras no porque le reducen una vez más las retenciones y los impuestos las mineras mucho menos son las nuevas privilegiadas del nuevo gobierno de hecho están desmontando desmantelando todas las leyes restrictivas que protegen el ambiente en Santa Cruz en Chubut acá se mencionó lo de Mendoza y en tantos otros lugares no no la van a pagar los bancos tampoco acá tenemos el artículo 56 que a los hipotecados UBA le dice que se van a tomar medidas tomando en cuenta el esfuerzo común de los bancos y de los deudores el esfuerzo común de los bancos por favor lo que hay que escuchar cuando los bancos lo único que reciben son súper beneficios y súper ganancias entonces no estamos frente a una ley cuyo hilo conductor es un ajustazo nuevamente sobre los jubilados nuevamente sobre los trabajadores aquel que está en blanco va a seguir pagando impuesto a la ganancia lo volvemos a decir salario no es ganancia aquel sector que logró comprarse una propiedad va a pagar bienes personales no lo pagan los capitalistas no nos engañemos los capitalistas disimulan sus propiedades detrás de las propiedades de sus empresas y por eso de conjunto se pretende presentar como cuestiones positivas aquellas que son un salvataje del capital privado fíjense ayer yo se lo planteé al ministro Ginés miren lo de los laboratorios para hablar del tema uno de los temas muy sensibles en la emergencia sanitaria ¿cómo no vamos a saber que estamos en emergencia sanitaria? si los hospitales están vaciados si las salitas prácticamente no existen si los médicos cobran salarios miserables si a las enfermeras le quieren modificar todo el tiempo en todo el país su régimen laboral si los residentes tuvieron que salir a la calle para evitar que les impongan una ley violentísima en la ciudad ¿cómo no vamos a saber que estamos en emergencia sanitaria o en emergencia laboral si nosotros estamos en la puerta de todas las fábricas donde están despidiendo trabajadores donde las están cerrando? ¿cómo no vamos a saber que hay una emergencia alimentaria si estamos con los compañeros de las organizaciones sociales como el pueblo obrero sosteniendo los comedores que hoy no están recibiendo tampoco las partidas para poder funcionar? ¿cómo no lo vamos a saber? pero resulta que a los laboratorios que aumentaron los medicamentos 110% según las propias estadísticas oficiales ahora celebran que bajaron el 9% pero resulta que se quedaron con el 50% restante de aumento por favor y entonces ahora acá le quiero decir al diputado Laspina no, no se preocupe que se haya tenido que defender la movilidad jubilatoria de los docentes no es porque acá haya diputados de la CTA que no abrieron la boca sobre el punto ayer frente a los ministros no dijeron una palabra justificaron el robo a los jubilados si tuvieron que bajar los incisos que saqueaban la movilidad jubilatoria de los docentes de los docentes universitarios de los investigadores es porque se armó una rebelión en esos sindicatos y saludo a la GDUBA saludo a DEMIS al SUTE a la CONADO histórica que salieron rápidamente a denunciar este saqueo no es la movilización de los trabajadores no el resultado de los dirigentes sindicales integrados al gobierno que no dicen una palabra porque están temerosos del gobierno que integran no no nos confundamos por eso justamente este proyecto tiene enormes problemas confiscatorios enormes por eso no lo podemos acompañar y por eso vamos a defender cada una de las medidas para salir verdaderamente de la crisis porque se puede salir por supuesto desconociendo el pago de la deuda usuraria nacionalizando la banca y el comercio exterior para evitar la fuga de las divisas restableciendo el 82% móvil vía el restablecimiento de los aportes patronales vía el blanqueo de todos los trabajadores en negro y no registrados vía la nacionalización de los recursos estratégicos puestos bajo control de los trabajadores vía la nacionalización y la apertura de los libros de las energéticas por supuesto que hay recursos lo que pasa que los recursos se los sigue llevando la misma clase social para las que gobernaron los que se fueron y para las que gobiernan los que entraron muchas gracias señor presidente gracias diputada comenzamos damos comienzo al bloque de exposición individual tiene la palabra la diputada Lucía Corpacci muy buenas tardes señor presidente la verdad que ayer cuando participé de la reunión de comisión donde asistieron los ministros a informarnos sobre esta ley de emergencia tengo que decir que celebré en primer lugar que el presidente haya mandado a este congreso para que se trate este proyecto de ley de emergencia celebré la solidez de los ministros celebré que después de mucho tiempo sintiera que volvíamos a tener un gobierno que tiene un rumbo que sabe por qué y para qué toma las medidas podemos estar de acuerdo o no en cuánto tiempo es la emergencia si es el mecanismo ideal o no ahora mi abuela decía que a situaciones extraordinarias las medidas debían ser extraordinarias y lo que nadie descarta hoy es que nuestro país por más que me digan las variantes macroeconómicas de la balanza comercial cualquiera que camina las calles de nuestro país ve la gente durmiendo en la calle ve la cantidad de gente en los comedores solamente aquellos que no tienen contacto con la gente pueden decir que no estamos en emergencia ante esa situación la verdad que el presidente ya lo dijo cuando asumió acá en esta en esta cámara que iba a tomar medidas para proteger a los que menos tienen para encender la economía para reactivar el país he escuchado mucho sobre que lo que se hace es disminuir la jubilación a la población argentina en verdad el aumento que correspondía a este trimestre ha sido ha sido pagado y sobre eso a los de la mínima se les paga una cuota de 5 mil pesos en enero y otra previa en diciembre por lo que de ninguna manera podemos decir que se les recorta me parecen muy bien todas las los aportes sobre que deben ser controlados este régimen de promoción ahora es muy importante tener en claro que a esta situación no llegamos solos que la deuda que tiene el país nos llevaron en estos cuatro últimos años no la teníamos es importante decir que estamos asfixiados por esa deuda punto tal que un día nuestro anterior presidente salió a decir que entrábamos al fondo monetario no pasó por el congreso no le consultó a nadie nos enteramos por la televisión de la misma manera que las retenciones que el título dice hoy vuelven las retenciones se las puso el presidente Macri cuando después de una devaluación de las tantas que tuvimos no tuvo más remedio que volver a poner las retenciones que había prometido quitarlas lo que hacemos con las retenciones en este momento simplemente es actualizarlas porque el país por la devaluación ha cambiado totalmente y ese valor de retenciones no es el mismo cuando el dólar estaba 38 pesos al dólar actual que es de aproximadamente con suerte y buena voluntad de 63 pesos esa es una diferencia enorme y me parece que cuando dicen que no se niegan a meterles la mano del bolsillo a los argentinos yo quiero decir que ya nos metieron la mano muchísimas veces que no vale la pena decir cuántas veces pero puedo decir que por ejemplo los programas alimentarios en mi provincia que históricamente la nación pagaba 51% y la provincia 49% en estos últimos en este último año la provincia se hizo cargo del 72% de los programas alimentarios y la nación de lo que resta nos han metido la mano en el bolsillo a los argentinos y a los estados provinciales de la noche a la mañana nos enteramos que nos quitaban el fondo sojero es o no meternos eso generó la denuncia de por lo menos 8 provincias ante la corte suprema de justicia de la nación es o no meterle la mano de los bolsillos a los argentinos cuando se permiten devaluaciones monstruosas como las que se han permitido acá que benefician solamente algunos sectores de la economía eso no meterle la mano en los bolsillos a los argentinos cuando la tarifa de energía reglamentada por el gobierno nacional aumenta un 1800% que también motivó acá una sesión especial repudiando esa tarifa y que se impidió y se vetó la verdad que yo no es que quiera echarle la culpa a unos u otros simplemente quiero decir que hay responsabilidades que se deben asumir y que por sobre todas las cosas no le neguemos a este presidente que no tiene ni siquiera 10 días de haber asumido la posibilidad de instrumentar medidas necesarias que empiecen a reactivar la economía de nuestro país muchísimas gracias gracias diputada tiene la palabra el diputado Antonio Carambia no está bueno tiene la palabra el diputado Eduardo Valdés un placer darle la palabra diputado gracias señor presidente y gracias por su saludo estamos tratando esta ley me gusta mucho el título de solidaridad social y reactivación productiva y voy a aprovechar siempre que pueda ver si buscar el consenso buscar que aunque hemos sido duros en los primeros discursos porque no poder encontrarnos discutir discutimos si corresponde o no la emergencia Rafael Bielsa un amigo y un guía en muchas cosas tiene una oración muy interesante dice que si uno se va de viaje al exterior por 15 días en la Argentina cuando vuelve parece que fueron 15 años ahora si uno se va a vivir 15 años afuera de la Argentina cuando vuelve parece que fuera ayer ¿por qué? porque la verdad es que es cíclica la emergencia en la Argentina algo nos pasa algo no hacemos bien no es los unos contra los otros los números hoy de la micro y de la macro economía son de emergencia y no le hago cargo solo al gobierno anterior por ahí la pobreza es que la pobreza esté en 40 puntos les juro que duele y mucho pero nosotros la dejamos en 30 no es que la dejamos allá abajo y dolía y mucho y no está para enrostrarle a uno la pobreza al otro la democracia argentina se debe un acuerdo político para luchar contra la desigualdad social no estamos mejor hoy en desigualdad que el día que Raúl Alfonsín juró aquel 10 de diciembre de 1983 la desocupación está en el 10% la inflación en el 60% el riesgo país en 2.270 puntos son números excepcionales números de emergencia de emergencia económica financiera fiscal administrativa previsional tarifaria energética pero vuelvo sobre los números de la desigualdad Alemania hace 30 años cuando se cayó el muro de Berlín se unificaron la Alemania democrática con la Alemania comunista con la Alemania federal y pudieron hacer un acuerdo los federales que recibían a la Alemania democrática mucho más atrasada socialmente en infraestructura y crearon el impuesto a la solidaridad ese impuesto a la solidaridad sirvió para equilibrar socialmente a los que se incorporaban y se unificaban en esa Alemania gobernaba en esa época Helmut Kohl que era un social cristiano que en la jerga de Alemania es la derecha frente a los socialdemócratas que son la izquierda él puso ese impuesto ese impuesto rige hasta el año que viene y ha logrado que realmente hoy la Alemania unificada es una Alemania muy digna de vivir ese es el sueño que tengo que esta emergencia dure solo 365 días que hagamos un acuerdo los dirigentes políticos de la Argentina para unirnos para luchar contra la desigualdad y entonces haremos nuestro aquella oración de Raúl Alfonsín que la democracia sirve para educar sirve para curar y sirve para comer nada más presidente muchas gracias diputado tiene la palabra el diputado Pablo Tonelli gracias presidente y amigo mire presidente este proyecto de ley gira en torno a dos institutos muy bien conocidos en nuestra historia política y en nuestro derecho público que son la emergencia y la delegación de facultades y digo que son bien conocidos en nuestra historia política porque la primera emergencia fue declarada en 1939 es decir hace 80 años en estos 80 años hemos tenido emergencias de todo tipo la más habitual la económica pero hemos tenido emergencias contra el agio y la especulación contra los monopolios emergencias sanitarias hemos tenido hasta una emergencia contra las armas en los últimos años los últimos 20 años hemos tenido 19 de emergencia sin embargo parece que los problemas no se resuelven de modo que este solo recordatorio de nuestra historia y desde cuando tenemos emergencia en la Argentina es suficiente para demostrar que la emergencia por sí misma no resuelve nada es decir nada resolvemos con declarar la emergencia y además delegarle facultades excepcionales al presidente lo demuestra la historia 80 años de emergencia y lo mismo va a ocurrir seguramente ahora para no ir muy lejos digamos que hasta 1994 ni siquiera estaba regulado esto en 1994 en ocasión de la reforma constitucional se introdujo en nuestra constitución el artículo 76 tantas veces mencionado en este debate que establece una regla general y la regla general que establece el artículo 76 es prohibir la delegación de facultades del congreso en el presidente es decir prohíbe lo que vamos a hacer salvo dos supuestos el supuesto de que se trate de materias determinadas de administración que claramente no es el caso las materias determinadas de administración fueron finalmente fijadas por el congreso en la ley 26.135 que es una ley que aprobó y ratificó legislación delegada dictada con anterioridad y claramente no estamos ante materias determinadas de administración es decir que nos queda el supuesto de la emergencia la emergencia es una anomalía constitucional precisamente porque está prohibido en el artículo 76 salvo esa excepción y después de tantos años y de tantos fracasos sobre todo a estar a lo que han dicho los diputados del bloque oficialista parece que no tiene sentido volver a insistir con una herramienta que además de constituir una anomalía constitucional ha fracasado y constituye una anomalía constitucional porque básicamente lo que nos proponen hoy es que el congreso se desprenda de sus atribuciones de las que le ha establecido y le ha otorgado la constitución nacional y se las transfiera al presidente es decir que alteremos de manera sustancial la división de poderes establecida en la constitución nosotros teníamos una propuesta distinta porque hay muchos de los preceptos del proyecto de ley que están fuera de la delegación de facultades y de la emergencia y que podríamos perfectamente acompañar la moratoria para las pymes algún impuesto algún aumento de alícuota no por supuesto las retenciones pero había varias cosas que podrían la emergencia sanitaria que está vigente ahora al insistir el gobierno con esta anomalía que constituye que el congreso se desprenda de sus atribuciones y se las traspase al poder ejecutivo nosotros no podemos acompañar el proyecto de ley porque además somos coherentes nosotros nunca jamás hemos votado delegación de facultades en todas las oportunidades en las que se han extendido los plazos de vigencia de las leyes de emergencia económica desde 2003 para acá cuando el PRO tiene representación parlamentaria nunca hemos acompañado ni siquiera votamos favorablemente la última prórroga que se aprobó aquí en el congreso tres días después de la elección de primera vuelta de 2015 es decir cuando estábamos a las puertas en la antesala de ganar la elección para ser gobierno ni siquiera en esa oportunidad votamos favorablemente la emergencia y la delegación de facultades o sea que no vamos a acompañar esto pero entonces para terminar y no extenderme me parece importante presidente aclarar qué pasaría si nosotros si el congreso hoy no aprueba la emergencia y no aprueba la delegación de facultades extraordinarias en el poder ejecutivo sabe usted qué es lo que pasaría presidente si no aprobamos esta ley regiría la constitución nacional eso es lo que pasaría gracias presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Alfredo Cornejo muchas gracias señor presidente hace escasos días escuchamos al presidente Alberto Fernández hacer un discurso de inicio de gestión ante la asamblea legislativa que en gran parte nos entusiasmó hizo una convocatoria a la unidad nacional a romper la grieta a terminar con la grieta citó a Alfonsín a nuestro líder en tres oportunidades citó a Sarmiento citó a Alberdi viniendo de un peronista es realmente para entusiasmarse que vamos hacia un proceso de unidad nacional y de unidad de los argentinos como necesitamos desde mi lugar desde mi representación en Mendoza desde mi reciente pasado como funcionario público desde el lugar de presidente del radicalismo y de este diputado de la nación anhelo fervientemente la unidad de los argentinos y entiendo que desde la actividad política desde aquí desde la que abrevamos muchos de los que estamos aquí presentes debemos aislar a los fanáticos de uno y el otro lado de la grieta para realmente encaminarnos hacia un proceso de unidad nacional pero dicho esto y visto lo que pasa con este proyecto y el ingreso de este proyecto no esperaba que después de ese discurso el presidente Alberto Fernández se animara a un proyecto de este tipo lo concreto del proyecto lo han dicho los informes técnicos sin eufemismos porque la deliberación pública debe ser transparente honesta intelectualmente directa para que este lugar sea la caja de resonancia de la democracia y para que tenga legitimidad entre los ciudadanos vamos con la verdad a hablarle a los argentinos en lo concreto es un aumento fuerte de impuestos contra el sector productivo argentino y contra la clase media la clase media que lamentablemente nuestro gobierno sufrió un ajuste pero ahora insisten con castigar a la clase media un segundo punto es la baja del gasto público por vía de un congelamiento de las jubilaciones le dan vueltas con palabras y palabras pero es lisa y llanamente un congelamiento de los distintos regímenes jubilatorios se escucha por ahí que han eximido a los docentes y a los científicos debo decirles también que se escucha por ahí que han eximido a otros regímenes como lo de los jueces también y en tercer lugar es una extraordinaria delegación de facultades de este congreso al poder ejecutivo 11 delegaciones de facultades algunas sin plazo algunas con plazos cortos de 180 días alguna de un año alguna de 5 años pero varias sin ni siquiera plazo de finalización es decir piden facultades sinteticemos algunas de las más importantes que prueban que no necesitan esas facultades extraordinarias piden facultades para negociar la deuda cuando ya claramente están facultados para hacerlo por la ley de administración financiera pero la corrección la modificación que les hace permite que puedan negociar en condiciones perjudiciales para la Argentina y no ser demandados penalmente vaya facultad que le estamos dando al nuevo ministro de economía de la Argentina piden facultades para renegociar tarifas cuando ya existen mecanismos corrientes que permiten hacerlo llevarlo a la práctica y piden facultades para incorporar nuevos supuestos como base para pagar un impuestazo que se le llama rimbombantemente país cuando nuestra constitución claramente prohíbe esa delegación es decir uno ve este proyecto ve los fundamentos al leerlo pareciera que en este país hubieran nacido en los los últimos cuatro años los problemas de la Argentina la pobreza celebro que el diputado preopinante haya hecho mención en que se la dejó en 30 y que el nuevo gobierno además en los fundamentos viene a refundar la Argentina vale recordar que los objetivos concretos concretos los objetivos los números y los registros públicos oficiales nos muestran que el PBI argentino y el PBI per cápita está estancado y su distribución per cápita está en baja desde el 2010 no desde el 2015 en adelante hace muchos años que no crece la Argentina y su economía indicadores objetivos con lo cual este es un problema no solo del gobierno que acaba de terminar del presidente Macri sino también de los gobiernos sucesivos anteriores como origen de ese problema acá no hay ni tierra arrasada ni tampoco hay y lo digo desde la coalición cambiemos tampoco estamos preparados para empezar hemos dejado el gobierno y hemos dejado las bases para empezar a crecer ni lo uno ni lo otro no tenemos ningún derecho ningún derecho los dirigentes de este país y mucho menos el poder ejecutivo para atribuirse ese carácter fundacional desde el radicalismo desde este partido que históricamente custodió las instituciones y las libertades cívicas y la defensa de la democracia y que creen los grandes acuerdos como forma de sacar a mucha gente de la pobreza pero que cree que la pobreza se soluciona con un país en crecimiento no quitándoles a unos para regalarles a otros con equidad a cada cual por lo que produce y por lo que genera esos acuerdos son indispensables y desde el radicalismo desde el radicalismo queremos rechazar este proyecto queremos rechazar este proyecto y anunciamos nuestro voto en contra porque es violatorio de la división de poderes y del sistema constitucional argentino muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Omar Félix si presidente la verdad que ayer como hoy ayer en comisiones como hoy hemos escuchado diversas cifras de la realidad de la Argentina la verdad seguramente ninguno de nosotros necesita de una planilla Excel para saber lo que está ocurriendo en los barrios y en las calles de cada ciudad de nuestro país este es un ámbito político y yo creo que la responsabilidad está en la política se dice o dijo alguna vez un asesor de algún candidato de otro país refiriéndose a este tipo de realidades dijo es la economía estúpidos puede ser en ese país en este país la responsabilidad es de la política y hay dos tipos de responsabilidades se toma el interés general como responsabilidad de la política o se toma el interés de unos pocos concentrando a la economía en beneficio de esos pocos esto es lo que ocurrió en la Argentina señor presidente entonces llegamos a esta situación donde lo que nos falta en los barrios en las calles en los que tantos argentinos que hoy están desocupados en los que están en situación de calle está en otros lugares en bancos en sistemas de transferencia hacia esos sectores privilegiados generalmente y en la mayoría de los casos amigos de quienes tenían la responsabilidad del gobierno de turno repito que yo no voy a hablar de cifras pero lo que ocurrió en la Argentina con el gobierno nacional también se reflejó en las provincias pasamos de un nivel de endeudamiento por ejemplo en mi provincia de 14.500 millones en el año 2015 en el 31 de diciembre del año 2015 a una deuda al 30 del 9 del 2019 de 70.107 millones cada argentino que debía 7.760 pesos ahora debe 37.200 pesos señor presidente esto tiene responsabilidades el nuevo gobernador ha tenido que enviar un presupuesto con 300 millones de dólares más de endeudamiento sin duda las consecuencias las pagan todos los mendocinos y esto se repica en cada una de las provincias del país salvo en aquellas donde los gobernadores tuvieron la responsabilidad de no endeudarla de no tomar el mismo camino que tomó la nación quiero decir señor presidente y cuando hablo de responsabilidad de la política es que tenemos distintos caminos a tomar claramente hay una responsabilidad y claramente hay una emergencia podemos mirar para otro lado pero podemos aportar a las soluciones de esas emergencias no se solucionan los problemas siendo Fulgencio Batista en la provincia y siendo Fidel Castro en este recinto porque de esa manera ese doble rol ese doble estándar no ayuda a solucionar los problemas que tenemos en la Argentina realmente considero que todos los sectores afectados por la política los sectores productivos que son los que tienen la responsabilidad de generar trabajo los trabajadores que van a tener una Navidad difícil una Navidad triste nuestros jubilados de los que tanto se ha hablado pero que recordemos de hace años atrás cuando no tenían ni siquiera un ajuste como se hizo después semestralmente realmente hoy hay que generar los recursos y este Congreso debe darle al presidente las herramientas para que pueda generar los recursos para que la Argentina pueda volver a crecer no hay solución si no hay políticas de crecimiento y ya tuvimos promesas de brotes verdes tuvimos promesas de semestres que no llegaron de lluvias de inversiones los resultados están a la vista se pueden ver o no o no se los quiere ver lo cierto es que está claro que hay dos modelos posibles y no pretendo con esto convencer a nadie en este recinto porque claramente hay posiciones tomadas pero si tiene que saberse y tiene que conocerse fuera de este recinto en cada uno de los ciudadanos de todo el país a lo ancho y a lo largo de la república que tenemos una situación de emergencia y que necesita ser solucionada y que este gobierno opta por una responsabilidad la del interés general la del crecimiento y la de aportar para que nuevamente la Argentina tome el ritmo y el camino de la distribución de la equidad y fundamentalmente de la inclusión quiero señor presidente aprovechar estos segundos que ya me estoy terminando para llamar a la reflexión a ayudar a un gobierno que está iniciando su gestión no es como otros gobiernos la primer ley es una ley de emergencia no es una ley para pagarle a los fondos buitres como fue antes muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra Carmen Polledo gracias gracias señor presidente en el día de ayer en la reunión de comisión expresé cuán atentamente había escuchado al señor presidente de la nación la semana pasada en ocasión de su asunción en donde habló y me impactó de dejar de lado los muros emocionales de vivir en la diferencia de dejar al lado los muros del rencor y del odio y realmente trabajar para la unidad de la argentina celebro y festejo esas intenciones y también celebro y festejo el lugar del ministro de salud de la nación el doctor Ginés González García a quien conozco hace muchísimo tiempo lo respeto intelectualmente sé de su idoneidad y espero que le vaya muy bien en ese marco quiero decir que para nosotros es muy importante aclarar que esta emergencia sanitaria está vigente en la argentina desde el año 2002 hasta el 31 de diciembre estamos en emergencia sanitaria nosotros vemos en el texto que se instruye al ministro de salud a conformar varios consejos el consejo nacional consultivo de salud también tenemos el consejo federal que va a trabajar el plan federal de salud una comisión que va a trabajar el impacto de la carga impositiva y tributaria también otra comisión asesora adentro del ministerio de salud para evaluar el endeudamiento público y privado y en el día de ayer le solicité y le pedí al señor ministro si le parecía conveniente que la parte legislativa esté presente porque en todas estas cuestiones el parlamento está excluido él dijo que lo veía con buen agrado así que cuando lleguemos al momento de la votación en particular voy a hacer alguna propuesta en ese sentido también quiero festejar y celebrar la decisión de quitar el cierre del PMO por 360 días la verdad que para nosotros era una preocupación muy importante y sobre todo viniendo de una fuerza política que ha hecho una bandera de los derechos humanos cerrar el PMO para nosotros era algo catastrófico y muy muy grave también se faculta al Ministerio de Salud para establecer un mecanismo de monitoreo de los precios y ahí realmente también vamos a insistir muy bien para ver de qué manera se va a poder lograr ese objetivo también hay distintas maneras de contratación nosotros en general no nos gusta y no nos parece prudente apartarse de las cuestiones que están normalmente contempladas porque promueven la discrecionalidad y es muy difícil porque tienen un riesgo altísimo de incumplimiento también suspenden por 360 días las ejecuciones de los créditos del Estado y las empresas que participen y de la AFIP contra prestadores médicos y también suspenden la traba de medidas cautelares y eso nos parece peligroso yo también quiero hacer hincapié en el artículo 67 en donde se asevera que de acuerdo a la grave y notoria crisis por la cual atraviesa el sistema de salud argentino es necesaria esta emergencia en ningún lado se puede constatar semejante dato no sé de dónde se acredita esa afirmación nosotros sabemos que hay en este momento dificultades sin embargo no nos encontramos en un estado similar al año 2002 fundamentalmente porque a pesar del desfavorable contexto social que nosotros reconocemos existe un stock razonable de medicamentos y de vacunas y de insumos críticos en el Ministerio de Salud por lo cual en el día de ayer también le pregunté al Ministro cuáles eran las faltantes concretas de vacunas y de insumos y no me contestó le pregunté también cómo iba a garantizar que el mecanismo de monitoreo de precios que establecía el artículo 66 se llevara adelante y no me contestó le pregunté por qué se pretende restablecer estas medidas cautelares que en el año 2005 se sacaron en el año 2006 perdón se excluyeron de la prórroga y ahora se vuelven a poner y no me contestó y por qué también en el artículo 68 no se establece algún tipo de límite para los créditos que se van a trabajar tampoco tuve respuesta de todas maneras vamos a hacer en la votación en particular algunos aportes a ver si podemos llegar a un objetivo en común a mí me gustaría también insistir en este momento en algo que para mí es muy importante usted sabe señor presidente me conoce no es mi estilo levantar la voz ni nada pero la verdad que estoy indignada indignada con que se diga que esta emergencia sanitaria es necesaria por el brote de sarampión eso es una mentira eso no es verdad la situación de sarampión al momento está circunscripta a la ciudad de Buenos Aires y algunos partidos del conurbano la tasa de vacunación de la Argentina es del 93% todos sabemos muy bien que este tema tiene todo una implicancia global con estos grupos antivacunas que han hecho realmente un trabajo muy importante y han alejado un montón de la población de la necesidad de vacunar la realidad que en nuestro país la tasa de vacunación repito es del 95% por lo cual hay una razonable certeza de que el virus no circula ahora sí en algunos distritos del conurbano ha habido algunos casos pero en el interior del país no hay ni un solo caso les recuerdo que en Brasil nuestro país vecino hay cerca de 8 mil casos ya así que realmente hablar de que hay una epidemia de sarampión no es verdad ya realmente creo que tenemos que ser serios con nuestras apreciaciones y tenemos que decir las cosas como son les agradezco la posibilidad que tengamos más adelante de poder incorporar algunos cambios y le agradezco a usted señor presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado Ricardo Brullaile gracias presidente bueno para mí quiero desearle a usted y al presidente de la cámara la mejor de las gestiones en esta etapa en este ciclo y me regocijo de estar otra vez acá en el congreso la verdad que encuentro un clima distinto cuando me fui allá por el año 2015 un clima mucho más cordial y creo que tiene que ver con el discurso que hizo el presidente de la república creo que cuando vino el presidente fue un clima respetuoso cordial y ojalá podamos transitar estos años con el mismo clima aún con el disenso que tenemos hoy nos convoca esta ley llamada solidaridad y reactivación productiva la verdad que yo creo que le encuentro una paradoja enorme al título presidente porque cuando hablamos de solidaridad hablamos de los que más tienen a los que menos tienen y hoy la solidaridad la están aportando los jubilados y la reactivación productiva es muy difícil por lo menos para los que creemos en el marco de la inversión y del sector privado la reactivación productiva es muy difícil cuando la presión impositiva crece y cuando crece la presión impositiva es muy difícil generar la inversión y si no se genera inversión no se genera empleo y si no se genera empleo tenemos indicadores sociales malos la argentina hace 10 años que no crece presidente hace 10 años que tenemos el mismo producto bruto y en 10 años la población ha crecido alrededor del 8% quiere decir que la torta es mucho más chica que cuando empezamos hace 10 años atrás hoy estamos justificando una emergencia económica diciendo que es producto del año 2015 a 2019 sin embargo la emergencia económica se instaló en el año 2002 y se sostuvo hasta el año 2017 aun cuando escuchábamos LOAS del periodo que pasábamos llamado de la década ganada yo creo que la emergencia económica en la Argentina tiene que ver con los muchísimos años que no cambiamos la estructura productiva del país presidente ese es el problema de la Argentina y cuando los argentinos entendamos que el problema que tenemos es que tenemos que cambiar la matriz productiva yo voy a hacer mía las palabras porque por el poco tiempo que tenemos que hizo referencia el diputado Tonelli en cuanto a la delegación de facultades pero quiero hacer referencia a un punto específico que son los derechos de exportación yo no creo en los derechos de exportación los derechos de exportación detraen recursos de las zonas más distantes del país para entregárselos a la administración central provengo de la provincia de Formosa ¿qué cree usted presidente que va a pasar con este nivel de retenciones? ¿alguien va a ir a sembrar a Formosa o va a sembrar en pergamino? ¿alguien cree en el desarrollo local? ¿alguien cree en la generación de empleo? si no tenemos el principal recurso que es el recurso de la producción en el sector agropecuario es muy difícil mire escucho decir que esto no es un aumento de impuestos la verdad que es una cuestión semántica si yo digo que las retenciones eran el 24 y medio para soja y hoy me piden que sea el 33 explíquenme cómo se llama si era el 6% en trigo y en maíz y ahora me dicen que es el 15 cómo se llama y si era el 6% en carne y ahora me piden el 15 presidente esto es un impuestazo lisa y llanamente esto es condenar a miles de productores a miles de productores a que hoy no van a tener rentabilidad a una caída de la producción a una mayor sojización solamente quiero hacer una pregunta ¿por qué cuando hablamos de pymes no nos referimos a los productores agropecuarios que representan los pequeños y medianos productores representan el 90% de los productores que están? ¿por qué olvidamos eso? es una cuestión y lo pregunto con mucho respeto es ideológica ¿cuál es la razón por la de esta distinción? entonces yo quiero decir que estoy absolutamente a disposición para cambiar esta visión hay productores que no van a seguir pudiendo producir esto es como pensar que todos los todos los productores son Messi y no todos los futbolistas son Messi ojalá el presidente tenga la sabiduría para entender que la Argentina necesita absolutamente de los recursos del sector agropecuario el 60% de las divisas presidente provienen de ese sector el 60% de las divisas el 32% de la mano de obra proviene de ese sector entonces yo le pido que cuando tengan la sabiduría de redactar lo que el presidente está planteando nos consulte y una última reflexión acá se lleva en una ley de emergencia en 48 horas 48 horas presidente ¿para qué necesitan la emergencia si este congreso le ha dado todas las posibilidades de discutir? ¿para qué resignamos las potestades que nos son propias que nos delega la constitución si tenemos la voluntad de mejorar las cosas? lo que les pido a los colegas es que no deleguemos las facultades que nos son propias no importa qué presidente sea la voluntad yo descarto que va a ser la mejor de todos los que estamos acá muchas gracias presidente muchas gracias diputado tiene la palabra el diputado Marcelo Casaletto hola señor presidente muchas gracias hace pocos días tuvimos la presencia del presidente de la nación electo y la vicepresidenta electa asumiendo el mando por supuesto que llegaron por el voto popular de los argentinos en los cuatro años anteriores gobernó Mauricio Macri y su equipo y más allá que nos guste más o menos lo que tenemos que hacer es ver los resultados de esas políticas sobre el conjunto de la sociedad y esos resultados no han sido satisfactorios para los argentinos y por eso decidieron otra opción en definitiva la del frente de todos nuestro presidente rápidamente constituyó su gabinete esbozó su plan de gobierno y presenta ese plan de gobierno para tratamiento en el congreso de la nación es nuestra responsabilidad cumplir con el mandato de los argentinos que eligieron autoridades es darle las herramientas para que el presidente electo pueda gobernar y pueda llevar adelante su programa de gobierno por supuesto que hay una situación de emergencia pública pero la emergencia pública no tiene que ver con un artículo u otro artículo de una norma tiene que ver con la emergencia en la que está la sociedad y en la que están miles decenas cientos de miles y hasta millones de argentinos entonces nuestro gobierno más allá de analizar las sutilezas técnicas lo que tiene que hacer es dar respuesta a esa situación por eso rápidamente se instrumentó lo que es el plan nacional contra el hambre rápidamente se instrumentó lo que es la tarjeta alimentaria en mi provincia hoy estaba el ministro de desarrollo social entregando 9 mil tarjetas alimentarias en la ciudad de concordia junto al gobernador intendente y demás y en los próximos días se hará lo mismo en todos los lugares de la argentina para que antes del fin de año ya tengamos una respuesta para aquellos que no pueden esperar y son argentinos que llevaron mucho tiempo esperando y que no pueden esperar y por eso también nuestro gobierno tiene una política en relación con aquellos sectores de jubilados que menos ganan y acá discuten la fórmula y la otra fórmula nuestro gobierno en los primeros días aquellos jubilados que ganan la mínima o que están cerca de la mínima que representan el 75% de los jubilados le está dando un bono de 5 mil pesos en este mes y el mes que viene que es un 36% de aumento por encima de cualquier fórmula de este gobierno del anterior del anterior o sea que hay un concepto claro de ir hacia los sectores de la sociedad que más lo necesitan y de la misma manera en lo que hace al sistema de tarifas venimos de un gobierno que aumentó el 1000 el 2000% de las tarifas le preguntó a alguien si eso era lo correcto no buscó el interés de la empresa o de las empresas o de los amigos que tenían participación en las empresas entonces nosotros que hacemos vamos a producir una renegociación de esas tarifas en 180 días congelando los valores para llegar a una ecuación que además de ser razonable para el inversor sea razonable para nuestros vecinos para los ciudadanos para el pueblo argentino y también venimos de un proceso en el cual la recesión económica abarcó tres de los cuatro años de gobierno anterior y quedaron 25 mil pymes en el camino y otras que quedaron tecleando y quedaron con grandes deudas ante la FIP entonces hoy venimos a considerar una posibilidad de que ingresen a una moratoria con quita de intereses con quita de multas y con una refinanciación del capital hasta 10 años para que nuestras pequeñas y medianas empresas de toda la Argentina puedan normalizar su situación y además le estamos dando 180 días para que hagan el primer pago o sea que el vencimiento estaría recién el primer vencimiento de las pymes en materia impositiva de este plan a partir de mediados de julio de la misma manera lo que son en los créditos UBA que también fue una política generada por el gobierno anterior que le fue comiendo una porción del salario a los trabajadores nuestro gobierno va a pensar una solución y va a tener una solución y además como lo anunció recién el presidente nosotros tenemos un proyecto que lo presentamos y nosotros vamos a bancar ese proyecto acá en esta cámara nosotros le vamos a dar la herramienta para que nuestro presidente lleve adelante el plan de gobierno de los argentinos pero también lo dijo y vea un tweet de hace unos pocos minutos unas pocas horas atrás y instruyó a los diputados que integramos el bloque oficialista a que podamos hacer modificaciones ya hicimos modificaciones ayer eliminamos un artículo en el tratamiento en comisión y hoy hay otros artículos más que vamos a modificar porque nosotros no nos abrazamos a la letra fría de una norma nosotros nos abrazamos a las causas a las causas nobles y a las que tienen que ver con el futuro de la Argentina así que señor presidente vamos a votar a favor de este proyecto para que la Argentina tenga el gobierno que votó para que lo podamos evaluar después con el correr del tiempo de sus éxitos o su fracaso pero no la tenemos la mano no le denemos el cuoro no le denemos la posibilidad de no tener las herramientas nosotros vamos a bancar este gobierno muchas gracias presidente gracias diputado tiene la palabra Beatriz Avila muchas gracias señor presidente cuando hablamos de emergencia hablamos de una situación grave extrema de crisis súbita colectiva imprevista y que por lo tanto se requieren también remedios extraordinarios que no están en el ordenamiento jurídico positivo pero también esa emergencia tiene que ser transitoria señor presidente con medidas excepcionales hoy la pobreza como han dicho diputados que me antecedieron en el uso de la palabra también es excepcional más del 40% de argentinos la están pasando muy pero muy mal lamentablemente la declaración de emergencia ha sido usada en repetidas oportunidades a lo largo de la historia nacional y en cada oportunidad hubo planteos críticas y reclamos y muchos de los que estamos acá señor presidente hemos visto sus consecuencias el proyecto de ley que estamos tratando declara la emergencia económica financiera fiscal administrativa previsional tarifaria energética sanitaria y social como lo dije ayer en la comisión de hacienda y presupuesto y legislación general me hubiera gustado un instrumento más equilibrado conocer el plan económico en general y no solamente medidas urgentes señor presidente también como lo dije ayer no solamente tenemos que hablar de lo que significa aumentar impuestos sino que también se tiene que estudiar y que se debería incorporar como lo dije ayer la reducción del gasto político la emergencia la estamos pidiendo a muchos sectores de la Argentina estamos pidiendo a los sectores medios a los sectores medios altos al campo a sectores productivos a comerciantes la política debe dar el ejemplo achicando sus gastos los políticos tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo de lo que hoy le estamos pidiendo a la sociedad hablamos de sacrificios hablamos que con esta ley pronto las cosas pueden mejorar pero los políticos tenemos que ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos eso está esperando la sociedad de nosotros el gasto político en los últimos años se ha disparado descomunalmente la política es servicio la sociedad no debe vernos como unos privilegiados la sociedad debe vernos como los que somos servidores públicos las palabras no valen de nada si no van acompañados con actos y si los que tenemos responsabilidades políticos no somos austeros en tiempo de crisis y de emergencia la palabra solidaridad como dice este proyecto se transforma en vacía por eso señor presidente le estamos pidiendo a la sociedad un sacrificio pero también nosotros tenemos que dar ese sacrificio achicando los gastos gastos que incluyen a los poderes ejecutivos legislativos y judiciales nacionales provinciales y municipales los organigramas deben ser claros y en esto quiero dejar un mensaje muy claro señor presidente cuando hablo de achicar el gasto político esto de ninguna manera significa eliminar puestos de trabajo ni mucho menos también como dije ayer en la comisión y como lo dijo el diputado Ramón como legisladores de la oposición desde el interbloque vamos a acompañar aquellos artículos que sabemos que le va a hacer bien a los argentinos y vamos a disentir y vamos a aportar en aquellos artículos que nos parece concreto específicamente en el artículo séptimo señor presidente hablé del sistema eléctrico y lamentablemente una pelea que en el interior ya la teníamos ganada para ser un país más federal en este nuevo proyecto nuevamente el interior tiene que subsidiar el servicio eléctrico a los vecinos de Cava y la provincia de Buenos Aires hemos pedido la eliminación de este artículo porque no me parece justo que si a Cava y a Buenos Aires van a subsidiar el subsidio y el resto de la provincia no estamos en emergencia todo el país señor presidente cuando se lo planteó decir al ministro Culfas reconoció que tenía razón pero que dijo que lamentablemente no podía avanzar mucho más de lo que ellos estaban haciendo entonces señor presidente no entiendo esa lógica las boletas de la luz son absolutamente desiguales inequitativas acá en Recoleta y permítanme que den este ejemplo porque es que conozco las boletas de la luz están entre 300 y 500 pesos en una villa en el interior en San Miguel de Tucumán o en el interior de Tucumán la mínima está entre 3.000 y 5.000 pesos también ayer señor presidente hablé sobre un tema tan candente como son las retenciones al campo y propuse en ese momento que sería mucho más justo que estas retenciones sean segmentadas por el tamaño del productor y también por la distancia a los puertos usted sabe señor presidente que el flete de un camión de Tucumán a Rosario sale lo mismo que un barco de Rosario a Shanghái no hay relación las retenciones no pueden ser permanentes señor presidente deben ser transitorias porque los productores tucumanos trabajan con costos mucho más superiores a los del resto de la pampa húmeda y ya para ir terminando quiero volver a resaltar que me parece muy importante el trabajo consensuado que se ha realizado en las últimas horas nuestro interbloque busca ser una posición sensata constructiva responsable aportar y modificar muchos artículos y que en ese momento cuando tratemos cada uno de ellos lo vamos a plantear pero también señor presidente que creemos que el camino no es boicotear al nuevo gobierno que recién empieza elegido por el voto popular y que ha dado marcha atrás en los artículos en donde nosotros veíamos que había un desnistrado voy terminando tengo también que resaltar que el oficialismo dio marcha atrás un desmesurado artículo que hablaba sobre el ejercicio del poder no tenemos margen para cometer errores por eso señor presidente quiero decir que vamos a acompañar al proyecto de mayoría que no es acompañar al gobierno es acompañar a los argentinos que la están pasando mal y que luego en los artículos vamos a dar nuestras sugerencias muchas gracias gracias diputada magdalena sierra tiene la palabra gracias señor presidente estoy acá sí presidente estamos frente a una emergencia social económica sanitaria y financiera y más allá de las cuestiones puntuales que tanto ayer en el plenario de comisión y hoy mismo estamos escuchando yo quiero contarles por qué estamos en emergencia mire yo yo vengo de un municipio avellaneda en el conurbano acá no más y a diciembre del 2015 el municipio asistía a 600 personas sabe a cuántas asiste hoy a 22.000 y tal vez me quede corta porque en estos últimos cuatro meses la situación de los habitantes es desastrosa exponencialmente y ahí están mi municipio y otros municipios donde tal vez esta crisis no se sienta tanto porque ahí estuvieron sosteniendo sosteniendo con sus magros presupuestos cuestiones en alimentos con los comedores tanto sociales barriales como también al SAE al sistema alimentario escolar porque nadie me lo tiene que decir porque el ministro de la provincia el saliente me lo dijo a mí que los adolescentes no eran prioridad y en las escuelas secundarias de mi provincia los adolescentes reciben un mero desayuno hasta en las escuelas técnicas y de los remedios que decir de los jubilados que todos los días le iban sacando y diezmando los derechos reales y concretos que hasta el 2015 podían ejercer entonces yo hablo de números concretos y de todo un esfuerzo que los municipios han venido sosteniendo en estos años pero le cuento que no dan más ya no dan más por eso es necesario poner un freno a esta caída y comenzar a sentar las bases para poder empezar a crecer y para poder poner a la Argentina de pie y por supuesto que nosotros también sabemos que no es por derrame no es de arriba para abajo no señor presidente es poniéndole guitita platita en el bolsillo a los que menos tienen es de esa manera y así poder reactivar los comercios las pymes las industrias por el bien de todos y de todas yo la verdad que estos últimos días también escuchaba muchos analistas a hablar de cuestiones tributarias impositivas que este proyecto de ley venía a sacar y mire es como el proyecto dice es solidaridad si en este momento que pasa la Argentina Argentina los que más tienen no pagan un poco más no vamos a poder discutir una Argentina de cara al futuro lamentablemente también una cuestión que a mí se me hace muy difícil de entender de quién puede creer que nosotros podemos ir en contra de los jubilados veniendo de un gobierno que sacó el sistema jubilatorio argentino de las garras de las AFJP el gobierno el gobierno de las dos moratorias previsionales para nosotros y nosotras esa salida es a través del trabajo de la producción de las pymes y a través del acceso pleno a los derechos este proyecto no va en contra de uno u otro sector es a favor de todos y de todas pero necesitamos recuperar la economía argentina en general pero como dijo nuestro presidente Alberto Fernández empezando por los que menos tienen y por último presidente es importante entender que la emergencia es una situación excepcional que nosotros no la generamos pero que necesitamos abordar de manera urgente porque no estamos hablando solamente de datos económicos estamos hablando de personas de argentinos y argentinas que están padeciendo y están esperando de nosotros el Estado una solución y para eso nos votó la gente y aquí estamos muchas gracias 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 diputada tiene la palabra la diputada Estela Hernández Buenas tardes señor presidente buenas tardes a todas y a todos la verdad quería no quería dejar pasar este momento es mi primera sesión legislativa aquí en la Cámara y quería hablar de esta ley de este proyecto de ley que estamos tratando hoy que tiene que ver nada más y nada menos con recomponer derechos y digo recomponer porque estamos tratando de hacer eso de recomponer algo que dañaron de recomponer derechos que durante el gobierno anterior lamentablemente desaparecieron y dejaron como bien dijo nuestro presidente una tierra arrasada y hablamos de emergencias con algo que muchos ni se ponen colorados que es erradicar el hambre hablar del hambre del hambre en nuestro país y del hambre en nuestras provincias yo vengo de una provincia la provincia del chubut de nuestro querido sur argentino nuestra querida patagonia que lamentablemente en los últimos cuatro años volvió como alguna vez dijo el expresidente Néstor Kirchner a ser el patio trasero del país fuimos olvidados y realmente la patagonia que tiene un territorio extenso muy extenso y donde como algunos diputados y diputadas mencionaron anteriormente no hay equidad porque cuando hablamos de equidad tenemos que hablar de por ejemplo los servicios públicos iguales que en capital federal eso no nos pasa varios diputados lo mencionaron en mi provincia los servicios públicos son altísimos se pagan boletas de 3.900 4.000 5.000 6.000 pesos y de gas en una zona que es fría que hace falta el gas es absolutamente necesario de primera necesidad se pagan boletas altísimas no fuimos auxiliados fuimos olvidados y yo por supuesto sé que eso no nos va a volver a pasar y que vamos a poder no sólo paliar el tema del hambre que hoy no sólo en mi provincia sino creo que en todo el país se ha incrementado que tenemos de cada 10 chicos 6 que no comen y la verdad es que debería darnos un poco de vergüenza todo esto que hay pibes que no tienen para comer el tener la tarjeta alimentaria es una manera de devolver dignidad tiene que ver con la dignidad no sólo con la comida porque la comida no pasa solamente por llenar la panza sino por ser dignos y una bolsa de comida no es dignidad dignidad es poder comprar y elegir lo que querés comer todos por igual eso fomenta la equidad tenemos negocios cerrados acá nomás saliendo del congreso negocios y negocios que están cerrados ni hablar en el interior ni hablar como les decía en mi provincia o en pueblos del interior profundo donde todo se siente mucho más donde el clima es inhóspito donde las distancias son extensas donde hay pocos comercios y los pocos que había tuvieron que cerrar muy pocos comercios y cerrados con esos cartelitos rojos que dan bronca porque no estaban por eso dan bronca porque antes no estaban porque antes teníamos comercios que trabajaban hoy tenemos empleo negro tenemos comercios cerrados tenemos pequeñas industrias que no pueden seguir sosteniéndose señor presidente y si esto no es emergencia qué es la emergencia y a ver por qué estamos en emergencia no estaríamos acá tratando estas leyes probablemente estaríamos tratando otras de mayor crecimiento pero estamos tratando estas leyes porque fue lo que nos quedó y porque son necesarias y por otro lado estas leyes tienen un plazo tienen un plazo y yo lo comparo a la emergencia con alguien que está padeciendo que está enfermo y que necesita primeros auxilios estas leyes no son ni más ni menos que los primeros auxilios de un país que hoy encontramos muy dañado después de los primeros auxilios va a venir el tratamiento de cómo seguir de cómo seguimos pero en esto tenemos que estar todos y todas en este tratamiento en cómo seguir porque acá no es cuestión de los unos y los otros ni de quién lo hizo mejor ni quién lo hizo peor acá es lo que hay es lo que encontramos señor presidente es lo que hay en este país hay hambre hay desocupación hay abuelos que no tienen para sus remedios y la verdad yo creo que nuestro presidente todo su equipo está pensando en esto está pensando en un pequeño tiempo poder recomponer poder mejorar entre todos y salir adelante y poner a nuestra querida argentina de pie que estoy seguro segura que es lo que todas y todos queremos muchas gracias gracias diputada diputado carambia muchas gracias señor presidente voy a ser muy breve por le agradezco haberme devuelto el lugar que me perdí la verdad que estar discutiendo de pobreza y una ley de emergencia a esta altura creo que como argentino nos duele a todos no quiero entrar en discusión de quién es el culpable de esto sé que este último gobierno ha entregado prácticamente un país con un 36% pero no nos olvidemos que el anterior lo entregó con el 30% o sea tampoco hizo bien las cosas yo creo que muchas de estas medidas que están incluidas la verdad que no son simpáticas no son simpáticas para la clase media y la verdad creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo entre todos para poder paliar esta difícil situación no solo económica sino fiscal y social uno de los grandes problemas que tenemos es que no nos podemos seguir endeudando yo creo que de las pocas salidas que nos quedan es darle una mano a este gobierno y poder acompañar esta ley yo creo que nosotros desde el interbloque lo que celebramos es la gran discusión que tuvimos en comisiones siento que nos han escuchado hemos podido modificar muchos artículos de la ley y la verdad es que apelamos a la gobernabilidad acompañándolo yo creo que esta ley va a dotar de recursos al ejecutivo para poder afrontar esta crisis que estamos viviendo todos que se palpa día a día la verdad creo que también tiene cosas buenas y destacables sobre todo sobre las pymes que hay un gran planteo que nos vienen haciendo hace mucho tiempo que son las moratorias yo creo que esto va a ser un gran desahogo para ellas y la verdad que muchas están en estado crítico también el congelamiento de las tarifas usted sabe señor presidente yo vengo de una provincia donde el gas y la luz subió desmedidamente y realmente el gas es un bien de uso diario y la verdad que hay mucha gente que no puede ni siquiera pagar estas tarifas se le hacen impagable a las familias lo que voy a poner en consideración después cuando nos toque es sobre las retenciones más que nada de la lana porque es uno de los planteos que si tenemos desde desde Santa Cruz la verdad que también nosotros planteamos la necesidad de ser una oposición constructiva queremos que a la Argentina le vaya muy bien y que los recursos que se generan a través de esta ley sean dirigidos a los sectores que menos tienen y la verdad que son los que peor la están pasando muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Alicia Terada Buenas tardes muchas gracias señor presidente la verdad que el título que lleva este proyecto de ley que estamos en tratamiento dice de solidaridad social y reactivación económica la verdad que como título es un título bueno grandilopuente pero cuando analizamos el texto de dicho proyecto nos encontramos con una incongruencia por un lado hablamos de la defensa de los más débiles y en ese punto tomamos a los jubilados ¿qué pasa con los jubilados? son la variable de ajuste de esta ley señor presidente porque evidentemente suspender o congelar por 180 días la movilidad jubilatoria implica un detrimento a la actualización de esos haberes jubilatorios más allá que se dé un bono para paliar la verdad es que se produce un congelamiento de los haberes jubilatorios pero sabe que señor presidente en este artículo 51 no solamente comprende a los jubilados y pensionados del ANSES sino también a los docentes investigadores docentes universitarios presidente de la nación jueces de la corte magistrado fiscalía nacional de investigación administrativa la pensión universal del adulto mayor aquel que accede a la pensión porque no pudo hacer aportes o porque no lo pudo realizar en su momento y que accede a esa pensión que nosotros la sancionamos con la ley de reparación histórica esa persona que también cobra una jubilación mínima el monto de una jubilación mínima tampoco va a tener actualización como tampoco va a tener actualización los que cobren la asignación universal por hijo porque la asignación universal por hijo también está atada a la ley de movilidad que nosotros sancionamos en el 2018 entonces sinceramente cuando uno analiza esto ve por un lado que nos han criticado cuando se ha utilizado el fondo de garantía y sustentabilidad del sistema previsional en un 50% pero mire la novedad en este en este articulado es que no solamente se permite utilizar un 20% más o sea un 70% del fondo del fondo de garantía de sustentabilidad que significa desfinanciar al ANSES en el resguardo del pago de jubilaciones y pensiones y todo el sistema previsional argentino por otro lado la otra irregularidad que hay en este artículo es que la ley habla de una ley de emergencia por un año hasta el 31 de diciembre del 2020 pero sin embargo en esta en esta utilización del fondo de garantía se permite que sea hasta el 2023 o sea que se traslada no a un año sino a cuatro años por el otro lado el artículo 54 de este articulado habla de que obliga al empleador del sector privado a que abonen incrementos salariales mínimos incrementos salariales mínimos que no se establecen cuáles son que por el otro lado la CGT ha dicho que se va a paralizar o suspender las paritarias entonces no sabemos de qué incremento salarial mínimo se habla y por el otro lado también se ha establecido por decreto la doble indemnización y entonces la otra parte del título que es reactivación económica yo me pregunto cómo se va a producir esa reactivación económica con todas estas trabas que se pone al pequeño comerciante al pequeño emprendedor que quiera contratar personas pero obreros o trabajadores pero que se encuentre con todas estas dificultades sin mencionar los juicios que se puedan venir como se produjo en su momento con el caso Badaro la verdad es que la conducta de este bloque de la coalición cívica ha sido desde nuestra líder la autora Elisa Carrió jamás votar superpoderes porque estimamos que conceder superpoderes significa desnaturalizar la función de este congreso nacional y a su vez también es violar los artículos 29 y 76 de la constitución nacional es por eso que nosotros no vamos a acompañar la sanción de esta ley más allá de que pueda tener algunas cosas que puedan ser beneficiosas como el tema de la moratoria para las pymes pero la realidad es que un país no se reactiva de ninguna manera con más ajuste hacia los jubilados pensionados y la clase pasiva tampoco se reajusta con creación de mayores impuestos para ejercer mayor presión impositiva y menos con la concesión de superpoderes al presidente de la nación nada más señor presidente muchas gracias gracias diputada tiene la palabra el diputado gustavo mena gracias presidente la ley que estamos tratando contiene una delegación de poderes inédita se declaran nueve emergencias y creo que con excepción de la ley que en 1835 le concedió la suma del poder público a Juan Manuel de Rosas esta es por lejos la ley más delegativa de la historia legislativa argentina supera ampliamente aquellas leyes de reforma económica de reforma administrativa emergencia administrativa y económica de principios de la presidencia de Menem la ley 25.561 de la gestión de Eduardo Dualde esa ley que iba a tener un año de vigencia y terminó rigiendo durante 16 años y creo que para llegar a este punto a esta exageración delegativa en el poder ejecutivo se invoca lo que se mencionó acá la existencia de una supuesta tierra arrasada cuando más allá de que no podemos negar una macroeconomía complicada defectuosa y para nada apegada a estándares de bienestar lo cierto es que hay indicadores que también demuestran que no es para nada equiparable la actual situación a las que de algún modo se dieron en el contexto de la sanción de aquellas leyes por caso un indicador que marca como un país tiene que salir para adelante que es el comercio exterior las exportaciones después de muchos años desde 2009 que el país tenía déficit comercial recuperó hace más de un año sostenidamente todos los meses superávit comercial vamos a cerrar el año con más de 15.000 millones de superávit comercial y esa es la única manera de crecer y de salir adelante generar riqueza generar divisas como también la situación del déficit fiscal que no es para nada equiparable a la que había en 2015 o el propio índice de desempleo en los últimos 36 años la media de desempleo en este país ha sido del 11% y como hoy decía el diputado Pastori hace dos días se publicó el índice del tercer trimestre de este año que baja respecto del segundo trimestre está en el 9,7 es decir por debajo de esa media histórica y acá lo que se propone es una ley que exorbita incluso las autorizaciones constitucionales para delegar facultades en el Poder Ejecutivo porque se incursiona en materias como también se dijo acá que están prohibidas que están vedadas si bien las materias prohibidas por parte de facultades excepcionales del Poder Ejecutivo están en la cláusula constitucional que vincula o que refiere a los DNU el artículo 76 remite a esa norma así lo ha dicho la Corte esto es jurisprudencia asentada diversos casos CELCRO Camaronera Patagónica en donde la Corte invalidó disposiciones del Poder Ejecutivo que incursionaron en materia tributaria y acá se lo está haciendo se está delegando poder para crear tributos para incrementar alícuotas para incorporar nuevos sujetos obligados a diversos tributos todo lo cual constituye además de una inconstitucionalidad un ajuste claro importante sobre las pequeñas y medianas empresas sobre las economías regionales no sólo por lo que tiene que ver con el incremento de derechos de exportación sino también por dejar de lado esa senda de desgrabación gradual de lo que es lo que se llama el impuesto al trabajo los aportes las contribuciones hay multiplicidad de economías economías incluso sectores que acabamos hace pocos meses de darle garantía de estabilidad fiscal y de darle una senda de incentivos importantes como es el caso de la industria o la economía del conocimiento que ahora desandamos ese camino y le volvemos a cargar la romana y esto lo hacemos además en el marco de una imprecisión legislativa importante también se expresó acá 48 horas para tratar una ley semejante en donde no se está advirtiendo la propia incongruencia intrínseca de esta ley en el artículo primero se habla de una emergencia que va a durar hasta el 31 de diciembre del 2020 pero después hay cláusulas legales en donde cedemos potestades tributarias por 5 años como es en el caso del impuesto país o por más de un año hasta el 31 de diciembre del 2021 como es en el caso de la delegación de potestades tributarias en materia de derecho de exportación ¿cómo explica esto el oficialismo? ¿cómo explica el claro ajuste en los que hace dos años se rasgaban las vestiduras por el cambio de la fórmula de movilidad de las jubilaciones? un camino que la argentina comenzó a recorrer en el 2008 dejar la actualización de estar en manos discrecionalmente del poder ejecutivo para que esté fijado en una ley con previsibilidad también para los jubilados hace dos años con el argumento de que la fórmula no les gustaba se armó un semejante escándalo de proporciones incluso alrededor de este congreso el tiempo demostró que esa fórmula era más conveniente son datos no es opinión pero ahora con el argumento de que hay que revisar esa fórmula resulta que dejamos el ajuste o la actualización por ley para dárselo al poder ejecutivo es un acto de fe acá se ha dicho que cómo vamos a dudar de la bondad de esa delegación porque el poder ejecutivo nunca haría algo en contra de los jubilados que por expresar una determinada corriente política eso es una garantía yo le recuerdo a quien eso afirmó que es ese mismo partido que hoy ejerce el oficialismo el que en el año 1993 privatizó el sistema jubilatorio no fuimos nosotros los que privatizamos el sistema jubilatorio lo privatizaron ustedes ustedes crearon las AFJP y resulta que ahora tenemos que delegarle el poder para actualizar cuando les parece y cómo les parece las jubilaciones no le llamemos a esto una ley de solidaridad no lo es claramente no lo es en donde lo que se busca es achatar la pirámide y esto también ya tuvo fracaso probado diputado diputado vaya redondeando por favor voy redondeando lo que digo es la corte suprema declaró inconstitucional caso badaro y muchos otros acá hay especialistas en el tema que conocen que eso multiplicó las condenas contra el estado nacional condenas que además fueron obtenidas luego de peregrinar con jubilados sometidos a recursos interminables ante los tribunales hay lamento el poco tiempo para desarrollar todas las cuestiones que hay para observar de esta ley yo estoy seguro que el que leyó esta ley aún en el oficialismo no lo votaría no votaría disposiciones antifederales como volver a poner bajo la órbita federal el único distrito de todo el país que tiene el servicio de energía eléctrica bajo la órbita federal esto se había dejado de lado y esto lo vamos a pagar a lo largo y a lo ancho del país gracias presidente gracias diputado tiene la palabra Luis Dillácomo gracias señor presidente bueno estamos escuchando que hay culpas hacia un lado y hacia el otro estamos pensando que venimos de un gobierno que podría decir o que fue caracterizado como el gobierno de los CEOs o el gobierno de los de arriba durante el cual nos caímos pero previo a ese gobierno también tuvimos un periodo de gobierno donde la patria era el otro pero muchas veces era nada más que el otro que pensara como yo nosotros venimos del interior y venimos con una propuesta federal y por eso constituimos este bloque que es unidad federal para el desarrollo porque entendemos claramente que únicamente a partir de la producción y el desarrollo es que nuestro país va a salir de esas cíclicas crisis en las cuales cae cíclicas crisis que evidentemente los que tenemos unos años más la podemos remontar al rodrigazo o los que quizás cuando éramos chicos escuchamos hablar del empréstito 9 de julio que a nuestros padres o a mi padre que era trabajador en algún momento le pagaron con esos papeles que por supuesto no le sirvieron para nada y a muchos que pudieron acumularlos después le sirvió para hacer fortuna entonces creemos que más allá de tomar la culpa como algo reciente creemos que evidentemente hay que resolver en este país algunas cuestiones que no se han tomado estructuralmente y que quizás por esa razón es que estemos hoy también ante una nueva crisis una crisis que es innegable una crisis que nos abarca a todos y en ese sentido si tomamos las palabras del presidente cuando dijo que había que empezar por atender a los de abajo si tomamos las palabras de algunos diputados preopinantes que perteneciendo al oficialismo reconocen las situaciones críticas por las cuales también se pasaron durante su gobierno y llaman a la concordia llaman a la unión llaman al consenso llaman a la posibilidad de que entre todos podamos sacar el país adelante por eso es que nosotros estamos acompañando acompañando esta ley que intenta hacernos salir de la emergencia con observaciones observaciones que hemos hecho algunas muy puntuales y otras en los conceptos generales observaciones que tienen que ver como decíamos con profundizar en todo caso esa intencionalidad de poder darle una oportunidad de salir del ahogo a las pymes que puedan empezar de nuevo a poner en marcha este país por eso acompañamos aquellas cuestiones que tienen que ver con la moratoria que se propone por eso acompañamos también la posibilidad de que si va a haber retenciones que tiene que ver con los que más tienen y más producen haya diferenciación como decía compañera de bloque respecto de lo que son las economías de la pampa húmeda y las economías regionales con ocupación de mano de obra intensiva como es el caso de la fruticultura y que deben ser atendidas en forma especial o quitándole las retenciones o por lo menos dejándolas en el nivel que estaban y no llevándolas más allá también entendemos o pedimos que a estas pymes que estaban excluidas en la posibilidad de la compra de insumos con el impuesto del 30% sean incluidas porque son insumos no para el consumo suntuario no para el consumo personal como puede ser sino para integrar a la cadena productiva con productos que justamente muchos de ellos no se fabrican en el país también tenemos que contemplar en ese sentido que en ese mismo artículo donde se habla de que no se le va a imponer este tributo a aquellos investigadores que por cuenta del Estado estén desarrollando tareas que los obliguen a tener que comprar o a tener que importar productos se incluyan a las empresas del Estado porque si no se daría la paradoja que nuestra empresa INVAP una empresa que es ejemplo que es bandera en el mundo respecto de la evolución tecnológica y justamente es investigación aplicada de allí viene su nombre que tuvo y hay que reconocerlo esto un importante desarrollo a lo largo del 2001 en adelante y un parate muy difícil de superar que fue sin ninguna duda sacado adelante con la imaginación de su propia directiva con la ayuda de la provincia durante este último ciclo de gobierno y que confiamos que nuevamente podamos poner en marcha aquello de construir nuestros propios satélites y nuestra propia tecnología de última generación con el actual gobierno sea también incluida dentro de los que quedan exentos de estos impuestos hay otros tantos puntos más que seguramente cuando se trate en particular los vamos a estar expresando pero queremos decir que justamente desde este interbloque de unidad federal estamos apoyando esta ley que nos pueda sacar de esta situación de emergencia muchas gracias gracias diputado tiene la palabra la diputada Mónica Macha ahí va muchas gracias señor presidente bueno en principio me parece que a nadie le gusta votar emergencias y recién se hablaba de bueno este número nueve emergencias y esto sería inédito pero inédito es el modo en que dejaron el país el gobierno anterior me parece que ahí tenemos una situación crítica una situación que amerita entonces pensar en un proyecto de ley de estas características estas crisis en general la pagan más las mujeres las personas no binarias los niños niñas jóvenes porque son quienes quedan a la intemperie porque son quienes van a tener más problemas de desempleo recién hablábamos de la emergencia sanitaria varios tomaron y varias tomaron este tema como un tema central estaba leyendo algunos informes y lo cierto es que el hoy ministerio de salud y anterior secretaría de salud marcaba un brote en la argentina el día 25 de noviembre se habló de un brote de sarampión en esa fecha en la propia secretaría de salud por más de 60 casos confirmados y esto es un brote si lo comparamos en relación a todos estos años y tomamos como una fecha clave también el año 2000 por eso y bien podría como decía una diputada pensar en esta movida de familias que no están de acuerdo en vacunar a sus hijos pero también podríamos pensar en el desfinanciamiento que tuvo el ministerio de salud degradado a secretaría de salud en la cantidad de trabajadores y trabajadoras de equipos territoriales que tenían que ver con el trabajo en prevención que se echaron directamente desde el ministerio de salud durante los años del macrismo entonces eso también da cuenta de por qué hoy estamos frente a un brote de sarampión si no hay prevención si hay desfinanciamiento si no se compran las vacunas si las vacunas no llegan en tiempo y forma a los espacios de salud es probable entonces que el sarampión sea un ejemplo de otros que seguramente esperemos poder frenar y por eso también estamos planteando la necesidad de estas emergencias pienso también en la situación de las viviendas en la situación de las personas que tienen los créditos suba el bloque de la oposición se plantea como defensor de los sectores medios sin embargo fueron parte del gobierno que más castigó a los sectores medios que no pudieron pagar el alquiler que no pudieron pagar los créditos suba que no pueden pagar las tarifas ni los alimentos si vamos a pensar también en aquella ley que propusieron Negri Mazot y Carrío el RENAVAP tener el registro nacional de barrios populares donde se iba a constituir un fideicomiso que permitiera también la urbanización de esos barrios fideicomiso que nunca existió entonces me parece que estas son todas las partes de las instancias que nos llevan a pensar y a necesitar una ley como la que estamos discutiendo esta tarde creo que es urgente porque en definitiva esa urgencia implica asumir que hay familias que están sufriendo y mucho y por eso la urgencia por eso la necesidad de hoy poder salir con esta ley con esta ley que significa también una piedra fundamental una piedra fundacional para poder establecer entre argentinos argentinas y argentines un contrato social diferente solidario responsable tal vez como decía el jefe de gabinete hay personas que hoy tengan un impuesto para poder viajar al exterior para comprar dólares y demás pero con ese impuesto con eso que se está con ese dinero que se está generando ahí eso sí va a ir para el fideicomiso por ejemplo de la urbanización de muchos de los barrios que están en el registro nacional de barrios populares entonces me parece que son discusiones que como argentinos argentinas y argentinas nos tenemos que dar que esto es también ser parte de la historia en la región se está discutiendo no la democracia como dijeron alguna vez algunos sectores de la hoy oposición es una discusión sobre el neoliberalismo y lo podemos ver en Chile lo podemos ver en Colombia lo podemos ver en Ecuador acá lo resolvimos vía las elecciones y eso también da cuenta de la posibilidad de un pueblo organizado en sus sindicatos en sus partidos políticos en organizaciones comunitarias me parece que eso es también estar a la altura de la historia no es una discusión sobre qué tan tan bueno o tan malo es votar una emergencia es asumir la situación que la Argentina tiene hoy y también es asumir que la situación actual de la Argentina no fue no tiene que ver con la linealidad de la historia sino especialmente con los efectos y consecuencias de un gobierno como el gobierno de Cambiemos que especialmente fue indiferente que mostró desidia con todo lo que tiene que ver con el Estado y con el pueblo de la Argentina así que por eso necesitamos hoy salir de acá con la media sanción de esta ley muchas gracias gracias diputada tiene la palabra el diputado Waldo Wolf gracias presidente en primer lugar quiero felicitar a la ciudadanía que se expresó ayer de manera cívica organizada y respetuosa frente al Congreso para manifestarse en contra del artículo 85 sin tirar piedras sin pegarle a la policía sin pegarle a los gendarmes ellos hicieron posible que podamos comenzar a modificar una ley siendo una oposición responsable como dijimos que íbamos a hacer hemos logrado que se saque el artículo 85 un artículo que le daba la suma del poder público al presidente de la nación le daba la suma del poder público para resignar partidas en la totalidad de los entes descentralizados así que felicito a la gente y también agradezco al oficialismo haber contemplado este artículo que era lamentable no voy a hablar mucho del paquete porque ya se habló y se va a hablar a lo largo del día nosotros nos hicimos cargo de las cosas que no hicimos bien habló muy bien el diputado Pastor y el diputado de la espina sabemos porque lo primero que hicimos tal cual se dijo fue recomponer la credibilidad del INDEC y hoy podemos hablar de cifras verdaderas nosotros no escondemos lo que hicimos pero vemos que este paquete que presentan hay un viejo dicho que dice cómo se hace para esconder un elefante en la 9 de julio se llena de elefantes tiene tantas cosas este paquete que terminamos hablando de todo y no hablamos de nada y el eje de este paquete es hacer un ajuste del 2.2% del PBI vía el congelamiento de la movilidad provisional que nosotros logramos con los jubilados y lo logramos haciendo una de las cosas que sí hicimos bien logramos que la movilidad se haga por salarios recaudación e inflación y en un contexto de crisis como el que tuvimos logramos que se preserve el poder adquisitivo por encima de la fórmula anterior y ahora los mismos que promovieron que nos tiran 15 toneladas de piedras en el Congreso hace 762 días hoy son los que vienen a proponer que por decreto dándole la suma del poder público casi al nivel de un emperador al presidente de la Nación volvamos a que sea discrecional voy a hacer un paréntesis presidente para nombrar a dos diputados sé que tal vez esto me cueste una cuestión de privilegio pero con elegancia no los voy a ofender escuché hablar a la diputada Ávila y al diputado Carambia del gobierno anterior ellos pueden pasarse a otro gobierno si quieren y a otro espacio político pero no nos hagan cómplices de callarnos la boca permitiendo que nos llamen ellos a nosotros gobierno anterior cuando fueron parte de nuestro gobierno dicho esto presidente nos piden que le demos al presidente de la Nación la discrecionalidad de aumentar por decreto pero siendo usted de una provincia puntana sabe que hoy se le bajaron las retenciones a las mineras del 12 al 8% le pedimos ajuste a la mitad de los jubilados cuando le permitimos a las mineras retirar las ganancias en dólares que además lógicamente y está bien lo que están haciendo no le vamos a permitir al resto de la ciudadanía digo para resaltar las contradicciones que tenemos y para no ser hipócrita y ponernos a la altura de las circunstancias nosotros coincidimos que hay que hacer un esfuerzo coincidimos que no hemos dejado al país en las condiciones que nosotros hubiésemos querido dejarlo también coincidimos que no es responsabilidad nuestra sola que es responsabilidad de toda la clase política a lo largo del tiempo porque el diputado Pastori también dio cifras promedio de lo que ha ocurrido acá desde que vino la democracia en el año 1983 quiero proponerles que la política también haga el ajuste si le pedimos a los jubilados que le vamos a congelar los salarios que le vamos a congelar las jubilaciones y que a título de emperador el presidente va a decir cuánto les va a aumentar a criterio de lo que él quiera entonces quiero proponerle presidente le voy a acercar una carpeta con tres proyectos que fueron hablados en mi bloque para que hagamos un congelamiento de todas las dietas y todos los sueldos de todos los políticos de la Argentina hagamos un congelamiento hagamos un congelamiento durante el 2020 de nuestra dieta de los sueldos de los ministros de los secretarios de los sueldos de los directores y estemos a la altura de las circunstancias no nos aumentemos nosotros durante el año 2020 quiero proponerle también al presidente que ha mostrado ser dialoguista mayoritariamente no conmigo que más allá de la sorna me tiene blocado de Twitter y tiene derecho a hacerlo ya que habla con el Poder Judicial que hable con los ministros de la Corte y les pida que paguen ganancias de una vez por todas le pedimos a todo el pueblo argentino que pague ganancias y seguimos aplaudiendo al Poder Judicial que no pague ganancias que estén a la altura de las circunstancias y por último proponerle al presidente que presenta esta ley que tiene la cantidad de decretos y poder absoluto que nos pide que presente por decreto la extinción de dominio para que los políticos que robaron devuelvan la plata al pueblo argentino dejemos de pedirle el ajuste nosotros al pueblo del que todos nosotros somos partes y estemos a la altura de las circunstancias nada más señor presidente muchas gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Gabriela Ceruti gracias presidente me parece que no tiene mucho sentido a esta altura de la tarde hacer un diálogo entre nosotros aunque a todos nos entran ganas de contestarnos entre todos lo que vamos diciendo y sosteniendo lo que pensamos la verdad que yo creo que sería ahora a esta altura del día y a esta altura del debate empezar a hablar del cambio de paradigma que constituye esta ley no estamos debatiendo una ley estamos debatiendo algo mucho más profundo que una ley estamos debatiendo las bases del futuro gobierno y las bases del futuro gobierno tal como expresó el presidente cuando hizo su discurso inaugural aquí mismo hace una semana atrás o incluso el gobernador en la provincia de Buenos Aires hablan de un cambio de paradigma profundo venimos de cuatro años de los últimos cuatro años pero de una historia argentina en donde los proyectos que se han enfrentado tienen que ver con que si íbamos a construir una sociedad equitativa de iguales solidaria recíproca comunitaria o íbamos a construir la sociedad del egoísmo y la meritocracia en los últimos cuatro años esto se puso en palabras se puso en dichos lo dijeron los ministros lo plantearon como forma de gobierno sálvese quien pueda esto es la meritocracia esto es el egoísmo entonces cuando vienen de repente acá a decir quieren achatar la pirámide si queremos achatar la pirámide claro que queremos achatar la pirámide hoy mismo el INDEC acaba de decir que la desigualdad en la Argentina se pasó del 19 al 23% el 10% el de la Argentina más rica gana 23 veces por ciento más que el 10% de la Argentina más pobre queremos achatar la pirámide si queremos achatar la pirámide ¿cómo tienen la indecencia de venir a oponerse que se le den 5 mil pesos este mes y 5 mil el que viene y se ajuste más y más rápido la jubilación de las jubilaciones mínimas dejaron al 85% de los jubilados de la Argentina bajo la línea de pobreza ¿cómo tienen la indecencia de venir a cuestionar que estemos preocupados por los jubilados que cobran la mínima y que querramos sacarlos de ahí? venimos a construir un paradigma entre todos y todas y no solamente los que formamos parte de un gobierno ni siquiera todos y todos entre el gobierno y la oposición sino todos y todos la comunidad donde podamos empezar a pensar que una comunidad no se construye si no es en base a miradas recíprocas miren en las sociedades hay cosas que tienen precio hay cosas que tienen valor me las puedo comprar si tengo más plata si tengo menos plata viajo si tengo más plata si tengo menos como en Rúcula en Palermo si quiero como Cholipán en la Plaza de Mayo si quiero pero hay cosas que no tienen ni precio ni valor porque son aquellas cosas por las que daríamos todo y entonces no tienen ni precio ni valor que alguien me diga cuál es el precio cuál es el valor del hambre de un pibe que alguien me diga cuál es el precio cuál es el valor de la vida de una vieja de un viejo piénsenlo si no fuera alguien que no conocen ustedes que se movilizan todos para llevar una donación el día de una inundación y no son capaces de pensar que lo único que se les está pidiendo es que ganen un poco menos no que no ganen no que no sean millonarios que ganen un poco menos que contribuyan un poco más a lo colectivo tenemos que ser capaces de empezar a pensar en una sociedad en una comunidad donde sepamos que damos y se nos devuelve y volvemos a dar y agradecemos y así nos vamos organizando y así seguimos creciendo no hay manera de pensar en una sociedad donde se incumplan los derechos de todas y todos si algunos todos y todas no cumplimos con deberes durante el siglo XX se consagró como el siglo de los derechos humanos con mucho orgullo pero también es cierto que fue el siglo de los derechos humanos porque hubo que escribir en un papel que la vida era un demerio humano de tantas veces que se había violado ese derecho de tantas masacres que había habido durante ese siglo es tiempo ya de que entendamos que para que se cumplan los derechos hay que cumplir los deberes y que quienes tienen más poder y por lo tanto tienen más facilidad para ejercer sus derechos también tienen más deberes y también tienen que aportar más a lo colectivo quien tiene más poder no me refiero solamente a quien tiene más dinero también obviamente al Estado a quien tiene más poder en la comunicación a quien tiene más poder en el conocimiento en esta sociedad los que tienen más facilidad para ejercer sus derechos porque les han sido dadas las condiciones porque se las ganaron porque las construyeron porque las heredaron tienen que ser capaces de saber que los derechos de uno constituyen los deberes del otro y los deberes de uno constituyen los derechos del otro y en ese entrelazamiento recíproco de miradas recíprocas como dicen como dicen los pueblos Aymara nuestro presidente dice la ética de la solidaridad y yo estuve presente en aquel discurso de Alfonsín del primero de noviembre los Aymara dicen la ética de la reciprocidad todo va y vuelve todo va y vuelve y nos vamos construyendo como comunidad en una ética de la reciprocidad mire presidente la verdad es que no nos vamos a pasar los próximos cuatro años hablando de los cuatro años que pasaron tampoco nos vamos a pasar los próximos cuatro años hablando de los cuatro años futuros porque una trampa de la política es que habla del pasado y del futuro para no hablar del presente nosotros tenemos memoria pero la memoria en el presente se llama compromiso se llama convicción se llama lucha se llama llevar adelante las lecciones que aprendimos en estos cuatro años tampoco vamos a pasar prometiéndonos utopías en el futuro porque las utopías en el futuro significan que hoy en el presente estos pibes a los que les prometemos una buena vida en el futuro están pasando hambre y no tienen futuro es mentira si hoy pasan hambre si hoy no tienen salud si hoy no tienen educación no tienen futuro entonces traigamos la utopía al presente y la utopía en el presente se llama llevar adelante paso por paso día por día medida por medida una sociedad en la cual podamos sentir que formamos parte de una comunidad que sabe que su felicidad no existe si no es en el conjunto de la felicidad de todas las feministas nos gusta decir una sociedad de hermanas de hermanas de hermanos de hermanas pero una sociedad donde sepamos que la emancipación individual tiene que ver con la emancipación colectiva que la felicidad individual tiene que ver con la felicidad colectiva no porque sea un mandato sino porque es la única la mejor manera de poder construir una sociedad y una comunidad donde todos y todas tengamos derecho a cumplir en el presente los sueños que tantas veces nos planteamos para el futuro gracias presidente gracias señora diputada tiene la palabra la diputada Alejandra Vigo no está tiene la palabra el diputado leopoldo leopoldo raúl guido moró digo que cuando se pide una emergencia obviamente hay que justificar la emergencia de todas las que se han pedido todas son importantes pero no debe haber emergencia más importante que la que están atravesando el sistema previsional argentino y los jubilados vamos a dar algunas cifras que tienen que exceder la retórica porque la retórica puede servir para otro debate que en todo caso hay que darlo más adelante pero aquí hay que manejarse con los números en el 2015 el fondo de garantía de sustentabilidad del ANSES tenía aproximadamente 68 mil millones de dólares hoy el fondo de garantía del ANSES tiene 28 mil millones de dólares fue disminuido casi en un 70% esto es nada más que una fotografía del saqueo generalizado que produjo el gobierno de Macri en todos los órdenes los medicamentos ustedes saben que los medicamentos son esenciales para los jubilados crecieron el 475% durante estos cuatro años y el haber jubilatorio creció el 290 y pico por ciento los medicamentos representan el 20% del gasto del jubilado pero hay otras cifras que son aún mucho más contundentes en el 2016 los jubilados perdieron un 10% de su capacidad adquisitiva recuperaron en el 2017 un 4% volvieron a perder un 20% en el 2016 el año de las mega devaluaciones y este año perdieron otro 4% porque el aumento con la famosa fórmula terminó en un 51% contra un índice general de precios del 55% pero en el caso de los jubilados si medimos la canasta básica de los jubilados creció un 60% porque ellos consumen básicamente alimentos y medicamentos pero hay situaciones aún más graves casi 2 millones de jubilados perdieron el beneficio de descuentos en los medicamentos se redujo de 10 a 5 los fármacos que se les proveían gratuitamente a los jubilados siempre vayan sumando la pérdida la pérdida no es solamente la pérdida salarial sino también la pérdida de ingresos no salariales ¿qué pretende este proyecto? además de reordenar los números catastróficos que dejaron en el sistema de las jubilaciones y pensiones con esta disminución del fondo de garantías pretende restituir estos derechos que fueron perdiendo por eso estamos en el parlamento curiosamente a 9 días de haber asumido y aquí ya se dijo contra un gobierno que asumió en diciembre del 2015 durante 2 meses gobernó con decreto de necesidad de urgencia y la primera reunión que hizo fue el 15 de marzo para pagar a los fondos buitres nosotros hacemos una reunión a los 9 días para pagar las deudas que el gobierno de Macri dejó con la sociedad argentina mire usted la diferencia que hay señor presidente y como le vamos a restituir los derechos en primer lugar dándole medicamentos gratuitos a los que cobran la mínima o sea van a recuperar ese 20% a través de un ingreso no dinerario no van a tener que gastar ese 20% de medicamentos lo van a tener en el bolsillo para gastarlo en otra necesidad le vamos a restituir lo que también le sacó Macri a los jubilados que es la devolución del IVA con un tope de 700 pesos también le vamos a restituir ese derecho que le quitó el gobierno anterior y efectivamente con los 10.000 pesos de diciembre y los 10.000 pesos de enero que representan 35% en el caso de la mínima de 14.000 y 35% otra vez en enero hacemos un puente que le permita recuperar a los jubilados el ingreso que les quitó la fórmula anterior y es cierto que ese es un ingreso puente para ver cómo se reordena el sistema jubilatorio en la Argentina pero no los dejamos en la intemperie porque le devolvemos el IVA le devolvemos la gratuidad de medicamentos y le devolvemos un porcentaje importante ¿saben lo que significa para alguien que cobra 14.000 pesos recibir en diciembre 5.000 acá hay mucha retórica en este congreso pero que hay que ir a las realidades y recibir otros 5.000 en enero mientras la Argentina reordena sus números es una cifra importante no es justicia social no es justicia social pero en este debate podemos llegar al absurdo de que el oficialismo no diga que hay que dejar todo como está en la Argentina no quieren tocar nada y si dejamos todo como está terminamos hundidos porque ustedes nos llevaron a este abismo ¿cómo no vamos a tocar nada? acá hubo diputados que dijeron que el gran logro del gobierno es que habían bajado el impuesto a los bienes personales o que habían suprimido las retenciones esos no fueron los logros esos fueron los errores del gobierno porque hicieron pagar a los sectores de menores recursos el ajuste que llevaron adelante entonces estamos en una discusión absurda dejen gobernar dejen que pongamos en marcha las medidas que nosotros creemos equivocados o no que son las necesarias para recuperar la Argentina y los que son responsables en las sociedades rurales en la CRA no hubieran llevado a los productores al engaño de que además de bajar las retenciones hubiera libertad de movimiento de capitales importaciones indiscriminadas no hubiera plazo para devolver divisas porque le hacen a los productores pagar ahora ellos son los que le provocan a los productores esta situación porque dejaron 100 dólares a la Argentina por hacer timba financiera y ahora son los productores los que tienen que pagar eso porque es el único sector que recauda dólares en la Argentina junto con otras actividades primarias lo que pasa es que no protegen a los productores son instrumentos de políticas neoliberales porque si los protegieran le hubieran dicho a Macri Macri no puede haber libertad de capitales no pueden entrar y salir los capitales golondrinas como usted quiere tiene que poner un límite no puede haber timba financiera porque después de todo ese destrozo es natural que los ojos de la sociedad se posen en aquellos pocos que pueden recuperarse a través de los dólares que ganaron mientras el regreso de la sociedad argentina iba ganando en pesos que están devaluados entonces hay que hablar con claridad ¿qué quieren? que sigamos con esa política denos la oportunidad désela a sus propios votantes porque los votantes de ustedes también quieren que la Argentina se recupere aunque hayan votado por odio contra nuestra fórmula pero también están en la pobreza entonces denles esa oportunidad y si quieren hacer en el futuro un debate si quieren hacer un debate sobre calidad institucional no tenemos problema no es el día de hoy pero no tenemos problema porque muchos de ustedes se van a avergonzar a medida que se vaya conociendo la realidad de lo que llaman calidad institucional lo de Stordel y si es el principio no el fin la reapertura de la causa de Santiago Maldonado es el principio no el fin no hay impunidad para siempre gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Paulo Leonardo Casinerio gracias señor presidente la realidad en la cual nos encontramos los argentinos es de una fragilidad tal que resultaría absurdo negar que estamos en una situación de emergencia económica situación cual es el debate de hoy según el observatorio de deuda social de la UCA el índice actual de la pobreza alcanza un 40,8% más aún si el indicador este se concentra en los niños niñas y adolescentes menores de 14 años la cifra crece al 58% el nivel de desempleo que mide el index es del 9,7% y la tasa del subempleo es del 12,8% la inflación acumulada desde diciembre del 2015 alcanza el 395% el peso se ha devaluado en una relación al dólar en 546% los combustibles líquidos aumentaron un 310% la tarifa fíjica de electricidad aumentó casi un 900% y así podría continuar preocupante también es que los compromisos de deuda pública del gobierno nacional con vencimientos para el año 2020 representan 63.700 millones de dólares de los cuales solamente en el primer trimestre del año que viene se deben pagar 25.000 millones de dólares en este contexto la capacidad de pago es ciertamente preocupante diría imposible estos números reflejan una triste realidad que hoy nos encontramos la necesidad de respuesta es urgente el hambre no espera millones de argentinos no acceden a las condiciones mínimas básicas y dignas para poder vivir la necesidad de un Estado presente es inmediata con acciones inmediatas es imperioso un Estado presente en esta situación sinceramente creo que quien no vea esta realidad es porque no vive en la Argentina por estos motivos aportamos el cuoro necesario entendiendo que se debe brindar al Ejecutivo Nacional las herramientas e instrumentos necesarios para la gobernabilidad acompañamos este proyecto en general porque creemos que es un acto de responsabilidad política no obstante en particular no puedo dejar de observar y oponerme a ciertos artículos que creemos que promueven desigualdad entre los argentinos ya se ocupará mi compañero de bancada en mencionar algunos pero yo me ocuparé también de los alcances del capítulo 3 sobre la seguridad social y contribuciones patronales en particular en aquellos efectos que eliminan el alcance de la ley 27.506 del régimen de promoción de la economía del conocimiento que fuera sancionada el 22 de mayo pasado convirtiéndose en ley tras ser votada en el Senado por unanimidad retrotraer los efectos virtuosos de una norma que tiene apenas 6 meses de vigencia significaría una pésima señal para la dinámica del sector un sector clave no solamente como generador de empleo y divisas sino como recursos estratégicos para el posicionamiento de la Argentina en el marco de las nuevas tecnologías y los paradigmas de la generación de valor es por lo expuesto señor presidente que ratifico mi acompañamiento en lo general a la ley pero dejo constancia por secretaría que propondré modificaciones al artículo 24 durante su tratamiento en particular muchísimas gracias muchas gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Enrique Esteves muchas gracias señor presidente la Argentina nos está mirando nuestro pueblo necesita de una actitud diferente de la política necesitamos dejar la confrontación estéril de lado porque la triste realidad de nuestro país señor presidente es la responsabilidad de muchos actores en todos estos años de democracia tenemos que tener la actitud de trabajar para construir consensos escucho hablar acá de los sueños frustrados de los pibes y de las pibas de este país en estos más de 30 años de democracia cuántos sueños y de cuántas generaciones se han visto frustrados hoy en la Argentina hay un 40% de pobreza pero en el 2015 había un 30% de pobreza y sin embargo no escuchamos ninguna autocrítica sigue habiendo soberbia y poca humildad en los responsables de que este país esté como está Argentina necesita de acuerdo señor presidente como hace un momento porque tiene problemas estructurales que no los va a resolver una sola ley estos problemas estructurales tenemos que reconocer que son deudas de nuestra democracia las instituciones señor presidente por sí solas no hacen magia tiene que haber una actitud por parte de los que integramos estas instituciones de que funcionen en base al diálogo y al consenso la política no está por encima de todo la política debe respetar los principios de la democracia que son fundamentalmente como decía hace un momento el diálogo y los consensos a nosotros señor presidente no nos corre la grieta porque a nuestras posiciones las tomamos en base a la coherencia de nuestra historia que por suerte para el socialismo es una historia larga en el marco de este recinto por eso estamos en contra de los superpoderes en general siempre lo hemos planteado para gobernar no se necesitan superpoderes se necesita dialogar no nos parece solidario como se dice en este proyecto de ley que al ajuste lo paguen nuestros jubilados que ganan 20 mil pesos y que se elimine el impuesto a la renta financiera no nos parece solidario señor presidente que los pequeños productores hagan un esfuerzo y que las mineras y los bancos no lo hagan creemos que hay que agregar también una emergencia que es la emergencia ocupacional para que en nuestro país no haya un solo desocupado más de los que ya hay para terminar señor presidente queremos reconocer desde nuestro interbloque federal que el oficialismo abrió el proyecto se generaron correcciones pero no es algo para festejar porque es lo que corresponde en el difícil momento que está viviendo nuestro país y nuestro pueblo esperamos poder seguir trabajando en lo que queda de esta sesión para que la aprobación de este proyecto no cometa más injusticias en nuestro país y que se pueda brindar la posibilidad a que la Argentina emprenda un rumbo para resolver los graves problemas que tenemos que como dije hace un momento ya son problemas y deudas de nuestra democracia muchas gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra la señora diputada Laura Russo muchas gracias señor presidente señor presidente la verdad que quisiera manifestar el dolor que siento por tener que estar debatiendo esta ley de emergencia parece mentira tener que escuchar uno tras otro argumentos para tratar de magnificar la situación crítica que están atravesando millones de argentinos y me pregunto qué nos pasa como compatriotas que algunos vemos crecimiento donde otros vemos hambre me pregunto si ese es el famoso crecimiento invisible al que hacían referencia en la gestión anterior a todos los que duden de este proyecto yo los invito a recorrer la provincia de Buenos Aires y estoy segura de que todos mis compañeros de las distintas provincias del país les harían la misma invitación porque si hay algo que es federal en la Argentina de hoy es el hambre los chicos descalzos los papás sin empleo las pymes cerrando los comercios vacíos y cerrando bajando persianas escuchar por ahí que el aumento de tarifas se debió al chasco que se comió así lo dijo el presidente anterior yo quiero decir que a nosotros jamás se nos ocurriría describirlo de esa manera para nosotros el hambre el desempleo no son chascos son una tragedia que todos tenemos que comprometernos a solucionar el gobierno anterior dejó una nueva categoría de pobreza una nueva categoría de pobres el pobre trabajador es el trabajador que aún con un empleo formal no llega a fin de mes y se endeuda sobre su sueldo para pagar su tarjeta de crédito si una persona con trabajo formal en la Argentina está ahogada imaginémonos qué pasa con los sectores más vulnerables hoy nos acompañaron intendentes de mi provincia la provincia de Buenos Aires ellos son los que sostuvieron los medicamentos y los alimentos las necesidades más básicas de nuestros vecinos y quiero repetir unas cifras que no admiten discusión uno de cada seis niños en Argentina es pobre uno de cada seis pibes no come una lata de leche maternizada en mi provincia para niños con dificultades de salud cuesta cuatro mil doscientos pesos es una lata cada dos días son sesenta y tres mil pesos por mes cómo puede enfrentar ese gasto una familia si no hay un estado presente que asista y que brinde protección hoy señor presidente le pedimos a la oposición que acompañe esta ley debatiendo los puntos críticos pero con el corazón y el esfuerzo puesto en encontrar consensos que seamos solidarios y que tengamos una mano yo no sé si es justo tener que pagar un impuesto por sacar pasajes en el exterior pero sé que es un deber moral cuando seis de cada diez niños no come quizás esta ley que apela a la solidaridad frente al descalabro que enriqueció a unos pocos sea el inicio de la unidad nacional que todos anhelamos a pocos días de celebrarse la navidad abrazo a cada mujer de mi distrito el maravilloso pueblo de Escobar de mi provincia y de mi país y le pido disculpas como dirigente y como madre por tener que mirar a sus hijos con ojitos de hambre y me comprometo y le transmito el compromiso de todos mis compañeros de que vamos a hacer el esfuerzo necesario y todo lo que esté en nuestro alcance para que esta noche este proyecto sea ley y para que pongamos a la Argentina de pie muchas gracias señor presidente muchas gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Emiliano Giacobitti muchas gracias señor presidente escuchamos ya muchos números y muchos datos de las injusticias que se viven en la Argentina debatimos también quienes eran los responsables y llegamos me parece que entre todos a la conclusión de que los responsables éramos nosotros los que muchos pero muchos años la sociedad argentina nos eligió para gobernar a veces a veces a unos a veces a otros no todos los que la sociedad eligió para gobernar pudieron llevar adelante los programas y los objetivos que tenían y que teníamos el 30% el 40% la pobreza en cualquiera de los casos me parece que es lo suficiente como para decir que a quien le tocó gobernar le quedó mucho por hacer quiero hacer énfasis en que me parece que la solución la vamos a encontrar de otra manera con mi bloque vamos a votar en contra en general de esta ley porque creemos que tiene muchas injusticias muchos diputados que hablaron antes que yo dijeron varias podemos resumir en el ajuste que se hace sobre los jubilados al suspender una fórmula que les permitía indexar su sueldo porque quien va a decir que un jubilado que gana 20 mil pesos es un privilegiado y por supuesto que el bono que se le da a los que menos ganan está bien pero siguen estando esas injusticias y sigue habiendo muchos privilegios en la Argentina otra de las injusticias que mantiene esta ley y que creo que si la discutimos más la vamos a poder resolver tiene que ver con a quienes le cobramos los impuestos en la Argentina el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias por ejemplo sigue sin actualizarse es un impuesto que tendría que ser para los que tienen ganancias con sus saberes en la Argentina y todos sabemos que es un impuesto que los pagan los trabajadores que sigue habiendo en la Argentina privilegiados que no pagan impuesto a las ganancias y por qué tiene que pagar impuesto a las ganancias si no puede deducir un padre o una madre que todos los días se rompe el lomo trabajando lo que gasta para que sus hijos se puedan educar que puedan ir a la escuela a la universidad pública o privada la que sea esas son algunas de las injusticias que tiene esta ley en los aspectos económicos pero me parece que lo peor y de lo que tenemos que aprender es del procedimiento que no tenemos que repetir porque arrancamos mal mejoramos y creo que podemos mejorar mucho más arrancamos mal porque arrancamos con una trampa y la trampa tenía que ver con juntar dos sesiones en esta en esta sesión y la primera no tenía nada que ver con esta ley tenía que ver con que asuman los diputados que había que había electo el pueblo pero atrás de eso se escondía una terrible vulneración y avasallamiento de la voluntad popular que por ejemplo en el artículo 85 que gracias a que muchos dijimos que no se derogó se sacó de la ley se permitía ni más ni menos quedar de baja modificar o intervenir por ejemplo el ente que regula las comunicaciones el de la ciencia y la técnica o el que nos ayuda a definir cómo se gasta en la Argentina la sindicatura general de la nación algunas de esas cosas se querían meter abajo de la alfombra presionándonos a los diputados con que si no bajábamos a dar quórum estábamos en contra de la voluntad popular lo discutimos y se mejoró y se puede mejorar mucho más porque seguimos discutiendo y ahora ya hay algunos jubilados que no van a tener un ajuste en sus jubilaciones y me parece que está bien pero nadie tiene que verlos como privilegiados porque también quedan muchos jubilados que se merecen que sus jubilaciones no se ajusten o que por no trabajar en la educación pública haber trabajado en la educación pública o en la ciencia y la técnica se merecen que no se les reconozca su trabajo y saben qué seguramente vamos a discutir si la emergencia está bien o está mal yo creo que de esta manera está mal pero seguro todos los que reivindicamos a Raúl Alfonsín no podemos discutir que los superpoderes están mal y menos que menos pretender que esta ley se discuta como dijo el diputado Bruchayle en 48 horas porque a muchos de los que nos tocó asumir es cierto que nos votó un 41% de la sociedad y es cierto que muchos de esos nos votaron porque no querían votar al otro pero también al que ganó lo votaron muchos que les hubiese gustado votar por nuestro espacio ¿por qué? porque tenían la duda de si en la Argentina iba a volver el avasallamiento o iba a primar el diálogo y el consenso a mí el presidente cuando asumió en esta cámara me llenó de expectativa ahora de preocupación y quiero decirles cómo y a que hagamos el esfuerzo todos en cada uno de su bloque porque así como discutimos esta ley y mejoró no podemos pedirle al Senado de la Nación que trate de manera expresa en 48 horas una ley de emergencia que incluye la reestructuración del Estado que todavía ni siquiera sabemos cómo va a terminar porque muchos de los que estamos acá vamos a debatir vamos a discutir y seguramente nos vamos a poner de acuerdo en seguir mejorando esta ley porque a todos nos gusta recordar que Raúl Alfonsín decía que con la democracia se come se educa pero la verdad es que la democracia también decía Raúl Alfonsín que se construye con diálogo y con consenso y también todos sabemos que Raúl Alfonsín decía que los superpoderes eran ni más ni menos que pasar por encima de la voluntad popular muchas gracias gracias señor diputado y la palabra el diputado Itaí Hachman gracias señor presidente estamos discutiendo un proyecto de emergencia que obviamente nos remite a los fundamentos de esta emergencia es decir lo que deberíamos estar discutiendo es cuál es el diagnóstico y las razones que justifican el proyecto de ley que estamos tratando y obviamente sus contenidos particulares me llamó la atención escuchando las intervenciones de los diputados y diputadas que rechazan enfáticamente este proyecto la ausencia de un diagnóstico alternativo con el que se fundamenta esta ley la ausencia de datos argumentos que se contrapongan a los que justifican este proyecto para que podamos debatir e intercambiar si efectivamente el estado económico y social de la Argentina es el que fundamenta esta ley sospecho quizás que muchos piensan que acompañando esta ley de alguna manera estarían avalando este diagnóstico y entonces prefieren discutir cuestiones institucionales poner la atención en la cuestión de la delegación de facultades y no discutir el sentido de este proyecto ¿por qué decimos que hay tierra alasada y por qué decimos que hay emergencia? este proyecto ataca todos los frentes críticos que atraviesa la situación económica y social de la Argentina ataca el frente externo porque la deuda en la Argentina en estos cuatro años duplicó su peso en el Producto Bruto Interno en el año 2015 por cada 100 pesos del presupuesto 5 iban a pagos de intereses de deuda externa este año 20 se cuadruplicó el peso de los intereses en el presupuesto público de los compromisos externos que la Argentina tiene para los próximos cuatro años los que son en moneda extranjera el 87% corresponden con deuda emitida bajo el gobierno de Mauricio Macri esta ley encara el frente productivo sobre todo la situación de las pymes que en los últimos cuatro años decrecieron un 11% de su producción mucho más que la media de la caída del producto nacional que tienen una deuda de casi 800 mil millones de pesos y que requieren una medida urgente de alivio a la situación que están atravesando para que no siga aumentando la desocupación solo en el último trimestre las pymes despidieron alrededor de 30 mil trabajadores en la Argentina ataca el frente social en el 2015 el peso de las tarifas de luz y de gas en la Argentina medido contra el ingreso de la ocupación principal de los hogares en la Argentina el ingreso medio era de 1,9 hoy es de 13,3 se multiplicó por 7 podemos discutir si el esquema anterior de subsidios era el correcto o no podemos pensar distintas maneras de encararlo lo que no podemos discutir es que si una familia tiene que gastar casi el 15% de sus ingresos solo para pagar la luz y el gas no es viable esa Argentina en cara al frente fiscal la Argentina dejó de recaudar por la reforma impositiva de bienes personales que se hizo durante el gobierno anterior tres cuartas partes de impuestos y el tema de los jubilados obviamente indigna porque honestamente hay que tener la cara bastante dura para después de haberle sacado un 15% del poder adquisitivo a los jubilados en la Argentina venir a presentarse ahora como los adalides y defensores de los jubilados la Argentina tiene una brecha entre jubilación máxima y mínima de las más altas del mundo invito a los diputados y diputados señor presidente a revisar los datos del resto de los países de los países desarrollados de los países de la región la Argentina tiene una brecha de ingresos en los haberes jubilatorios de las más altas del mundo y lo que han hecho con los jubilados en estos cuatro años que pasaron ha sido la analogía perfecta de lo que hicieron con la sociedad argentina toda le sacaron del bolsillo a los que menos tienen e enriquecieron y beneficiaron a unos pocos privilegiados eso que hicieron con los jubilados lo hicieron con el conjunto de la sociedad argentina y lo que esta ley propone es invertir y equilibrar esa injusticia social por eso le pedimos un esfuerzo a los que más tienen para tratar de privilegiar a los que la están pasando peor se ha dicho acá que no hay que delegar poderes también diputados y diputadas señor presidente que han hecho silencio cuando el gobierno anterior violando la constitución nacional a espaldas de este congreso del pueblo argentino hizo un acuerdo con el fondo monetario internacional por 57 mil millones de dólares y un paquete de ajuste brutal e hicieron silencio fíjense la diferencia Macri gobernó contra y a espaldas de este congreso y del pueblo argentino y este gobierno lo primero que hace es pedirle permiso a este congreso para aplicar un paquete de emergencia y sacar a la Argentina de este desastre entonces presidente creo que lo que estamos discutiendo en esta sesión no es un tema de instituciones de funcionamiento de instituciones de la república lo que estamos discutiendo es si el estado argentino va a seguir legislando y va a seguir gobernando en contra de los de abajo y defendiendo los intereses de unos privilegiados o si va a poner el centro en una política que sea para todos pero privilegiando a los últimos a los que peor la están pasando y a los que más han sufrido las consecuencias del desastre económico y social que ha habido en la Argentina en los últimos cuatro años muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Pablo Miguel Anzaloni tiene la palabra el diputado Alejandro García hola gracias presidente creo que veníamos bien en el debate veníamos bien hasta hace unos minutos primero indecentes ahora parece que caraduras también yo digo para simplificar la historia sería muy cuidadoso a la hora de irrogar algunos calificativos primero me miraría en el espejo de la historia primero me fijaría en eso digo para no para no arriesgar para no darle para no darle tanta aliviandad a ese contenido mire si quieren hablar de caraduras e indecentes cosa que me parece muy bien yo propongo algo práctico hablando de los jubilados lo primero lo que pueden hacer y discutamos después de ese concepto devuélvanle a los jubilados la fórmula de actualización hagan eso y después discutimos de caraduras y de indecentes hasta aquí no había habido calificativos personales me parece que se empezó mal me parece que se empezó mal mire se empezó mal en muchas cosas no hacía falta presidente recurrir a este instrumento todos sabemos que el oficialismo y aliados han conseguido una mayoría han conseguido una mayoría parlamentaria que le permitía conseguir en definitiva las herramientas que ahora proponen pero la proponen en un contexto absolutamente alocado esto ingresó el miércoles a las 6 de la tarde o el martes ya no me acuerdo y hoy jueves estamos acá en este recinto resolviendo nada más y nada menos que la emergencia económica financiera fiscal administrativa previsional tarifaria energética sanitaria y social mire yo le pongo mucho empeño trato de leer pero créame que no me considero creo tener una inteligencia normal pero eso me hace difícil resolver sobre todas estas cuestiones en 48 horas esto ingresó el martes a las 6 de la tarde presidente entonces le vuelvo a decir ya tienen construida una mayoría eso parece ser la circunstancia y está bien no lo discuto eso es parte del juego parlamentario ahora presidente es cierto sacaron el artículo 85 ese que hacía mucho ruido a mí lo que me preocupa en el marco del texto que ha quedado en definitiva como mayoritario es esto de la delegación administrativa delegación administrativa sujeta a cero límites sujeta a un compendio muy laxo de bases sobre la cual merituar lean esos incisos a partir de esta ley la verdad la calificación de emergencia per se como tal la hace el poder ejecutivo y la hace el poder ejecutivo en el marco de esos incisos ahí no hay limitaciones ahí no hay contextos le diría más podríamos haber avanzado en algunas emergencias como ya mencionaron varios diputados podríamos haber puesto de acuerdo en términos de emergencia sanitaria o en términos de emergencia alimentaria como se hizo acá y se votó hace 15 días en este recinto pero mire yo llegaba con una expectativa pensé que era cierto eso de que volvían mejores la verdad yo creo que vuelven perfeccionados que no es lo mismo que mejores yo creo que han perfeccionado algunas metodologías no me rasgo las vestiduras por discutir de republicanismo o no republicanismo ahora sean conscientes de lo que nos están pidiendo nos están pidiendo una delegación que deja fuera poca materia de las previstas en la constitución nacional nos están pidiendo eso nos están pidiendo que entreguemos la llave del congreso mire en todo caso si uno se quiere suicidar parlamentariamente que busque su propia metodología me parece bien lo que no deben pedirnos es que este interbloque salga corriendo contra el cuchillo para el suicidio parlamentario que pretende llevar adelante un año por lo menos va a estar cerrado este congreso un año las herramientas nos están pidiendo que se las demos nosotros las herramientas para no pasar por este congreso ustedes nos las están pidiendo a nosotros mire la implicancia de la delegación administrativa me preocupa por lo siguiente la delegación administrativa es transversal al resto de las materias de ahora en adelante con esta emergencia administrativa la discusión de contratos la discusión de precios de condiciones de prestaciones de servicios se discuten si así lo disponen en el marco de una oficina escritorio de por medio se terminan los procedimientos administrativos olvídense de las licitaciones se va a seleccionar a dedo la ejecución presupuestaria del día a día de la que llevan adelante los ministros los secretarios y el presidente se resuelve en ese ámbito nos están pidiendo con esta ley que renunciemos a los controles les ponen plazo no vamos a poder controlar por un año la gestión de gobierno y es una materia que tampoco podemos delegar presidente que es lo que nos están pidiendo mire escuchaba algún colega de Santa Fe y trataba de hacer la disquisición entre blanco y negro entre antiguos oficialismos y opositores Luis no nos podés pedir eso nos conocemos desde que éramos chicos trabajamos juntos no nos podés pedir eso vos sabés muy bien que hay límites y vos entendés mejor que nadie la gravedad de la delegación que estamos pidiendo que están pidiendo perdón y que nos están pidiendo mire si en épocas de que ustedes detentaban la mayoría parlamentaria buscaban superpoderes a esta altura no debería asombrarme el hecho de que los pidan una vez y por casi todos los por casi todos los temas contenidos en la constitución no debería ser sorpresa lo que yo les pido es que no nos hagan cómplices no nos hagan cómplices de esa entrega no nos hagan cómplices de un histórico renunciamiento parlamentario que se va a plasmar en el seno del recinto muchas gracias presidente muchas gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Elda Pertile ahí estamos ahí estamos sí buenas tardes señor presidente y buenas tardes a todos mis padres diputados estamos ante un marco de emergencia que contempla este proyecto de ley para lo cual también es importante buscar cuál es la normativa que a nosotros nos avala y nos respalda para poder dar digamos avance a este proyecto de ley y nuestra constitución nacional habla sí en el artículo 29 de que el congreso no puede conceder facultades extraordinarias ni la suma de poderes del poder público en fin el artículo 76 también habla de que se prohíbe la delegación pero qué pasa desde la oposición no hacen hincapié y no se detienen en analizar las verdaderas excepciones que son las que avalan nuestro proyecto y la decisión que pretende el poder ejecutivo nacional y que dice con suma claridad salvo en materias determinadas de administración que no es lo que planteamos o de emergencia pública que sí es lo que venimos planteando con plazo fijado que también está planteado para su ejercicio y dentro de las bases de delegación que el congreso establezca donde se está respetando nuestras facultades originarias como parlamento de nuestro país de nuestra Argentina la caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislada quiere decir que además de legítimas y legales no pueden revisar si se tienen que dar por tales las decisiones legislativas que aquí se tomen en tal sentido y bajo la salvedad que establece el artículo 76 en nuestra constitución nacional por la cual todos los que estamos aquí juramos nuestro presidente desde el poder ejecutivo nacional no buscó el camino del DNU del decreto de necesidad de urgencia y eso que estamos en periodo extraordinario de sesiones y nuestro antecesor presidente ha hecho uso de los DNU en periodos ordinarios subrogándose las facultades del congreso y en periodos extraordinarios también señor presidente qué es lo que prefirió nuestro presidente actual enviar el proyecto con la exposición de sus funcionarios exponiéndose a las preguntas que fueran necesarias para ser respondidas y lo hicimos en el día de ayer y quedaron a disposición respetar nuestro debate nuestra condición de representantes del pueblo y también pedir extraordinarias como las estamos ejercitando y no subrogarse en las facultades de nuestro congreso nacional y así escuchar las voces de los representantes del pueblo de las provincias y en su momento serán el senado de los estados provinciales desconocer la emergencia pública que nosotros aludimos en el proyecto de ley que estamos defendiendo es haberse mudado a otro espacio territorial y desconocer la realidad de hoy de nuestra patria de nuestra argentina de nuestro pueblo no sólo las estadísticas oficiales dan a conocer los resultantes de esta emergencia sino también muchas instituciones observatorios que dan a conocer la emergencia manifiestan muchas materias como ser en medicamentos en vacunas en alimentos en salarios en tantas materias ni decir en tarifas nosotros y digo nosotros porque muchos diputados en el anterior periodo estuvimos proponiendo el aumento de las tarifas a valor de bolsillo y no de dólar y ni siquiera fuimos escuchados y hoy estamos planteando la misma emergencia en este seno del congreso este proyecto de ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública espera que el abrazo de los dos presidentes que se han estrechado tanto el saliente como el entrante se materialice en una realidad que vivimos instrumentando el apoyo con normas legislativas imprescindibles para abordar las necesidades de nuestro pueblo y no negarlas y no negarlas y dar vuelta al rostro e ignorarlas es un llamado a todos los argentinos y quiero decirle finalmente que escuché muchos dichos que la ley de plenos poderes que la eliminación del congreso que los superpoderes que el suicidio parlamentario que la suma al poder público que la anomalía constitucional por favor que queremos asustar al pueblo amedrentarlo atemorizarlo ¿para qué? un pueblo sufriente que está pidiendo respuesta que no está pidiendo miedos que no está pidiendo que lo asusten que no está pidiendo que lo representen y que los diputados respetemos haber jurado por la constitución y conocerla a su artículo 76 donde habla de la salvedad que se tiene que dar en cuanto a la emergencia económica por lo que tenemos que brindar esta ley al gobierno nacional al poder ejecutivo para que pueda manejar nuestro país con el desastre que estamos viviendo y que está padeciendo nuestro pueblo nada más señor presidente gracias diputada diputada Claudia Márquez en el uso de la palabra diputada Márquez diputado Karim Alúmez Bodio gracias presidente bueno ya ayer discutimos creo que ampliamente este proyecto de ley en comisión y surgieron algunas claridades con respecto a las posiciones que tiene cada bloque político ¿no es cierto? lo que preocupa y sigue preocupando es como se relativiza la emergencia en algunos discursos o en algunas posiciones en algunos espacios políticos preocupa entre otras cosas porque las materias sobre las cuales se declara la emergencia pública la económica la financiera la fiscal la administrativa previsional tarifaria energética sanitaria y social tienen todas un común denominador que es la pobreza en la Argentina extraña que no lo vean bueno estuvieron 4 años sin ver las consecuencias que generaban sus políticas económicas porque no van a estar los próximos 8 o 9 días con la misma visión creo que parte de esa relativización de la emergencia se explica en la apatía que tienen ciertos sectores de la política argentina con respecto a la pobreza de nuestro país fue la misma apatía con la que gobernaron y con una apatía que tristemente los sigue hacia el rol que ocupan que es el rol de oposición ayer lo decíamos y creo que esa apatía también se ha manifestado no solamente en la defensa que hace en el régimen de tarifas que ha destruido muchos sectores sociales en Argentina no solamente en la defensa de la reforma previsional del año 2017 que destruyó la economía de una gran parte de los jubilados de la Argentina sino que también en el pedido prácticamente desesperado de 6 meses más para tratar estos temas que son urgentes creo que eso es apatía con respecto a lo que está pasando en la sociedad argentina ayer decíamos que este proyecto es un primer paso para reconstruir muchos sectores en la Argentina y en ese primer paso veíamos entre esta solidaridad social y la reactivación productiva lo que es la diferencia y ayer citábamos al TAPIR lo que es la diferencia entre estabilizar un país con producción y expansión económica y estabilizarlo a cualquier costo pero cuando hoy se amplían los fundamentos de la oposición con respecto a este proyecto citando números que hablan de una supuesta estabilización creo que vale la pena repetir nuevamente las palabras del TAPIR del viejo Frigerio de la década de 60 mire el TAPIR decía que nadie puede hablar de estabilización del país cuando para ello hay que hundir en la miseria a las masas populares la estabilización solo se logra con la expansión productiva y económica esto lo comprende y lo integra este proyecto y no lo comprendió un gobierno de 4 años que dejó el poder el 10 de diciembre creo que eso plantea una clara diferencia entre el gobierno de todos y el gobierno que acaba de dejar el poder mire presidente yo creo que este proyecto como decía recién es un primer paso para reconstruir sectores que han sufrido muchísimo en la Argentina pero también para reconstruir tenemos que deconstruir algunas ideas que se pretendieron instalar en la Argentina en diferentes sectores este proyecto habla de reactivación productiva y de solidaridad social si nosotros queremos reconstruir la reactivación productiva tenemos que deconstruir esa idea que se expresaba cada vez que venía el jefe de gabinete a este congreso a dar informes cuando el diputado de Mendigura le planteaba una y otra vez la situación de la industria y principalmente la situación de las pymes en nuestro país y él explicaba una idea resumida que le hemos escuchado muchas veces que para ser competitivos en el mundo prácticamente debemos olvidarnos de la historia de la industria nacional esto se expresaba en palabras pero también se expresó en políticas del gobierno anterior en políticas que tienen que ver con una apertura indiscriminada de las importaciones en la política de las tarifas en una política inexistente con respecto a los créditos para las pymes y las industrias ni hablar de la actitud de la AFIP con respecto a estos sectores productivos que en este proyecto de ley la verdad que se da un giro de 180 grados para la reactivación productiva presidente tenemos que reconstruir la industria nacional y para eso tenemos que reconstruir el lazo entre las empresas y los trabajadores que son los que cuidan las fuentes de trabajo de los argentinos tenemos que reconstruir también un sector muy importante que es de los centros de desarrollo científico y tecnológico que se destruyeron prácticamente en estos cuatro años mire también este proyecto habla de solidaridad social solidaridad social es reconstruir los tejidos sociales destruidos para eso tenemos que deconstruir también deconstruir una idea que se plasma y se sigue escuchando en los distintos sectores del entonces oficialismo y ahora oposición que se resumía en un criterio que tiene que ver con que la miseria de hoy es la semilla de un futuro extraordinario para los argentinos que es maravilloso creerlo cuando a uno no le toca la miseria ¿no es cierto? y que se resume y es parte del fundamento de todos los ajustes de la defensa del régimen tarifario y de la defensa del régimen previsional mire señor presidente en la historia del mundo ningún país se paró erguido frente al concierto de naciones del mundo pisando sobre la miseria de su pueblo y esta no fue una excepción reconstruir los tejidos sociales es el destino que tienen todas las medidas vaya cerrando diputado ese es el desafío en estos días señor presidente la democracia argentina nos permitió elegir un rumbo distinto al de los últimos cuatro años los contrastes entre quienes gobernaban hace nueve días y quienes comienzan a gobernar la argentina creo que nos muestran dos modelos de países distintos yo espero y ojalá triunfe para la historia argentina el modelo del desarrollo nacional de la justicia social de la soberanía política y de la independencia económica gracias presidente gracias diputado diputado miguel ángel base en el uso de la palabra no está diputado andrés sotos en el uso de la palabra gracias señor presidente mire hay que reconocer una cosa del gobierno ante situaciones difíciles o situación de crisis es bueno ver que actúe en forma urgente es como un enfermo si está grave hay que actuar en forma urgente y por eso digo que celebro pero también me preocupa señor presidente de que acá en el congreso todos los diputados la mayoría de los diputados hemos presentado proyectos tanto para las pymes para los crédito uva bueno infinidad de proyectos señor presidente lamentablemente como dijo mi compañero preopinante venía el jefe de gabinete le planteábamos las cosas el tema de las pymes el tema de los que bueno infinidad de cosas y lamentablemente esperaron después de la paso para tomar algunas medidas después del mensaje de la gente en la urna y me preocupa como político como ciudadano argentino señor presidente de que en la Argentina que vemos que vemos en la Argentina siempre siempre mire yo estuve acá en el 2001 y puedo hablar siempre tenemos política de reacción nunca tenemos política política de prevención y hoy está pasando esto porque si hubiéramos tratado los proyectos mire quien le habla tiene un montón de proyectos de pymes de crédito uva que hemos trabajado con la familia y lo sabemos todos los que estamos acá para buscarle una solución hubiéramos tratado esos proyectos lamentablemente el congreso también tuvo paralizado hay que reconocer esto así que nos tenemos que hacer cargo todos tenemos que terminar con esta grieta la grieta se termina con menos pobreza con más trabajo con producción con justicia social no discutiendo nosotros acá y nada más y sin buscar las soluciones por eso señor presidente mire no tengo mucho tiempo me gustaría tocar muchos temas celebro que hayan sacado el artículo 85 me preocupa el tema de la suspensión de la movilidad en la prevención en el sistema previsional he podido ver y celebro también que lo hayan sacado a los docentes universitarios científicos me parece bien pero tenemos que ver señor presidente para que no cometamos los errores sabemos muy bien del juicio de Adolfo Badaro que nos obligó acá a tratar una movilidad única de actualización para que esto no sea una industria del juicio que es nuestro país que es así es una industria del juicio en cada cosa que tenemos señor presidente de que realmente podamos ver o incluir esas modificaciones en el artículo que corresponde sería bueno incluirlo incluirlo y también poner garantizar que el ajuste en esos seis meses sé también y le agradezco la buena generosidad del bloque mayoritario de poder permitir dialogar se va a crear una comisión me estuvieron informando que va a ser mixta que vamos a participar los legisladores para crear la movilidad pero también sería bueno poner que el ajuste que va a haber no sea menos que lo que significaba la movilidad que estamos suspendiendo o sea garantizarle garantizarle a nuestros jubilados que están esperando y que por primera vez de hace mucho tiempo iban a tener un buen porcentaje de ajuste otro de los temas señor presidente para ir redondeando es el tema de las retenciones el tema de las retenciones señor presidente el derecho de exportación celebro lo que estuve leyendo también del presidente pero quiero sugerirle algo me parece bien que se tome medida los podamos incluir cuando tratemos en forma particular pero yo le voy a dar algo que me mandan amigos que son productores me dice mira Andrés no es solamente el pequeño y el grande nosotros que estamos en Salta yo soy diputado nacional por Salta y pertenezco al bloque federal que estamos en Salta tenemos un grave problema y el presidente lo sabe porque he hablado y he hablado con el ministro con Luis y lo sabe también porque de Formosa de que nosotros tenemos una gran asimetría con el flete con el combustible que es diferente y eso nos hace menos competitivos no puede ser que un flete de Salta para acá salga más caro que de Buenos Aires a Francia entonces son estas las cosas que tenemos que ver y bueno podamos incluirlo de que se haga por kilómetro del puerto o sea de más de 300 400 kilómetros puedan tener alguna ventaja estos productores y no diferenciarlo entre productores pequeños medianos y grandes y por último señor presidente quiero destacar también el tema que he planteado el tema de la tarjeta alimentaria se lo he dicho al ministro hay lugares que son inhóspitos como nuestro Chaco en Formosa en Tucumán en Jujuy en mi provincia el tiempo diputado termino que no llegan no va a llegar esa tarjeta donde puedan ir a comprar porque no hay comercio o porque no está el Banco Nación entonces sería bueno que simplemente junto con las provincias con los municipios y esas familias que también son argentinos puedan tener estos beneficios gracias señor presidente gracias diputado en el uso de la palabra la diputada Ingrid Jeter hola ahí funciona me cambié bueno yo como diputada que entró hace muy poquito a mí me gustaría un poco hablar con la verdad y con sencillez y sin tanta vemencia y decir que por un lado me parece bueno que la oposición valore el equilibrio fiscal porque me parece que eso es lo que están buscando lo que no me parece bueno es que sea a costa de los jubilados y de los chacareros les soy muy franca a mí me gustaría que muchos más de nosotros ratifiquemos y apoyemos la propuesta que hizo el diputado Wolf y que lo mencionamos ayer en el plenario que el esfuerzo hagamos nosotros el Estado hace muchísimo que la población está esperando ese ejemplo que nosotros nos congelemos los sueldos los diputados los senadores los intendentes los concejales y que hagamos que los jueces paguen ganancias se bajen los sueldos los dirigentes gremiales hay muchísimas cosas por hacer desde el Estado como ejemplo y en forma solidaria y creo que a la gente le gustaría mucho tengo como soy constructiva digamos y quiero realmente a mí tampoco me gusta esto de entregar las atribuciones que tenemos como diputados porque a mí me gusta mucho trabajar y hubiera querido que nosotros discutamos por ejemplo la reforma previsional adhiero al compañero de la bancada oficialista que dijo que todavía hay muchos privilegios sin duda hay muchos privilegios pero no podemos poner en la misma bolsa un diputado que gana 14 mil pesos con otro que gana 600 mil pesos les pido a los diputados silencio en parte de que respeten a esta cámara es que respetemos entre nosotros el escucharnos gracias gracias señor presidente decía que me encantaría discutir una reforma previsional para terminar con los privilegios eso sería también un logro muy importante que la sociedad está esperando hace mucho y como propuestas concretas para la ciudadanía argentina veo que los votos ya lo tienen y que la ley va a salir y bueno me hubiera gustado discutirlo más y trabajar en el congreso sobre cada una de las emergencias quiero proponer cuatro cosas a nivel país esto que decía Wolf involucrarnos el Estado en hacer el sacrificio solidario involucrarnos nosotros como segundo a cuestión quiero que se vea o revea el artículo 22 el artículo 22 ahí pensando en los jóvenes que están empezando con pequeñas empresas de software y de ley del conocimiento ya que la ley de emergencia modifica el régimen de promoción de los servicios basados en el conocimiento esa ley recientemente fue aprobada hace poquito en el año 2019 la ley 27.506 y esta ley que estamos votando ahora reduce sensiblemente los beneficios otorgados por esa ley así que en ese sentido quisiera que lo revisemos y que pusiéramos una alternativa que la he escrito es que el mínimo no imponible que la ley de emergencia prevé para determinadas actividades en el último párrafo del artículo 22 sea el mismo que se utilice como base para la ley de economía del conocimiento y además actualice su valor esas dos cosas van en beneficio de dos de los argentinos y ahora como diputada correntina quiero pedir también que se revea el artículo 48 en dos materias específicas porque son dos productos que los correntinos tenemos y dan trabajo a nuestra gente que es lo que nos interesa la carne y el arroz con respecto a la carne quiero decirles y contarles porque a lo mejor ustedes desconocen que en realidad por la mala política llevada adelante con referencia a la carne se cerraron 130 frigoríficos y quedaron 17 mil personas en la calle por suerte algunos están reabriendo se empezaron a reabrir frigoríficos que trabajan para exportación el año pasado en el pueblo donde fue intendente se abrió uno hace tres meses y no quisiera que se vuelva a cerrar esta ley le otorga al ejecutivo la posibilidad de ponerle un 15% de retenciones a la carne y en ese sentido pido que lo revean y que ese porcentaje se baje o se elimine y con respecto al arroz que es otro producto muy importante para nuestra provincia es el que mayor divisa genera también quiero contarles que en realidad es una actividad que genera o mueve el 70 o el 90% de algunas ciudades pequeñas o medianas de Corrientes de Santa Fe de Entre Ríos de Chaco y de Formosa ahí quiero pedirles que el arroz se ha incluido dentro de lo que se denomina economías regionales que no sé por qué no está como economía regional si estuviera según esta ley tendría un tope del 5% de no ser así iríamos a un 15% y realmente la actividad sería inviable y se hace inviable para los pequeños y medianos no para los grandes diputados 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 le digo lo último en los últimos 15 años de 300 productores arroceros en Corrientes pasamos a 60 porque los grandes tienen espalda entonces son contribuciones positivas que hago y les digo bueno la próxima espero que podamos ser nosotros los que seriamente discutamos cada uno de los temas que los argentinos esperan para que nuestro país sea mejor y que podamos demostrar que estamos superando esta grieta muchas gracias gracias diputada tiene la palabra la diputada Marisa Uceda gracias señor presidente mire he escuchado que están muy preocupados los diputados de la bancada opositora porque no entienden o dudan de que hay una emergencia la doctrina de la corte suprema de la noción argentina cuando ha tenido que resolver las distintas situaciones de emergencia definió este estado como aquel hecho aplicable de aplicación extraordinaria que gravita en el orden económico y social con una carga de perturbación acumulada en variables de escasez pobreza penuria e indigencia todos indicadores de la triste realidad que vive casi el 40% de nuestro pueblo argentino créanme que legislar en la emergencia no es fuera de la constitución todo lo contrario es nuestra constitución la que le exige al estado bregar por el bienestar general pero les quiero contar que yo vengo de la provincia de Mendoza en donde en los últimos cuatro años cerraron trescientas pymes mil quinientos comercios quinientos kioscos en el último año cuarenta y dos mil mendocinos están desempleados créanme que una ley que reactiva la producción de las verdaderas generadoras de empleo genuino como son las pymes nacionales va a ser muy bienvenida en nuestra provincia que pese a lo que algún hoy diputado un poco distraído crea que es una isla uno hace y bueno no vivimos los mismos coletazos de la crisis que nos dejó las malas políticas o los desaciertos en la política económica del gobierno que se fue este sistema viene a rescatar a aquellas pymes que sobrevivieron que se ahogaron con las tarifas con la falta de crédito que se ahogaron con las pocas facilidades de pago para poder cumplir con sus obligaciones tributarias mire señor presidente yo vengo del mundo del trabajo como se dice porque soy abogada laboralista y celebro que esta ley apunte a la reactivación de empleo porque más pymes significan más puestos de trabajo pero más me sorprende que algunos diputados de mi provincia se alerten se espanten de la emergencia miren en el 2015 nosotros éramos gobierno se adelantaron las elecciones y ganó el hoy diputado Alfredo Cornejo y antes de asumir instó al senado diputado de mi provincia a que declarara la emergencia administrativa fiscal y financiera un año después la del sistema sanitario la de emergencia en seguridad y adhirió sistemáticamente a cada una de las emergencias que desde el macrismo desde el gobierno nacional se iban instando digo la verdad que un poco me preocupa esta desmemoria pero más me indigna que no tenga reparos en que la situación en que el país está amerita que hoy el gobierno nacional tenga una herramienta que le permita poner las cosas en su lugar miren yo creo que lo que de verdad les molesta es que la política argentina se vuelva a gestionar desde la solidaridad y lamento decirles que es lo que la mayoría del pueblo argentino eligió que era una argentina inclusiva y una argentina con equidad y eso es lo que esta ley está buscando darle herramientas al poder ejecutivo para que la redistribución de los ingresos sea de manera justa como decía la diputada Cerruti queremos achicar queremos aplanar la pirámide claro que sí no pueden existir las brechas que existen en nuestro país entre los que más ganan y los que pasan hambre hemos venido para poner a la argentina de pie y esta ley que propone el poder ejecutivo es la presentación de la nueva argentina productiva que se viene muchas gracias señor presidente gracias diputada diputado Eduardo Balibuca en el uso de la palabra don Bali diputado Facundo Suárez Lastra en el uso de la palabra gracias señor presidente a través de su intermedio señor presidente me gustaría dialogar con una de las exposiciones de hoy del oficialismo como la del diputado Valdés porque la diputada Valdés fue una invitación a que en este congreso al enfrentar los temas tomáramos el espíritu y las ideas centrales como nos había expresado el presidente de la nación al dar su primer mensaje acá colaboración cooperación trabajar trabajar juntos por los temas y no solamente en la exposición del presidente acá sino en esta idea de hacer un consejo económico y social con todos los actores sociales y políticos una relación directa con el congreso de la nación pareciera que se generan espacios donde haya una deliberación colectiva que apunta a enfrentar los problemas del país y nos permita encarar soluciones que no hemos venido encontrando en los últimos años lamentablemente esta ley parecía ir a contramano de esa inspiración y esto es muy lamentable porque tengo muchos años en política pero pocos años en el congreso y debo decir señor presidente que ayer tuve la mejor experiencia parlamentaria desde que soy diputado en la reunión de comisión de presupuesto por la franqueza de las exposiciones de los ministros por la actitud de la oposición que fue totalmente distinta al circo romano que encontrábamos hace un tiempo cuando venían los ministros del poder ejecutivo nacional y hubo discusiones moderadas posiciones firmes en los contenidos correctas en los modales y no es menos en la política y en la capacidad de encontrarle solución a los problemas el tema de los modos y de cómo nos adjudicamos intenciones entonces me parece que estuvo bien para aclarar cosas y para ser sinceros se ha hablado mucho acá de la intencionalidad yo creo que hay un enfoque en general en las primeras manifestaciones de este gobierno que marca un sentido correcto se procura el equilibrio fiscal se procura atender los compromisos de nuestro país buscando la mejor renegociación que permita liberar fondos para estimular la producción y el crecimiento eso está muy bien inspirado y bien orientado el enfoque en general de muchos de los temas del ministro de la producción Culfo me pareció sumamente interesante ahora llamemos a las cosas por su nombre cuando hablamos de este proyecto de ley de solidaridad reactivación productiva en el marco de la emergencia señor presidente si ladra y tiene cuatro patas es un perro si es un ajuste generalizado si impone a las clases medias y ahorra con los jubilados es un ajuste puede ser necesario lo podemos discutir pero discutamos lo en serio y no impongamos una emergencia que saque del congreso la posibilidad de discutir y que le dé al ejecutivo facultades que no le debemos dar quienes somos legisladores si queremos que sea el congreso el espacio del acuerdo y del encuentro para encontrar las soluciones y por qué digo esto porque si algo está desajustado lo ajustaremos con corrección y está bien inspirado ahora solidario está bien pero este asunto de le sacamos a los ricos para darle a los que más sufren estaría perfecto y está bien ahora si uno lo analiza imposición a manifestaciones de riqueza muy chiquitas el impuesto a los bienes personales que se restituye los demás son imposiciones a los sectores productivos que hace 10 años señor presidente que no crecen que están agobiados que están exautos en su esfuerzo por poner a trabajar a la argentina y que tienen dificultades y que este paquete de leyes va a profundizar las dificultades de los sectores productivos que son los que podrían generar el empleo el trabajo y el desarrollo que es lo que va a terminar con el hambre en la república argentina entonces señor presidente me parece que bien inspirado pero malo el camino entonces nos gustaría mucho que esto no hubiera sido así que hubieran sacado el artículo primero donde les conferimos facultades para discutir punto por punto para encontrar una solución yo quiero hacer una última referencia al debate que tuvimos acá había o no había quórum lo dábamos o no dábamos es responsabilidad de la oposición facilitar la acción del gobierno controlarlo con firmeza no impedirlo pero también es responsabilidad del gobierno absoluta responsabilidad del gobierno no provocar el aislamiento de la oposición y ponerla en el brete de tener que entrar al recinto para eliminar su propia posibilidad de desarrollar política en la Argentina porque eso jamás lo vamos a poder hacer quiero terminar con una cita porque se me agotó el tiempo de un politólogo que admiro mucho lo admiro mucho porque es un politólogo italiano Italia es un país difícil políticamente muy complicado es Sanfranco Pasquino y ha trabajado mucho sobre el tema de los partidos políticos y Sanfranco Pasquino dice que la calidad de la democracia depende no sólo de las virtudes del gobierno sino también de la interacción del gobierno con la oposición pero fundamentalmente dice de la calidad de la oposición señor presidente estimados diputados estamos en un momento central de la Argentina con dificultades enormes si el gobierno tiene racionalidad y responsabilidad y convocatoria y apertura y no sectarismo va a encontrar una oposición responsable como jamás hubo en la Argentina y eso puede ser la base sobre la cual podamos superar los problemas que tenemos nada más señor presidente gracias diputado Suárez Lastra con las disculpas del caso porque me lo saltí y tiene la palabra el diputado de Marchi bueno gracias presidente estamos volviendo a esta casa con gusto con muchas ganas y con ganas de hacer un aporte desde nuestro rol al fortalecimiento institucional poniendo énfasis en nuestro rol de oposición porque creemos que de esa manera se generan equilibrios y usted presidente tiene lo felicito previamente por esta importante responsabilidad que asume tiene una tarea central en este tiempo el sistema político argentino se sostiene como todos saben en dos principios básicos que es el principio democrático que está creo garantizado desde el año 83 a la fecha y consolidado y el principio republicano que creo sin ser alarmista que no está aún consolidado todos los días hay que trabajar para consolidarlo y un sistema republicano consolidado significa tener un poder ejecutivo sensato normal tener un poder judicial que imparta justicia con legitimidad aplicando el derecho que no es lo mismo que justicia legítima y tener un poder legislativo maduro responsable que tenga opinión propia sobre las ideas y los proyectos que plantea el poder ejecutivo y en esto quiero decir como se ha dicho aquí que para una primera presentación no hay una segunda oportunidad y creo que no ha sido buena esta primera presentación del poder ejecutivo en el sostenimiento del sistema republicano o sea la división de poderes y no es bueno porque este proyecto primero descreo de esos nombres pomposos cuando hay nombres lindos hay gato encerrado y arrancar hablando de proyecto de solidaridad y de no sé qué cuanta otra cosa ya no me gusta y en segundo lugar tampoco hay emergencias claramente delimitadas por lo tanto ese nombre que se refiere en la segunda parte del nombre cuando habla de leyes de emergencia en el fondo ni siquiera existe esto tampoco porque hay una maraña de cosas raras sin especificar en forma detenida concreta cuáles son las emergencias y cuáles son los procedimientos que requieren que eliminemos ciertos procesos normales de compra o de controles porque si no suceden en los trámites dentro de los tiempos parlamentarios ocurre algo grave por lo tanto tampoco han especificado en esta primera presentación dónde está la emergencia mire creo presidente con todo respeto lo digo creo que el nombre justo y concreto para este proyecto de ley era ley de arrebato institucional eso creo que dibujaba de cuerpo entero lo que esta ley o lo que este proyecto persigue y en el fondo muchos dirán bueno pero entonces que el poder ejecutivo trabajó sobre un proyecto para la nada no creo que con este proyecto que nos tienen a todos entretenidos están escondiendo algo en el fondo que es mucho más grave no hay plan económico a la vista no hay integralidad en lo que quieren hacer a la vista por otro lado es razonable que así suceda porque no ha habido nadie que lo condujera en estos últimos cuatro meses el actual ministro de economía que me parece un tipo razonable un tipo sensato prudente dormía en Nueva York hasta hace algunas horas no en Caracas ni en La Habana entonces claro que no armó equipo entonces están tomando todo este tiempo para ver qué hacen con el tema principal por el cual ganaron las elecciones que fue el tema económico pero el mientras tanto que es este proyecto de ley el mientras tanto contiene tres temas centrales el primero es un apriete concreto a los sectores medios de la sociedad argentina el segundo meter la mano de manera indiscriminada al sistema jubilatorio argentino obviamente impacta en el 65% de la masa presupuestaria nacional es evidente que lo que estén haciendo es ajustar a costa del sistema previsional y el tercero el que más les gusta presidente eliminar controles esas son las tres patas de este proyecto mire quiero decirle algo casi en lo personal querido Sergio Tomás hablando con algunos amigos hace algunos días teníamos una muy buena impresión del discurso del presidente en la asamblea legislativa y apostaba en serio algunas fichas a que vinieran mejores como usted mismo lo ha declarado en alguna oportunidad venimos mejores yo la verdad y se ha dicho también aquí no solo que creo que no vienen mejores vienen con los mismos vicios pero con más experiencia lo cual los transforma en que en el fondo creo vienen peores y termino y todo esto y todo esto que yo digo no es una provocación es pararme en el otro extremo para darle equilibrio a la institucionalidad que este país finalmente necesita y para que este congreso desde el minuto cero en que estamos arrancando este nuevo ciclo nos vuelva a ser la escribanía que fue durante muchos años años atrás termino presidente diciéndole lo siguiente no hay tierra arrasada tierra arrasada viene el 2015 con un banco central quebrado con un poder judicial adormecido con organismos públicos colonizados por chicos que cobraban 100 lucas todos los meses y finalmente caídos del mundo termino los sectores medios de la argentina señor presidente están atentos no tiremos de la cuerda gracias gracias diputado voy a hacer de cuenta que no hizo alusiones personales para que siga adelante la sesión entendiendo que las alusiones personales no corresponden corresponde tratar el tema del día tiene la palabra el diputado José Luis Martiarena gracias señor presidente nuestro gobierno del frente de todos asumió la conducción del país hace escasamente nueve días un país azotado por la desocupación por la pobreza la indigencia y el hambre señor presidente y esto se agravó por la el impacto de las políticas neoliberales y si no acudamos a ver qué dice el papa francisco sobre el neoliberalismo estamos señor presidente frente a una grave situación de emergencia tanto social sanitaria económica y nosotros nosotros del peronismo como lo hemos hecho siempre no podemos ser insensibles ni indiferentes este proyecto que nos remite el poder ejecutivo nacional nuestro compañero presidente contiene una serie de acciones primero para estabilizar la economía no podemos permitir que siga cayendo la economía pero debemos también estabilizar la crisis social y salir paralelamente en ayuda de millones de argentinos la gran mayoría niños adolescentes y ancianos que hoy están sufriendo y mucho pero señor presidente como nos acercamos a navidad quiero decirle a los jujeños y a todos los argentinos de que hemos renovado la esperanza hay esperanza en la argentina porque este proyecto sienta las bases de un cambio de rumbo profundo para nuestro país y para el futuro de nuestro país acá estamos dejando de lado un modelo perverso de especulación financiera y fuga de capitales y si no permítanme y quiero que me me digan algo sobre lo que está pasando acá en los bancos acá en esta ciudad capital donde con este modelo los banqueros ricos se han hecho muchísimo más ricos pero lo triste para nosotros los provincianos cuando venimos acá y recorremos el microcentro ver a los pobres durmiendo en los cajeros automáticos de los bancos ese ese es el modelo neoliberal y de especulación financiera hay esperanza en la Argentina estamos sentando las bases de un nuevo modelo un modelo que representa y que tiende a ir hacia un orden social justo que es el orden social justo un modelo que se sustente en el trabajo en el esfuerzo en la producción en la educación y hablar del orden social justo significa premiar al que trabaja al que se esfuerza no al sinvergüenza al estafador al usurero que en mi provincia hay muchos usureros y quiero denunciarlo esta tarde que se aprovechan de los empleados públicos de los jubilados que lo hacen firmar pagaré en blanco señor presidente esta es la inmoralidad que hemos llegado a esta Argentina injusta pero también señor presidente acá mire no puedo dejar pasar lo que dijo el expresidente de la comisión de presupuesto diputado rosarino que no sé si está presente pero bueno lamento que no esté en este momento porque oportunamente le había hecho una propuesta y la hice pública hice una carta abierta a todos los argentinos y qué es lo que proponía yo por supuesto cumplí la formalidad la presenté en la comisión de presupuesto también en la comisión de finanzas tengo el recibido y le pedíamos esto yo le pedí esto que justamente tratemos los traté él tenía él tenía todas las posibilidades porque el presidente tenía la mayoría de tratar el expediente que venía con media sanción del Senado caratulado como ese 633 del 2016 que era justamente de recuperar las facultades delegadas entonces yo veo que tienen tanta preocupación por las facultades delegadas y no hicieron nada no quisieron recuperar las facultades no quisieron cumplir la constitución y al final del cuento cómo terminó esta historia de terror dos personas el presidente y el ministro de Ojovne hipotecaron el futuro argentino decidieron solitariamente y a espalda de este congreso contraer una deuda de 44.400 millones de dólares ahora les pregunto señores legisladores de la oposición qué hicieron con los 44.400 millones de dólares porque no tenemos mejores caminos porque no tenemos mejores hospitales porque no se ha continuado la revolución industrial que hizo el peronismo en la Argentina porque no han mejorado la infraestructura educativa porque los jóvenes no tienen cómo estudiar porque no han mejorado la dignidad las condiciones de los niños y no han luchado ni han erradicado la pobreza en la Argentina tuvieron todas las posibilidades y la despilfarraron o la timbiaron en una palabra finalmente señor presidente quiero leerles diputado su tiempo un minuto señor presidente ya se pasó un minuto está bien señor presidente quiero leerles un cuento porque Perón era magnífico tenía una gran chispa miren lo que decía Perón escuchen por favor diputado está pasado su tiempo gracias tiene la palabra el diputado Petri gracias señor presidente mire señor presidente hace exactamente dos años el 19 de diciembre del 2017 este congreso sancionó una reforma previsional que modificaba la fórmula para el cálculo de las jubilaciones tomando como base los incrementos salariales y la inflación lo hacíamos en un congreso sitiado con manifestaciones violentas fuera de este recinto pero que también se hicieron propias dentro de este recinto en donde se impidió sesionar con quórum reglamentario en una bochornosa sesión que quedará en la historia parlamentaria de este país en aquel entonces los que ahora son oficialismo decían que éramos inmorales y que le estábamos metiendo la mano en el bolsillo de los jubilados pues esa reforma después de dos años supuso un incremento del haber jubilatorio de más del 78% de haberse aplicado señor presidente la vieja fórmula que regía desde el 2015 ese incremento hubiese sido del 68% quiere decir que con nuestra fórmula los jubilados ganaron un 10% más respecto de lo que proponía la fórmula jubilatoria que ustedes votaron en el 2015 y nos trataron de inmorales y ahora sin siquiera ponerse colorados proponen un congelamiento de los haberes jubilatorios retrotrayéndonos incluso a épocas anteriores al 2015 en donde no se decidía por ley los ajustes previsionales sino que era el presidente o la presidenta de la nación la que definía cuándo dónde y cómo cobraban los jubilados en este país por eso nosotros decimos que ustedes no solamente le están metiendo la mano le están llevando la billetera a los jubilados en este país señor presidente y no hemos escuchado no hemos escuchado siquiera del oficialismo un pedido de disculpas o un reconocimiento de aquella equivocación y nos traen señor presidente a los empujones a esta sesión en una sesión express en donde vamos a tratar en 48 horas más de 85 artículos que conceden 11 facultades extraordinarias que supone la delegación de facultades y superpoderes que tiene este congreso de la nación sin siquiera señor presidente cumplir con una ley que este congreso votó y que este presupuesto y esta ley de superpoderes vaya a la oficina de presupuesto para que haga las estimaciones respecto del costo y respecto de las estimaciones presupuestarias de la ley pero sabe por qué no lo hacen señor presidente porque cualquier estudio técnico hubiese desnudado y hubiese sincerado que esta ley se trata de un formidable ajuste fiscal y que tiene una clara finalidad recaudatoria por eso necesitan un tratamiento rápido y por eso la denominan con un título grandilocuente y épico ley de solidaridad fiscal ley de solidaridad social y reactivación productiva deberían llamarla por su nombre deberían decir que es una ley de ajuste de evaluación y superpoderes para concretarlo no empezaron bien señor presidente empezaron esta gestión cerrando la puerta apagando la luz y tirando la llave del congreso de la nación y cuando asumió el señor presidente convocó al diálogo convocó a cerrar la grieta convocó a eliminar las divisiones pues mal se puede señor presidente cerrar la grieta cuando se amordaza el congreso de la nación todos sabemos lo que sucede en la argentina cuando se sancionan leyes de emergencia se dictan por un año pero vienen y se van como mínimo cuando ya tienen edad para votar como ocurrió con la última ley de emergencia que duró 16 años en la república argentina cuando nos tocaba hacer oposición allá por el 2013 2014 decíamos que el congreso de la nación se había transformado en una escribanía del poder ejecutivo nacional porque dábamos nuestros discursos apasionados con vemencia pero no lográbamos modificar una sola coma de los proyectos oficiales pues ni siquiera eso va a ser el congreso de la nación señor presidente porque de aprobarse esta ley ni siquiera vamos a certificar las medidas que este congreso le está concediendo como facultades extraordinarias al poder ejecutivo voy a concluir diciendo señor presidente que desde la oposición vamos a oponernos a cualquier intento de restablecer los superpoderes en la república argentina las crisis en nuestro país parieron emergencias y las emergencias nos embarazaron de nuevas crisis porque adhieron debilidad institucional a la fragilidad económica la emergencia señor presidente es enemiga de la república porque concentra poder porque se delegan facultades y porque se flexibilizan controles yo no sé quién les reclama esta ley si es algún organismo internacional si es su electorado o si es parte del relato su tiempo diputado termino con esto señor presidente termino con esto le di un minuto y medio al diputado preopinante pido que me dé el mismo tiempo lo que sí sé señor presidente es que las personas que confiaron en nosotros el 41% que confía en nosotros nos reclama que existan más instituciones que haya más federalismo que haya menos discrecionalidad que quieren más transparencia y que quieren más república y eso le aseguro señor presidente que esta ley no lo garantiza muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada María Carolina Moisés gracias señor presidente como lo dije ayer es difícil no enojarse cuando se escuchan todas estas cosas pero a ver solamente tomando los últimos interlocutores señor diputado de Marchi el pueblo argentino nos exige esta ley la realidad la realidad que ustedes dejaron nos exigen esta ley y sinceramente creo que deberían tener la dignidad de asumir que son una minoría y permitir que la democracia funcione legíticamente porque nosotros lo único que estamos haciendo hoy con esta ley es sentar las bases de nuestro plan económico y de nuestro proyecto de país porque no entendemos un plan económico que no incluya a la totalidad de los argentinos y argentinas no entendemos un proyecto de gobierno que deje afuera a la gente por eso es que es difícil no enojarse ya que parece que hablaran como si vinieran de Marte como les gusta tanto a la oposición ahora poner estos ejemplos la verdad que vienen de Alicia en el país de la maravilla parece que se fueron de viaje cuando en realidad gobernaron hasta la semana pasada y la realidad que nosotros estamos afrontando es el fracaso del gobierno que ellos representaron hasta la semana pasada pero creo que tienen un problema porque no asumen el fracaso y como no asumen critican cuestionan exigen respuestas exigen explicaciones de lo que estamos por hacer y la verdad es que el pueblo de la nación argentina les exige silencio por favor por lo menos un tiempo cállense por lo menos un tiempo déjenos hacernos cargo de los problemas que ustedes generaron ¿saben qué creo? acá no hay un problema constitucional de delegación de facultades acá no hay un problema en que se destruya este congreso nacional acá tienen ustedes hoy legisladores de la oposición un problema de egos porque pareciera que no saben qué van a poder hacer porque dicen que vamos a cerrar el congreso que las comisiones no van a funcionar que no vamos a sesionar bueno ¿saben qué? el trabajo de los legisladores nacionales no es solamente estar acá en las comisiones y redactar proyectos o aprobar leyes el trabajo de los legisladores nacionales también es estar con la gente saber qué les pasa buscar resoluciones concretas y no ficciones nos embarcaron a todos los argentinos y argentinas en ficciones durante cuatro años no propusieron una sola solución y cada cosa que hicieron fue llevarnos al fracaso al aislamiento un diputado dijo recién que quedamos caídos del mundo ¿saben qué? miles de argentinos se cayeron de su propia economía miles de argentinos se cayeron por culpa de su propio gobierno otro diputado dice que vinimos peores ¿con qué autoridad moral pueden decirnos cómo vinimos? si mejores o peores otro dice que no nos miramos al espejo pues mírense al espejo por favor hagan el ejercicio quienes gobernaron durante los últimos cuatro años quienes mintieron señor presidente me dirijo a ustedes y tanto les molesta que me dirija a ellos en realidad van a escuchar lo mismo señor presidente se cansaron de mentirnos y sinceramente si es una inmoralidad negar las decisiones que tomaron negar las políticas que asumieron y negar que hicieron negocios durante cuatro años por lo tanto hablar de que nosotros pretendemos apretar a la clase media cuando la clase media la destruyeron ayer en la tele decía 37 mil pesos cuesta no ser pobre en la Argentina y un sueldo promedio en Jujuy señores legisladores o en Misiones o en Chaco o en Formosa de un empleado público no pasa los 30 mil pesos de un empleado público con antigüedad y si a eso le aplicamos en la carga de la inflación de más de un 50% solamente interanual ¿de qué hablan? ¿con qué autoridad moral diputado que habló Petri? no, el diputado Petri habla de los jubilados ¿con qué autoridad moral dice que la aumentaron un 10%? por favor aplíquenle los dejaron sin pañales a los jubilados los dejaron sin cobertura a los jubilados vaciaron el PAMI de los jubilados le sacaron las coberturas a los enfermos terminales y si siéntase aludido tenga el arance que van a contestar porque la verdad es que nosotros señor presidente diputada sin referencias personales por favor bien que se haga cargo cada uno igualmente le hablo para todo más allá de que planteaba el ejemplo concreto de uno miren ¿saben qué? en la Argentina no tenemos tiempo para los problemas psicológicos de la oposición que se resuelvan ellos si no saben no supieron cómo ser gobierno pues problema de ellos si no saben cómo ser oposición el peronismo sabe cómo gobernar se va a acercar de los problemas que generaron y no les vamos a echar la culpa a ellos muchas gracias tiene la palabra la diputada Marcela Campagnoli diputado anteriormente yo fui aludido por usted y no pedí la palabra le pido por favor que no entremos en esa no entremos venimos sosteniendo un debate respetuoso no entremos en el juego de chicanas tiene la palabra la diputada Campagnoli gracias señor presidente este extenso proyecto de 86 artículos tiene dos carillas de fundamentos allí se manifiestan muy nobles deseos y expresiones sobre la voluntad de desterrar el hambre la igualdad garantizar el acceso a la vivienda y la educación pero no hay una sola justificación seria sobre por qué es necesario declarar las emergencias que menciona para que el poder ejecutivo pueda cumplir sus funciones en el 2002 se aprobó la ley que declaraba la emergencia pública en materia social económica administrativa financiera y cambiaria por el plazo de dos años con ella se buscó salir de la ley de convertibilidad para paliar la grave crisis social que dicho sistema provocó en los sectores productivos y en la sociedad pero recordemos señor presidente que la caída del PBI per cápita en el 2001 fue del 5,44% y en el 2002 del 11,85% los fundamentos de este proyecto que queremos votar ahora hablan de una contracción del 8% pero en 4 años en el 2002 con la liberación cambiaria el tipo de cambio aumentó un 400% en el 2002 de nuevo este proyecto argumenta una emergencia por un aumento del tipo de cambio de un 500% pero en 4 años en el 2002 la tasa de desocupación alcanzó casi el 18% nuevamente aquí el presidente fundamenta la emergencia en una tasa de desempleo que es hoy del 9,7% es decir casi la mitad de lo que era en el 2002 entre el 2000 y el 2002 el Congreso dictó tres normas delegantes amplias y diversas más sus prórrogas consolidando así una democracia delegativa durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner que nunca votó delegaciones legislativas las declaraciones de emergencia siguieron dictándose por el Congreso pese que veníamos de crecer a tasas chinas prorrogándolas cada dos años sin embargo luego de gobernar el kirchnerismo 12 años con superpoderes nos dejó más de 30% de pobres considerando esto a finales del 2017 se hizo pública la decisión del presidente Macri de no impulsar en el Congreso la prórroga de emergencia pública sancionada el 6 de enero del 2002 porque nos dimos cuenta que no se tuvieran para nada a los superpoderes creo que queda claro entonces señor presidente no solo el marco y el contexto social de hoy que dista mucho completamente del que fue el del 2002 sino que aún cuando esto fuera similar o peor la historia nos ha demostrado como decía recién que el otorgamiento de superpoderes no sirvieron para resolver los graves conflictos que atraviesa el país sino que fueron el sustento para que la administración de turno se apropiara de dicho instrumento como hizo el actual presidente de la nación otro era jefe de ministro para prorrogarla indiscriminadamente a la emergencia vienen entonces una vez más a querer tomar por asalto el Estado declarando emergencias de 9 temas económica financiera fiscal administrativa previsional tarifaria energética sanitaria y social a los que les guste legislar en este congreso les recomiendo la comisión de asuntos municipales porque si este proyecto se aprueba será en uno de los pocos temas que podremos trabajar debemos tener presente que la delegación legislativa está como principio prohibida por la nuestra constitución nacional la delegación prevista en el artículo 76 en el que se funda el primer artículo de este proyecto establece tres requisitos claros que se limiten a materias determinadas de administración o emergencia pública que se editen dentro del plazo fijado para su ejercicio que se mantengan dentro de las bases de la delegación que el congreso establezca la constitucionalista Angélica Gelli en este tema sostiene que la palabra determinadas está usada en la excepción de precisas por lo tanto la constitución prohíbe una delegación legislativa genérica o ambigua porque como lo sostiene la corte en el fallo del colegio público de abogados en el 2008 al recordar el objetivo de la convicción constituyente a la hora de sancionar el artículo 76 incluyendo precisiones que buscan que se atenúa el presidencialismo y la mayor eficacia en el funcionamiento del gobierno federal la corte resalta que un factor central de la validez de la delegación es la formulación por el congreso de un patrón inteligible y claro a la cual debe sujetarse el presidente a los dos primeros artículos de este proyecto así como sus escuetos fundamentos son sumamente amplios e imprecisos además en los casos de excepciones previstos solo cabe la delegación en el presidente por lo tanto no cabe la delegación que hace el artículo 61 al ministro de salud este congreso de estado sigue predispuesto a sesionar y a debatir aún en las circunstancias más difíciles pero a lo que no está dispuesto señor presidente es hacer mutilados y cercenados en sus facultades como dice para terminar el jurista Juan Carlos Luqui las atribuciones que la constitución confiere a cada órgano del gobierno son indelegables irrenunciables e indivisibles como es la parte del poder que ellas representan admitir la delegación de la renuncia o la división de estas atribuciones es desconocer pues la razón de su existencia y echar por tierra todo el sistema usted señor presidente percibió que la república estaba en peligro en el 2003 y trabajó para impedir un ejecutivo eterno también recuerdo con satisfacción como muchos compañeros de esta cámara se manifestaron en contra del injusto yuli que fue sometido el fiscal Campagnoli ahora hay un claro atropello a otro poder del estado a nosotros a nuestra función legislativa tomemos nota no olvidemos que muchos totalitarismos surgieron de elecciones democráticas no permita que la democracia se fagocite a la república no seamos cómplices muchas gracias señor presidente gracias diputada diputado Fernando Iglesias en el uso de la palabra gracias señor presidente tratamos hoy una ley presentada el martes que sanciona nueve emergencias en 84 artículos con 11 delegaciones de facultades y que pretenden aprobar el viernes si no me equivoco de martes a viernes son tres días 72 horas 9 emergencias en 3 días son 3 emergencias por día 84 artículos en 72 horas son 52 minutos para considerar y aprobar cada artículo una ley que lo cambia todo en 72 horas menos de una hora para considerar cada artículo se puede ser más improvisados presenta la ley un ministro que dicho con todo respeto carece de toda experiencia estatal y hasta hace pocas semanas era catedrático en Nueva York se imagina señor presidente si lo hubiéramos hecho nosotros lo que nos estarían diciendo y la excusa de todo esto es el falso argumento de la tierra arrasada tierra arrasada era el 2015 del 7% de déficit fiscal como antes de la hiper y antes del 2001 tierra arrasada era el banco central con reservas negativas que nos dejaron tierra arrasada era el atraso cambiario de la convertibilidad y la tarifa que pagaban una séptima parte del costo de la energía como antes del rodrigazo tierra arrasada era la deuda de 240 mil millones de dólares pese a haber hecho un pagadío de 60 mil millones de dólares tierra arrasada era la provincia de Buenos Aires inundada de agua y de droga tierra arrasada era las masacres de La Plata y de Once tierra arrasada era el pacto con Irán y el asesinato de Nisman tierra arrasada era el club del helicóptero y la infraestructura destruida para que los funcionarios revolearan bolsos en los conventos de la patria tierra arrasada era la plaza del congreso hace dos años por la aprobación de una ley que se demostró que era mejor que la que había y que hoy quieren derogar y que no sin ninguna necesidad porque no hace falta derogar las actualizaciones jubilatorias para subir las mínimas no hace ninguna falta yo le quiero preguntar al señor presidente de la nación al presidente Fernández ¿es esto Sarmiento y Alberti? ¿era esta la moderación y la conciliación y el respeto de las instituciones? ¿3 emergencias por día y menos de 1 hora por artículo? ¿era esto ponerle plata en el bolsillo a la gente? ¿cargarle un ajuste del 2% para negociar con el FMI a los jubilados y la clase media? ¿era esto prender la economía? ¿subir los impuestos a los sectores productivos como los exportadores de servicio y el campo? ¿era esto prender reactivar la producción y poner de pie al país? ¿o es esto el comienzo de otra duplicación de la carga impositiva como la que hicieron los 12 años que gobernaron con la soja a 480 dólares promedio para dejar un 30% de pobreza? Y les pregunto a los diputados oficialistas ¿van a votar esto? ¿van a votar la suspensión de las actualizaciones los que hace dos años nos decían con los abuelitos no? ¿van a votar esto los que se ofendían cuando yo les decía frente reciclador y ahora metieron presidente de la nación canciller presidente de la cámara director del INDEC y hoy fueron decisivos con el quórum ¿van a votar esto? ¿van a votar esto los que dicen representar al interior con una delegación de facultades federales en el poder central? ¿van a votar esto los que se ofendían cuando les decían kirchneristas? ¿van a votar 11 delegaciones los que se dicen hoy después de tantos años y tantas décadas alfonsinistas? háganlo voten votenlo y háganse responsables porque la gente nos está mirando nos está mirando también a nosotros y nosotros vamos a representar a quienes nos votaron porque la voluntad popular es también el 40% y el respeto de la constitución y de este congreso gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado José Pablo Carro gracias señor presidente hoy el congreso no está discutiendo un paquete de medidas económicas ni la delegación de facultades del poder ejecutivo hoy el congreso está discutiendo algo mucho más importante que eso hoy estamos tratando las bases necesarias e indispensables para iniciar una recuperación económica social y productiva de nuestro país hoy tenemos que hacernos cargo de los resultados de la aplicación durante cuatro años de un plan económico absolutamente irresponsable y dogmático debemos resolver la situación de pobreza y de desempleo en la que el gobierno anterior dejó a millones de compatriotas y hoy estamos acá para buscar la solución de los más vulnerables tal como prometió nuestro presidente cuando juró aquí la semana pasada el gobierno de Cambiemos nos deja un espectacular crecimiento de la deuda que no tuvo ningún fin productivo para financiar la fuga de capitales de los amigos y los socios y a su vez liberó de modo absolutamente irresponsable el mercado cambiario hoy no tenemos ni los dólares para pagar esa deuda no tenemos financiamiento no generamos las divisas necesarias para cubrir los compromisos internacionales pero sin embargo los que impulsaron defendieron y aplaudieron esa política que más que una política fue un saqueo una estafa hoy se hacen los indignados porque hay restricciones a la compra de moneda extranjera o se actualizan los valores de los derechos de exportación licuados por la devaluación que ellos mismos generaron es increíble con su política de apertura comercial y aumento indiscriminado de las tarifas de los servicios públicos y el ajuste feroz que aplicaron le metieron un palo en la rueda del crecimiento económico a nuestro país y ni siquiera así con ese tremendo costo social pudieron contener la inflación que por el contrario la llevaron a cifras que no teníamos desde la hiperinflación todo mal un desastre nosotros venimos a arreglar ese desastre y para arreglar ese desastre hay que abandonar desde hoy el rumbo calamitoso que nos condena y hay que darle un giro de 180 grados por eso estamos acá discutiendo estas medidas por eso necesitamos aprobar esta emergencia porque tenemos que sacarle el palo a la rueda del crecimiento porque tenemos que reactivar el mercado interno de manera urgente nuestras industrias y que nuestros comercios vuelvan a generar trabajo quiero contar una brevísima anécdota hace poco tiempo estuve en Holmberg en una localidad del departamento de Río Cuarto en Córdoba allí discutiendo conversando con distintos sectores sociales un empresario pyme se me acercó muy preocupado porque se vencía en noviembre se vencía en noviembre la moratoria de la AFIP y no la podía pagar y tenía que elegir si pagarle el sueldo a sus empleados o pagar la moratoria y estaba muy preocupado y me decía ¿qué hago? no debo tanto pero los intereses usurarios me están matando ¿qué hago? me preguntaba yo le dije en primer lugar pagale a los trabajadores en segundo lugar presentá una nota a la AFIP porque estoy seguro que cuando asuma el gobierno Alberto va a tomar en cuenta todas estas demandas y por eso hoy estamos contentos aquí cumpliendo las promesas de campaña no como hizo Macri que traicionó todas sus promesas y vamos a hacerlo porque tenemos el desafío de hacer crecer nuestras exportaciones para consolidar el superávit comercial y generar las divisas que hoy no tenemos porque tenemos que potenciar la educación y el desarrollo científico y tecnológico porque sabemos que es piedra angular de un desarrollo estratégico y autónomo porque vamos a potenciar todas nuestras capacidades estoy convencido de que lo vamos a lograr porque tenemos la fuerza porque tenemos la capacidad pero sobre todo porque tenemos la unidad que este desafío requiere vamos a poner de pie nuestro país nuevamente y lo vamos a hacer como decía Néstor con la gente adentro con más trabajos con más derechos y con más igualdad gracias presidente muchas gracias diputado tiene la palabra la diputada Brenda Austin muchas gracias señor presidente la verdad es que no deja de asombrarme lo decía ayer en la comisión la capacidad que tiene el nuevo oficialismo de construir otra vez un relato que poco tiene que ver con la realidad de lo que estamos votando es realmente admirable desde las vallas que están afuera del congreso algo que demonizaron hasta el cansancio y que fue lo primero que hicieron para su primer sesión hasta el nombre de la ley hablar de una ley de solidaridad cuando de eso no tiene nada o quizás sí lo único que tiene de solidario es que el costo de este ajuste que recién se mencionaba de dos puntos del PBI lo van a pagar los jubilados el campo los productores la clase media no quieren ustedes llamarlo así porque en su campaña hablaban de que venían a consagrar derechos sin embargo lo primero que hicieron en el proyecto que enviaron a este congreso fue congelar la inclusión de nuevos medicamentos en el programa médico obligatorio esto es que los ciudadanos y ciudadanas perdamos el derecho de reclamarle a las obras sociales la cobertura del acceso a la salud su primer proyecto también lo que hizo fue congelar la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria decirle a los jubilados aquellos por los que algunos se rasgaron las vestiduras hace dos años que esperen seis meses que quizás después encuentran la fórmula que les permita recuperar lo perdido pero por lo pronto los congelan y a cambio de eso casi como si fuese un placebo para compensar le dieron un bono algo que también cuestionaron hasta el cansancio un bono por dos meses a cambio de qué del derecho constitucional a la movilidad vamos de nuevo a abrir como ya se dijo ayer hasta el cansancio una catarata de juicios laborales de nuevo el achatamiento de la pirámide pero además se animaron a más recién escuchaba a uno de los diputados preopinantes en su proyecto congelaban también no solamente las jubilaciones sino también a los investigadores a las jubilaciones docentes a los que reciben pensiones que han sido víctimas de la última dictadura militar su proyecto congelaba a los niños y niñas que reciben la indemnización porque sus madres fueron víctimas de femicidio eso es lo que mandaron los que dicen que venían a consagrar derechos dijeron también que venían a proteger al sistema científico y tecnológico y su proyecto contenía el artículo 85 que lo borraron porque les dio finalmente vergüenza un artículo que los habilitaba a desguazar eliminar suprimir los organismos descentralizados del estado el INTA el INTI el CONICET la CIGEN todos recuerdo que en la última comisión de ciencia y tecnología algunos del actual oficialismo decían preferimos no tocar la ley de ciencia porque queremos modificarla integralmente la verdad que nunca nos imaginamos que lo querían hacer tan rápido y a espaldas de la comunidad científica y tecnológica después algunos nos preguntábamos por qué tan rápido recién el diputado de Iglesias hacía números de estos tres días en el que el Congreso va a terminar sancionando la ley y la verdad está a la luz es porque cada hora que pasa los ciudadanos la prensa los que están analizando en profundidad esta ley se dan cuenta de que detrás de esto hay una verdadera estafa al votante una verdadera estafa al compromiso que ustedes asumieron y así empezaron a recoger el hilo y empezaron a arrepentirse de muchas de las cosas que pusieron esperamos que sigan así y que finalmente en el debate en particular algunas de estas vulneraciones de derechos no se terminen de consagrar el tiempo no me va a dar para poder extenderme en profundidad respecto de la ley simplemente decir que esto que ustedes están queriendo aprobar hoy es una ley de superpoderes y en el 2001 se animaron a tanto nueve delegaciones nueve emergencias lo que hay que hacer es copiar todo lo que dice el artículo 75 que es cuando habla de las facultades del Congreso y llevarlo al 99 para dárselas al presidente porque eso es lo que ustedes están pretendiendo que votemos que apaguemos la luz del Congreso que lo cerremos y que depositemos en Alberto la confianza de que resuelva los problemas por la magia divina dijeron que vuelven mejores demuéstrenlo no es esta ley el camino para ir cerrando digo realmente nos hubiera querido nos hubiera gustado muchísimo poder acompañar por ejemplo la iniciativa del plan de lucha contra el hambre nada de eso tiene este proyecto nada un solo artículo que lo único que hace en vez de prorrogar la eliminación del IVA de los alimentos lo restringe para cerrar dos cuestiones hablaron mucho de materia ambiental esta ley lo que está haciendo es ir para atrás con energías renovables ir para atrás y habilitando a la mega minería y a los hidrocarburos volviendo al monocultivo de la soja hablaron de reactivación productiva el diputado compañero de la provincia de Córdoba que dijo que había estado en Olver le tiene que ir a decir a ese productor PYME que quizás si le van a dar esta prórroga para que pague sus deudas pero con eso le van a aumentar las contribuciones patronales le van a aumentar impuestos y le van a aumentar los derechos de exportación cierro al igual que los demás diputados señor presidente con su permiso con una última mención y un pedido reconsideren lo que están haciendo con la ley de economía del conocimiento están borrando de un plumazo una ley que tuvo un enorme consenso en este congreso que era continuación de una política de ustedes como fue la ley de software y que hoy la están modificando porque ni siquiera están considerándola en las excepciones respecto del capítulo de contribuciones patronales para no extenderme vamos a proponer cambios en particular en cada uno de estos puntos y ojalá demuestren que han venido realmente a reconstruir el país y no a una nueva versión del vamos por todo muchas gracias señor presidente gracias diputada quiero hacer por la referencia que hizo la diputada respecto de la organización la organización ustedes saben que es una responsabilidad de la presidencia la organización de la sesión hizo referencia al vallado afuera del congreso quiero aclararle diputada que aún contra la voluntad de este presidente fue decisión del gobierno de la ciudad de poner las vallas no fue decisión de esta presidencia y de esta casa quiero dejarlo en claro para que no para que no haya dudas muchas gracias tiene la palabra la diputada Graciela Ocaña gracias señor presidente bajo un pomposo título ley de solidaridad social y reactivación productiva se esconde este proyecto esconde entre otras cosas una suspensión de la cláusula de movilidad jubilatoria un aumento sustancial de impuestos para los sectores productivos del campo y de la clase media y una relajación de los controles del estado creo que esa es la síntesis de esta ley señor presidente yo quiero referirme a algunos aspectos por ejemplo la emergencia sanitaria todos la verdad que estamos de acuerdo en que la salud está en crisis pero también quiero recordar que la salud está en emergencia desde el año 2001 y la verdad que las leyes de emergencia no han cambiado la crisis de la salud siguen estando con una enorme situación de déficit que aquí varios diputados preopinantes lo han manifestado la preocupación es que uno hubiera esperado que quizás más que una declaración de emergencia sanitaria esta ley incluyera medidas concretas medidas concretas que los que estamos en salud sabemos que son necesarias para resolver los problemas del sector como desgrabaciones prórrogas de algunas de las medidas del gobierno anterior que fueron impulsadas y que creo que mejoran la situación como por ejemplo compensar cargas sociales con créditos fiscales lo que vemos con preocupación también es que esta emergencia se refiere mucho al tema de los medicamentos valoramos el observatorio de precios todos sabemos que han aumentado los medicamentos en los últimos dos años prácticamente han duplicado la inflación pero también y la autorización nos preocupa la autorización general de las compras por encima de las normativas legales y en contra digamos de los niveles de transparencia con mucha discrecionalidad yo quiero recordarle ya lo comité al momento de tratarse el plan de inmunizaciones en el marco de estas emergencias el estado firmó un convenio con laboratorios para comprar vacunas durante desde el 2010 acá se compraron unos 78 millones de vacunas lo cierto es que cuando uno va a ver a cuántos argentinos se inmunizaron solamente se inmunizaron de 48 millones es decir que el 40% de las vacunas que se compraron bajo estas modalidades fueron destruidas no fueron colocadas argentinos y en definitiva lo que ha generado fue un enorme negocio para algunos laboratorios y creo que esto está muy lejos de la concepción de una emergencia también me llamó mucho la atención que en el marco de esta emergencia y de mejorar el precio de los medicamentos no se hubiera digamos manifestado el tema que creo central que es el de los laboratorios públicos hay una red de laboratorios públicos que puede contribuir en mucho a bajar los precios de los medicamentos y eso en eso creo nada dice esta ley y también lo que vemos con preocupación es el tema de los medicamentos cobertura PAMI de medicamentos aquí se dijo que se van a garantizar gratuitamente los medicamentos pero que ganan la mínima yo con todo respecto le sugeriría al presidente de la nación que ponga en vigencia la resolución 337 que nosotros en su momento en el PAMI tomamos y que básicamente cubría aquel que tenía mayor gasto de bolsillo del 5% de medicamentos le daba los medicamentos gratis o que por lo menos deje la actual en vigencia la actual norma en vigencia que autoriza a recibir medicamentos gratuitos por el PAMI aquellos que tienen un ingreso de hasta 21.100 pesos que no le bajemos esa cobertura a los viejos porque esto me parece que es otra falsa promesa que se está haciendo por último presidente quiero referirme brevemente al tema previsional aquí se ha hablado mucho la verdad que esto es el tema nodular y central porque implica reducir en dos puntos el déficit del PBI que tenemos actualmente y lo van a pagar nuestros jubilados yo lo que quiero decirle a los jubilados es que esta suspensión y para que lo entienda tiene que ver porque la movilidad que se votó en el 2017 de aplicarse en el 2000 clemente claramente lo favorecería aquí el diputado Petri lo explicó yo traje aquí un cuadro donde muestra claramente a dónde llegarían las jubilaciones con la fórmula actual y a dónde llegarían con las fórmulas pasadas no hay bono que pueda justificar esto y yo le pediría a la bancada oficialista que garantizara que como mínimo los jubilados van a recibir lo que le corresponderían por esta movilidad la verdad es que ayer me preocupó algo que dijo el ministro que nos hablaba de privilegio que es jubilado de privilegio yo le quiero decir que los privilegiados no son ni los maestros ni los investigadores ni los excombatientes ni los que cobran una pensión universal ni los jubilados que ganan más de 20 mil pesos los privilegiados son aquellos regímenes jubilatorios que hay en el Estado y nosotros queremos discutirlo en serio esos regímenes como lo hicimos en la provincia de Buenos Aires donde María Eugenia Vidal eliminó las jubilaciones de privilegio que existían en la provincia también estamos dispuestos a discutir la reducción del costo de la política en la Argentina pero no queremos bajo ningún punto de vista que aquellos que ha construido la patria que han aportado 30 o 40 años con su trabajo a la construcción de la Argentina sean considerados privilegiados o se los prive de derechos que tienen por eso presidente no vamos a votar esta ley muchas gracias pido autorización para insertar gracias diputada tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Base le aclaro diputado tiene 5 minutos gracias señor presidente le voy a hacer caso mire señor presidente estamos tratando un proyecto que impone una delegación de facultades de este congreso hacia el poder ejecutivo que no corresponde que se contrapone con la letra y con el espíritu de la constitución nacional tal cual fue perfectamente planteado por varios diputados del interbloque de Cambiemos y la verdad es que esto nos preocupa señor presidente nos preocupa que este flamante gobierno pretenda tener facultades que no le corresponden pretenda esta esta tenga esta actitud y nos sorprende nos sorprende sobre todo a partir del discurso del nuevo presidente de la república hace pocos días en este mismo recinto y no esperábamos una actitud de esta naturaleza así que este es un tema que nos preocupa realmente como ya se ha manifestado en varias oportunidades en esta sesión pero además señor presidente nos preocupa el contenido el contenido económico y las consecuencias sociales de este proyecto está claro señor presidente o por lo menos para mí este proyecto tiene dos objetivos un primer objetivo una pretensión del gobierno de resolver un problema de caja una pretensión del gobierno de aumentar o incrementar los recursos y disminuir los gastos y la verdad es que en principio eso no está mal en sí mismo el problema es cuáles son los instrumentos que se utilizan para alcanzar ese objetivo y si para si nos preocupa que para incrementar los recursos se esté generando una presión un incremento importante de la presión tributaria del que se van a tener que hacer cargo los sectores medios la clase media y la clase media baja de la sociedad tal cual lo explicó bien el diputado Laspina y el diputado Pastori este aumento de impuestos inexorablemente termina recayendo sobre el esfuerzo de la clase media y la clase media baja que como todos sabemos ya vienen desde hace muchos años realizando un esfuerzo que se incrementa año tras año así es que nos parece absolutamente injusto que este sector de la sociedad deba hacerse cargo de un aumento de la presión tributaria y además nos parece además de injusto nos parece un error desde el punto de vista económico un error importante porque si realmente pretendemos lograr una reactivación de la economía en la Argentina que nos permita generar empleo y de esa manera avanzar para terminar con la pobreza es un error aumentar los impuestos justamente sobre el sector más dinámico de la economía argentina por eso es que me parece que el gobierno desde este punto de vista comete un error importantísimo la otra cuestión señor presidente lo que acaba de decir la diputada Ocaña la verdad es que reducir los gastos del Estado Nacional a partir de reducir la jubilación a partir de condenar a millones de jubilados en la Argentina a una jubilación inferior a la que les corresponde o a la que deberían tener si se actualizara el haber jubilatorio nos parece también absolutamente injusto por eso digo nos parece que los instrumentos que se utilizan para resolver este problema de caja que evidentemente quiere resolver el gobierno para equilibrar las cuentas son injustos y equivocados yo creo además señor presidente que el gobierno persigue otro objetivo que es contar con un instrumento que le permita sentarse en el proceso de renegociación de la deuda externa y también desde este punto de vista nos parece un error importante y nos parece que por lo menos existe un cambio de discurso un cambio de orientación el actual presidente de la república a lo largo de toda la campaña manifestó claramente que iba a ser comprender al fondo monetario internacional que argentina no podía pagar la deuda a partir de un nuevo ajuste y que necesariamente iba a honrar esa deuda a partir de un crecimiento de la economía pero que iba a apuntar previamente al crecimiento de la economía está claro señor presidente que este no es el camino que se está siguiendo lo único que tenemos acá es este proyecto que incorpora un ajuste realmente importante y seguramente a partir de este instrumento se va a utilizar o este instrumento va a ser utilizado para la renegociación de la deuda pero lo que más me preocupa señor presidente de todo esto es que evidentemente todo esto se hace ante la ausencia de un programa económico este gobierno no ha explicitado un programa económico con el que piensa resolver la compleja situación de la economía argentina que todos ustedes advierten que existe y nosotros reconocemos que existe está claro que la situación económica de la argentina es compleja y es difícil y que hay sectores que están pasando una situación muy complicada pero también está claro que el gobierno no alcanza a explicitar cuál es el programa económico que va a seguir de hecho los ministros del gobierno lo único que han hecho en cada una de las reuniones es expresar títulos y hablar de generalidades y de buenas intenciones pero el gobierno no ha explicitado en ningún momento cuál es el programa y el proyecto económico que tiene para resolver la compleja situación económica que atraviesa la República Argentina lo único que tenemos hasta acá es este proyecto que evidentemente representa un ajuste muy importante por eso me parece que es fundamental que el gobierno rápidamente explicite le comunique a la sociedad argentina cuál es el programa a partir del cual piensa recuperar la economía nada más presidente gracias muchísimas gracias diputado tiene la palabra el diputado Andrés Larroque gracias presidente bueno creo que este debate lo tenemos que llevar con mucha tranquilidad y responsabilidad obviamente quienes fueron a oficialismo hasta el 10 de diciembre tienen que seguir ocupando un lugar en la política y aunque no compartamos entendemos y comprendemos las peripecias discursivas que vienen realizando para tratar de disimular el estado catastrófico en el cual dejaron nuestro país entonces me parece que seguir discutiendo si emergencia sí o no con una crisis tan profunda como la que vive nuestro país y que se palpa con el solo salir a la calle no tiene mayor sentido me parece que nadie quiere estar discutiendo una emergencia quisiéramos estar hoy obviamente avanzando sobre cuestiones que tengan que ver con el mediano o el largo plazo las cuestiones estratégicas que a todos nos preocupan pero objetivamente necesitamos resolver cuestiones urgentes para que el poder ejecutivo que fue quien el pueblo ha definido que debe resolver la salida de este atolladero en el cual han dejado el país pueda contar con esos instrumentos sugestiva metafórica o paradójicamente esta sesión se da un 19 de diciembre hace 18 años en esta fecha volaba el país por el aire y se sumía en una de las crisis más profundas de nuestra historia decía el diputado Valdés que quizás el gran problema que tenemos recurrentemente es que el país vuelve a caer en este tipo de crisis y quizás no podemos encontrar el porqué y el porqué me parece que lo tenemos que buscar en el fracaso histórico del liberalismo porque de enero no tiene nada yo creo que tenemos que hablar de liberalismo el liberalismo en 40 años se puso el país de sombrero tres veces con Martínez de Hoz la experiencia de los 90 finalizada con la alianza y la que recientemente hemos visto a diferencia del contexto de aquel 19 y 20 de diciembre del 2001 en el cual si queremos hay coincidencias en el plano de la crisis económica y social hay una notoria diferencia y es que en la actualidad hay una confianza muy profunda de nuestra sociedad en la política y nosotros tenemos esa responsabilidad el poder ejecutivo tiene esa responsabilidad y tenemos que poder a partir de esa confianza que nos ha delegado la sociedad poder encarar resolver esta urgencia pero poder encarar el debate de fondo y que tiene que ver con encontrar un modelo nacional una política nacional una ideología nacional que estabilice nuestro país en el tiempo que nos permita generar un modelo de desarrollo con justicia social acorde a la dignidad que merece nuestro pueblo y ese es un debate apasionante porque objetivamente el liberalismo la no intervención del estado en la economía nos lleva a la catástrofe entonces lo contrario a eso es la necesaria intervención del estado del gobierno que es elegido para conducir el estado y lo que tenemos que discutir y para eso este es el ámbito y por supuesto podemos generar muchos más ámbitos más allá del parlamento es cómo se dosifica esa intervención porque también sabemos que la intervención absoluta fracasó a lo largo de la historia en las experiencias que podemos revisar a nivel mundial entonces el debate apasionante que nos convoca hoy para reconstruir la Argentina es de qué manera la sociedad a través del estado que es la institución que tiene la capacidad de regular el proceso económico interviene y puede generar las mejores condiciones de vida para el conjunto de nuestro pueblo me parece que sin estridencias sin volvernos locos sin dramatismo tenemos que poder encarar ese debate profundo y apasionante que también es filosófico porque entran en tensión los derechos del individuo y los derechos de la comunidad porque por supuesto que se tensionan esos aspectos y permanentemente nosotros tenemos que ir buscando los equilibrios necesarios ese es el gran desafío y quien ha sido elegido para conducir ese desafío es el presidente Alberto Fernández me parece que nosotros tenemos que dotarlo a él de las herramientas para salir de esta emergencia y también posibilitarle que él cristalice esa convocatoria que hizo el día de su asunción para que todo nuestro pueblo pueda construir en un sano debate los instrumentos políticos los ámbitos políticos las ideas políticas que estabilicen un modelo de justicia social para todos los tiempos en la República Argentina nada más presidente muchísimas gracias diputado tiene la palabra el diputado Gustavo René Gein buenas noches presidente uno sentado acá y con la responsabilidad que uno tiene como diputado nacional llega a ciertas conclusiones después de de ocho horas de un debate y dice lo poco que nos escuchamos ahí radica el problema de los argentinos y escuchamos y somos nosotros los representantes de una nación que en un momento clave en un momento tan complicado de tanta división nos ven tan tan sordos llevo ocho horas sentado acá y miro la parte de ausentes y siempre hay una particularidad hay más de 140 ausentes eso también me dice algunas cosas o ya está todo hecho y no vale la pena estar o no vale la pena decir las cosas porque no nos van a escuchar y ahí donde cabe la responsabilidad de nosotros los que somos representantes de una nación que venimos de provincia del interior que venimos batallando el día a día que venimos de la parte privada contratistas rurales productores agropecuarios no oligarquía la oligarquía cae en ese facilismo de cuando no tenés argumentos los más fáciles descalificar a las personas y lo digo con conocimiento de causa porque sinceramente somos representantes y estamos ante una gran posibilidad de que se nos escuche estamos ante una gran posibilidad de no volver a cometer los errores que se cometen con el atropello de siempre tocar a los más mansos que son los gringos del campo pero no la oligarquía porque ahí radica el problema cuando nivelamos el productor de 100 hectáreas igual que el de mil o igual que el de 5 mil y ahí donde cabe la responsabilidad de trazar nuevos lineamientos sobre lo que se está por hacer pero radica en escucharnos y radica en caminar y conocer la realidad del interior pero también se nos habló hace un par de horas de caradura se nos trató de caradura se nos trató en un momento que hablemos de realidades hablemos de realidades pero hablemos de autocrítica vengo de una provincia donde hace 36 años gobierna el mismo color político estoy en política hace 4 años nada más pero hace 36 años que nos gobierna el mismo gobierno el mismo color político y saben que tenemos la ciudad más pobre del país y saben que no escucho demasiado autocrítica porque después pasa puedo decir y puedo trazar y puedo caminar por el norte y mirar las provincias donde nos gobierna ciertos colores políticos y donde radica también la pobreza extrema hagamos autocrítica nosotros somos una oposición y nos encuentra en el momento de oposición yo quiero que a mi presidente le vaya bien porque mis hijos están acá yo estoy acá mi familia mis amigos todos somos argentinos yo quiero que a mi presidente le vaya bien pero tenemos que escucharnos y no tenemos que usar el poder sobre las personas sino el poder para las personas y radica en escucharnos una palabra tan difícil en estos tiempos en la Argentina y no se trata de partido oficialista o partido opositor se trata de autocrítica es lo que no tenemos los argentinos y me da y escucho los articulados y leo y trato de de no soy un avesado pero aprendo rápido pero no puedo aprender algo en 48 horas por más que me esfuerce por más que quiera se me es difícil interpretar es imposible interpretar todo lo que nos están queriendo decir nosotros en una cuestión hasta de respeto decimos y no ponemos trabas y no ponemos palos en el camino para que las cosas no funcionen venimos damos quórum pero tienen que escucharnos no es el sí de los locos nos tienen que escuchar y sinceramente veo hoy una gran posibilidad en el oficialismo de empezar a cerrar eso que nos divide porque sinceramente los cargos pasan las gestiones pasan pero lo que tenemos que empezar a dejar legados y estar nosotros en nuestra responsabilidad yo no sé si no somos demasiado caros para el Estado nosotros yo me planteo si no somos demasiado caros cuando no honramos el lugar que representamos cuando no vemos la responsabilidad que tenemos sobre los argentinos y tenemos que tener autocrítica es una palabra que la voy a repetir hasta el hartazgo porque no se trata de cuatro años ocho años doce son décadas décadas de habernos quebrado culturalmente y somos responsables de la clase política no echemos la culpa a nadie y hay de todos los sectores entonces donde empiezo a decir que es un momento clave para que se revea cierto articulado me llama la atención que que por ahí se vea con el tema de las jubilaciones con un cierto privilegio o con un tema que las maestras sí los científicos sí los jueces sí exento cuando nos vamos a acordar de nuestros combatientes de Malvinas y ahí no hay colores políticos cuando de verdad vamos a reivindicar a nuestros combatientes de Malvinas ahí está nuestra historia y nos mandaron y ellos no quisieron ir y la verdad yo tenía 10 años cuando fueron nuestros combatientes entonces empecemos a unirnos sobre cosas que de verdad nos han quebrado como sociedad que es la memoria entiendo que son momentos complicados pero seamos y tiremos todo del mismo carro nosotros seremos una oposición sólida seremos una oposición firme y estaremos para ayudar a nuestro presidente muchas gracias muchas gracias diputado tiene la palabra la diputada Mara Brauer gracias señor presidente supongo que ninguno de los que estamos acá estamos contentos de estar discutiendo una ley en el marco de la emergencia a todos los argentinos de bien nos hubiera gustado que cumplan con las promesas de campaña que sostengan lo que nosotros hicimos bien y que mejoren lo que nosotros hicimos mal pero hicieron todo al revés Evita decía donde hay una necesidad nace un derecho ustedes a donde había un derecho crearon una necesidad y así nos encontramos en esta situación de emergencia volvió el sarampión a la Argentina volvió la hambre a la Argentina nuestros tartaránietos están endeudados estamos en situación de emergencia y ustedes hoy no dieron cuórum casi no nos permiten jurar a los diputados entrantes violando el derecho constitucional a la representación ustedes que devaluaron el 537% afectando toda la economía se quejan por el 30% que se impone a aquellos que tenemos la suerte de poder viajar al extranjero ustedes que generaron un aumento del 400% a los medicamentos haciendo que nuestros jubilados tengan que pensar qué medicamento compran o que se endeudaron para poder pagarlos no dieron cuórum para una ley que permite al Ministerio de Salud monitorear para que los precios de los medicamentos sean justos y para que nuestros jubilados tengan la medicación gratis generaron 4 millones de nuevos desocupados pero no votan una ley que implica una de las moratorias más grandes que va a tener la República Argentina cuotas de 120 cuotas van a tener nuestras pequeñas medianas y microempresas para poder reactivar la economía argentina esta ley que busca reducir las cargas tarifarias para que las empresas y las familias puedan tener una vida digna y no fundirse producto de que ustedes aumentaron las tarifas en un 3.800% aquellos que hicieron perder 20 puntos el poder adquisitivo de nuestros jubilados le tienen miedo a una ley que le pone en el bolsillo lo que menos tiene 10.000 pesos y que busca reorganizar nuestro sistema jubilatorio para hacerlo sustentable y equitativo que eso es lo que necesitamos en nuestro país equidad esta ley busca mejorar la situación de todos aquellos que tuvieron el sueño de una vivienda propia a través de los créditos UBA y que ustedes le destruyeron la vida ante esta tragedia que estamos viviendo esta situación grave que estamos viviendo es obvio que el poder ejecutivo necesita las herramientas necesarias para tomar decisiones y llevar adelante con la aceleración con la celeridad que las circunstancias requieren necesitamos reordenar las prioridades necesitamos derechos para todas y todos no privilegios para algunos necesitamos proteger los intereses comunes del conjunto de la sociedad a la política del sálvese quien pueda nosotros le ponemos la lógica de la solidaridad como dice nuestro presidente tenemos por delante un enorme desafío poner la argentina en pie eso es lo que estamos intentando hacer con esta ley que espero que nos acompañen muchas gracias gracias diputada tiene la palabra el diputado Aldo Adolfo Leiva gracias presidente en primer lugar quiero decirle a los diputados de la oposición que por favor cuando hablen de los veteranos de Malvinas se abstengan de defendernos porque en realidad jamás hicieron nada por nosotros en esta historia reciente hubo sí un presidente que nos reconoció y que se llamó Néstor Kirchner y que nos dio la pensión de veteranos de guerra antes de él tenían una pensión graciable por lo tanto cuando hablan de esas cuestiones yo no puedo dejar de reflexionar de que el mentiroso el caradura piensa y actúa como mentiroso piensa y actúa como caradura entonces cuando estamos hoy debatiendo acá todas estas cuestiones es simplemente porque no se quieren hacer cargo de la tierra arrasada que dejaron no se quieren hacer cargo de los niños y niñas de nuestra patria que no tienen para comer no se quieren hacer cargo de los miles y miles de desocupados que dejaron pero sabe que presidente yo soy de los que creen que no se equivocaron que vinieron a hacer esto que vinieron a sacarle la plata a la gente a la clase media al humilde al que tenía muy poco para transferirle a los patrones de ellos por eso hoy estamos acá para debatir para defender lo que nosotros le prometimos al pueblo de la nación argentina por eso venimos hoy orgullosos a decirle a Alberto Fernández va a tener ley y esa ley va a ser para poner al país de pie va a ser para poder llevar un poco de justicia a tantos hogares argentinos por eso señor presidente cuando acá se pregunta y dicen de qué emergencia se habla y yo me pregunto aquella madre que no tiene para comprarle la leche a su hijo no está en emergencia aquella madre que tiene que ir a comprar un pañal en el kiosco de la esquina no está en emergencia aquel desocupado que fue expulsado y que hoy está en situación de calle no está en emergencia aquel hombre o mujer que trabajó toda su vida y que tuvo que bajar las persianas producto de la política de este gobierno no está en emergencia por eso señor presidente yo me pregunto también si cuando los remedios faltan en los hospitales cuando tenemos el saqueo que se ha hecho en los últimos cuatro años le escuchaba a uno de los diputados a sacar números se olvidó de sacar donde fueron los 47 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional se olvidó de multiplicar de dividir por cuatro cuánto significa por cada año cuánto significa por cada argentino que tenemos que pagar por eso señor presidente también me pregunto si no es estar en emergencia cuando vemos a nuestros pibes que le sacaron las computadoras no es estar en emergencia cuando a los discapacitados le sacaron la pensión eso no es estar en emergencia eso no es ser caradura eso no es faltarle respeto a la gente por eso señor presidente venimos hoy esta noche acá yo de un pueblo del interior de la provincia del Chaco general José de San Martín ese pueblo que durante los cuatro años que tuve como mandato ¿saben cuántas viviendas por año inaugurábamos? 100, 150 viviendas en cuatro años de Macri ¿cuántos inauguró? cero ¿saben qué hacíamos en paraje Buenavista donde dice la escuela primaria los chicos nos pedían las NEDU ¿saben qué nos piden ahora? para comer eso es lo que nos dejó Macri eso es lo que nos dejaron los defensores de la república eso es lo que nos dejaron quienes se lavan la boca hablando de la constitución nosotros señor presidente hoy estamos acá para llevar a la práctica lo que le prometimos al pueblo yo quiero saber ¿dónde está la pobreza cero? ¿dónde están los 3.000 jardines de infantes? ¿dónde está el respeto a las instituciones? ¿sabe qué presidente? por eso hoy cuando decían que volvíamos sí volvimos volvimos como lo hicimos siempre cuando en el 55 después del golpe volvimos en el 76 después de 30.000 desaparecidos volvimos y volvimos ahora simplemente presidente para corregir tanta inequidad tanta injusticia tanta barbaridad que se hizo en nombre de la democracia y en nombre de las instituciones por eso hoy como lo he dicho durante tanto tiempo en el Chaco y en mi ciudad nosotros como peronista hemos aprendido de Perón la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés el del pueblo y ese interés venimos a defender gracias presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Atilio Benedetti gracias señor presidente bueno en lo general yo voy a adherir a los fundamentos que han desarrollado con muchísima claridad nuestros miembros expositores del bloque y anticipo el no acompañamiento a esta formidable fenomenal delegación de poderes porque realmente no se justifica porque hay muchas dificultades pero estamos en un pleno funcionamiento de las distintas instituciones de la democracia y lo que ha ocurrido ayer y hoy en el Congreso de la Nación habla a las claras de la velocidad de la agilidad que puede tener este Congreso para atender las distintas cuestiones que son propias de una división de poderes así que haciendo esta salvedad quiero abocarme a un tema en particular por el escaso tiempo que tenemos y quiero hablar de lo que yo considero una contradicción en la interpretación de uno de los gravámenes impuestos que se van a aumentar si se aprueba esta ley hay una contradicción porque yo escuchaba al miembro informante del oficialismo y decía esta ley es una definición en sí misma y esta ley es de solidaridad social y reactivación productiva y con la propuesta que hay en particular de incremento de las retenciones esto va a tener un efecto absolutamente contrario a lo que es presidente una reactivación productiva y quiero referirme en particular a las retenciones agropecuarias las retenciones en general son un mal impuesto pero las retenciones agropecuarias son inequitativas son no distinguen porque no distinguen entre ganancia y pérdida porque no distinguen cuando hay dificultades climáticas en este tipo de producciones que tienen que ver con el desarrollo de los distintos pueblos del interior del país y quiero decir presidente que estamos de acuerdo y que podemos asumir de que en situaciones especiales nuestro propio gobierno debió también luego de haberlas derogado reinstalado las retenciones agropecuarias pero estas retenciones pero estas retenciones que ya fueron actualizadas no hay razón para que puedan ser aumentadas y digo porque desde ya desde ya con esta de aprobar esta ley vamos a asistir por 5 años de un desdoblamiento cambiario donde vamos a tener 2 dólares el de los productores y el de los y el dólar que va a regir precios de la economía que tiene que ver con el dólar más el 30% y si a esto le sumamos las retenciones vamos a tener la desproporción que algunos productores que produzcan trigo y maíz cobren por un dólar por el dólar de su producción 50 pesos y tengan que referenciar en muchos insumos por un dólar de 80 pesos y los que produzcan soja 40 pesos versus 80 pesos pero digo lo más lo más grave de esto lo más grave de esto es que esto no es un es absolutamente inequitativo porque los productores esto no discrimina no discrimina en el tamaño de las producciones y no discrimina en los lugares de producción con lo cual con lo cual los ganadores son solamente los que están en zonas de privilegio o los que tienen gran volumen para producir y esto presidente la verdad se contrapone si hay que hacer un esfuerzo si hay que modificar alícuotas podemos discutir si hay que aumentar la alícuota de las ganancias 5 puntos 10 puntos o como está planteado en esta ley el impuesto a los bienes personales pero esta pero este incremento de las retenciones no hay justicia porque para una actividad productiva que da vida a los distintos pueblos del interior se pide un incremento por encima de la actualización y para actividades que están en manos de empresas concentradas como son la minería y como son las productoras de hidrocarburos se reducen a la mitad de lo que son las retenciones agropecuarias así que yo hago una quiero terminar haciendo una reflexión a los distintos diputados que representamos al interior del país a todos aquellos que están en vinculación con los pueblos que viven de las distintas producciones agropecuarias que no tiene que ver con terratenientes que no tiene que ver con poderes concentrados que tienen que ver con ciudadanos que dan vida a esas economías regionales y que de aprobarse una desproporción en el aumento de las retenciones van a generar más pobreza menos trabajo menos producción y menos generación de divisas que tanto necesita el país gracias presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado David Estreller no me sale como es como se pronuncia gracias presidente para hacer uso apropiado y efectivo del poco tiempo que tenemos y no redundar en detalles que dieron de manera acabada y muy precisa muchos compañeros del interbloque al que pertenezco simplemente destacar en 4 o 5 renglones lo que creo este proyecto de ley está pretendiendo establecer en primer lugar un gran impuestazo un gran impuestazo a bastos sectores de las clases medias clases medias bajas de nuestra población pequeños productores comerciantes cuentapropistas un ajuste que representa algo más del 2% del PBI de eso estamos hablando aunque incomode decir una suspensión o congelamiento pero la falta a partir de este proyecto de la movilidad o de la actualización que consagró por ley a los jubilados la movilidad de su haber a los que cobran más de la mínima y como se dijo anteriormente me parece que una cosa no quita la otra estamos de acuerdo si la vocación del presidente es mejorar el haber de los que cobran la mínima quien puede estar en contra de eso nadie lo que no nos parece bueno es que mientras tanto se le niegue al resto de los jubilados la posibilidad de seguir gozando de lo que la ley de movilidad jubilatoria consagró hace dos años me preocupa también la afectación que la concesión de superpoderes al poder ejecutivo puede generar en el sistema energético de nuestro país si lo digo como representante del pueblo de una provincia que genera la energía o gran parte de la energía para todo el país yo vengo de la provincia de Neuquén y si bien debo reconocer un gesto como es la reducción de la retención a la exportación de hidrocarburos lo cierto es que venimos de un pasado reciente que a partir de los superpoderes que a partir de la decisión discrecional del gobierno central provocó por ejemplo que se destruya el proceso de inversión en el sector provocó que muchos argentinos se queden sin energía la necesaria para vivir muchas empresas podemos discutir y de hecho creo que hay un reconocimiento expreso del presidente Macri al suspender el proceso de actualización tarifaria pero me parece que volver al escenario de hace unos años atrás nos va a poner en un brete muy importante pero me preocupa también la gran discrecionalidad que este proyecto otorga al poder ejecutivo para establecer para quitar para modificar cuestiones vinculadas a toda la realidad de nuestro pueblo argentino económica social administrativa como lo dice el artículo o uno de los primeros artículos de este proyecto de ley y lo que es peor la delegación de facultades es que este congreso confiera al poder ejecutivo para que entre otras cosas se pueda contratar sin procesos de licitación pública se omita el accionar de organismos de control se atente contra el sistema republicano frente a la situación de crisis que golpea a sectores de la realidad argentina que no desconocemos y aunque podemos asumir que nuestro gobierno que terminó hace unos días no pudo resolver al menos en la medida de lo esperado queremos decir también con absoluta convicción que las soluciones más efectivas y duraderas que permitan a los argentinos superar esta realidad en el tiempo son las que necesariamente deben surgir de una interacción republicana institucional consensuada con gran amplitud en la construcción de soluciones y que este proyecto está rechazando el proyecto enviado por el gobierno a este congreso plantea un escenario de múltiples crisis pero estoy convencido que la solución a esas crisis en algún sentido compartimos y en otras no este no es el instrumento pero si algo que no tenemos en la Argentina y en eso creo que coincidimos y aún diputados del oficialismo lo han planteado es una crisis institucional no hay en la Argentina crisis institucional que argumente que fundamente una delegación semejante de concesiones y discrecionalidades de este congreso al poder ejecutivo algunos diputados han señalado en reiteradas oportunidades la secuencia de crisis en las últimas décadas y la solución a la consecución de crisis siempre han sido o en muchas oportunidades han sido instrumentos como este y la realidad nos muestra la historia reciente nos muestra que no se han resuelto los problemas en ningún caso problemas que son de origen estructural proponemos generar soluciones desde el funcionamiento de las instituciones desde el funcionamiento pleno de este congreso tanto la cámara de diputados como la cámara de senadores termino con esto no intentamos darle espacio a la representatividad del pueblo argentino que votó hace apenas unas semanas claro por el presidente que asumió pero también votó este mismo pueblo una representación popular en esta cámara y la representación de los estados provinciales en la cámara de senadores eso también votó el pueblo argentino votó una representación popular que no implica un cheque en blanco para el poder ejecutivo si algo tenemos claro desde nuestro espacio es que debemos representar fielmente esa representación popular que salió a las calles que salió a las plazas y terminó con esto y comprometió a los diputados y senadores en defender en defender este régimen republicano institucional que es a partir del cual podemos encontrar las soluciones estructurales para el pueblo argentino muchas gracias presidente gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Walter Correa Jorge Walter Correa presidente no puedo ni quiero escapar a mi condición de trabajador industrial así que pretendo manifestar algunas cuestiones que me parecen importantes es importante destacar y manifestar que el ministro Echeveres en su misma redacción de renuncia liberó como no se hace desde el virreinato dos millones de cueros sin producir a esto lo que pretende o pretendía el gobierno que cambiemos volverlos un país agroexportador donde ellos ser los patrones de estancia y nosotros la peonada sin conquista y sin derecho me refiero a los trabajadores y esto lo tengo que manifestar y esto es preocupante porque se está liberando sin producir casi el 20% de la faena del año entrante también quiero destacar como trabajador la emergencia laboral esa emergencia laboral que muchos trabajadores y trabajadoras durante cuatro años pelearon en los consejos del liberante en las cámaras de diputados como así también en la calle y esta ley también se pudo conquistar desde la lucha de los compañeros y las compañeras pero el expresidente Macri la vetó por eso es tan importante que en este gobierno en nuestro gobierno se devuelva esos 180 días de tranquilidad para muchos trabajadores y trabajadoras donde tienen que sostener su casa su familia sus hijos es muy importante saber que uno antes de marcar la tarjeta o de fichar la tarjeta sepa que no va a ser despedido y hemos tenido miles y miles de compañeros y compañeras despedidas también con respecto a esta ley quiero hacer alusión a las pymes miles y miles de empresas pymes se cerraron en el conurbano bonaerense y doy fe de esto y quiero hacer mención a una curtiembre de Lanús la Teresa Sociedad Anónima donde el dueño de la empresa literalmente le entregó la llave a los trabajadores le entregó la llave a los trabajadores porque no podía afrontar la baja del mercado interno y los tarifazos del gobierno anterior y también quiero destacar en estos trabajadores esos trabajadores que han formado esas cooperativas de trabajo esas empresas recuperadas que también quiero que se tenga en cuenta a estos trabajadores y a estas trabajadoras cooperativizados en la situación de emergencia yo recorrido mucho la provincia de Buenos Aires y han cerrado muchas pymes han cerrado muchas medianas y grandes compañías pero sinceramente señor presidente no conozco una sola cooperativa conducida por los trabajadores y las trabajadoras que haya cerrado en estos cuatro años por eso quiero destacar esta situación de estos compañeros y estas compañeras quiero que sepas señor presidente que la condición de trabajador no te la da el patrón te la da el trabajo digno y estos nobles compañeros y compañeras trabajadores y trabajadores hoy en día siguen luchando por mantener sus unidades productivas por mantener su fuente de trabajo también quiero decir algunas cuestiones también para mis propios compañeros y compañeras trabajadoras nosotros en 12 años de Néstor y Cristina tuvimos trabajo tuvimos buenos salarios tuvimos un avance social pero no los alcanzó y sufrimos y padecimos cuatro años de macrismo por eso también considero que volvimos mejores por eso también les pido a mis compañeros y a mis compañeras que tomemos conciencia de estas medidas y lo que significa estas medidas también quiero decir de que hablan de emergencia sinceramente desde el marco institucional hemos participado y escuchado en los consejos deliberantes en las regiones en las provincias en varios en los colegios en las universidades en los hospitales miles y miles de declaraciones exclamaciones manifiestos con respecto a la emergencia y nosotros lo que estamos haciendo hoy aquí es darle una herramienta a Alberto y a Cristina para que realmente hagan lo que tengan que hacer y dejen que la emergencia sea algo abstracto para que se consolide en una mejora para nuestro pueblo eso es lo que eso es lo que estamos haciendo aquí también quiero decir y con mucha humildad se llenan la boca hablando de los poderes tuvieron el poder del Fondo Monetario Internacional bancándole una campaña tuvieron el poder de la monarquía judicial tuvieron el poder de los medios no les alcanzó nosotros no tenemos superpoderes tenemos un solo poder que es el poder que le dio el pueblo en las urnas a Alberto y a Cristina para que cambien esta historia nada más señor presidente muchas gracias diputado tiene la palabra Nancy Santa la diputada Nancy Santa gracias señor presidente acá acá no por favor gracias señor presidente simplemente quiero decir que durante todas estas horas he escuchado con mucha atención los argumentos de los diputados que no quieren acompañar esta ley que hoy nos convoca al debate quiero decir que muchos de ellos hablaron de preocupación de preocupación por ciertos sectores por las economías regionales por quizás algunas chicanas en cuanto a reglamentarias que quieren imponer y generar a través de los medios de comunicación algunos temores pero nosotros sabemos que estamos haciendo bien nosotros sabemos que lo que estamos hoy tratando de generar esta herramienta para que nuestro gobierno democráticamente constituido pueda priorizar lo que a este sector nos preocupa lo primordial la prioridad en este momento en nuestro país que es el hambre la pobreza la indigencia la desocupación que no la generamos nosotros pero no vamos a echar culpa simplemente también queremos transmitir a la sociedad argentina que aquellos que nos votaron como yo que lo hice por una Argentina más justa desde este lugar que sepan que vamos a defender esas prioridades porque con esta herramienta no solamente vamos a permitir que nuestros hermanos argentinos que verdaderamente están pasando mal y que no es un relato o una ficción señor presidente solamente nos convocan salir a la calle y ver no solamente las grandes urbes como Buenos Aires yo soy de Corrientes también en Corrientes se ve y muchísimo la pobreza la indigencia la desocupación y no me preocupa solamente un frigorífico mazalín particulares en Goya alpargatas en Bellavista los grandes arroceros los forestales también me preocupa el kiosco de la esquina el comercio los supermercados todos aquellos que generan la economía diaria por eso creo que no podemos ser o estar ausente en esta realidad con con fundamento que podemos llegar a dialogar y a consensuar nosotros necesitamos prioritariamente esta herramienta como la ley de emergencia para empezar a transitar como nos pide nuestro presidente empezar a transitar y aprender la economía y seguramente tenemos muchas cosas que podemos consensuar pero no se nieguen a darnos esa herramienta a pocos días de estar gobernando porque seguramente comenzando con los que menos tienen que es lo que hoy nos convoca podemos generar las herramientas necesarias para desarrollar una Argentina más justa donde todos estén incluidos por eso les pido que recapacitemos que reflexionemos que no seamos indiferentes que tengamos empatía una palabra que encierra muchísimas cosas que hoy acá no veo que no percibo que no siento por eso me lleva a pensar que nuestras prioridades son diferentes pero que en el medio de esas prioridades hay algo que no debemos dejar de reflexionar hay seres humanos personas que sufren y que nos piden a grito que dejemos de pelearnos entre nosotros y que miremos a esa sociedad que hoy necesita de que el sector político acompañen con prioridades primero el hambre seguramente después el desarrollo con todos y por último los grandes sectores económicos que hoy pueden ofrecer esa solidaridad que nos pide nuestro presidente muchísimas gracias gracias diputada tiene la palabra Karina Olga Banfi Verónica señor presidente bueno muchas gracias señor presidente arrancar la gestión con una mega ley de emergencia donde regula nueve áreas cuatro más de las cinco que se aprobaron en el 2001 indica un marco de gravedad y anormalidad propio de una crisis institucional como la del 2001 o la de la hiper del 89 así que sin duda estamos arrancando exagerando sustituir el derecho normal de las cosas por un derecho de excepción que en nuestro país se ha vuelto permanente es abusar de la excepción como parte de la realidad cotidiana que demuestra el fracaso de la política y que la emergencia es endémica lo que permite sobrevivir a una constitución señor presidente es el respeto de la división de poderes y este proyecto se atreve a violar la constitución en el artículo 76 en el artículo 99 inciso 3 en cuanto faculta al poder ejecutivo nacional a legislar sobre obligaciones tributarias y también se anima a violar el artículo 9 y el artículo 75 inciso 1 para legislar sobre materia aduanera o derecho de exportación por lo tanto merece al menos que miremos con cuidado este proyecto y su contexto para legislar está el congreso y eso lo dice la constitución no hay ningún cambio de paradigma ni ningún cambio de época sobre esto la emergencia del 2001 se extendió 16 años incluso sobrevivió a la época de mayor auge económico la extensión de los plazos se hicieron una forma de gobernar suponer que los problemas de los argentinos se resolverán con una norma de emergencia después de haber recorrido un camino donde sabemos que los resultados no fueron positivos simplemente es querer tener esta ley para meterle la mano en el bolsillo a la gente a los chacareros que viven de su producción a los jubilados a los inmigrantes a los que reciben la UH a todos los que viven de su laburo yo acá no veo ningún privilegio otra de las consecuencias graves que trae aparejada gobernar en excepción es la corrupción y yo escuché decir al señor presidente que él quería combatir la corrupción ahora este texto se ve claramente la discrecionalidad y la falta de control que surge de esta propia ley lo cual explica una forma de gobernar e incluso una ideología porque si no este congreso hubiera sancionado la ley de extinción de dominio o ustedes hubieran dado quórum para ficha limpia si creemos que todos los problemas se resuelven con la delegación legislativa en el poder ejecutivo entonces debemos reconocer que el sistema político y jurídico de nuestra nación está liquidado y no sirve especialmente porque transforma al poder ejecutivo en los principales legisladores y al congreso de la nación en una escribanía del gobierno ¿les suena? ¿eso quieren ustedes para este congreso? ¿eso quiere usted señor presidente para este congreso? voy a votar el rechazo de esta ley porque viola la constitución nacional porque nos faltó tiempo de reflexión consensuada y porque nos vamos a perder la posibilidad de encauzar a la Argentina hacia el desarrollo y el fortalecimiento institucional mire hace nada más que seis meses votamos por unanimidad la ley de economía del conocimiento y ahora estamos borrando todos los beneficios que nos llenamos la boca durante seis meses diciendo que iba a tener esa ley señor presidente voto en contra porque el remedio es peor que la enfermedad gracias 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 diputada tiene la palabra el diputado Luis Rodolfo Taylan gracias presidente bueno estamos hablando de emergencia de dólares de reactivación yo también voy a hablar de algo de eso voy a hablar de uno que no está en emergencia que es Macri está en un avión a Catar se fue a ver el mundial de clubes la final ahora se tomó hace un par de horas el vuelo después de haber operado contra esta sesión después de haber operado contra la jura de los compañeros que tenían que asumir la representación popular en realidad hace cuatro meses que está de viaje desde el 12 de agosto de este año que se levantó sin dormir y nos retó porque habíamos votado a Alberto y siguió de viaje hasta que era un poco la vida de él digamos antes de ser presidente pero hoy está viajando a Catar mientras nosotros estamos discutiendo la emergencia pública en nuestro país ese es el nivel de responsabilidad que tiene como posición y que tuvo como presidente señor presidente bueno Macri no está en emergencia pero hay uno que va a estar en emergencia pronto que va a ser el ministro Dietrich o el ex ministro Dietrich y el ex ministro Aranguren también digamos se va a grabar su emergencia no sé si pudieron ver esta semana dos programas de televisión uno en canal 26 y otro en crónica TV donde nos contaron que Guillermo Dietrich cobró 5.7 millones de dólares en coimas para habilitar el aeropuerto de Flybond y para habilitar las operaciones de esa low cost nos cuenta esta crónica esta investigación periodística que se hicieron los pagos de 5 millones y medio 5.7 millones de dólares se hicieron en 75 giros de menos de 80 mil dólares para evadir los controles de lavado de dinero disfrazados de gastos de alquiler de vehículos de la compañía Dietrich Mobile Out Sociedad Anónima Dietrich SA Group con unas cuentas en Europa en donde depositaban esta plata en la misma investigación presidente se habla de que la SEC de Estados Unidos afirma que ese dinero fue girado a dos bancos ubicados en paraísos fiscales el Banco del Caribe en Las Antillas y el United Overseas en Brunei nunca un credit cop de acá de Loma de Zamora o de no, Geller la misma operatoria la misma operatoria se le atribuye a Juan José Aranguren en la misma investigación en los dos canales de televisión con dos periodistas prestigiosos decía el Ministro Aranguren aunque un poco menos creo que hablaban de un millón y pico de dólares un millón y medio también hablaban de coimas así que presidente el discurso de la diputada propinante y de algunos sobre corrupción sobre que esta ley va a generar corrupción me parece que queda neutralizado por la fuerza de las evidencias y hablando de evidencias para cerrar presidente vamos a hablar de la reactivación pero no de la que dice la ley la que busca Alberto la que buscamos todos los que estamos acá sino la reactivación de Ausol la autopista del Sol la que tiene la concesión del peaje de acceso norte empresa a la cual el presidente de la nación el ministro de transporte Guillermo Dietrich y el ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel le regalaron 500 millones de dólares hace dos años o un año y medio supuestamente porque habían perdido muchísima plata en estos 20 años de concesión le regalaron 500 millones de dólares está investigado es una investigación penal que impulsé o que impulsamos con otros diputados pero que me acabo de enterar presidente que vamos a aportar a la causa por supuesto resulta que estos 500 millones de dólares provienen de un acuerdo transaccional entre el Estado argentino y Ausol porque Ausol había reclamado mil millones millones de dólares en el CIADI en función de este atraso tarifario pérdidas juanetes de todo pedía Ausol y estimó el perjuicio que le provocó el populismo en mil millones de dólares el presidente de la nación dijo vamos a arreglar esto en 500 millones de dólares sin preocuparse si la empresa efectivamente si lo que decía la empresa era efectivamente verdad si no había ganado plata si no había evadido si no había fugado bueno resulta que no era nada cierto lo que decía la empresa y acá tengo presidente un fallo de la doctora Sandra Arroyo Salgado del 13 de junio del 2017 que declara extinguida la acción penal respecto de Ausol por una causa por evasión agravada que le inició que le iniciaron funcionarios del anterior gobierno funcionarios de vialidad y más concretamente funcionarios del órgano de control de concesiones viales el OCOVI que dijo la denuncia y ya cierro la denuncia dijo que habían evadido cientos de millones de dólares se hizo la denuncia en el jugado federal de San Isidro la causa la tocó le tocó a la doctora Sandra Arroyo Salgado que el 13 de junio reitero de 2017 declaró extinguida la acción porque los muchachos de Ausol habían entrado el blanqueo que sancionó esta cámara ya termino sé que le interesa el tema habían ingresado el blanqueo se acuerdan que sancionamos nosotros el blanqueo que le prohibimos a los funcionarios blanquear a los familiares lo primero que hizo el presidente fue autorizar el blanqueo de familiares así su hermano metió 600 millones de dólares en ese blanqueo pero la empresa Ausol también blanqueó toda la cantidad que se le acusaba o dijo haber blanqueado toda la cantidad de dólares que se le acusaba de evasión lo más grave presidente es que al 13 de junio del 2017 fecha de la extinción no del blanqueo el blanqueo fue antes el presidente de la nación era accionista de esta empresa entonces no solamente blanqueó a Ausol como persona jurídica ahí sí están también todas las teorías soy abogado no me vengan con que son personas distintas el presidente de la nación blanqueó blanqueó dinero a través de Ausol después le regaló mil millones de dólares sí señor presidente por eso cierro le agradezco el tiempo de que me dispensó y le pido por favor que vayan a hablar de transparencia institucionalidad y república a otro lado gracias presidente tiene la palabra la diputada Paula Oliveto gracias señor presidente sepa usted diputado Taylade que si hay algo que se tiene que investigar nosotros vamos a estar acompañándolo porque el compromiso con la transparencia no tiene que ver con los partidos y eso nos debería unir a todos los que creemos que la transparencia en el ejercicio de la función pública nos define como dirigentes políticos pero sobre todo nos define como seres humanos dicho esto voy a hablar de la ley en términos jurídicos Montesquieu en un libro maravilloso que se llama el espíritu de las leyes dice algo que el poder es necesario que el poder detenga el poder y son las bases de la constitución la división de poderes los pesos y contrapesos que se tienen que dar en la república para evitar que una persona una facción un partido político se crea con derecho a ir sobre nuestros bienes sobre nuestras libertades sobre nuestros futuros no es no es algo menor que la estructura de una nación y una república se funde en una constitución y no es algo que se declama de pico es algo que se vive y los pueblos cuando se apartan de sus normas y se apartan de la constitución terminan sufriendo mucho porque cuando se apartan de las reglas tiene consecuencias en lo económico y miren las estadísticas el golpe del 30 empieza con la decadencia económica de la Argentina y cada vez que hubo un golpe como en el 76 eso también pasó el artículo 1 señor presidente declara 9 emergencias y ya se dijo mucho de eso acá se festejó que se hubiesen retirado el artículo 85 pero si nosotros dejamos en el artículo primero la emergencia administrativa faculta de manera absoluta al poder ejecutivo a modificar estructuras manuales de normas y procedimientos designaciones y sobre todo faculta a poder contratar por fuera de las normas de la administración pública y eso queda establecido también y específicamente en el tema de medicamentos díganme cómo se enfrenta a la industria farmacéutica y a los poderes concentrados si no tenemos licitaciones abiertas y transparentes para los medicamentos explíquenme cómo se hace porque si esto no es parte de un acuerdo de todos los sectores políticos vamos a ver a Sigman manejando los remedios de la Argentina Dicho esto ustedes saben que en el término de la delegación de facultades también la regla general es que se encuentran prohibidas y pone las normas en qué caso puede haber delegaciones de manera taxativa y para eso las normas tienen que estar motivadas tienen que tener plazo tienen que tener alcance no se da esto en la ley que hoy nos proponen para votar en algunos casos no hay plazos en otros tienen un plazo indefinido sobre todo también no se establece el alcance en muchos casos no está la base díganme ¿quién cree ustedes que es un sector vulnerado? lo tiene que definir la ley porque lo que es un sector vulnerado para vos tal vez no es un sector vulnerado para mí las leyes se escriben se motivan y tienen bien claro cuál es el alcance si lo dejamos todo en manos de una persona después no nos podemos quejar se llame quien se llame las consecuencias de ese acto finalmente el artículo 38 habla de la absoluta delegación de facultades en materia impositiva en materia tributaria y eso también está prohibido y está prohibido por la constitución por la constitución desde 1819 y saben por qué el constituyente prohibió taxativamente la delegación en materia tributaria para evitar los lobbies para evitar que una persona decida a quién le pone impuestos y a quién se lo saca para evitar que una persona o un gobierno decida perjudicar a una provincia en desmedro de otro tiene un sentido esa prohibición por eso le pido que la revise dice mire señor presidente es cierto que hay circunstancias graves nadie lo puede negar ahora uno puede decidir como presidente de la república gobernar con las leyes y con la constitución hoy estamos acá en vísperas de la fiesta en extraordinarias votando una ley y por lo tanto no hay problema podemos venir todas las veces que quiera existe de este congreso la voluntad de dar respuesta rápida a los problemas de la argentina la situación económica de hoy era la que tenía Macri hace 6 meses pero no quiso traer este congreso 9 delegaciones y eso define a un proyecto político yo finalmente les quiero decir algo que escribió un maestro Guillermo O'Donnell de los riesgos de tener un líder que gobierna bajo facultades delegativas decía O'Donnell por momentos el líder delegativo parece todopoderoso pero choca con los poderes económicos y sociales con los que ya ha renunciado en todos los planos a tratamientos institucionalizados se maneja con relaciones informales ellas producen una aguda falta de transparencia recurrente discrecionalidad y abundantes sospechas de corrupción esperemos de corazón que esto no defina al gobierno de Alberto Fernández muchas gracias gracias diputada tiene la palabra la diputada Carla Carrillo gracias señor presidente bueno como parte de integrante del radicalismo en esta cámara voy a votar en contra de este proyecto pero quería hacer cuatro reflexiones que me parece que después de tantas horas de debate tiene que ver con el rol que tenemos los diputados en esta cámara primera cuestión no es que voy a votar en contra y esto me parece interesante el debate sobre superpoderes sí superpoderes no me parece que es muy interesante no demonizar dos instrumentos de gobernabilidad presidencial que son fruto de uno de los pactos democráticos más interesantes de la historia argentina el pacto de olivos y la reforma de 1994 no es fácil gobernar en la argentina por eso lo usaron todos los gobiernos constitucionales y lo usaron porque la verdad que el costo de la estabilidad política en la argentina es altísima entonces primera cuestión no se trata de demonizar los recursos legales de gobernabilidad presidencial en el país el punto es el contenido la duración y la política de jubilaciones esto me parece importante porque también hay que dejarle una tranquilidad a los ciudadanos argentinos si hoy se vota a favor no es que es ilegal en todo caso habrá una mayoría que se ha equivocado y si hay tensiones constitucionales iremos a la justicia pero no es que el congreso en el congreso empiece y termine la democracia es un sistema de controles que empieza pero no termina en el congreso nacional también está la justicia argentina reivindicar esos riesgos decisionales pero no demonizar los instrumentos de los pactos constitucionales segunda cuestión el punto es tres la magnitud nueve nueve emergencias algunas en el vacío es decir que no es solamente lo que preocupa lo que dice la propuesta sino lo que omite segunda cuestión la duración no es verdad que es de un año la emergencia o las nueve emergencias algunas y todo lo que son las delegaciones impositivas desde cuatro y dos años y tercero y esto me preocupa el tema de la equidad se ha hablado aquí de las jubilaciones y las pensiones y este es el segundo punto clave tenemos que sincerarnos ningún ajuste fiscal tiene épica y mucho menos y esto se ha dicho acá y lo ha dicho los contenidos los argumentos que envió el ejecutivo no hay ninguna épica de la ética de la responsabilidad aquí aquí la única ética que hay en este paquete de estabilización y ajuste que estamos trabajando en esta sesión es la ética de la presión sectorial en los ajustes fiscales pierden pero hay ganadores y quienes son los que ganan los que tienen capacidad de incidir para blindarse y entonces acá hay ganadores y perdedores y entonces no es verdad que esto es con todos y sobre todo es por ellas las más perjudicadas de este ajuste fiscal son las mujeres pobres de Argentina ¿saben qué? a ellas les quitamos la movilidad el 96% de esas mujeres pobres reciben la asignación universal a ellas le quitamos la movilidad la certidumbre la capacidad de compra y le damos bonos transformamos la política social en caridad todo mal no es verdad que las protegemos más para ellas arbitrariedad y bonos es decir la verdad que es una involución increíble va a tener muchísimo trabajo muchísimo trabajo ese ministerio de equidad igualdad de mujer y diversidad que está creando el ejecutivo tercera cuestión se dice que cambiemos hizo usó los recursos extraordinarios de gobernabilidad y lo hizo pero no fue ninguna virtud no fue ninguna virtud produjo un ajuste y estuvo mal y yo me lamento que el radicalismo que integró esa coalición no haya dicho un no en este espacio legislativo porque hay que evitar males el punto es que hay que aprender no funcionó cuando los presidencialismos de coalición no funcionan con presidentes que imponen no funcionó con cambiemos y la pregunta es por qué va a funcionar con el frente de todos mi mensaje es para el presidente de la nación el doctor Alberto Fernández por qué le va a privar por qué le va a privar a su propia coalición de la representación de un no cuando hay que decirlo acá en el congreso a su propia coalición y por qué nos va a privar a la oposición de minimizar los daños acá nos representamos los gobernadores que también son los que se blindan acá construimos país acá construimos país entonces yo me lamento creo que es un error los presidencialismos de coalición no funcionan con la lógica de imposición hay que aprender más que decir como ellos lo hicieron lo vamos a hacer nosotros también no funcionó creen que va a funcionar les voy a decir una cosa creo que el señor presidente la nación se priva de que su propia cámara de diputados les puede decir evitar los errores que desde la coalición cambiemos no pudimos evitar y por eso tengo alguna esperanza con el senado necesitan dos tercios ojalá que ahí ojalá que ahí dudo dudo porque el senado argentino es el más conservador de todas las democracias federales del mundo dudo pero al tener los dos tercios tal vez esas mayorías que no pudieron influir porque no están organizadas para minimizar daños y blindarse tal vez puedan estar representadas ahí tal vez tal vez sí tal vez no yo espero que quienes tienen que dar los dos tercios mañana piensen en esas mayorías que hoy en esta cámara de diputados no estuvieron representadas gracias 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 diputada tiene la palabra la diputada Ana Carolina Galliart señor presidente silencio bueno decirle a la diputada en primer término a la diputada preopinante que la veo muy preocupada por la institucionalidad pero fue su gobierno el que nombró a los jueces de la corte suprema de justicia por decreto fue su gobierno el que endeudó a este país sin pasar por el congreso y por decreto del presidente Mauricio Macri yo pensé que cuando Macri empezaba a gobernar éramos respetuosos de que la mayoría popular lo había elegido hace cuatro años y que iban a respetar todo lo que se había hecho bien y que iban a cambiar lo que habíamos hecho mal pero no sucedió así se ocuparon de destruirlo todo se ocuparon de destruir el Estado y nosotros estamos muy orgullosos diputada preopinante de tener un presidente que se ponga los pantalones y tome las riendas del asunto para solucionar buscar una solución a todo el desastre que ustedes dejaron los plenos poderes que yo veo que tanto les asusta son necesarios porque es la herramienta que necesita hoy nuestro poder ejecutivo nacional para llevar adelante un conjunto de medidas que reactiven la economía y asistan a los sectores más postergados no fueron respetuosos de la institucionalidad nosotros consideramos que el hambre del pueblo no admite la menor demora que la reactivación de las pymes no admiten la menor demora y que hay que tomar cartas en este asunto por eso no nos vamos a dedicar a buscar responsables y a echar las culpas sobre ustedes y los cuatro años que destruyeron el Estado y que endeudaron al Estado en 200 mil millones de dólares que tenemos que pagar en los cuatro años que dejaron 40% de argentinos debajo de la línea de pobreza vamos a buscar soluciones porque la gente la sociedad hoy está esperando que demos respuestas por eso el conjunto de medidas que hoy estamos votando tiene que ver con eso tiene que ver con suspender el aumento de las tarifas porque las pymes no soportan un aumento más y tampoco el pueblo argentino soporta un aumento más es un conjunto de medidas que están pensadas integralmente para reactivar la economía y asistir a los sectores más postergados yo soy una provincia diputada y sabe que nuestros gobernadores estos cuatro años de la mayoría de las provincias argentinas tuvieron que salir a bancar con política social y con recursos propios todo la desaparición y el retiro del Estado no tuvimos reactivos para el VIH dejaron de mandar medicamentos oncológicos desjerarquizaron el Ministerio de Salud convirtiéndolo en secretaría y vaciándolo y dejando de lado el programa Remediar que era un programa que nos permitía la asistencia de todos los centros de salud entre tantas otras cosas por eso hoy hablamos de la emergencia sanitaria pero yo me quiero abocar aquí hablar del turismo y mucho se habla de este impuesto especial sobre el gasto que se hace en el exterior del país quiero decirles que como secretaria de turismo que fui en mi provincia me consta lo que significa y cómo dinamiza las economías regionales del turismo y quiero decirles que esta medida hoy necesitamos generar y tenemos la necesidad de tomar medidas para generar ahorro genuino y en ese ahorro genuino lo que se intenta es promover el turismo interno para que se genere se desarrollen nuestros destinos y generar un movimiento económico en nuestros destinos solo el último fin de semana largo en Entre Ríos hubieron más de 130 mil turistas y dejaron un gasto de 100 millones de pesos y así en cada destino turístico queremos que los argentinos veraneen en el país queremos promocionar el turismo interno y por eso quiero destacar una medida que se lleva adelante en mi provincia hoy tuvimos la visita del ministro de turismo de la nación Matías Lámens con quien estamos trabajando un acuerdo con el sector privado para que haya acuerdos de precio para que los argentinos y todas las familias puedan tener vacaciones a tarifas razonables y que seamos competitivos quiero decirles que los últimos años la balanza de cuántos argentinos viajan al exterior es mucho mayor a los turistas extranjeros que ingresan eso ha generado un balance negativo y son dólares que nosotros tenemos que lograr revertir esa situación si bien se ha ido disminuyendo las fuertes devaluaciones que ha tenido ha sufrido nuestro país no han hecho que se restringiera el consumo en el exterior y ha sido siempre mayor a lo que el turista extranjero traía por eso esta medida que es una medida que pretende venir a salvar el déficit en la balanza negativa del turismo y a promover el turismo interno y a generar desarrollo de nuestras comunidades lo digo porque muchas de las provincias nuestra provincia el turismo es la tercera actividad económica más importante y nosotros no pretendemos impedir que nadie viaja al exterior bienvenido sea quien pueda viajar simplemente esta suma fija intenta desalentar e intenta promover el desarrollo de nuestras economías por último decirles que me parece que como nuestro presidente nos ha convocado al diálogo y a la unidad tenemos que hacer un esfuerzo de todos los sectores para poner un poco para sacar este país adelante y en ese sentido el apremio y el apuro de esta ley que está dentro de los poderes los superpoderes están dentro del artículo 76 de la constitución donde claramente se enuncia que si bien está prohibida la delegación está permitida siempre que haya bases siempre que haya plazos y esto se respeta se respeta perfectamente en la ley que ha mandado el poder ejecutivo a este congreso de la nación decirles y llamarlos tanto se habla de la ética de la responsabilidad que tengan la responsabilidad de permitirnos tener hoy la herramienta que le dé solución a las pymes que le dé solución a los millones de argentinos que están bajo la línea de pobreza y es una herramienta fundamental para empezar a poner este país de pie muchas gracias gracias diputada tiene la palabra el diputado Federico Angelini gracias señor presidente bueno este proyecto de ley tiene como objetivo la declaración de nueve emergencias esto claramente es asignarle a Alberto Fernández a Cristina Fernández de Kirchner el poder total tienen como objetivo darle la suma del poder público al poder ejecutivo también tiene como objetivo obviamente cerrar el congreso de la nación durante todo el año que viene claramente lo que también se busca instalar es el concepto el relato de tierra arrasada y que de esa forma se pueda llevar gestionar todo el año 2020 sin ningún tipo de control del congreso nacional en definitiva vuelve el vamos por todo y desde el bloque de juntos por el cambio no lo vamos a permitir sabemos las dificultades obviamente que estas dificultades no hace dos cuatro años que las tiene nuestro país lamentablemente nuestro país tiene problemas estructurales desde hace mucho más de 30 años 30 años que 24 de esos 30 años gobernó el partido político que hoy quiere decir que hay una tierra arrasada pero vamos a los datos hoy encontramos un estado que puede brindar un mejor servicio a los ciudadanos un estado que tiene mejores circuitos administrativos que los que nosotros recibimos porque si nosotros recibimos tierra arrasada cuando no había ningún procedimiento administrativo en ningún área de gobierno el 10 de diciembre del 2015 también y gracias a que recuperamos el INDEC hoy podemos decir que la desocupación está por debajo del promedio de los últimos 30 años también podemos decir que hemos reducido el déficit fiscal tanto el primario como el total que el stock de deuda que hoy tenemos está alrededor del 50% del PBI que es algo normal para países con nuestras características y que gracias a un enorme esfuerzo del presidente Macri y de toda su gestión hoy tenemos superávit comercial que es una manera bien genuina de lograr de lograr divisas y que de esa forma nuestro país pueda salir adelante en términos comerciales y esto es gracias a que se abrieron más de 200 mercados en todo el mundo que pueden comprar nuestros productos gracias a eso mi provincia Santa Fe puede exportar productos y generar y desarrollar las economías regionales el 27 de octubre los argentinos votaron equilibrio por eso le decimos que no a los superpoderes pero hablemos un poco del proyecto el proyecto declara la emergencia como dije antes en 9 áreas claves del Estado ¿por qué se giró solamente a 2 comisiones? ¿por qué se quiere un tratamiento exprés? más absurdo aún es que hay distintos puntos por ejemplo el de las retenciones que están determinadas para que se mantengan durante 2 años si la emergencia tiene un año ¿por qué se fijan que se van a conservar durante 2 años? más absurdo aún es que el impuesto o de evaluación encubierta del 30% para compras en el exterior está marcado por 5 años un año más de lo que el frente de todos tiene la gestión vuelve el vamos por todo y se creen que van a vivir gobernando este país bajo el título de la emergencia en realidad se está escondiendo un brutal congelamiento a los jubilados un impuestazo a la clase media y atacando una vez más al campo que es uno de los sectores y motores que reactivan la economía argentina para terminar señor presidente quiero que sepan que quienes acompañen este proyecto no solamente van a atacar a los jubilados a los veteranos de Malvinas a quienes cobran la asignación universal por hijo a las personas con discapacidad a la clase media a los sectores productivos como el campo sino que también atacan a la constitución argentina que es muy clara en el artículo 29 y dice el congreso nacional no puede conceder al ejecutivo nacional facultades extraordinarias ni la suma del poder público quienes hagan eso llevarán la responsabilidad y la pena de los infames traidores a la patria no a los superpoderes y no al vamos por todo gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Pablo Torello gracias presidente yo lamento que este proyecto haya entrado como entró a los atropellos y con un apuro enorme por ser tratado tanto es así que si sale hoy mañana mismo lo tratan en Senado yo lamento porque la verdad que podríamos haber trabajado juntos y haber empezado como dijo el presidente de la nación Fernández podríamos haber empezado con el diálogo que él tanto llamó pero que no lo estamos viendo yo quiero hablar un poco sobre este gobierno que está proponiendo una reactivación productiva pero es una reactivación productiva bastante particular porque la verdad que empieza metiéndole un impuestazo brutal a los sectores productivos por lo tanto si alguno en una próxima locución lo puede explicar yo se lo agradecería y vuelven a atropellar a un sector que es responsable del 60% del ingreso por exportaciones y recién estaban hablando de la cantidad de dólares que necesitamos y este sector es el que los produce y los produce en muy buena forma y habiéndole sacado impuestos cuando nosotros fuimos gobierno demostraron la reacción la producción el trabajo que generaron y hoy tenemos 16.000 millones de dólares de balanza comercial favorable justamente porque están creciendo las exportaciones este gobierno nuevo parece tener una especie de ensañamiento con el sector con medidas que ya fracasaron ya lo sabemos todos tuvimos un evento en el 2008 que se lo podrán acordar que duró casi 6 meses la realidad que el sector está dispuesto a hacer un esfuerzo pero no de esta manera se pide un esfuerzo solidario a los que producen y arriesgan a los jubilados a la clase media pero la política vuelve a demostrar el sector público y la justicia también que no están dispuestos a hacer su propio ajuste solidario como ellos siempre lo llaman hay que hacer un ajuste pero siempre es con la ajena no con la propia tiene que quedar claro que el centro de estas medidas es un impuestazo que implica un aumento impositivo del 2% del PBI cuando uno dice 2% del PBI no sabemos qué son 9.000 millones de dólares por lo menos es una exacción a la gente que trabaja que invierte y que tiene algún bien que es pocas veces visto y este gobierno dice que es un gobierno que viene a defender a la gente que le iba a llenar la heladera que le iba a aumentar los sueldos el campo nos respondió con más trabajo y producción hoy tenemos una presión impositiva de alrededor del 55% en diciembre del 2015 teníamos una presión impositiva del 95% con esto vamos a estar muy cerca del 80% otra vez señores del oficialismo no queremos tener un problema el sector agropecuario es un sector que quiere trabajar no quiere que lo expolien como lo quieren hacer ahora nuevamente también se quiere instalar que no quiere pagar impuestos el sector lo cual no es cierto lo que discutimos es el estrangulamiento financiero que se le genera con estas cosas hoy el sector aporta 6.000 millones de dólares y con esto quieren recaudar 1.500 millones de dólares más y ni siquiera están teniendo en cuenta que este impuesto que están poniendo prácticamente no va a servir para esta campaña que viene ya que el trigo está vendido más del 70% del maíz y el 20% de la soja el gobierno incumplió porque le prometió a la mesa de enlace que cualquier medida que iba a tomar iba a hablar con ellos antes y se enteraron por los diarios de esto otra cosa es que estamos cambiando la regla de juego en el medio de la campaña tampoco se está contemplando que tuvimos un invierno una primavera extremadamente secos que los pronósticos son malos que probablemente entremos en una campaña nuevamente de una sequía enorme los efectos de estas medidas a la producción ya lo sabemos porque ya nos pasó volvemos al monocultivo de soja la falta de rotación la destrucción de nuestros suelos con el impacto que eso tiene además de estas medidas desalientan la producción de los cultivos que más dólares generan como el maíz y el trigo y volvemos al monocultivo de soja el caso de la carne es más o menos lo mismo tenemos tres o cuatro años de planificación hacia adelante poniéndole retenciones derechos de exportación no vamos a ir a ningún lado ni hablar de ahora que se habla todo el mundo del tema ambiental con el tema ambiental también volvemos con recursos escasos a destruir nuevamente nuestros suelos lo que yo estoy lo que quisiera pedirle es a los diputados de las provincias productoras que tengan en cuenta que su gente que es gente que vive en el campo que genera raigo que genera vida en los pueblos así que les pido por favor que nos acompañen para no digo rechazar pero sí para dejar los derechos de exportación como estaban con el gobierno anterior así que vamos a pedir su colaboración con eso gracias presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Roxana Reyes gracias señor presidente bueno a través de este proyecto indudablemente el gobierno está buscando dos cosas claramente por un lado está haciendo un ajuste terrible sobre los jubilados sobre el sector productivo y sobre la clase media argentina pero además está tratando de dejar contento al fondo monetario internacional y está claro que está tratando de dejar contento al fondo monetario internacional si leemos las declaraciones que hay en los diarios de estos últimos días donde el fondo manifiesta su beneplácito no solamente ante la suma del poder público que está tratando de obtener el presidente sino ante la pérdida de la movilidad jubilatoria y acá nos encontramos con con el doble discurso con esta hipocresía de los que estaban antes acá y ahora están allá que decían que que nosotros éramos quienes le metíamos la mano en el bolsillo a los jubilados cuando dictábamos una ley que fijaba una actualización a la jubilación para que no perdiera el poder adquisitivo por efecto de la inflación o sea que los que estaban acá que ahora están allá y que decían que nosotros éramos el gobierno del ajuste y el gobierno neoliberal ahora se han convertido en el ejemplo se han convertido en el ejemplo de ajuste y neoliberalismo esto es neoliberalismo y esto es ajuste y bueno entonces tenemos que el gobierno anterior había conseguido hacer efectiva esta movilidad jubilatoria e incluso había soportado las presiones del Fondo Monetario Internacional para eliminarlo y viene este gobierno el gobierno nacional y popular y acaba con la movilidad jubilatoria de un plumazo y hace pasar el ajuste y hace pasar el precio de la estabilidad fiscal a través de los jubilados de la clase productiva del país del motor del país de la clase media y de los más vulnerables entonces llega el momento de hacer una advertencia ya la hemos hecho antes en este recinto quienes venimos de Santa Cruz ya hemos hecho antes la advertencia que sabemos muy bien cómo gobierna el kirchner mismo que gobierna con superpoderes que gobierna con la suma del poder público con el apriete de la billetera eliminando la voz de la oposición persiguiendo a los opositores políticos cooptando la justicia y cooptando las instituciones de modo tal que el presidente Alberto Fernández no ha sido original la verdad que no ha sido original si ha sido consecuente con su discurso de querer gobernar como Néstor Kirchner Néstor Kirchner apenas asumió la gobernación de mi provincia dictó el decreto 309 barra 92 no lo busquen en muchas plataformas porque no tenemos ley de acceso a la información pública ni tenemos plataformas donde se pueda investigar cuáles son las leyes que rigen en la provincia de Santa Cruz pero bueno dictó el decreto 309 barra 92 que dejó a disposición de quien lo quiera consultar decreto que decretó la emergencia pública o sea que no es muy original estar ahora en el a esta altura en el 2019 hablando de algo que ya Kirchner hizo en el 92 y qué significaba la emergencia pública en Santa Cruz no podía pagar los sueldos no pagaba los sueldos de diciembre no pagaba el aguinaldo y además bajaba los salarios en un 10 y un 15% según ganara más de 500 pesos o ganara menos de 500 pesos y además ponía un régimen de retiro invitaba a las municipalidades atentamente a que se sometieran al mismo régimen gobernó con el decreto 309 barra 92 de emergencia y así gobernó durante todo el tiempo hasta el 2015 bajo la emergencia aún cuando habían recibido los 600 millones de dólares de las regalías mal liquidadas que se fumaron también gobernaban en emergencia sabemos lo que es vivir en emergencia porque cuando salimos de la emergencia cuando pudimos salir de la emergencia que nos encontramos el resultado que tiene la emergencia las emergencias se llevan por delante la república se llevan por delante la división de poderes se llevan por delante la independencia la independencia de los medios de comunicación se llevan por delante la justicia eso es lo que nos encontramos cuando pudimos salir de la emergencia por eso tenemos el deber de evitar que se dicten leyes de emergencia que avancen sobre los poderes del Congreso de la Nación somos los guardianes de que ello no suceda no podemos permitir que se replique en la Nación el modelo que venimos sufriendo en Santa Cruz hace tantos años en Santa Cruz no es que no se le ajustan las jubilaciones a los jubilados no se le paga a los jubilados 100 días acampando en casa de gobierno y ahora perseguidos perseguidos demandados porque se les judicializó la protesta como se les ha judicializado la protesta a la gente del campo muchas gracias señor presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado Pablo González gracias presidente bueno me siento eludido como jurisdicción porque provengo de la provincia de Santa Cruz bastaría dar solamente un dato reciente el gobierno de la gobernadora Alicia Kirchner de la cual tuve el honor de ser vicegobernador de mi amiga y compañera Alicia Kirchner nuestro espacio político el 11 de agosto tuvo el 60% de los votos la fórmula la fórmula de Alberto y Cristina Fernández tuvo el 60% de los votos juntos por el cambio el 28% de los votos y la fórmula de diputado nacional que integré con mi compañera Paola Bebesian tuvo el 60% de los votos con lo cual nuestro modelo de trabajo de producción y empleo ha sido convalidado por la gente salvo que se crea que la gente está equivocada o que debe existir una mayoría calificada anterior a la de esas peñas datos objetivos de la realidad la gente votó así la gente votó así y votó a pesar de haber sufrido durante 4 años obstáculos por parte del gobierno republicano del señor Mauricio Macri yo le vengo a decir presidente que sí que se puede sí se puede sí se puede gobernar nosotros pudimos gobernar sin despedir empleos públicos nosotros pudimos gobernar sin entregar la caja de jubilaciones nosotros pudimos gobernar subsidiando a los trabajadores de la construcción que este modelo dejó sin empleo nosotros pudimos gobernar pudimos gobernar contra un modelo político del tristemente célebre ministro de energía Juan Aranguren que nos dejó de 11.000 8.000 trabajadores del petróleo 3.000 puestos de trabajo en el petróleo perdimos de 3.000 trabajadores de la usina y del carbón y de la mina perdimos 1.000 trabajadores 1.000 trabajadores que todos los días se sumergían 6 kilómetros bajo tierra que no se llamaba ni Cristina ni Pablo ni Alicia que el gobierno de Mauricio Macri despidió y como única solución a esos trabajadores fue el envío de gendarmería para reprimir así que sí que se puede sí se puede a pesar que el gobierno nacional por ejemplo para este ejercicio fiscal a nosotros nos bajó un 19% el presupuesto ya que estoy en esta Cámara de Diputados me gustaría que me expliquen el gobierno democrático y federal de Mauricio Macri porque fuimos la única provincia a la cual se le rebajó el presupuesto 19% la única el resto de las provincias 7 provincias entre 20 y 30% la otra 16 entre 30 y 40% así que sí que se puede sí que se puede a pesar sí que se puede a pesar que durante este año durante este año nos sacaron 1.500 millones como consecuencia del decreto 566 publicado en el boletín oficial el 16 de agosto una medida demagógica que pagaron las provincias productoras de petróleo además con el 561 el 567 nos sacaron otros 483 millones y además de eso que sí se puede gobernar como hemos gobernado en Santa Cruz con un gobierno nacional que nos mintió que como consecuencia del consenso fiscal no le giró a las provincias después de ser aprobado por ejemplo el Fondo Federal Solidario en nuestra provincia 800 millones por año 1.600 millones en dos años sin despedir empleos públicos conteniendo a nuestra gente y de paso y de paso nosotros haciéndonos cargo de la cuestión sanitaria y de medicamentos que el gobierno nacional no nos giró así que sí que se puede sí que se puede gobernar a pesar que el gobierno nacional también como consecuencia del consenso fiscal no cumplió con la provincia de Santa Cruz el envío de 70 millones por mes 840 millones por año 1.600 millones que nosotros nos hicimos cargo para sostener a nuestros jubilados así que sí se puede gobernar yo la verdad no pensaba hablar de mi jurisdicción porque me parece que el Congreso de la Nación está para debatir otras cosas y no las cuestiones internas de la jurisdicción pero sí que se puede gobernar y lo hemos hecho el gobierno de Alicia lo ha hecho y nosotros somos orgullosos quienes hemos sido funcionarios y colaboradores de Néstor Kirchner de haber gobernado durante todos esos años donde la gente nos acompañó y cada cuatro años nos votó hasta que Néstor fue presidente de la Nación se me fue el tiempo presidente estamos en emergencia por supuesto que estamos en emergencia y si no lean lo que dijo el ministro Daniel Arroyo y los cinco puntos de la emergencia social hambre en la Argentina gracias presidente gracias diputado tiene la palabra Eduardo Fernández sí señor presidente soy diputado por Córdoba pero también soy dirigente empresario prime por 37 años es la primera vez que hablo en el recinto pero he pasado por esta casa en las comisiones muchos de los diputados me conocen con los reclamos de la pequeña y mediana empresa es por eso que les mi intervención es para decirle que la emergencia la venimos pidiendo las pymes reiteradamente durante el año pasado se tendrán que acordar señores diputados que vinimos varios centenares a reclamar la emergencia pymes luego estuvimos al frente del congreso con la consigna ni una pymes menos desaparecieron desaparecieron oficialmente 25.000 pymes solo este año 7.500 que le decimos a esos empresarios que estamos discutiendo le hemos venido a pedir a la anterior administración una ley de emergencia también también le trajimos propuestas no se nos escuchó ni una ni una hablamos de las tarifas ¿saben cuántas empresas cerraron? me tocó a mí verlas empresas de dos o tres generaciones que no podían producir por ejemplo más cerámica por el precio del gas pedimos recursos de amparo y se hizo oídos sordos como hoy como diputado del frente de todos voy a estar orgulloso de pedir el apoyo y el voto de esta ley en un gobierno que desde el principio nos considera parte de la solución durante cuatro años el discurso de apertura no tuvo la palabra industria pyme trabajo cooperativa economía social claro que ha cambiado el asunto claro que a lo mejor no lo comprenden pero esta noche nosotros queremos pedirle señores diputados piensen no en los argumentos teóricos salgan a las calles de su pueblo salgan a las zonas industriales yo en mi Córdoba la Córdoba de la leche veo los tambos cerrados las fábricas de queso cerrada las fábricas de zapatos cerrada en mi Córdoba industrial la industria automotriz paralizada miren si no hay emergencia y cuando un gobierno viene a pedir y a cumplir lo que le ha propuesto al pueblo argentino no se pueden poner otras trabas primero es la producción es el trabajo hubo toneladas pero toneladas de papel que fueron telegramas de despidos más de 200.000 en estos cuatro años hubo toneladas de reclamos a las pequeñas y medianas empresas toneladas de procesos que han significado cierre con cursos preventivos y esa cifra que decía de 25.000 pymes menos en la oficial le puedo asegurar que son muchísimas más y saben hay un montón que están esperando juntos con sus trabajadores que nosotros decidamos dar las herramientas necesarias al poder ejecutivo para cambiar esta historia que todos los argentinos podamos poner la Argentina de pie y lo tenemos que hacer entre todos le llamo a la responsabilidad el trabajo y la producción son los ejes de la salvación de la Argentina gracias señor presidente gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Gabriel Frisa gracias presidente la verdad que tengo un sentimiento de frustración importante soy de los que creen que a todo gobierno que comienza hay que darle un tiempo de rodaje hay que darle la oportunidad de demostrar su plan de gobierno sus intenciones y desde que esta ley se comenzó a dar a conocer la verdad que la leí muchas veces para buscarle un sentido por el cual intentar acompañarla y la primera contradicción que encuentro es entre el título y el contenido habla de que es una ley solidaria y productiva y la verdad que no encuentro a donde está la solidaridad y tampoco a donde se quiere reactivar la producción es cierto que hay acciones concretas para una porción de la sociedad que obviamente la está pasando mal y que está muy bien que la acompañemos nadie se va a oponer a dos bonos de 5.000 pesos pero está claro que no es la solución de fondo y esta ley no establece ni siquiera las condiciones mínimas de cómo vamos a seguir en el proceso de esos 6 meses que estipula en el caso de las jubilaciones por ejemplo y creemos que la emergencia solo es para aquellos que ganan la mínima y me pregunto una vez más porque también hay que repetirlo para ver si se entiende el concepto quien gana más de 14.000 y algún peso parece que no es pobre en la Argentina y también está en emergencia vamos a reconocer el momento difícil digo tenemos que hacer el mea culpa de eso como lo decía un diputado arrancamos con un 30% de pobreza estamos arriba de eso pero claramente no veo a dónde está la solidaridad no dicen cuál es la solución para los créditos UBA yo digo bueno no habrá ideas tal vez en el poco tiempo no han podido diseñar nada pero me puse a buscar y resulta que dos diputados del oficialismo el 6 de diciembre ya eran un gobierno a punto de sumir presentaron un proyecto de ley que trataba el tema de la UBA hablaba de suspender los procesos de ejecución hasta hablaba del reperfilamiento de la deuda y nada de eso encontré en la ley hablaba de los créditos prendario automotor ni los nombra la ley entonces yo me pregunto a dónde está la solidaridad de esta ley la verdad que no la puedo encontrar tanto escuché de la vulneración de derechos de la bancada opositora en aquel momento y hoy veo que caen en la misma contradicción una presión a la clase media terrible con esta ley y también hablan del sector productivo y si se quiere recaudar dos puntos del PBI digo de dónde salen cómo se reactiva la economía si le seguimos sacando recursos al sector privado la verdad que no lo entiendo dijo el presidente en esta casa que primero había que crecer para después poder pagar y resulta que lo único que suben son los bonos porque los acreedores se dieron cuenta de que va a haber una extracción de dinero para pagarles entonces me parece que hay una contradicción terrible es tan grande la delegación de facultades que hasta le vamos a permitir al ejecutivo decir qué son las economías regionales no lo puedo entender el ejecutivo nos va a definir qué son las economías regionales eso lo dice en un artículo una aberración me parece que estamos llegando muy lejos se hablaba de la industria automotriz de mi provincia también soy de Córdoba le vamos a agregar un 20% de impuestos y creemos que se vaya a activar la industria miles de autopartistas que hoy están expresando su preocupación entonces me parece que hay contradicciones de nuevo no veo a dónde está la posibilidad de reactivación en el sector agropecuario lo han dicho infinidad de veces y no voy a hablar del 33% que veo que es cosa juzgada ni siquiera de ese fondo que es para algunos tal vez alguna federación que se va a beneficiar con ese 3% pero me preocupa enormemente cómo se ve reflejada en esta ley el lobby de las grandes empresas que se benefician con el agregado de valor como el palet de soja o el aceite de soja que está en manos de las grandes empresas que hace rato vienen bregando porque hace con 600 millones de dólares y veo que abrimos la puerta otra contradicción más ahogamos al pequeño productor para darle la plata a los que más tienen no es lo que escuché en mis dos años de diputados cuando me tocó ser oficialismo y escuchaba las objeciones de la oposición insisto tenemos mucho mucho para agregar de esto yo creo que tenemos muchas posibilidades de trabajar me parece que no hemos sido escuchados no quiero ahondar en el tema de la ganadería vamos a destruir a los pequeños productores de cabeza de ganada en el norte de Córdoba de nuevo hay que decirle que vendan todos hace un año que venimos tratando de recuperarnos y la verdad que la historia se repite señor presidente y si esta historia se repite ya sabemos el final no puedo volver a Córdoba a decirle a los jubilados que le han metido la mano en el bolsillo no puedo volver a Córdoba a decirle a los pequeños productores que vendan todo no puedo volver a Córdoba a decirle que otra vez los subsidios a la energía vuelven a la provincia diputado vaya redondeando por favor por eso como la historia se repite y al final lo conocemos no podemos acompañarle la ley muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Claudia Najul ahí está gracias señor presidente ¿me escucha? sí perfectamente bueno gracias la verdad que duró poco ese tono conciliador y abierto al diálogo que demostró el presidente o por lo menos muchos vimos cuando estuvo acá en ocasión de la asunción y su discurso inaugural a quienes creímos y todavía creemos que no hay otro camino que una convocatoria seria responsable coherente a la unidad de todos los argentinos y argentinas para que podamos vivir mejor nos duele aún más lo que estamos viviendo en estas últimas horas la subestimación o el desprecio al rol del congreso y por lo tanto a cada diputado y diputada a cada senador y senadora no lo podemos decir de otra manera esto nos hace retroceder 10 o 12 años atrás yo creo que comenzando en una nueva gestión con todo el arco político expectante para poder debatir apoyar medidas que son necesarias para sacar el país de la crisis social y económica en que están en que están muchos muchos de nuestros compatriotas eligen confrontar y vemos como que hasta nos están midiendo hasta donde podemos tolerar analizando el proyecto que nos han remitido el ejecutivo por momentos pienso que en vez de una ley de solidaridad social es una ley de recaudación estatal y que no estamos discutiendo como reactivar la producción sino como entorpecer aún más el mundo del trabajo ya hablaron mucho mis compañeros diputados y diputadas sobre el tema de las jubilaciones como los que ganan más de 14.068 pesos tienen una gran incertidumbre hoy que va a pasar con su movilidad discúlpeme diputada silencio por favor sancionamos una ley que crea un nuevo impuesto vinculado al dólar que todavía no tenemos muy claro sus alcances vemos que se le está poniendo la soga al cuello a emprendedores desarrolladores web a quienes realizan prótesis a la ciencia que tienen prácticamente todos los insumos dolarizados estamos ahogando al sector del conocimiento y de la innovación precisamente dos palabras fundamentales para la Argentina de hoy y del futuro no nos alcanza con escuchar que habrá algunas excepciones ojalá cuando vayamos al tratamiento en particular podamos arreglar alguno de estos de estos capítulos la doble indemnización más allá de las buenas intenciones nunca nunca ha dado buenos resultados debemos fomentar condiciones de contratación que favorezcan a los trabajadores a los sindicatos a las empresas también necesitamos políticas diferenciales como las hemos pedido siempre para cada región no es lo mismo la pampa húmeda que los que venimos desde el interior un párrafo aparte para la emergencia sanitaria que también nos deja un manto de algunas dudas emergencia sanitaria que hace 20 va a cumplir 20 años que la venimos prorrogando que evidentemente no alcanza solo con la emergencia sanitaria y ayer lo discutíamos con el ministro Ginés que también celebro que haya vuelto a ser ministerio y que esté él reconocemos su capacidad pero la verdad que no alcanza con buenas intenciones y volver a declarar la emergencia si no vamos a las soluciones de fondo del sistema de salud como son una agencia reguladora de tecnología como es un seguro para enfermedades catastróficas porque todo el mundo se está planteando los altos costos no hay sistema que aguante y eso lo sabemos y esas son las discusiones que tenemos que dar acá en el Congreso qué sistema de salud podemos soportar los argentinos y argentinas quiero leerles en un segundo el último boletín de la Organización Panamericana de la Salud sobre el tema sarampión para también no relatos con el tema sarampión hasta el último boletín que es del 12 de diciembre de 2019 se han notificado 15.800 casos en toda la América latina en Argentina 85 A más 3 Brasil 13.500 Canadá 113 en toda América perdón en Chile 11 Colombia 230 Costa Rica 10 Cuba 1 Curacao 1 Estados Unidos 1.276 México 20 Perú 2 Uruguay 9 República Bolivariana de Venezuela 552 Macri no trajo el sarampión a la Argentina está en toda la América y además también está en Europa y por más que llenemos de vacunas al Ministerio de Salud quiero decir que la salud es compartida y es fundamental el tema de la prestación directa la responsabilidad de las provincias el vacunador y el agente sanitario depende de los ministerios provinciales y en algunas provincias de los municipios en mi provincia tenemos un 99% de porcentaje de vacunación no tenemos ni un caso de sarampión para sacar ese mito de que la emergencia es por el sarampión el sarampión lamentablemente vino para quedarse en el mundo por lo menos por ahora también el sistema de salud se mide por la mortalidad infantil es el índice más sensible por suerte en la Argentina lo seguimos bajando tenemos la menor mortalidad infantil desde el 8.8 muy buena para los países de América del Sur gracias al Planenia hemos bajado la tasa de fecundidad en nuestras niñas y adolescentes de 10 a 19 años desde 2015 a 2018 más de 7 puntos son cientos de adolescentes que no se han embarazado involuntariamente digo eso es muy bueno sobre todo en las provincias del norte y en el conurbano donde se ha puesto en marcha esto quiero para ir cerrando que tanto para salud como para todas las reformas que se nos proponen previsionales productivas no vamos a aceptar que con la consigna de agilizar procedimientos vamos a resignar controles no nos van a hacer creer a nosotros ni a mucha gente que está expectante de esta actividad sí que la única manera de enderezar el barco es que la tripulación abandone el barco y solo quede el capitán vamos a estar acá para controlar fiscalizar proponer y velar por la transparencia de la administración nacional gracias señor presidente gracias diputada voy a hacerle nuevamente un llamado a todos aquellos que hagan uso de la palabra faltan 73 ya le doy la palabra faltan 73 oradores si cada uno de los oradores se toma dos minutos más mire diputada si me deja terminar ustedes le hicieron un homenaje a Monzó por todas las veces que dejaba hablar a los diputados así que por favor lo que estoy tratando es de no ser autoritario y de trasladarle la responsabilidad a todos y cada uno de ustedes cuando tienen que hacer uso de la palabra nada más tiene la palabra el diputado Agustín Torres sí diputada gracias discúlpeme diputado Torres la diputada Gaby Cerruti gracias presidente entiendo que tenga interés en emularlo al diputado Monzó pero bueno son diferentes pero de todas maneras lo que hemos ustedes lo homenajearon yo lo que digo es que si usted se quiere parecer a Monzó siga participando yo soy Álvaro González lo que nosotros le queremos decir es que en el último tiempo lo que ha sucedido es que le permitió hablar dos minutos más a cada diputado junto por el cambio tratemos de el diputado junto por el cambio yo no sé cuando lo diputado le recuerdo le recuerdo mire el reloj pero ya está he vuelto he vuelto a pedirle a los diputados y no perdamos más tiempo que cumplan con los cinco minutos tiene la palabra el diputado Ignacio Torres Gracias señor presidente atento a su pedido voy a tratar de ser lo más breve posible tenía una serie de consideraciones técnicas sobre el proyecto voy a dejar de lado el machete ya que coincido plenamente con las consideraciones de los diputados propinantes de mi bloque voy a aprovechar hacer uso de este tiempo haciendo propias muchas consideraciones y muchas preocupaciones que muchos comprovincianos me están haciendo llegar vía mensaje la verdad que la preocupación inicial básicamente tiene que ver con una contradicción inherente al discurso del oficialismo si hacemos un paralelismo entre lo que fue el discurso del presidente Alberto Fernández hace poco más de una semana donde se hablaba de una república donde podíamos debatir en un ámbito de tolerancia de respeto donde se llamó al diálogo donde se llamó a generar consenso incluso donde se llamó a terminar con esa maldita grieta y unir a todos los argentinos y vemos que poco después de una semana hoy en este recinto el primer trámite parlamentario nos pide que votemos una ley que básicamente propone cerrar con llave el congreso y ceder superpoderes al poder ejecutivo nacional nos lleva a preguntarnos realmente cuál es el modelo de país que profesa al frente de todos es ese discurso republicano y dialoguista de Alberto Fernández o es este atropello que nos quieren hacer votar hoy en este recinto creo que la primera premisa que tenemos que tener en cuenta para realmente levantar la vara institucional en nuestro país es tener la capacidad de mirarnos a la cara y decirnos la verdad y esa premisa tiene que ver primero con hacerse cargo de lo que hoy están dispuestos a votar por más grandilocuentes por más pomposos que parezcan los títulos de esta ley la realidad es que esta ley no es solidaria no es equitativa no es federal no hay una agenda de desarrollo inteligente detrás de esta ley sino que hay una voracidad recaudatoria y lamentablemente una de las principales variables de ajuste son los jubilados a mí me gustaría escuchar a muchos de los diputados que hoy presté atención a sus discursos donde se rasgaban las vestiduras hablando de la defensa de los trabajadores hablando de la defensa de los jubilados cómo le van a explicar a los jubilados cuando tengan que volver a su distrito mirarlos a la cara y decirles que es positivo el congelamiento de 180 días de sus saberes jubilatorios lamentablemente hay una concepción donde se cree que un bono extraordinario a tiro de decreto de un presidente de turno es justicia social y eso no es justicia social eso es populismo capitalista justicia social es poder garantizarle a los jubilados que estén cubiertos que estén cuidados de cualquier guarismo inflacionario y esa garantía de ese derecho ustedes hoy se la están negando y hay que hacerse cargo de esto yo esta película la conozco muy bien porque es la misma metodología que utilizaron en mi provincia donde son oficialismo donde son gobierno hace más de 10 años y siempre es la misma película ley de emergencia un aumento generalizado en los impuestos seguimos generando cada vez más presión fiscal sobre los que quieren emprender sobre los que quieren generar sobre los que quieren producir para que básicamente nuestro país funcione y la realidad hoy da cuenta de que en algún punto puede haber sido efectivo porque mi provincia la provincia de Chubut es una de las más ricas de todo el país y tiene uno de los presupuestos per cápita más alto pero sin embargo en este mismo momento con semejante presupuesto en las arcas del Estado Provincial no se llega a pagar sueldos en tiempo y forma tenemos el récord lamentablemente de días sin clase de los alumnos de escuela privaria y secundaria porque en paralelo a ese aumento sistemático en la carga fiscal hubo un aumento todavía mayor del gasto superficial se duplicó prácticamente el gasto corriente en políticas superfluas como por ejemplo duplicarse los sueldos diputados han cumplido los 5 minutos si puede ir redondeando como no básicamente lo que quiero decir es que el problema en mi provincia haciendo una comparación nunca fue de ingresos sino que fue de mal gasto público de ineficiencia en los manejos de los recursos de todos los chubutenses y no quiero que ese mismo esquema populista capitalista se vea reflejado en mi país por eso esta ley es imposible de votar porque esta ley no es solidaria esta ley no es equitativa esta ley no es federal esta ley en realidad atenta contra las economías regionales y esta ley lamentablemente vuelve a usar como variable de ajuste a uno de los sectores más vulnerables de nuestro país que siempre son los que pagan el pato y son los jubilados muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Hugo Yasky sí presidente creo que van varias horas en las que estamos escuchando hablar a diputados y diputadas de la oposición que hoy la verdad protagonizaron un verdadero papelón en lo que era la primer sesión de este congreso a ocho días de la asunción de un nuevo gobierno intentaron no dar coro ahora están hablando acá todos todos y todas se han anotado y realmente estamos haciendo un esfuerzo para sostener la capacidad que tenemos de escuchar una y otra vez la repetición de mentiras y de frases llenas de soberbia se autoproclaman guardianes de la democracia no van a permitir que este congreso se convierta en un ámbito que convalide las políticas del gobierno elegido por el pueblo hablan en nombre de la clase media son los que tienen la sartén por el mango los verdaderos representantes de la opulencia y de la codicia de los sectores concentrados de la economía pero hablan en nombre de la clase media y cuando un diputado que proviene de esa clase media y cuando un diputado que proviene del frente empresario de las pymes habla a ustedes les entra por uno y les sale por el otro se la pasaron hablando de las pymes de los pequeños productores a qué pequeño productor representan ustedes el 88% de la producción del complejo agrario no del campo como dicen ustedes vamos que no nos chupamos más el dedo no del campo el complejo agrario argentino que se encargó de despoblar el campo en la mayoría de las provincias el 88% de lo que produce está concentrado en el 12% de las empresas y ustedes vienen a hablar acá de los pequeños productores le acarician la cabecita a los pobres jubilados resulta que los jubilados que protestaron aquella vez cuando ustedes quisieron meterle la mano en el bolsillo como efectivamente lo pudieron hacer con esa reforma jubilatoria y con esa reforma previsional que era la antesala de la privatización resulta que los jubilados que protestaban hoy lo escuché al diputado de la espina caracterizarlos como energúmenos es decir cuando los piquetes los hacen los señores feudales del campo es el canto a la democracia ahora cuando un hambriento que perdió el trabajo y que lo apalearon reclama es la barbarie y ustedes son la civilización y ustedes son la democracia puesta de pie yo les pregunto si son la democracia puesta de pie ¿por qué no terminan de aceptar que si existe este congreso es para generar un debate que permita frente a nuestro pueblo encontrar salidas para solucionar el problema que tiene la argentina una diputada dijo es peor el remedio que la enfermedad hablando de esta ley ¿cuál es la enfermedad? la enfermedad es el hambre la enfermedad es la desigualdad porque no es que todos en la argentina estamos hambrientos hay un sector muy reducido que se benefició se benefició de la apertura de la economía se benefició de la liberación del dólar se benefició de la deuda externa y cuando se suponía que todo eso podía servir para que la copa se llenara lo que se llenaron fueron los paraísos fiscales lo mismo que entró por deuda salió por fuga de capitales pero ahora la tenemos que pagar todos ustedes socializan las pérdidas y se llevan las ganancias esa es la democracia que defienden y nosotros apoyamos esta ley porque queremos que en este país como lo dijo el empresario PYME como lo dijimos hoy en la reunión que tuvimos todas las centrales sindicales con el ministro de economía queremos que en este país empiece a haber trabajo y producción basta de hambre basta de especulación financiera basta de enrostrarle a los pobres que son ignorantes y energúmenos ustedes lo son aunque tengan título aunque tengan cuenta de los paraísos fiscales y aunque se la den de guardianes de la democracia gracias se han cumplido los 5 minutos tiene la palabra la diputada Leonor Martínez Villada gracias señor presidente realmente voy a comenzar a hablar voy a cambiar en algo lo que iba a decir diputada espera un segundito que le agarro un ataque de aplaudir de aplaudir adelante diputada gracias señor presidente bueno en algo voy a cambiar para hablar sobre los dichos del diputado propinante cuando se refiere al diálogo para poner el país en marcha adelante eso es lo que esperamos lo que no sucedió fue que mandaron la ley de emergencia en 9 materias pusieron la emergencia en 24 horas en marcha eso no es diálogo ahí no podemos entrar a entablar un modelo o una discusión de un proyecto de ley personalmente y nosotros en la coalición cívica creemos que acá hay un ataque a la república pese al que les moleste a muchos la república está en juego vivimos en un país democrático y republicano el poder legislativo tiene sin ninguna duda un rol de colaboración con el ejecutivo pero de control acá existen los controles de poderes guste o no guste este título de solidaridad social y reactivación productiva esconde la trampa de la anulación del congreso de la nación nosotros no estamos dispuestos a dejar avasallarnos por estos superpoderes para darle al ejecutivo representamos acá en la cámara de diputados al 100% de la ciudadanía y vamos a otorgar un poder al 47% que votó el presidente estamos dispuestos a dialogar estamos dispuestos a conversar leyes no con leyes de emergencia esa ley de emergencia no tiene sustento bajo ningún punto de vista se instaló el tema de la tierra arrasada desde el comienzo de la campaña electoral luego explotó el hambre en la argentina en estos últimos cuatro años les voy a decir que después de las PASO que comenzó la inflación a ascender este congreso y esta oposición en este momento le dimos la ley de emergencia alimentaria ahí el presidente tiene los recursos y las herramientas para actuar con el hambre de los argentinos les quiero advertir el hambre nos duele a todos la pobreza nos duele a todos no es propiedad de ningún sector político no tiene mayor sensibilidad un sector político que el otro entonces todos tratamos de sacar adelante el país y nos hacemos cargo de la pobreza que se incrementó en estos cuatro años la medimos y no consideramos que se estigmatizara a los pobres contarlos medirlos y reconocerlos como se hizo en el gobierno anterior discúlpenme si estoy así pero realmente la institucionalidad o la aceptamos o no la aceptamos y no estoy demonizando entre dos modelos quiero decirles que el artículo 76 de la constitución nacional que se incorporó en la reforma del 94 a nuestro entender no reúne los requisitos para declarar una emergencia tiene que ser para un caso específico puntual no ambiguo poco genérico poco específico no consideramos que sea un motivo para declarar la emergencia en nueve materias quiero saber la emergencia energética en base a qué se declara cuando se ha recuperado lo que es la energía no hablamos de tarifas hablamos de la energía que se recuperó en estos años llegamos a tener superávit de energía la llegamos a importar en barco la energía que costaba carísima les pido que no echemos por la borda el esfuerzo que hicieron todos los argentinos en este momento pagando las tarifas que tuvimos que pagar durante estos años y que en las provincias costaban muchísimo más que en la ciudad se ha cumplido en los cinco minutos les quiero decir que como coalición cívica jamás en la vida hemos votado superpoderes y no lo vamos a hacer y desde acá vamos a defender la república y la democracia muchas gracias gracias diputada tiene la palabra el diputado Humberto Marcelo Orrego buenas noches presidente bueno la verdad en principio hacer una pequeña reflexión al comienzo de este debate la verdad que comenzó de manera respetuosa educada y a medida que ha ido pasando el tiempo han habido muchísimas descalificaciones yo voy a decir una verdad de perogrullo por ahí pero honestamente es lo que siento hoy la gente la verdad que no está esperando de nosotros una pelea rabiosa entre un River y un Boca lo que está esperando de nosotros es llevar respuesta y solución a los problemas lo cierto es también que hoy para ser sincero nos encontramos hace dos días 48 horas atrás que iban a haber tres tipos de emergencia la económica la social la económica la social y además la perdón la económica social y la sanitaria perdón y nos encontramos con nueve como decía recién la diputada que me te cede la palabra y la verdad para ser sincero presidente hasta para ponerte una inyección primero te dan un chilo te avisan en 48 horas es imposible poder estudiar y analizar esta ley por supuesto el reconocimiento a aquellos ministros que se acercaron con buena intención y trataron de hacerlo imposible para que realmente la comprendiéramos pero honestamente creo de que en definitiva esta ley lo que hace desunir a los argentinos el presidente cuando estuvo acá la verdad que fue muy claro uno de los primeros preceptos de los ejes centrales fue unir a los argentinos yo creo que esta ley de alguna manera nos desune porque realmente no nos ayuda a consensuar a participar a acercarnos a debatir permanentemente agresiones y descalificaciones por otro lado para ser sincero y en honor a cumplir con el tiempo porque la verdad honestamente todos quieren hablar y realmente todos lo han hecho claramente es importante por ahí destacar dos cuestiones centrales la primera por supuesto la que tiene que ver con que algunos puntos de esta emergencia por supuesto que son importantes interesantes y algunos puntos en particular hay que acompañar pero leer la ley en general es imposible yo creo que de los puntos fundamentales el que tiene que ver con las pymes el tema de las moratorias es un punto central darle las facilidades realmente para que puedan producir y además también en materia de lo que es las jubilaciones valga la importancia también en decir que hay un porcentaje por supuesto nadie puede ir en contra del tema de los bonos para mucha gente lo necesita el país está en una situación delicada y por supuesto hay que estar ahí donde están los que más precisan pero lo cierto es también toda mi solidaridad a mucha gente que tiene muchísimo aporte y hoy la verdad que no tienen la previsibilidad de cuánto van a cobrar por último en materia de lo que son el tema de los derechos de exportación el impuesto a los derechos de exportación mal llamados retenciones la verdad a mi me parece nunca estuve a favor de esto yo creo que debería ser una retención a la ganancia para que realmente sea parte de la masa participable a las provincias y creo que en un futuro en esta discusión en este parlamento se puede dar así que agradecer por supuesto presidente por darme la palabra y bueno nada de solamente eso para hacer un aporte al tiempo gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado José Luis Ricardo gracias señor presidente empiezo por el final no vamos a a votar esta ley porque es invotable o no se puede votar ni aún con la mejor predisposición no porque la argentina no tenga problemas y los argentinos que todos sabemos y reconocemos sino porque esta ley contiene en el medio de dos o tres buenas intenciones varias trampas la primera de ellas a la que me quiero referir es el intento de de hacerse con los poderes del congreso sin ninguna garantía de que eso vaya a solucionar los problemas que tenemos y la segunda es meterle la mano en el bolsillo de los jubilados lo pongan con las palabras que lo quieran poner para pagar el ajuste de las cuentas fiscales y eso tiene un nombre si alguien lo usó antes le voy a reconocer la autoría pero es la tiene un nombre propio se llama recorte jubilatorio y no a las jubilaciones de mayor envergadura los que van a pagar el 50% de este ajuste lo van a pagar los jubilados y no precisamente las jubilaciones de privilegio votaría con las dos manos un proyecto que trajera aquí a este congreso limitar la actualización de las jubilaciones de privilegio pero este proyecto es exactamente al revés claro obviamente con una artimaña por todos conocida te meto 5 mil pesos en el bolsillo de la izquierda y te saco 10 mil el de la derecha y los 5 mil que te los meto en la izquierda te los meto en negro claro en el corto plazo puede parecer una solución en el largo plazo lo van a pagar los jubilados ¿por qué? por una cosa que todos los argentinos las argentinas jubiladas entienden sobre todo la jubilación mínima la única garantía en un proceso inflacionario en el que tenemos en el que tuvimos en el que podemos tener de mantener el valor de la jubilación que por supuesto debe ser mejor pero la única garantía constitucional es tener la fórmula de movilidad que hoy tiene el oficialismo está tratando de explicar que una supuesta fórmula o al revés que cualquier otra actualización que no siga la inflación va a ser mejor no solo es absurdo hoy escuché un diputado por aquí decir que la fórmula va a ser mejor que esta bueno si va a ser mejor que esta dejemos esta hasta que venga la otra pero además porque esta ley no es un plan económico ¿ustedes creen que nosotros los argentinos que votaron y los que no nos votaron y están preocupados por el que le van a meter la mano en el bolsillo y para hacer pagar el ajuste a los jubilados? son mucho más que los que votaron a Juntos por el Cambio nos van a votar para que nosotros le demos al presidente delegar las facultades en el presidente para fijar los impuestos si no hay un plan económico hace 6 meses que ganaron virtualmente las elecciones 6 meses y necesitan 6 meses más o sea un año para empezar a pensar un plan económico yo entiendo que a lo mejor Fernández a quien aprecio mucho y quiero decirle con unas palabras no se esperaba ser presidente yo también entiendo que las internas del poder oficialista hagan que no pudo armar su gabinete y no pudo armar su plan pero ustedes fueron elegidos virtualmente hace 6 meses y que vení con un plan económico como ya dijeron muchos diputados estamos dispuestos a debatir las leyes las leyes no la delegación las leyes de cada uno de estos problemas 5, 6, 9, 10 leyes de emergencia pero leyes porque ninguna política pública es legítima diputados ya se cumplió en sus 5 minutos ninguna política pública es legítima si no es avalada por este congreso siempre que dimos superpoderes no fue mal la mayor discrecionalidad de recursos del poder ejecutivo a las provincias yo me acordaba déme 30 segundos y cierro que en mi propia provincia lo voy a ejemplificar el hoy gobernador de mi provincia de quien soy opositor hace 36 años por lo menos que era anti ultra anticristinista era un denunciador serial de los atropellos del poder ejecutivo para con las provincias y San Luis era una víctima por los superpoderes que votamos en el 2009 entre otros entonces no es la emergencia lo que los lleva a buscar los superpoderes en el 2009 gobernaban en mayoría y querían superpoderes le pido por favor no los vamos a votar porque no vamos a convalidar porque es jurídicamente inaceptable es moralmente inaceptable que el ajuste de la Argentina lo paguen los jubilados gracias tiene la palabra el diputado Jorge Enríquez gracias señor presidente realmente cuando perdimos las elecciones el 27 de octubre nos impusimos como una meta realizar una oposición seria razonable responsable constructiva y que nos ocurre que la primer ley que manda el oficialismo es una ley de emergencia pero una emergencia común consagra nueve emergencias la quieren sacar atropellada nos las traen con menos de 24 horas sin la más mínima posibilidad de poder debatirla en las comisiones respectivas escamotean la participación a las comisiones a las cuales debería haber sido partícipe le ponen un título edulcorado pomposo ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública nueve emergencias nueve emergencias que se vienen suscitando a lo largo de nuestra historia pensemos que la primera emergencia arranca en el año 1936 ante cada necesidad una emergencia lo hemos vivido acá en el Congreso hace muy pocos días una necesidad una emergencia como si fuera un talismán a cuyo conjuro se solucionan todos los males y los males se agravan porque los problemas no se enfrentan porque acá estamos escamoteando y lo venimos diciendo hace años tres leyes básicas reforma tributaria reforma laboral y reforma previsional y esto lo estamos escamoteando entonces para poder justificar la emergencia que nos dicen tierra arrasada tierra arrasada desde la noche del 27 de octubre emplearon esa frase tierra arrasada la escuché durante muchos años lo de tierra arrasada se lo escuché también a los militares cuando querían tomar el gobierno hablaban de tierra arrasada todos los gobiernos cuando quieren denostar a los anteriores tierra arrasada ahora yo me pregunto la situación era peor esta que la del 2015 en el 2015 vea señor presidente no apelamos a la emergencia encontramos tierra arrasada banco central reservas negativas menos de 6 mil millones de dólares aparato productivo destrozado 150 mil millones de dólares estamos gastando cuando en el mundo entero crecía la producción de petróleo y de gas 150 mil millones de dólares gastamos en traer gas de Bolivia y petróleo de Venezuela y éramos un país que hasta hace muy poco tiempo nos jactábamos de tener el autoabastecimiento energético matriz energética matriz vial destruida y esto no lo estoy diciendo yo lo dicen reconocidos economistas estamos dejando tierra arrasada un economista que no regala elogios por cierto Roberto Frenkel hace muy pocos días dijo que la situación que estamos dejando superlativa en relación a la que recibimos nosotros superávit comercial balanza de pagos 15 mil millones de dólares o esto es discutible los números están claros como el agua el propio presidente del banco central el propio presidente Miguel Pese un licenciado con el cual en algún momento de mi trayectoria pública trabajé con él dice que hay reservas suficientes para más de 6 meses dónde está la tierra arrasada o la tierra arrasada está en la integración al mundo en las estadísticas confiables que hemos logrado recuperar en haber abierto más de 2 mil mercados en tener como dice Frenkel también superávit energético tipo de cambio competitivo comienzo de reducción del déficit fiscal el tiempo es breve y claro cuando vieron que esto era muy difícil que pasara un artículo que era realmente ya bochornoso el artículo 85 lo sacaron porque dijeron este no pasa ni disfrazado de colombina cómo va a pasar esto si esto directamente es arrasar hasta con los organismos de control organismos de control que justamente como la UIF o como la Oficina Anticorrupción organismos que tienen autarquía financiera y autonomía funcional se encuentran siendo los denunciantes en las principales causas de corrupción que tiene el gobierno que nos que dirigió en el país durante 12 años y acá voy al fondo de la cuestión porque ya veo que el tiempo apremia y veo que lo más doloroso de todo esto es que estamos generando más allá de las buenas intenciones que el presidente Alberto Fernández mostró cuando convocó al diálogo y al consenso vemos que estas situaciones no se están dando porque al otorgar estos superpoderes al otorgar esta violación este arrasar con la constitución nacional este arrasar con el artículo 76 dicen que está permitido en el artículo 76 la delegación de facultades por Dios léanlo diputados un minuto un minuto solo si todos me piden un minuto hace un rato tuvimos ya una intervención les pido por favor nosotros hacemos las leyes porque no las cumplimos perfecto cinco minutos gracias gracias señor presidente termino con esto estamos castigando a los jubilados estamos castigando al estamos castigando a la clase media estamos castigando al campo pero lo peor de todo es que estamos castigando a la república lo peor del todo es que estamos violando la constitución y sobre todo el artículo 29 creo que algún diputado propinante lo dijo antes diputado ya está cometiendo un avasallamiento a las instituciones a la república nada más señor presidente diputado Carlos Alberto Fernández gracias señor presidente Raúl Baglini diputado nacional mandato cumplido radical de Mendoza en oportunidad del debate de la deuda externa hace ya unos cuantos años elaboró una brillante intervención el teorema que después se llamó teorema de Baglini que hablaba de la postura política frente a cualquier situación y decía que a mayor lejanía del poder mayor extremo serán las posiciones y en la medida que uno se acercaba al poder se transformaba en alguien más responsable y pareciera que eso es el juego que se da en esta casa cuando uno se sienta de un lado o del otro cuando yo venía a esta sesión venía por la calle de Río Bamba me paró una valla con policías y después de identificarme me dejaron entrar cuando vine desde el anexo hasta el recinto me encontré con todo el congreso vallado y militarizado y la realidad es que hace unos pocos meses atrás se decía siempre que el congreso está vallado es porque se viene una ley contra la gente si el congreso tiene que sesionar de esta manera vallado es porque lo que se está debatiendo adentro va en contra de los intereses de las mayorías no lo decía cualquiera lo decía quien era el presidente del bloque oficialista Agustín Rossi y lo decía la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner digo para no plantearnos en los extremos seguramente la verdad silencio diputado silencio diputado escuchen al diputado que está hablando lo que estamos tratando hoy señor presidente no es una ley de solidaridad social reactivación productiva en el marco de la emergencia económica si la tuviera que definir la definiría con tres puntos se trata de una ley de delegación de facultades de un impuestazo equivalente a dos puntos del PBI más de 9 mil millones de dólares sacados a la actividad productiva y de un congelamiento de las jubilaciones la realidad es que la delegación de facultades a la Argentina no le ha ido bien este congreso le ha hecho en reiteradas oportunidades y digo tampoco quiero demonizarlo como se planteaba hoy aquí digo la realidad es que cuando vemos los resultados de haber delegado las facultades del congreso en el poder ejecutivo y estoy dispuesto a analizarlo no nos ha ido bien como país no se resolvieron los problemas estructurales de hecho la prueba más evidente es la prórroga permanente que ha transformado la emergencia en una constante pareciera que la solución a los problemas no está por el lado de las emergencias y esto no quiere decir que no estemos en un problema ni tierra razada ni paraíso seguramente la cuestión está por la mitad cuando hablo de un impuestazo digo porque más allá de la delegación de facultades estamos hablando de una verdadera reforma tributaria porque nos metemos con las contribuciones patronales porque nos metemos con el ajuste por inflación porque nos metemos con los bienes personales y el impuesto cedular porque nos metemos con una alícuota del 30% para todo lo que son compras de moneda extranjera compras al exterior servicios transportes etcétera que termina generando una devaluación encubierta generando a partir de un cambio múltiple en la Argentina un nuevo término de referencia que afecta a los sectores productivos porque ese dólar de referencia después termina siendo un parámetro utilizado por la producción porque también nos metemos con los impuestos sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias sobre los impuestos a las ganancias porque modificamos deducciones personales tocamos la tasa de estadística los impuestos internos los derechos de exportación no voy a abundar ya ha sido demasiado explicado centralmente con el congelamiento de las jubilaciones la realidad es que hay 2.799.952 jubilados que cobran la mínima y 2.932.806 que cobran por encima de la mínima y aquí apelo a lo que se ha dicho toda la noche esto de la solidaridad 2.999.952 de esos jubilados que cobran por encima de la mínima están por debajo de las 2 jubilaciones mínimas y la realidad es que creo que tenemos que todos termino dos segundos creo que apelo a la solidaridad cuando tratemos el tema en particular pido que se incluya una cláusula que le garantice algún tipo de ajuste de movilidad a esos 2 millones de jubilados que cobran entre una y dos jubilaciones pero también que tengamos en cuenta que estamos afectando a los docentes universitarios a los guardaparcas nacionales a los pensionados por combatientes de Malvinas diputado por favor le pido y a los militares que no van a cobrar de acuerdo a los ajustes del salario en la actividad nada más y muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada juana y sega diputado gracias señor presidente juana y sega sí no pero me estaba pidiendo la palabra silvana señor presidente dada la hora y la cantidad de oradores que hay que quedan pendientes yo invito a los señores diputados a que consideren que se inserten lo que cada uno quiera expresar a los efectos que podamos llegar a la votación en general de la ley y queda aún la votación en particular y muchos de nosotros que somos del interior tenemos vuelos programados para la mañana para el transcurso de la mañana de este día viernes y que tenemos también el tremendo problema de no tener aviones para regresar entonces creo que puede considerarse la inserción y que es algo que en otras oportunidades lo hemos utilizado simplemente eso muchísimas gracias gracias diputada diputado juana y sega bueno evidentemente muchas de las cosas que tenía pensado de decir ya se han dicho y en razón de abreviar dada la hora y para ser solidario con el resto de los colegas diputados voy a ir a dos o tres cuestiones en particular básicamente referido a la cuestión institucional que volvemos a ver como muy importante dentro de la vida republicana la verdad que la delegación de facultades es un tema casi histórico en la Argentina y revisando los libros hacia atrás no debe haber habido una etapa en la que no se la haya utilizado y por eso se ha transformado en un vicio en la forma de gobernar realmente la delegación de facultades es una vulneración al sistema republicano debilita a las instituciones y transforma a este congreso ya no en una escribanía sino en una mera institución sin ninguna necesidad de funcionamiento para llegar a la necesidad de la delegación de facultades tenemos que encontrarnos ante verdaderas emergencias que puedan haber sido bien identificadas haberse fijado los mecanismos para verdaderamente removerlas y ponerles un tiempo y un plazo de duración bien establecido reconocemos que nuestro gobierno ha dejado algunas cuestiones que deben ser solucionadas pero también debemos ser todos muy considerados al saber que cuestiones de infraestructura han sido verdaderamente afrontadas con seriedad la matriz energética que estaba destruida ha sido restablecida la reserva del banco central también son de importancia y muchos aspectos de la vida institucional han sido verdaderamente mejorados lo que yo voy a hacer un llamamiento a todos los diputados que estamos acá presentes es a la necesidad de encontrar una posición mesurada frente a estas cuestiones me parece que la sociedad ya no acepta posturas extremas y que nos lleven a una pelea constante por cualquier tema que se trate y este tema atraviesa todas las cuestiones de la vida de los argentinos la delegación de facultades de nueve emergencias es una desmesura legislativa y me parece que no estamos en condiciones de darnos ese gusto en este momento la verdad que para ir en particular a un solo tema que es el de las retenciones del campo que afectan más a la zona bonaerense de la que yo provengo creo que ya el esfuerzo que está haciendo el sector es muy importante no podemos hablar de sectores oligárquicos sino verdaderamente de sectores muy atomizados de la producción que hoy se encuentran en plena inversión y recuperando lo que han sembrado y modificar la regla de juego lo llevarían a una situación de verdadero desgaste institucional también para las exportaciones de agroservicios o de agroproductos que están poniéndole valor agregado a lo que es la producción agropecuaria y que se le agrega una importante cuestión impositiva que se está poniendo una traba que va a provocar que no haya mayor producción respecto de las pymes como decían algunos diputados preopinantes sabemos de la crisis que están atravesando pero la solución estructural pasa por la reforma tributaria la reforma laboral que nadie quiere dar y que son temas trascendentales y de fondo de nuestra sociedad gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Germán Pedro Martínez gracias señor presidente cinco minutos cinco cosas breves le pongo algunos números a un planteo que recién ha hecho nuestro compañero el diputado si los datos de nuestra eficiente secretaría parlamentaria no fallan han hablado hasta el momento 36 diputados del interbloque opositor 21 veces hablaron de meter la mano en el bolsillo de los jubilados falso 16 veces dijeron que estamos haciendo un ajuste de dos puntos el PBI falso 14 veces dijeron que acá no hay tierra arrasada 18 veces dijeron que le están entregando la llave del Congreso al Ejecutivo 18 veces dijeron que acá hay congelamiento de jubilaciones cuando no lo hay 9 veces dijeron que a Alberto le duró poco el tono conciliador y 11 veces repitieron el cuestionamiento al título de esta ley me parece que en esto están un poco caucheados compañeros daría toda la sensación de que lo han contratado al CEO del año para que le haga los discursos bueno me quedan cuatro minutos tres minutos y medio bueno lo hemos escuchado muchas veces al presidente al ex presidente Macri hablar de que este era el camino y que es por acá nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo que hay un camino alternativo nuestro bloque en varias ocasiones bajó al recinto con carteles que decía que había otro camino nuestro compañero Daniel Scioli tiene escrito un libro que se llama el otro camino nuestro ex presidente de bloque tiene escrito un libro que se llama hay otro camino y realmente lo hemos empezado a construir sobre dos cimientos desde el día de diciembre nada más y nada menos que los títulos de esta ley la solidaridad y la reactivación y lo hemos vinculado a algo que no es habitual no es habitual que estos dos elementos vengan juntos y nosotros creemos que no hay reactivación sin solidaridad y tampoco hay solidaridad sin reactivación pero tenemos un problema cuando hablamos de reactivación porque tenemos una recesión terrible asfixiante insoportable y también la solidaridad está en crisis en nuestro país hay demasiados lazos entre los argentinos que están rotos demasiado sálvese quien pueda demasiado meritocracia recomiendo este libro el de la socióloga Paula Canelo que nos recuerda un spot publicitario de una empresa de automóviles que decía imaginate vivir en una meritocracia donde el poder para que las cosas funcionen estén en tus manos donde destacarte no tenga nada que ver con tu nombre sino con lo que sos donde se celebre a los que pueden mantenerse firme en el camino para los que saben hacerse su propio lugar y saben que cuanto más trabaje más suerte tienen ha sido un plan señor presidente de instalar esta meritocracia este sálvese quien pueda nosotros venimos a proponer realmente otro camino pero también sabemos que no hay igualdad en la Argentina sino trabajamos fuertemente sobre estos lazos de solidaridad que hoy están muy debilitados pero para empezar a reconstruirlo nosotros también necesitamos señor presidente darle una vuelta de tuerca a la cuestión de la grieta porque es un lugar común es un cliché y venimos hablando de que la grieta es tal cosa y tal otra miren señor presidente la grieta no es ni K ni Antiká la grieta no es el frente de todos versus juntos por el cambio la verdadera grieta en la Argentina es que hay un poquito de argentinos que tienen mucho y que hay una enorme mayoría del pueblo argentino que tiene poco entonces el problema la verdadera grieta que nos separa a todos es la lucha por un país para todos un país con igualdad y en eso me parece que todos tenemos que hacer un esfuerzo si usted le preguntara señor presidente a los que estamos acá sentados que en lugar de estar sentados por bancada nos sentaríamos por si estamos a favor de un país para muchos o estamos a favor de un país para pocos seguramente no alcanzarían las bancas de la idea del país para todos pero entre ese acto de declamación por una Argentina igualitaria y solidaria y la construcción concreta hay una enorme distancia señor presidente nosotros estamos llegando a este recinto para hacer lo que efectivamente dijimos que íbamos a hacer a lo largo de un largo periodo de campaña electoral a nosotros en la provincia de Santa Fe nos tocó recorrer cada lugar diciendo justamente eso y nos pedían que paremos con los tarifazos nos pedían que reactivemos la economía nos pedían que aliviemos a las pymes nos pedían que solucionemos lo de los créditos suba nos pedían que los que tienen un poquito más puedan hacer una contribución a los que pueden menos y me parece que en ese camino tenemos que ir yendo señor presidente termino solamente con esto hace 12 años atrás en otra campaña electoral había un spot que llamaba FMI donde le preguntaron una serie de chicos qué era el FMI unos decían que era un pato otro que era un superhéroe que iba a la luna otro decía otra cosa nadie sabía lo que era el spot terminaba diciendo trabajamos para que tus hijos y los hijos de tus hijos no sepan lo que es el fondo monetario mi hijo de 7 años lamentablemente ya sabe lo que es el fondo monetario internacional tenemos que trabajar incansablemente señor presidente para que los hijos de nuestros hijos se olviden definitivamente lo que es el FMI en la Argentina muchísimas gracias presidente gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Miguel Nani muchas gracias señor presidente la persona que recién ocupaba su silla nos retó bastante así que yo voy a cumplir estrictamente con mi tiempo a ver si lo logro el nuevo gobierno está dando sus primeros pasos en la gestión y tiene todo el derecho que le da la legitimidad de los votos de plantear su propio plan económico nosotros tenemos la vocación porque somos republicanos y colaborativos así nos jactamos de colaborar y vamos a ayudar pero que se entienda bien que ayudar muchas veces es poner límites y en esto es necesario poner límites voy a usar una metáfora futbolera la táctica económica que propone el presidente o el gobierno no tiene derecho de plantearla como quiera en la cancha lo que no puede hacer es sacar la pelota de la cancha y lo que ha hecho el gobierno con esta ley ha sacado la pelota de la cancha y cuando la vuelve a meter la vuelve a meter y comete infracción de penal y por qué digo esto y que se entienda bien el gobierno nos trae una ley que es mala en su forma y que es mala también en su contenido y es mala en su forma porque tiene muchas aristas inconstitucionales tiene muchos artículos inconstitucionales lo que más se ha dicho el día de hoy lo que más se ha hecho el día de hoy es recalcar que el presidente pretende que nos despojemos de facultades que no son propias y que son además irrenunciables como en el caso de los tributos nosotros en todo caso podríamos delegar algunas facultades pero no específicamente la que tenemos prohibida por la constitución que queremos que rija plenamente que es la de crear tributos una cosa es obstruir un plan de gobierno y otra cosa muy distinta es pedirnos que claudiquemos en nuestro rol legislativo si obviáramos esto de la forma de la inconstitucionalidad que tiene esta ley en el fondo en su contenido es una ley muy mala porque en su espíritu esta ley no va a traer menos inflación más trabajo más desarrollo más crecimiento económico esta ley va a generar todo lo contrario bajo este simpático título de solidaridad y reactivación se esconde primero un impuestazo un impuestazo cuando grabamos la compra o el pago con divisas extranjeras cuando sumamos alícuotas cuando grabamos todavía más al campo y en segundo lugar digo ajuste porque este ajuste esta necesidad fiscal que tiene el Estado lamentablemente la van a pagar los jubilados y en esto si merecemos una mención aparte porque exactamente hace dos años en este congreso sancionábamos una ley que permitía que actualicemos el haber jubilatorio que ya venía muy atrasado cuatro veces al año derogábamos una vieja ley que ustedes dejaban cuando eran oposición o cuando también les tocó ser oficialismo que permitía solamente dos actualizaciones al año en aquel momento aprovechando el clima social que vivía el país salieron a desinformar a hablar cuestiones que lo único que hacían era despertar demagogia demagogia dañina buscar el aplauso fácil pero el verdadero efecto de la ley lo vimos ahora ahora que la inflación se disparó y que los jubilados iban a estar más protegidos que con la ley anterior incluso ayer o antes de ayer los propios ministros que se presentaban acá en la sala de comisiones decían que era muy gravoso para el gobierno mantener esta ecuación con esta fórmula con esta fórmula de actualización de las jubilaciones digamos las cosas como son este es un ajuste que lo pagan los jubilados esto es un impuestazo que los sectores las clases medias de la argentina los van a sufrir los productores los pocos que pudieron ahorrar también van a sufrir este impuestazo y hemos tenido transiciones muy duras la del 2001 por ejemplo que se comió en 11 días 5 presidentes aún así nadie se había atrevido a mandar semejantes paquetes de medidas de declarar semejantes emergencias y de proponernos encima de esta emergencia estos gravosos impuestos no me gusta a mí el rumbo que nos hace esta ley no me gusta la calidad institucional que nos propone esta ley no me gusta la calidad o el rumbo que va a tomar el país si aprobamos esta ley por eso vamos a rechazar esta ley lo mejor que le puede pasar a la argentina en su versión 2020 señor presidente es que tengamos una buena un buen oficialismo nosotros queremos ser una buena oposición gracias diputado tiene la palabra la diputada Virginia Cornejo gracias gracias señor presidente por darme la palabra voy a continuar de la manera que lo hizo el diputado por Salta que me presidió en la palabra y también hacer mención a una de las sesiones que vivimos hoy que fue la de tomar el juramento de algunos de los diputados reemplazantes de los que se fueron al ejecutivo permítame leer dos textos legales estrictamente la constitución de la nación argentina en su artículo 29 el congreso no puede conceder al ejecutivo nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia facultades facultades extraordinarias ni la suma del poder público ni otorgarle sumisiones o supremacías por la que la vida el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de los gobiernos o persona alguna altos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetará a los que la formulen consientan o firman a la responsabilidad y pena de los infantes de los infames traidores de la patria que dice nuestro código penal señores diputados artículo 227 serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la patria los miembros del congreso que consideren que concedieren al poder ejecutivo nacional y a los miembros de las legislaturas provinciales que concedieren a los gobernadores de provincia facultades extraordinarias las sumas del poder público o sumisiones o supremacías por la que la vida el honor a la fortuna de los argentinos quede a merced de algún gobierno o alguna persona esto dice la ley esto es de alguna manera que acabamos de jurar muchos de nosotros y acaban de jurar nuevos diputados por la constitución que nos está dando una orden precisa no tenemos facultades en este congreso para darle superpoderes a ningún gobernante ni nacionales ni provinciales y esta ley realmente está haciendo eso señor presidente nunca nadie se atrevió a tanto es infame querer obtener la concesión de superpoderes en lo que los derechos de los argentinos queden solo a disposición del poder ejecutivo anulando lisa y llanamente la participación del poder legislativo todo esto para llegar a un concepto de tierra arrasada cuando en realidad lo que estamos buscando es tierra liberada es así como pretendemos gobernar miren se nombra todo tipo de crisis se ha nombrado nueve crisis pero yo voy a aumentar una nueva crisis y va a ser la crisis institucional a la que le vamos a colocar a nuestro país si nosotros sancionamos leyes de esta naturaleza y no defendemos lo que significa la división de poderes la verdad es mucho lo que hay para decir es mucho para volver a reiterar cosas que escuchamos y que compartimos voy a traer a la mesa algo que no se dijo en este país que queremos que crezca este país que queremos que haya igualdad entre nosotros en este país que no queremos que nadie sufra esto que hoy se dice hambre que nuestros jubilados reciban lo que se merece etcétera no era posible crecer ¿por qué no era posible crecer? porque en este país no estaba dada ni siquiera la infraestructura para que esto suceda ¿quién crece si no tiene realmente en condiciones la actividad privada la casa y en esta oportunidad la Argentina? bueno hay informes sobre este tema pero voy a hacer breves menciones se han construido autopistas con transparencia y sin sobreprecio se han recuperado los trenes de carga en salud se ha bajado la mortalidad infantil se amplió la cobertura del agua potable y la cloaca y doy fe en nuestras altas lugares como nuestra Rivadavia Banda Sur específicamente en la Unión y muchos otros lugares aledaños nuestra gente tomaba agua totalmente contaminada y tuvo que llegar el presidente Macri con nuestras políticas nacionales a darle agua potable a los salteños y cloaca y mejorar sus barrios esto no sucedía se cuadruplicaron las exportaciones de carne se aumentó sensiblemente la producción de energía y para terminar señor presidente la verdad hay mucho para decir pero quiero decir lo último debemos seguir trabajando para aprovechar el país de pie que le dejamos por favor no lo destruya no a los superpoderes si a la democracia y a la división de poderes nada más señor presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado Albor Cantar muchas gracias señor presidente creo que lo primero que nos tenemos que preguntar y recordar es que cómo llegamos al tratamiento de este tema en esta sesión porque no hace muchos días atrás 10, 15 días atrás nos decían y nos comunicaban que inmediatamente después de la jura de los nuevos diputados el jueves pasado el 12 de diciembre iba a tener entrada a este cuerpo el presupuesto que iba a enviar el presidente electo porque como es lógico y así lo entendíamos el presupuesto que había enviado el presidente saliente no lo satisfacía sin embargo sin embargo vimos que esto no ocurrió y después se nos decía que iba a ingresar tres proyectos diferentes con diferentes emergencias la sanitaria la alimentaria la económica y sin embargo esto tampoco ocurrió y nos encontramos hace poca más de 48 horas el martes pasado a las 5 de la tarde más precisamente a las 16.55 con la entrada de este proyecto con 9 emergencias y todo lo que se ha hablado acá y para no darle a mi cotterráneo de Santa Fe la posibilidad de seguir enumerando voy a evitar decirlas todas las que se dijeron aquí lo cierto es que tenemos una diferencia con respecto a las leyes de emergencia y con respecto a la entrega de superpoderes y la tenemos los radicales no solo por lo que bien señalaba el diputado Giacobitti de la enseñanza que nos dejó Raúl Alfonsín sino porque lo tenemos y lo llevamos a la práctica la última emergencia fue en el 2002 totalmente justificada en el momento que estaba atravesando el país pero tuvo 14 años de prórroga y tuvo 14 años de prórroga incluso en aquellos años en que crecíamos a tasas chinas aquellos años de las hojas 600 y del petróleo a bajo precio y logramos en este cuerpo dejarlas sin efecto hace dos años atrás y por eso nos duele tanto que volvamos a caer en este mismo error pero esta ley además tiene algunas inconcruencias que es muy importante señalar porque habla de una emergencia en su artículo primero de un año pero después para las retenciones son dos años o para el país son cinco años y también genera una gran inseguridad jurídica porque hay una delegación en materia tributaria que todos sabemos que es claramente inconstitucional y la suspensión de la movilidad vale recordar el flasho badaro y la inmensa cantidad de juicios que el Estado tuvo que soportar atento a esta situación nos decía el diputado del hoy oficialismo hace unos minutos atrás que habíamos cometido el papelón de no dar cuórum llamativo planteo del diputado del actual oficialismo que los dos últimos años perteneció al bloque del frente para la victoria y que durante los dos últimos años no una vez ni unas cuantas veces nunca jamás facilitaron el cuórum en las sesiones en este congreso entonces hay que ser muy claro porque también se habló de la sesión que tuvimos hoy a las 2 de la tarde de la jura de diputados y esta jura de los diputados nuevos consecuencia de las renuncias que vimos hoy se iba a hacer hace 7 días atrás y no se hizo por las razones que fueran pero indudablemente no somos los diputados de la oposición los responsables de que esa sesión no se ha echado eso es una semana atrás por último como muchos saben pertenezco y he participado activamente tanto como rector como secretario de políticas universitarias en la vida universitaria y no puedo dejar de ver con agrado que eso que costó tanta lucha a los docentes universitarios de alcanzar el 82% móvil lo vimos en el día de ayer que fue retirado en el despacho de la mayoría pero si nos preocupa y me preocupa y anticipo que vamos a hacer una propuesta de modificación si la ley se aprueba en general al momento de tratarla en particular que entre en lo que refiere al impuesto país se sume a las universidades en la excepción del artículo 33 cuando tuvimos una situación similar en el segundo gobierno de la hoy vicepresidenta de la nación que recordarán ustedes que fue agregado un 25% a los gastos en el exterior pero que como eran por anticipo de ganancias las universidades que pagaban ese recasgo del 25% después tenían el reintegro eso no se da con la actual redacción y al momento de tratarlo en particular vamos a pedir expresamente que se sume a las universidades nacionales y provinciales en la excepción del artículo 33 muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Lucas Javier Godoy ahí está gracias presidente la verdad que se ha manifestado mucho un discurso constante desde la oposición analiza mucho además la emergencia desde el punto de vista de principios constitucionales desde marcos conceptuales constitucionales que por supuesto deben ser cumplidos que por supuesto esta ley lo hace en términos temporales encuadrando materialmente la emergencia pero me parece que esta emergencia debe analizarse primordialmente desde la realidad y desde esa realidad no hay nueve hay millones de emergencias porque son millones los argentinos que hoy están en la situación de emergencia que hay un verdadero descalabro un deterioro que se ha producido durante estos últimos cuatro años y es alarmante en términos económicos y financieros 42% de pobreza estoy hablando de Salta y de la región del NOA lo he planteado ayer en la reunión en el plenario de comisiones en Salta tenemos un 42% de pobreza y en el NOA es similar en un año se aumentaron 100.000 nuevos pobres y eso que el estudio del INDEC se hace sobre la capital de mi provincia y no se analiza el interior que es todavía más pobre con mayores índices de NBI 8% de indigencia y eso pasó en el primer semestre hoy claramente estamos arriba de esas cifras alarmantes la deuda que se ha repetido y la debemos repetir el crecimiento exponencial de la misma más de 190.000 millones de dólares destinados a esa fabulosa bicicleta financiera no a generar condiciones de repago no a inversión no a infraestructura el gobierno de mi propia provincia se ha endeudado en dólares porque en ese momento le planteaban a las provincias que la salida era endeudarse entonces le garantizaba la nación el endeudamiento y fue perjudicada también 35 millones de dólares que en el momento que se ha endeudado estaba a menos de la mitad de lo que hoy está luego de esa devaluación invirtieron en letes las reperfilaron la inflación del 55% eso es lo que está provocando que hoy tengamos que discutir esta emergencia y eso es lo que le provoca daño a los sectores más vulnerables son imprescindibles las medidas que se van a tomar para las pymes una oxigenación la posibilidad de entrar a una moratoria la posibilidad de de poder volver a crecer tarifaria ni hablar el valor de los servicios en las provincias del NOA es aún mayor que aquí una familia humilde paga 3.000 4.000 pesos de luz muchas veces son familias que cuentan propistas trabajo informal que tienen que decidirlo decía también entre comer pagar los servicios la emergencia sanitaria vaya que si estamos en emergencia sanitaria falta de medicamentos de insumos infraestructura el hospital de una de las ciudades de Tartagal de 100.000 habitantes también lo planteaba no tiene cobertura el único hospital de guardia pediátrica la falta de vacuna la falta de medicamentos llegaban a los hospitales unas cajas cada vez más chicas o la misma caja pero cada vez menos medicamentos con una nota que decían estos medicamentos no van a llegar debemos ser claros con la previsional no se congelan las jubilaciones el gobierno el poder ejecutivo debe incrementar trimestralmente atendiendo primordialmente sectores más bajos ingresos debemos insistir con eso no se congelan las jubilaciones y la social ya que veo que el tiempo se me está acabando le quiero contar una pequeña anécdota en el año 2000, 2001 2003 yo estudiaba en Tucumán abogacía y en esos años vi como muchos chicos del interior yo soy de Salta estudiaba en Tucumán muchos chicos de las provincias aledañas tenían que volverse a su casa porque no podían seguir estudiando se frustraron sueños se frustraron esperanzas se frustraron proyectos de vida pero también vi como a partir del 2003 esos mismos chicos pudieron volver a estudiar a cumplir sus sueños y hemos visto en estos años también como tuvieron que dejar de estudiar y vamos a ver a partir de ahora como van a volver esos chicos a cumplir sus sueños nada más presidente muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Héctor Valdazzi gracias señor presidente le deseo lo mejor en la presidencia no he tenido oportunidad de saludarlo lo que voy a hacer es tratar de no redundar en las palabras sino que en la estadística de la Secretaría Parlamentaria del Oficialismo voy a tratar de no pasarme con las palabras pero si quiero decir que obviamente adhiero a todo lo que dijo el miembro informante de nuestro bloque el diputado Luciano Laspina y Luis Pastori y muchos de los diputados que han hablado han decidido la palabra que obviamente es algo que nosotros coincidimos la mayoría en lo que decimos también coincido con la palabra de Waldo Wolf me parece que es importante también recapacitar y ponernos todos en la en la meta de ser solidarios de trabajar pensando en nosotros y nosotros desde acá adentro pero bueno señor presidente hablando del proyecto de ley sería necio de mi parte de conocer que que estamos ante una situación de crisis generalizada pero también sería necio de mi parte hacer que me hagan creer de que estamos en una situación de emergencia generalizada por eso señor presidente yo digo que no hay que demonizar al que termina para poder tener una sanción de de una decisión política nada justifica eso y también creo que hay que plasmarlo con 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 argumentos sólidos serios y objetivos transparentes también señor presidente no hay que condenar a los a las personas o a quienes representan el 40% del electorado como se construye una alternativa superadora señor presidente el tiempo es el único encargado de poner las cosas en su lugar y seguramente ese lugar está asignado para los valores y la responsabilidad que le corresponde a cada uno de lo que pasamos por acá o que estamos ejerciendo en el ejecutivo yo digo señor presidente que no hace falta suprimir facultades de ningún poder del estado para nada no hace falta no hace falta porque la Argentina se ha vivido crisis y esas crisis ¿saben cómo salieron? salieron con mayor institucionalidad y creo que lo que tenemos que hacer Argentina hoy necesita de aprovechar señor presidente toda la energía de este gobierno que inicia su gestión y no de este no el gobierno o el gobierno de ahora que se aferra a reafirmar que esos errores del pasado son no fueron tales me parece que en ese sentido señor presidente es donde nosotros tenemos que trabajar ¿qué sentido tienen de reclamar poder extraordinario cuando tienen 20 provincias gobernando? cuando el Senado tiene la mayoría y me pregunto desde el sentido común señor presidente ¿por qué delegar facultades legislativas del presidente si tenemos un congreso funcionando? yo quiero ser con el tiempo no me va a alcanzar pero señor presidente el presidente Mauricio Macri cuando sumió en el 2015 teníamos había una crisis energética y no declaró la emergencia puso un plan de infraestructura para poder superar esa crisis y lo hizo y hoy pueden ver las estadísticas y los números nadie va a mentir en eso porque están las estadísticas y los números de cómo se invirtió en la energía y la incapacidad de generación eléctrica y las renovables también por eso también señor presidente declarar al país en emergencia y delegar facultades en el presidente le quita certeza y seguridad jurídica a la Argentina señor presidente las políticas públicas de fondo deben ser discutidas acá en el Congreso y es el Ejecutivo el que tiene que después llevarlas adelante nuestro esquema institucional ya permite que que cada uno pueda tomar que el gobierno pueda tomar decisiones en materia económica financiera previsional perifaria y pregunto ¿no le basta al señor presidente de la nación con las atribuaciones que le da la constitución nacional? ¿no le resulta suficiente con la posibilidad de dictar decretos reglamentarios y que los ministros de su gabinete gracias presidente de cierre decidan resoluciones para poner en marcha la política pública? señor presidente para cerrar y sabiendo que obviamente no voy a acompañar el proyecto de ley si algunas cuestiones en particular que vamos a seguir debatiendo yo quiero quiero cuidar este gobierno señor presidente lo quiero cuidar quiero cuidar para que no caiga la tentación de anular anular el diálogo y no suprimir los consensos pero ¿sabe qué? hay que ayudarlo comprendiendo que la realidad exige hoy más que nunca una salida de la mano de la verdad muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Gisela Skaglia sí señor presidente voy a intentar ser muy breve y intentaré no repetirme pero ustedes saben que si a veces repetimos algunas cosas tiene que ver con que estamos convencidos de lo que estamos diciendo y estamos convencidos de que esta ley que enmascaran la reactivación económica y la solidaridad es un impuestazo para los argentinos un impuestazo para los argentinos y un ajuste un ajuste que se da en dos lados en los privados que ya no aguantan más y no pueden pagar más impuestos y el ajuste más inmoral que es hacia los jubilados ustedes ustedes están proponiendo en este paquete de delegación de facultades al poder ejecutivo que los jubilados y las jubilaciones se congelen por seis meses y no aumenten de acuerdo a lo que tendrían que aumentar que es la fórmula jubilatoria que hoy está vigente y si de verdad eso ustedes no lo quieren lo que debiéramos hacer y esto lo propongo para todos es que cuando debatamos el particular de la ley incorporemos un artículo más que diga que ningún ajuste que se haga a las jubilaciones ni ningún aumento que se haga a las jubilaciones tiene que estar por debajo de la inflación en la Argentina ningún jubilado en la Argentina tiene que cobrar en el 2020 menos de lo que le correspondería cobrar con la fórmula actual y vigente dicho esto y como soy de la provincia de Santa Fe y quiero usar específicamente el tiempo también para hablar de lo que enmascara esta ley que es el aumento de retenciones que no se animan y no se están animando a proponer de otra manera y con otra ley porque saben que la 125 es una amenaza para el oficialismo les tengo que decir que el campo no da más el campo no aguanta más impuestos y es mentira que el campo es una oligarquía es mentira que el campo son productores agropecuarios de más de 50.000 hectáreas soy de la provincia de Santa Fe del interior de la provincia de Santa Fe el campo en mi provincia son productores de menos de 100 200 y algunos 300 hectáreas son economías familiares que no soportan más un impuesto pero que saben que cuando el país los necesitó se arremangaron se pusieron la economía encima aún con la sequía aún con el agua y salieron a reactivar nuestra economía y trajeron los dólares que hacía falta en Santa Fe y esto lo vamos a destruir si ponemos retenciones se termina la agroindustria se cae la industria frigorífica se nos cae la posibilidad de seguir exportando carne al mundo y de ganar los mercados que nosotros supimos ganar en estos cuatro años y lo cierto es que si queremos hablar de solidaridad y reactivación tenemos que permitirle a nuestros productores agropecuarios y ganaderos que puedan seguir trabajando por eso señor presidente yo les quiero pedir que cuando tratemos al particular de la ley tengamos la consideración de no aumentar las retenciones al agro de sacarle impuestos a las cooperativas y sobre todas las cosas de no congelarle los haberes a los jubilados muchas gracias gracias diputada tiene la palabra el diputado Rubén Manzi gracias señor presidente tengo que expresar que el fundamento el fondo el sostén de esta ley me lleva a rechazarla porque declarar una emergencia es tomar un camino frente a una situación excepcionalmente grave frente a una situación de colapso de desplome de catástrofe de un sistema nosotros estamos en problemas estamos en problemas graves pero no estamos en la situación que el concepto de emergencia requiere para que tomemos ese camino ese camino es un camino que muchas veces se ha tomado y se ha tomado en nombre de las mayorías y se termina perjudicando a las mayorías se ha tomado en nombre de la democracia y se termina lacerando a la república Alberto Bianchi definía la emergencia económica como un estado de sitio económico pero nosotros estamos tratando un proyecto en tres días que prevé nueve emergencias como en una especie de hilo de Twitter una detrás de otra y sin mayor análisis y sin que las comisiones que deberían haberse reunido para tratarlas se hubiesen podido reunir salvo dos de esas comisiones señor presidente en virtud del tiempo me quiero centralizar en la emergencia sanitaria yo he tratado de despojarme de prejuicios y he tratado de salir de mi mirada que evidentemente es una mirada parcial para tratar de buscar causas para la emergencia sanitaria mire hay muchos prestadores privados que se han fundido hay muchos prestadores privados que están en situación difícil pero hay muchos otros que se robustecieron y que crecieron y que reinvirtieron es verdad que muchos de los prestadores privados hace muchos años que le deben al fisco pero eso no amerita ni justifica que tomemos un camino extremo ni dramaticemos la situación también es cierto que la red estatal de prestadores tiene problemas tiene problemas desde hace muchos años pero en esto creo que hay que ver la otra cara de la moneda señores durante la presidencia de Macri hubo 17 provincias gobernadas por lo que hoy es el oficialismo nacional y en el tema salud el gobierno lo ejercen los gobernadores sobre este tema en particular o sea que en realidad ustedes han cogobernado con cambiemos y el mayor peso de decisión y de cómo administraron para bien o para mal cae en la mayoría de los gobernadores mire en mi provincia Catamarca mientras yo ejercía mi mandato como diputado provincial muchas veces alerté de los problemas que tenía la red estatal de asistencia sobre todo en el interior fueron alertas que sonaron como campana de palo nunca se prestó atención a eso porque teóricamente todo estaba bien pero resulta que en cuatro días o en cinco o en diez todo se puso mal escuché en medios de difusión pero también lo escuché en esta cámara que el sarampión era una de las causas mire esa causa no se sostiene no se sostiene se cae sola los casos que hoy tenemos de sarampión en la argentina son los mismos casos proporcionalmente que hay en otros países de toda la américa y ya termino señor presidente creo que lo central que es la desarticulación de los subsistemas de salud es lo que esta ley no aborda y sobre todo el rescate de la atención primaria a la salud que es lo que no están haciendo los gobiernos provinciales gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Federico Samarvide gracias señor presidente nadie niega que la situación en Argentina económica sea muy difícil que estamos claramente en una crisis económica pero quiero hacer un poco de memoria lo dijo recién el diputado Niki Cantar respecto a cómo llegamos a esta sesión se habló mucho del quórum de esta sesión los que querían que diéramos quórum con la excusa de poner el Congreso a funcionar lo hacían con la intención en realidad de cerrarlo fíjense que ironía poner el Congreso a funcionar para después ponerle un candado estamos esperando como dijeron el 12 de diciembre iban a enviar el presupuesto nacional que es la ley de leyes que es la ley que le da principal sentido a esta casa y han anunciado que lo van a hacer en marzo o abril sumado a esta ley que declara 9 emergencias y que le da facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo la verdad que lo que creemos es que en definitiva van a gobernar con esta ley de emergencia más que con el presupuesto nacional que es lo que corresponde porque además van a gobernar con el presupuesto del 2019 con una inflación del 50% es decir que de un presupuesto de 4 billones de pesos para que la gente lo entienda son 4 millones de millones el presupuesto 2019 y una inflación del 50% estamos en una recaudación de 6 billones de pesos esa diferencia va a tener el Poder Ejecutivo facultades para asignar partidas en forma arbitraria casi todos los indicadores insisto nadie nega la situación grave que tenemos pero muchos indicadores económicos están en el promedio de los últimos 36 años el desempleo por ejemplo está en un 10.6% actual y el promedio de los últimos 36 años es el 11% la situación del año 2002 era mucho más dura que ahora en todos los indicadores socioeconómicos sin embargo la ley de emergencia que se sancionó fue mucho más restringida entonces la verdad que llama poderosamente la atención que pretendan que demos facultades extraordinarias de esta forma al Poder Ejecutivo Nacional y todo el trabajo que hace la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores pretenden que la deleguemos en una sola persona que es el Presidente de la Nación muchos de nosotros creemos que la salida de este país va por fortalecer el parlamentarismo y no por seguir haciendo hincapié en un régimen hiperpresidencialista como el que tenemos me llama la atención que no se esté hablando esta noche en este recinto de la tremenda devaluación que estamos pasando hoy en Argentina en el 2002 el gobierno de Eduardo Dualde generó una devaluación de 300% en pocos días se pasó de un peso el dólar a tres pesos el dólar fíjense he traído esto valía el dólar antes de las primarias de este año antes del 11 de agosto este es el valor del dólar hoy me dirán bueno parte de esto fue el gobierno de Macri pero la verdad que los mercados tomaron que a partir de las PASO las elecciones las había ganado el actual presidente Alberto Fernández y reaccionaron en consecuencia esta devaluación brutal de casi 100% en cuatro meses reitero casi 100% en cuatro meses implica que muchísimos argentinos perforan el umbral de pobreza hace dos años votamos una reforma impositiva con una tendencia a la baja de aportes patronales para favorecer la generación de empleo en Argentina lamentablemente este proyecto que presentan frena esa reducción de aportes patronales que busca fomentar el empleo en blanco que busca que muchísimos argentinos puedan acceder a un empleo genuino y estable y la verdad que es una pena retroceder en lo que muchos consideramos que es una clave para la salida de Argentina que es la reducción de la presión fiscal lo más triste es haber hablado mucho hoy de esto es el congelamiento de jubilaciones que este proyecto plantea miren si este proyecto lo presentara un gobierno no peronista seguramente estarían acusando y diciendo oh es un gobierno neoliberal sinceramente creo que muchos diputados del oficialismo no votan esta ley convencido la votan por una cuestión de disciplina partidaria muchos de los que hace dos años se llenaron la boca hablando de proteger a los jubilados recuerdo 17 toneladas de piedra tiraron en el congreso 17 toneladas de piedra por una fórmula que vino a compensar a los jubilados por la inflación prevista la anterior fórmula quiero decirlo la anterior fórmula basada en una sentencia judicial lo hacía en base a crecimiento económico no digo necesariamente fuera mala digo que en un contexto de inflación alta esta fórmula protege mejor a los jubilados tal es así que muchos están reclamando tal es así que muchos gremios pidieron estar incorporados entre ellos los docentes de estar eximidos de este congelamiento por 180 días de estar eximidos de congelamiento de jubilaciones no tengo nada contra los docentes mi pareja docente ahora el tipo que es cuentapropista el tipo que está fuera de ese régimen ya terminó señor presidente que se joda que hacemos con ese jubilado le decimos al jubilado que cobra 20 mil pesos le decimos vos podés aguantar miren tenemos la mejor predisposición para ayudar pero seguramente no es la forma este proyecto de ley del cual claramente estoy en contra de lo general voy a hacer algunos aportes en la discusión en particular este proyecto de ley no llena la heladera de nadie ni mucho menos pone plata en el bolsillo de los argentinos muchas gracias gracias diputado me voy a permitir una broma tenemos que conseguir la balanza que pesó las piedras de tiene la palabra el diputado Héctor Estefani muchas gracias señor presidente desearle éxitos a usted en nuestra primera sesión en presidir esta casa con el diálogo que todos los legisladores necesitamos la verdad que este proyecto en un solo proyecto de ley nueve emergencias pone en alerta o nos debería poner en alerta al poder legislativo porque es avasallar las instituciones del estado porque es delegar facultades que son propias del poder legislativo en el poder ejecutivo y porque además le da un alto grado de discrecionalidad al poder ejecutivo en un proyecto que al poder legislativo lo viene debilitando o nosotros vemos como se viene debilitando a lo largo de estos últimos años o de estas últimas décadas cada vez el presidencialismo o el hiperpresidencialismo necesita que le deleguemos más facultades y tenemos muy poca incumbencia el congreso que debería ser un poder independiente en poder debatir construir un proyecto mejor superador para que los gobiernos de turno puedan conducirse de otra manera en una situación de crisis como la que vive la argentina la política es muy dinámica y en la argentina es más dinámica todavía porque nosotros hace dos años estábamos sentados en el lugar del oficialismo y hoy estamos sentados en el lugar de la oposición entonces esto perjudica al poder legislativo más allá del lugar que ocupemos y nos tiene que dar una alerta certera esta emergencia no es ni solidaridad social ni es solidaria socialmente ni es de reactivación productiva la verdad es que hace dos años nosotros votamos una reforma previsional con algunos parámetros había que cambiar la fórmula nosotros decíamos que en el mediano plazo y en el largo plazo iba a ser mejor para los para los jubilados de hecho eso pasó porque si calculáramos hoy los haberes de un jubilado con la fórmula anterior daba un 68.2% de aumento y calculado con la fórmula que nosotros votamos hace dos años acá da un 78.5% con lo cual evidentemente era una mejora para los jubilados porque además actualizaba trimestralmente y porque además actualizaba silencio por favor por un nivel superior al índice inflacionario ahora este ajuste que es como se debe llamar este proyecto de ley con las nuevas emergencias un ajuste que es fundamentalmente sobre el congelamiento de los salarios de los jubilados y también sobre la actividad productiva sobre el campo porque nosotros consideramos parte de los que estamos acá consideran que el campo es la oligarquía y no consideramos que son pequeños y medianos productores que generan empleo y generan actividad genuina o los empresarios son todos grandes empresarios son todos oligarcas y la verdad que hay un montón de empresas pymes micropymes que le ponen todos los días el hombro para que la actividad económica de la Argentina se supere y podamos tener una mejor economía ese ajuste es para afuera no es para adentro no veo el ajuste en el Estado ni tampoco como dijo el diputado Wolf comparto no veo el ajuste en la clase política ni en los tres poderes del Estado no lo veo en el Poder Ejecutivo no lo veo en el Poder Judicial y no lo veo en el Poder Legislativo nosotros tenemos un problema señor presidente que ya resolvieron otros países vecinos y que les aportó y les solucionó el camino hacia adelante no nos podemos poner de acuerdo qué produce este país para estar adentro de una economía global no puede ser que para parte de la clase dirigente si lo que produce es el campo con el campo no podamos ir a ningún lado y para otra parte sí nosotros tenemos que saber con qué actividad productiva este país va a salir adelante para poder establecer políticas de Estado políticas de largo plazo que sustenten que la Argentina pueda tener un crecimiento sostenido pero claro eso parece utópico porque no podemos sostener una ley que votamos hace dos años que le da seguridad jurídica a una cantidad de jubilados que son un sector vulnerable cómo vamos a hacer para construir una política de Estado a largo plazo pero ese es uno de los puntos que nos tiene que tratar de poner de acuerdos a todos los legisladores de esta Cámara de Diputados mire señor presidente yo vengo de una provincia que es la provincia de Tierra del Fuego Antártida e Isla del Atlántico Sur una provincia que tiene un potencial de crecimiento fantástico una provincia que tiene hidrocarburos tiene pesca tiene energía tiene servicios logísticos a la Antártida tiene turismo pero su economía es altamente estatal y ya termino señor presidente y sabe que necesitamos inversión y necesitamos desarrollo genuino no solo Tierra del Fuego sino toda la Patagonia y no veo en todo este paquete de leyes ninguna cosa que nos vaya a favorecer cierro diciendo que las personas que nos votaron a nosotros nos pidieron que seamos una oposición responsable constructiva pero firme también y como somos una oposición firme no podemos aprobar este proyecto muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Alicia Fregonese señor presidente nos encontramos debatiendo un proyecto de ley complejo por la multiplicidad de temas que se pretenden abarcar y por la enorme cantidad de facultades que el poder ejecutivo le pide a este parlamento que le delegue desde nuestro bloque y nuestro interbloque estamos dispuestos a colaborar con el nuevo gobierno para dotarlo de las herramientas necesarias para enfrentar los problemas que hace décadas nos aquejan en el país pero de ninguna manera eso debe implicar la delegación de facultades propias de este parlamento y menos aún en la magnitud pretendida queremos acompañar la gestión del nuevo presidente de la nación que nos dijo en su discurso de asunción la situación de las pymes requiere de un alivio fiscal y estímulos apropiados pero eso es imposible desde el ajuste que propone este proyecto a toda la actividad económica más impuestos señor presidente no pueden ser nunca un alivio fiscal al aumento de la presión fiscal sobre toda la economía se suma en el caso de las producciones agropecuarias y las economías regionales el aumento específico de los derechos de exportación nos dijeron que era sólo una actualización pero en este proyecto de ley ya los aumentos se hacen explícito bastaron sólo dos días para que se termine el relato de la actualización pero quiero referirme a otro aspecto menos comentado de este proyecto que paradójicamente atenta contra esa reactivación productiva que se pretende particularmente el capítulo 3 de contribuciones patronales silencio por favor decretos 19 a 24 que frena un proceso que venía siendo muy beneficioso para la formalización y generación de empleo y mejora de la competitividad de la industria textil la curtiembre y todas las economías regionales nosotros los que vivimos en los pueblos de interior sabemos bien lo que son las pymes y lo difícil que les resulta pagar todas las contribuciones que se les demanda los decretos 1067 del 18 y 128 del 19 permitían a esas actividades una disminución del monto sobre el que se calculan las cargas patronales favoreciendo el empleo formal en actividades de alta ocupación de mano de obra no actualizar la base imponible como establece el artículo 22 es frenar la mejora de competitividad del empleo formal de las economías regionales del interior profundo algo tan deseado los beneficios de este régimen que ahora se suspende fueron numerosos permítame citar un ejemplo que es muy claro y contundente en la avicultura específicamente en la producción de huevos en los primeros 6 meses de vigencia del régimen se incorporaron al empleo formal en la actividad un 15% de trabajadores sobre la plantilla existente a la sanción de derecho nuestro país necesita con urgencia divisa y las economías regionales de las que estamos hablando son exportadoras en su gran mayoría el arroz una actividad que conozco bien en mi provincia exporta el 70% de su producción también de Entre Ríos el arándano exporta el 90% de su producción y es la fruticultura con mayor participación de mano de obra en sus costos el daño contra la formalización del empleo que genera este régimen se generaliza en todo el territorio el maní de Córdoba que exporta el 90% de su producción y genera más de 12.000 puestos de trabajo estamos hablando del interior del interior profundo y de las economías regionales misiones que será afectada por esta medida en sus principales actividades perdón diputada para que sus colegas se sienten tranquilos no voy a habilitar la votación de cierre de debate así que se pueden sentar gracias misiones que será afectada por esta medida en sus principales actividades el 75% del trabajo el 80% del té producidos en nuestro país se exportan incluso la yerba se exporta en un 20% y estoy hablando probablemente de todas las provincias de donde vienen estos diputados la olivicultura de La Rioja Catamarca y San Juan donde somos los sextos exportadores mundiales con más del 80% de nuestra producción en los mercados del mundo congelar este régimen afectará las frutas tropicales de Formosa las peras y las manzanas del valle de Río Negro los cítricos del litoral y del NOA la caña de azúcar de Tucumán Jujuy y el algodón del Chaco o la lechería de la provincia de Santa Fe en todas las economías regionales afectadas las pymes son las grandes generadoras de empleo local y de agregado de valor en origen si nosotros queremos aliviar a las pymes de la presión impositiva este aumento en los impuestos va en lo contrario quiero ser clara en este punto las modificaciones de este capítulo tiempo diputada ok termino en consecuencia este régimen que fue sancionado con el trabajo conjunto con CAME gremios y cámaras fue algo superador es una pena que como dice el presidente que fomenta el diálogo no hayamos podido trabajar este tema y tengamos que ir a un proyecto inconsulto y con un apuro absolutamente incomprensible diputada su tiempo además de que está leyendo y no lo permite el reglamento por favor su tiempo ok en consecuencia adelanto mi voto negativo al proyecto en general y en particular a todos los aumentos de la carga fiscal y a las delegaciones que distorsionan la división de poderes gracias tiene la palabra el diputado Federico Fagioli gracias señor presidente bueno primero contarles yo soy un vecino de un barrio popular del conurbano bonaerense de esos barrios que no tienen agua que no tienen luz que no tienen cloacas esos barrios que sufrieron en carne propia estos cuatro años de gobierno que destruyeron la realidad en la que viven nuestros vecinos soy un trabajador de la economía popular que no he visto más que nada de futuro he visto como las propuestas del gobierno de Macri nos han arrebatado las oportunidades han arrebatado las oportunidades de nuestros niños han arrebatado todo tipo de esperanza que teníamos como sector me preocupa mucho escuchar y me parece una falta de respeto que muchos hablen del país maravilloso que han dejado me parece una falta de respeto que se escuden en los jubilados y en mi sector para decir que no están de acuerdo con este proyecto de ley les pido por favor no les falten más el respeto a nuestro sector ya vivimos y sufrimos cuatro años de su gobierno de hambre de pobreza de saqueo y de miseria es muy triste tener que estar discutiendo una ley de emergencia en estos tiempos pero no es más que el reflejo de lo que han dejado y de lo que han generado durante cuatro años generaron que el mejor negocio para unos pocos sea la deuda externa y la fuga de capitales mientras otros nos moríamos de hambre no teníamos trabajo y tenemos que ver como nuestros niños no pueden comer y no tienen las oportunidades para crecer como o para estar acá como hoy me toca a mí que somos cada vez somos poquitos ahí lo tengo a mi compañero Alderete que viene del sector la verdad que no tengo más que angustia y pena de lo que han generado y es momento de que se hagan cargo me preocupa mucho que cuando un gobierno que es consecuente con lo que propuso en la campaña a diferencia de Macri en el 2015 que nos propuso pobreza cero y terminamos con 40% de pobreza cuando un gobierno es consecuente y plantea una ley que redistribuya las riquezas y acompañe y ayude y empuje a los sectores más humildes de la Argentina ustedes se opongan me parece raro no será que los que se oponen a este proyecto de ley quieren seguir concentrando las riquezas en manos de unos pocos no será que les preocupa muy poco la pobreza y la miseria que les preocupa muy poco la tierra arrasada que han dejado y que les preocupa muy poco trabajar todos y todas juntas para levantar este país para ponerlo de pie para volver a hacerlo productivo para volver a generar trabajo y para que ningún pibe más en nuestra Argentina esté sin comer o sin tomar un vaso de leche la verdad estoy indignado señor presidente y pido disculpas si no son las formas es mi primera vez acá en el recinto pero no tengo más que angustia y lo único que tengo para decir es que nosotros los sectores populares los movimientos los jóvenes vamos a trabajar codo a codo con el presidente vamos a empujar vamos a trabajar para que la Argentina se ponga de pie vamos a aportar todo lo que sea necesario espalda con espalda para ayudar a que nuestra Argentina y en nuestro país no haya nunca más una persona con hambre no haya nunca más una persona sin salario no haya nunca más una persona que tenga un jubilado que tenga que decidir si compra un remedio o si come o si paga la factura de la luz vamos a trabajar para reactivar la Argentina vamos a trabajar todos y todas juntas y estamos convencidos que con este proyecto de ley es empezar por ese camino gracias señor presidente muchas gracias señor diputado le pido al diputado diputado González le pido al diputado González que me reemplace así sus compañeros se pueden sentar que están dudando y tiene la palabra la diputada Lorena Matzen gracias señor presidente señor presidente nuestra joven democracia de forma cíclica una vez más está en riesgo estamos aquí hoy para discutir y debatir un proyecto que pretende delegar facultades extraordinarias en uno de los poderes del Estado parece que en la Argentina esto es algo crónico se quieren volver a aplicar recetas que ya han fracasado y lo que más preocupa que con esta emergencia que se pretende declarar en el día de hoy se vuelva a ejercitar el intervencionismo como ejercicio de la política pública volver a ejercitar el intervencionismo del Estado implica ni más ni menos que la deformación de la actuación del gobierno por sobre la sociedad que el intento de meterse con el bolsillo de los argentinos de la libertad de los ciudadanos haciendo uso y abuso del ejercicio del poder no es el saludable rol del Estado innecesario rol del Estado cuando algo está distorsionado en lo institucional en lo económico o en lo social sino la pretensión de la unificación o la suma del poder público en manos de uno solo de los poderes esto representa ni más ni menos que dejar de lado la supremacía que implica la pluralidad de ideas lo que implica que podamos pensar diferentes debatir discutir para llegar a los consensos y en cambio elegir ir por la unidad por el unicato es dejar el federalismo darle riendas sueltas de nuevo al unitarismo es poner a los gobernadores de rodilla es adoctrinarlos en pos de las gestiones que tienen que hacer para llevar obras y gestiones hacia sus ciudadanos de las provincias no queremos volver a ese pasado una vez más nos encontramos frente a esa tendencia de la idea única del avasallamiento de los derechos adquiridos diputados diputados de mi bloque del interbloque han manifestado varias veces el perjuicio que ocasiona este proyecto para nuestros jubilados he escuchado también a diputados del oficialismo decir que no se toca la movilidad cuando claramente está expresado esto en el artículo 51 de este proyecto que estamos tratando en el recinto con estas medidas que se pretenden aplicar a partir de este proyecto los jubilados sí pierden los que se esforzaron los que se esfuerzan pierden nuestra constitución nacional es clara indica que se traiciona a la patria si se delegan facultades extraordinarias o si se otorgan sumisiones o supremacías por la que la vida el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de un gobierno o de persona alguna juré por esa constitución y la quiero defender los argentinos tenemos malas experiencias de cuando se intentó volver este congreso como una escribanía cuando se delegaron facultades extraordinarias que eran reservadas del poder legislativo que están marcadas en nuestra constitución si miramos el título del proyecto estaríamos todos de acuerdo sino fuera que cuando lo leemos y analizamos cada uno de sus artículos vemos que en realidad lo que se encuentra encubierto en este proyecto es un impuestazo disfrazado de buenas intenciones nos llevan nos llevan al terreno de la discrecionalidad de la discrecionalidad política de la discrecionalidad económica de la discrecionalidad institucional el manejo de la economía a gusto y al antojo del poder de turno que va en desmendro de la inmensa mayoría de los argentinos menos mal que se quitó el artículo 85 que pretendía bajo la excusa del rediseño organizacional suprimir modificar crear fusionar organismos descentralizados que permitía que se pudieran cambiar sus autoridades superiores sus objetivos sus funciones atribuciones y competencias hasta dónde se pensaba llegar qué se escondía detrás de ese artículo distraído aparentemente de nuevo nos encontramos con el inevitable paso del intervencionismo económico al intervencionismo institucional parece de manual uno termina siendo consecuencia del otro diputada pareciera que sin el manejo de las instituciones ya termino gracias sin el manejo de las instituciones y de las cajas públicas pareciera que el oficialismo no pudiera gobernar quiero finalizar voy a cortar lo que pensaba decir pero quiero finalizar pidiéndole al oficialismo que cumpla con lo que dijo en campaña la democracia la construimos entre todos con diálogo con consenso no atropellando las instituciones es con todos como decían ustedes en la campaña no contra todos muchísimas gracias 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 diputada tiene la palabra el diputado Juan Manuel López gracias presidente bueno se llenó el recinto parece que que vamos a tener una sesión no tan fácil espero que no se llene para picardías porque vamos a terminar rompiendo los códigos básicos con los que convivimos estos cuatro años convivimos con códigos que hicieron de este parlamento un lugar respetado por todos incluso por ustedes incluso por los bloques que ahora están integrados con ustedes que reconocieron un congreso distinto con códigos que son códigos sanos que tenemos que presidir me voy a dirigir al presidente como corresponde pero la verdad presidente empezó muy mal el gobierno la relación con el parlamento la verdad que la empezó mal vino el presidente acá hace ocho días nos dijo que quería diálogo que quería consenso hace dos días dijo que no quería decidir solo y empezamos a tener que tratar una ley de superpoderes con no emergencias en tres días y parece que mañana va a sesionar el Senado a las dos de la tarde no recuerdo un antecedente tan rápido de sanción de una ley silencio por favor no por la silencio escuchémosnos empezaron mal ustedes con nosotros porque no van a dialogar con el principal bloque de la oposición que tiene acá 116 diputados sentados y quieren empezar sin diálogo sin consenso sin nada la verdad que no es una linda manera de empezar nuestra relación parlamentaria que tenemos que mantener por los próximos cuatro años diputados no dialoguen por favor pero el debate tiene dos ejes presidente un eje económico sobre el que se refirieron muy bien varios de mis compañeros sobre el que solo tengo que decir que evidentemente hay que reconocer que vienen acá y los veo sin épica hacer un ajuste y un debate institucional un debate institucional que queremos dar que estamos dando y que a mí me gustaría contextualizar desde mi modo de ver las cosas que es el modo de ver de muchos de nosotros ese debate institucional tiene que ver con la delegación de facultades y que se entiende por delegación de facultades que nosotros le cedamos una parte de nuestro poder una parte muy importante al poder ejecutivo imaginémonos que hoy dictáramos acá una ley donde le delegáramos al presidente Alberto Fernández o a cualquier otro presidente facultades judiciales entonces el presidente de la nación pudiera decretar un embargo una quiebra dictar un procesamiento establecer una detención nos parecía una locura evidentemente pero decidimos que el congreso sí puede delegar facultades ¿por qué? porque la política desprestigia al congreso porque la sociedad desprestigia al congreso porque no valoramos nuestras propias facultades yo creo que las tenemos que valorar y las tenemos que ejercer sí diputada las tenemos que ejercer las vamos a ejercer nosotros vamos a custodiar que se ejerzan y la constitución es cierto plantea algunas excepciones donde podríamos haber facultades la delegación legislativa que tiene bases en la constitución que la constitución es muy clara que tiene que tener no solo un plazo sino bases es decir las bases son los condicionamientos que tiene que tener el poder de turno y la ley que nos están proponiendo no tiene bases claras tiene un plazo bastante difícil de conocer si bien el artículo primero tiene un plazo concreto y artículos que tienen otro plazo y hay artículos que no tienen ningún plazo y la corte ya definió esta situación hay dos fallos uno es colegio público de la capital federal que establece cómo tienen que ser las bases de la delegación y hay otro fallo camaronera patagónica que habla sobre cómo tiene que ser la delegación en materia tributaria y acá vamos a hacer un poder muy importante si votamos esta ley esta ley que tiene insisto bases ambiguas y poco precisas como prohíbe la constitución tiene además la posibilidad de que el poder ejecutivo decida el hecho imponible que es el hecho imponible el hecho imponible es sobre qué cosas o sobre qué hechos sobre qué conductas pagamos los impuestos a los ciudadanos es el equivalente al hecho penal a la conducta penal por la que puede ir detenido una persona o ser condenado una persona no podemos delegar la facultad del hecho imponible se llama principio de legalidad tiene que ver con el origen del constitucionalismo y no lo podemos hacer además no fija un plazo determinado como les decía la base de delegación es amplia y ambigua en el caso de los artículos 3, 5, 6, 28 38, 48 49, 52 54 inciso A 57, 80 la base es absolutamente ambigua y amplia y me parece que eso es importante decirlo para el futuro control de constitucionalidad y bueno las delegaciones en materia tributaria ya sabemos que son absolutamente inconstitucionales para no extenderme en mi tiempo quiero y porque me queda muy poco hablar de un punto que adelantó la diputada Oliveto y que me parece fundamental silencio por favor y es el tema del lobby le vamos a ceder y creo que es bueno saber que cuando un presidente necesita una facultad y cuando un presidente gobierna y tiene que negociar contratos el lobby va a estar a la vuelta de la esquina por él o por los funcionarios de su gobierno que pueden venir y creo que es mejor que nosotros protejamos de esta situación porque el presidente lo dijo él fue asesor de YPF de Repsol YPF asesoró al grupo Indalo me parece que es bueno que cuidemos esa situación que le demos al presidente bases claras la vicepresidenta ya termino le delegó un poco de poder al presidente y tal vez nos está pidiendo tantas facultades para exagerar su poder porque la vicepresidenta sí le puso bases a la delegación del poder al presidente de la nación cuidemos también nosotros nuestro poder cuidemos nuestras bases y no cedamos un poder que nos corresponde a nosotros gracias diputado tiene la palabra la diputada Soer el Zucayra gracias presidente bueno en realidad estamos estudiando un proyecto de ley que ni más ni menos le estamos otorgando al poder ejecutivo facultades para influir discrecionalmente en la estructura económica de nuestro país podemos disfrazarlo de distintos términos de distintos contextos pero la realidad es una carta en blanco para que el poder ejecutivo el presidente de la nación discrecionalmente disponga de la estructura económica del país y por qué lo considero un atropello institucional simplemente porque nuestra estructura está basada en tres pilares del estado que es el poder ejecutivo el poder deliberativo y el poder judicial con este avasallamiento directo liso y llanamente se nos liquida se nos saca al poder legislativo los principales postestades que tenemos en cuanto a legislar sobre creación y modificación de impuestos contraer en préstitos sobre crédito nacional aprobar el pago de la deuda legislar en materia doanera y fijar el presupuesto nacional nada nada a 10 días o menos de haber asumido y como primera ley para estudiar en este congreso y por qué decimos que se lo disfraza a través de términos que no son lo que realmente la verdadera intención que tiene este proyecto porque el segundo término es proteger la excusa de los sectores más vulnerables y por qué lo vemos como una excusa simplemente silencio por favor que está hablando la diputada simplemente porque hay que hablar con la verdad y escuchando toda esta noche y escuchando toda esta tarde me atrevo y con mucho respeto digo los sectores populares existen en Argentina y con mucha intensidad desde el año 2001 no los creó el gobierno de Mauricio Macri ni los intensificó todo lo contrario los sectores populares han tenido un acuerdo y un trato cordial del gobierno que acaba de terminar entonces digamos las cosas como son por el lado estoy hablando con mucho respeto escuché a todos gracias en segundo término respecto de los jubilados habíamos avanzado en muchas medidas la reparación histórica son juicios que se pagó a los jubilados que no generó el gobierno de Mauricio Macri eran juicios de 10 y 15 años si hacemos las cuentas sabemos de qué gobierno viene ese retraso y esos derechos indicados a los pobres jubilados y en tercer lugar desenmascarar de una bendita vez que nuestro gobierno que acaba de terminar el del presidente presidente Macri es el que generó la pobreza porque perdimos el gobierno nacional y por eso somos oposición pero los gobiernos provinciales son los mismos que gobiernan en este país en más de una década y no son de nuestra coalición de gobierno entonces la pobreza la indigencia y todos esos problemas que nos duelen y que tenemos que tratar de resolver todos juntos en una política pública a largo plazo no tienen colores ni dueños los pobres no tienen dueños los pobres pero si somos responsables todos y no se generan con cuatro años de gobierno lo hemos reflejado a través de estadísticas para poder realizar políticas públicas probablemente no nos alcanzó pero no nos mentimos y siempre hablamos con la verdad un valor que escasea en estos tiempos por otro lado y yendo puntualmente a cómo afecta este proyecto de ley a mi provincia que es la provincia de Córdoba impacta de lleno en dos fuentes de estructura que hace la economía regional en una que es nuestra provincia agroindustrial en su base respecto de el derecho de exportación repercute gravemente en lo más fuerte que tenemos en la provincia que son los granos en la soja el aceite la harina etcétera se tributará en más del 30% el trigo el maíz en el 12% la carne la leche en polvo la harina la legumbre en más del 12% y el maní producto reaccional por excelencia que nuestra provincia produce el 95% y que prácticamente todo se exporta el 9% estas nuevas alícuotas implicarán una recaudación extra de 1.800 millones de dólares así Córdoba otorgaría 260 millones de dólares de acuerdo a los cálculos de la bolsa de cereales de Córdoba por último llama la atención que el mismo día que ingresó el proyecto a esta cámara el presidente de la nación anunciaba un plan de reactivación del sector automotriz sí termino con esto gracias grabando el 15% a este sector con los nuevos tributos es una incoherencia por ende no acompañamos el presente proyecto gracias le agradezco diputada tiene la palabra Bernardo José Herrera diputado Bernardo Herrera gracias señor presidente iba a ser una apreciación y consideración respecto a la ley señor presidente pero dado que aquí hasta nos han acusado ya de infames traidores a la patria nos han amenazado con el código penal me voy a referir más precisamente a la cuestión legal señor presidente aquí han tratado los legisladores en sus argumentaciones hablaron de abusos atropellos que se ha afectado el estado de derecho el equilibrio de poderes todo ajeno a la realidad señor presidente precisamente el poder ejecutivo nacional lo que ha hecho es respetar al congreso de la nación porque pide delegación de facultades pero también cuando envía este proyecto al congreso de la nación cumple con los requisitos necesarios para que se deleguen esas facultades muy bien decía en el concepto del diputado Larroque cuando decía que con peripecias discursivas querían llevarnos a otro lado fíjese señor presidente querían aplicar o que encuadremos esta norma en el artículo 29 de la constitución nacional no tiene nada que ver no estamos hablando de prerogativas extraordinarias tampoco delegamos el poder del congreso estamos hablando únicamente de delegación de facultades el poder del congreso para legislar sigue teniéndolo y el congreso puede en esta instancia o más adelante más adelante puede derogar esta ley puede modificarla es decir que el poder del congreso de ninguna manera se está cediendo al poder ejecutivo nacional señor presidente aquí tenemos una emergencia tenemos un plazo que es uno de los requisitos y las bases que siente el congreso de la nación y esos son los requisitos lo que hacen que esta norma no sea inconstitucional ahora me pregunto dudamos todavía señor presidente de la emergencia los legisladores que participamos en los plenarios de la comisión de presupuesto y legislación general recibimos los datos de cómo está el país la crisis por la cual la atravesamos pero esos datos señor presidente no son ajenos a la realidad no son ajenos al conocimiento de los legisladores o acaso vamos a desconocer que tenemos un 60% de niños pobres obtenemos el 40% de la población sumida a la pobreza obtenemos un millón y medio de jóvenes que no trabajan o una sociedad endeudada sobreendeudada señor presidente no podemos negar que hay una emergencia y este congreso también limita señor presidente la actuación del poder ejecutivo nacional dentro en la aplicación de esta norma cuando establece las bases cómo me van a decir que las bases son algo que no tiene sentido cuando hablamos de la sostenibilidad de la deuda pública hablamos de compatibilizar el crecimiento económico y mejoramiento de los indicadores sociales cuando hablamos de la reestructuración tarifaria también que tengamos en cuenta la distribución equitativa la producción y la inversión señor presidente estas son las condiciones que pone el congreso por esa razón dando cumplimiento a esos requisitos no estamos hablando que esta norma es inconstitucional mire señor presidente hace cuatro años empezó el gobierno de Macri durante tres meses o cuatro meses gobernó con decreto de necesidad y urgencia hasta se animó a nombrar jueces de la corte suprema y la primer ley proyecto de ley que trajo el congreso de la nación fue para endeudar al país en 15 mil millones de dólares para pagar a los fondos buitres señor presidente nosotros también necesitamos una ley para pagar para pagar la deuda social que tenemos que la generaron el gobierno de Macri aquí escucho muchos diputados decambiemos decir que se hacen cargo de los errores hacerse cargo de los errores es también legislar con responsabilidad y necesitamos que ellos también los acompañen para que le demos una herramienta al poder ejecutivo nacional para que de una vez por todas frene la caída de la economía en la Argentina ponga a la Argentina de pie señor presidente para que de una vez por todas empecemos a saldar la deuda social que tenemos con todos los excluidos del régimen de Macri muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Ezequiel Fernández Langan gracias presidente dada la hora lo prolongado del debate y ya habiendo sido fijada la posición del interbloque por los dos miembros informantes el diputado Laspina y el diputado Pastore voy a solicitar insertar mi discurso en la versión teagrafea gracias diputado una contribución a la convivencia Juan Martín diputado Juan Martín gracias presidente formo parte de una generación que vivió toda la vida en democracia toda la vida gracias al liderazgo y al impulso cívico de Raúl Alfonsín pero además de todas las fuerzas políticas de hombres y mujeres que con gran convicción democrática pusieron de lado sus diferencias políticas para apostar a poner en valor la constitución las instituciones democráticas y el parlamento hoy nos encontramos en momentos complejos de dificultades con un mundo convulsionado una América Latina convulsionada en la que la concentración del poder ha derivado en profundas crisis económicas sociales institucionales y humanitarias que nos interpelan hoy con profundo dolor frente a eso los ejemplos de Bolivia y de Venezuela son gráficos ahí donde se desoyen los referéndums donde se violenta la constitución pagan las consecuencias los ciudadanos allí donde se eliminan los frenos y contrapesos y se concentra el poder pagan las consecuencias los ciudadanos y hoy estamos acá en este Congreso Nacional discutiendo una ley de emergencia económica social financiera sanitaria de nueve áreas que pone justamente en el debate esta cuestión de fondo si como generación como representantes en el Congreso de la Nación Argentina estamos a la altura de las circunstancias para defender esas mismas instituciones democráticas y esos principios republicanos y la verdad presidente que el poder ejecutivo nacional remite este proyecto y empieza con un paso oscuro que la verdad que por contrario lo que pone de manifiesto es esa vocación por concentrar poder como no se había registrado en la historia política y constitucional de la Argentina nunca antes había pretendido un presidente concentrar tantas atribuciones y competencias que son propias del Congreso Nacional lo escuchamos todos aquí al presidente de la Nación Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa cuando decía que venía a cerrar la grieta que entre todos los argentinos pongamos a la Argentina de pie juntos y claramente los hechos tiraron por la borda esa declamación que quedó vacía de contenido porque en sentido contrario lo que se verificó con este proyecto es un acto de venganza de revanchismo justamente contra aquellos sectores contra aquellos argentinos que optaron por otra alternativa política que no acompañó al frente de todas las últimas elecciones y ahí está esa consecuencia de pensar diferente con un ajuste brutal del 2% del PBI que se expresa una eliminación a la movilidad jubilatoria de los jubilados que ahora no tienen por ley un derecho a indexar sus saberes jubilatorios y por el contrario dependen de la liberalidad y la buena voluntad del presidente de turno ahí están también los emprendedores que todos los días se dedican a innovar a vincularse con el mundo a incorporar tecnologías y que encuentran hoy en el Estado un enemigo que los obstaculiza y no un aliado que trata de potenciarlos ahí están el interior del país mire presidente yo vengo de la provincia de Santa Fe en la provincia de Santa Fe son miles los hombres y mujeres de pymes los productores agropecuarios que se levantan todos los días con mucho esfuerzo a sacar a la provincia y al país adelante y que hoy encuentran únicamente un Estado que les pone la pata encima y no los ayuda a crecer y que con ese derecho de exportación con esas retenciones que se imponen de manera ilegítima lo que terminan haciendo es avasallar el federalismo es de alguna manera concentrar nuevamente los recursos en el poder central y ahí nosotros como juntos por el cambio entendemos que no tenemos forma de acompañar esta iniciativa que propone el gobierno nacional porque realmente implica un avasallamiento tal y un ajuste que no estamos convencidos de acompañar ganaron las elecciones el frente de todos ganó las elecciones lo sabemos y vamos a estar acá presentes en el Congreso de la Nación para debatir cualquier iniciativa que quiera llevar adelante el presidente porque estamos dispuestos a consensuar y sabemos que si al presidente le va bien le va a ir bien a los argentinos ahora bien los argentinos no les dieron un cheque en blanco a nadie a nadie no lo hizo ese 41% del electorado que nos acompañó a nosotros no lo hizo el 52% que no votó al frente de todos e inclusive estoy convencido que un porcentaje ese 48% que si votó al frente de todos y que acompañó el cambio que propuso Alberto Fernández en el país no está convencido del avasallamiento institucional que se quiere llevar adelante en el Congreso de la Nación así que hoy lo que se debate es si como generación nuevamente estamos a la altura de las circunstancias y claramente en esta primera iniciativa estamos dejando mucho más en el debe que en el haber lo que si queremos que sepan esos argentinos que quieren preservar las instituciones la democracia y la república que cuentan con nosotros para poder garantizar la permanencia del Estado de Derecho de la Nación así que gracias presidente y acá estamos para defenderlos gracias diputado tiene la palabra el diputado Héctor Cacho Bárbaro gracias señor presidente es mi primera vez y soy misionero maestro fui 19 años maestro de escuela primaria y siempre la escuela de los chicos me pedía que le cuente un cuento y hoy señor presidente y uno de los cuentos que me gustaba también contarle era el Pinocho el cuento de Pinocho todos sabemos que Pinocho le crecía la nariz porque mentía mucho y la verdad que hoy cuando venía a la cámara al congreso me compré un lente en los senegalese porque había perdido el mío y cuando miro a aquel lado ya señor presidente veo algunos compañeros que mienten mucho y lo han hecho durante toda la sesión la verdad que uno no entiende señor presidente como los compañeros de Cambiemo pueden seguir mintiendo tanto mintieron en el 2015 el rey Pinocho le mintió a los argentinos diciéndole que acá venía la solución del país y la verdad que ustedes se acordarán de todas las mentiras que le dijo a los argentinos es más le puedo dar el tiempo un minuto para que me digan alguna si se acuerdan y la verdad que después no siguieron mintiendo señor presidente se acuerdan de los brotes verdes se acuerdan del bosque verde que venía en el fondo se acuerdan del avión que salía no sé que despegaba y ya estaba listo o cuando la diputada Carrió junto con Macri decía que había que cruzar Río porque el otro lado estaba no sé el paraíso por suerte no cruzaron llegamos nosotros y la verdad que hoy siguen mintiendo pareciera ser que al rey de los Pinocho le dicen vayan al recinto y digan que esta ley que mandó el ejecutivo es un impuestazo es cerrar el congreso es ajustar es injusta dicen que el gobierno del frente de todo no tiene un plan económico de todo dijeron de todo pero usted tiene que hacerse responsable del país que no entregaron y eso no lo veo niegan siempre cuando los compañeros le dan los datos estadísticos vos no soy economista pero todos vemos lo que vamos al barrio y vemos el hambre y vemos que la gente no tiene vivienda y vemos que el pequeño productor sufre la verdad que no se puede entender ¿no? niegan vos le decís no, mirá que fue el mayor endeudamiento externo de la Argentina en el último año y te dicen que no vos le decís aumentaron la tarifa te dicen que no que readecuamos destruyeron el trabajo las pymes te dicen que no buscan una excusa diciendo cualquier cosa pero siempre niegan mienten y niegan las dos cosas algún día tienen que parar de mentir mire que Pinocho anda cerca y le digo a todos y vos Iglesia Niable y le digo a todos el gobierno el frente de todo vino a ayudar a los jubilados acá se habla de ajuste los caraduras hablan de ajuste venimos a ayudar a los jubilados no a ustedes que les sacaron el 25% que llevaron a la pobreza a que haya jubilado que no tengan que comer hoy que le decimos también a la gente del campo que vamos a tener en cuenta los pequeños productores pero los grandes sí tienen que pagar lo que se llevaron con palas se llevaron la plata de esta Argentina así que señor presidente sé que está terminando y la verdad que escuchar tanta mentira el primer día en una sesión duele el corazón gracias señor presidente gracias gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Natalia Soledad Villa muchas gracias señor presidente que ternura ¿no? le duele el corazón bueno la verdad hoy estamos en 20 de diciembre ¿no? sinceramente debemos reconocer que estamos frente a un nuevo gobierno y que asumió apenas hace 10 días sinceramente felicitaciones es la primera vez que hablo y me parece que es parte del sistema democrático reconocerlo también coincido con un poco con los chicos acá con Juan Manuel que la presencia del presidente en este congreso de la nación y en su discurso me parece que fue muy importante en cuanto a hablar de la unidad en cuanto a la importancia que tiene saldar esta grieta trabajar todos para construir una Argentina distinta pero sinceramente este proyecto no habla nada de eso este proyecto no expresa el diálogo y el consenso al contrario lo que este proyecto nos dice es que la historia pasa por otro lado que los funcionarios que asumieron en el gobierno no quieren el diálogo simplemente nos traen un proyecto que es lo más parecido a un cachetazo la verdad que hoy en este congreso se va a tratar y se va a considerar un proyecto de ley que fue llevado adelante de una manera express silencio por favor votar a libro cerrado le quiero ser sincera señor presidente la verdad es que que hayan votado a libro cerrado de una manera express no me sorprende sinceramente entiendo que el kirchnerismo siga siendo lo mismo siempre han considerado a este congreso de la nación como una escribanía no es algo que nos sorprenda a nosotros sin embargo lo que sí me sorprende es que muchos crean que volvieron distintos así como también dentro de este mismo proyecto y dentro de este relato que habla de la solidaridad se esconde la manera en la que quieren gobernar que es la del vamos por todo y dentro de este marco del vamos por todo presentaron un proyecto que en su primer artículo sinceramente sí que va por todo es un artículo que habla de la emergencia económica y dentro de esta emergencia económica agrega una emergencia financiera fiscal administrativa previsional tarifaria energética social sanitaria la verdad la verdad que el proyecto que ustedes nos presentan lo que expresa es un gran ajuste un gran ajuste que van a pagar los sectores más vulnerables yo recuerdo yo recuerdo hace dos años cuando tratamos la ley de previsión en este congreso una ley que lo que estaba sujetando es esa tarifa a la inflación porque lo que quería garantizarle era el poder adquisitivo a nuestros jubilados hoy lo que nos proponen es un ajuste brutal que lo van a tener que pagar los jubilados yo lo que les quiero preguntar a los diputados que se golpeaban en el pecho hace dos años atrás ¿dónde están esos diputados que se autoproclamaban como defensores de los derechos de los jubilados? ¿dónde están esos diputados que se llenan la boca hablando de derechos humanos y de justicia social? la verdad es que después de aprobar este ajuste brutal que va a recaer sobre los sectores más vulnerables le va a ser muy difícil cantar la marcha peronista yo sinceramente no soy diputada de la nación para entregarle un cheque en blanco al poder ejecutivo yo y como mis compañeros somos diputados de la nación porque representamos a un porcentaje de la nación que nos dio la posibilidad de estar acá sentado teniendo voz y expresándonos y representando a una parte de la población que no está de acuerdo con este proyecto espero que sepan entenderlos que vivimos en democracia y que esto es parte de la democracia muchas gracias gracias diputada tiene la palabra el diputado álvaro de la madrid gracias señor presidente hoy deberíamos estar discutiendo como cámara de origen el presupuesto la planificación del nuevo gobierno y su política económica no lo estamos haciendo porque no hubo voluntad política para hacer esto y se optó por otra situación bajo la excusa de que las variables macroeconómicas no eran reales bajo la excusa que los diagnósticos y las estimaciones del presupuesto presentado en septiembre hacían imposible que tratáramos el presupuesto pasamos de un plumazo de hacer lo que la sociedad esperaba esperaba que hiciéramos a tratar una emergencia económica express infundada y que lo único que persigue no es otra cosa que la discrecionalidad para hacerse de los recursos de los argentinos sin control esta es la verdad vuelve la burra al trigo habíamos recuperado después de 16 años las atribuciones que le corresponden al Congreso de la Nación habíamos dejado de lado presupuestos ficticios y emergencias discrecionales que hacían que todos los años desde el 2012 en adelante el ejecutivo pudiera disponer de entre el 20 y el 35% del presupuesto en un presupuesto paralelo se nos fueron en todos esos años 150 mil millones de dólares a manos de la discrecionalidad esta emergencia económica que estamos tratando es la clave de bóveda de la discrecionalidad y el poder absoluto a través de superpoderes que intentan desmantelar el funcionamiento del Congreso señor presidente no hay emergencia económica si votamos a esta ley lo único que vamos a estar haciendo es decretar la emergencia de la República se presenta esta delegación de facultades al poder ejecutivo y al presidente y la verdad que esto es un rapto político de las atribuciones y de las facultades que le son propias al Congreso realmente el presidente de la nación había manifestado que quería abandonar la grieta tenía razón todos estábamos de acuerdo pero ya cumplió con su primera ley termina con la grieta y abre un zanjón señor presidente no vamos a tener más grieta la realidad que acontece y pareciera que se viene en la Argentina y es la nueva palabra que tenemos que usar que es el zanjón que se juega en la Argentina y que está mirando el mundo como primera característica de la transición de este gobierno yo le voy a decir que se están jugando siempre volvemos a discutir de manera precaria bajo mínimo y hacemos que el debate político en la Argentina tenga niveles de empobrecimiento lo que se vuelve a discutir en la Argentina es si vamos a poner el poder en las personas o lo vamos a poner en las instituciones si vamos a tener democracia o nos vamos a atentar con la vuelta a algo parecido a la autocracia se juega si el Congreso defiende sus facultades que les son propias o pasan a ser una formalidad se juega si cumplimos con la Constitución Nacional o si esto va a ser algo que está escrito en el agua se juega si el gobierno va a poder ser controlado o si vuelve la política del poder bruto a la Argentina se juega si habrá transparencia y rendición de cuentas o abuso de poder se juega si volvemos a los tiempos de la imposición o salvamos y defendemos la deliberación quiero decirle señor presidente que el poder absoluto es el fracaso de la política el poder absoluto siempre oprime con culca derechos y libertades en el año 1908 Figueroa Corta cerró el Congreso porque no le habían aprovechado no le habían aprobado el presupuesto tenía miedo al manejo que hacía Roca que manejaba el Senado no vaya a ser cosa que pase lo mismo y que esta emergencia sin cerrar el Congreso con candado como aquella vez por miedo a la vicepresidente intente generar un mecanismo por lo menos para desmantelarlo gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Martín Maquieira de la Pampa gracias presidente le agradezco la donabrilidad y poder permitir que cuando algunos compañeros se pasan del tiempo le deje sus segundos finales es algo que quizás no pasaba hace un tiempo y que el presidente anterior si lo consideraba y me parece que eso es propio que esta casa siga funcionando así como el debate que se está teniendo en ese sentido se lo agradezco por ahí le generan algún meme por el gestito de idea pero digo es bueno que cada uno pueda terminar la palabra presidente en el marco de la discusión de la emergencia económica me parece que el discurso que dio el presidente electo con respecto a la conciliación la búsqueda de consenso y diálogo no se condice quizás con cómo se ha tratado este proyecto somos conscientes que la situación de la argentina es difícil y estamos incluso acá para acompañar y para ser una oposición responsable pero es difícil serlo cuando no encontramos responsabilidad del otro lado cuando vemos un proyecto que se trate de forma express cuando los ministros que vienen y me explican esperan que a los dos o tres días como hoy se trate el proyecto y mañana se apruebe también en el senado una emergencia que contempla nueve delegaciones de este congreso al poder ejecutivo que incluso cruza algunos límites de lo que es la delegación de los poderes en cuanto a los principios de la república y eso no lo podemos acompañar presidente estamos convencidos que tenemos que seguir el camino de la transparencia y el camino de que poder achicar el gasto público para que de alguna manera podamos zanjar el déficit pero no podemos hacer eso a costa de los productores hablando sobre todo de los de mi provincia a costa de los jubilados a costa de los emprendedores y que no haya un apartado en cuanto que va a ser el estado también para sumar a este esfuerzo en pos de la reducción del déficit fiscal por eso en esos tres apartados me gustaría dar el detalle en cada uno en cuanto a los productores y sobre todo los de mi provincia presidente no es lo mismo quizás la zona núcleo que 600 kilómetros del puerto u otras provincias que quizás están a mil del puerto que le implican un costo mayor el aumento de las retenciones en ese sentido no va a generar que aumentemos las exportaciones porque eso ya lo vivimos en 2009 en 2008 y no generó un desarrollo del país sino que generó un aumento en el déficit y una merma en cuanto a la producción lo mismo en cuanto a la ganadería en mi provincia presidente hemos perdido un millón de cabezas de ganado gracias al cierre de las exportaciones y en su momento también a esas retenciones y eso no perjudica solo al productor sino sobre todo a los frigoríficos que generan una gran mano de obra en mi ciudad en general Pico y en un montón de ciudades de mi provincia como también de muchas otras que se van a ver mermadas si la producción ganadera empieza a mermar y eso perjudica no solo al productor sino también al trabajador presidente por eso creemos que no es a través del aumento de la presión impositiva que de por sí ya es alta que vamos a poder lograr mayores exportaciones y en ese sentido bajar el déficit lo mismo decía recién en cuanto a los jubilados se han planteado dos reformas en nuestro gobierno una en cuanto a la reparación histórica que implicaba que aquellos juicios se puedan digamos dar un punto final y poder reconocer a aquellos jubilados lo que se merecían y también la fórmula jubilatoria que se ha deteado mucho y que seguro significa y puede tener alguna modificación pero no es barrerla y el congelamiento lo que va a solucionar el problema porque por primera vez en marzo y en junio del año que viene le iban a poder emparejar a la inflación y ahora borrando y congelando los aumentos jubilatorios lo único que vamos a lograr es perjudicar a los jubilados bienvenidos los bonos pero por qué no son esos bonos también con esta ley que lo que implicaba es que cuando hay inflación a los jubilados también se le aumente voy a tratar de ir terminando presidente le hablaba recién del esfuerzo del Estado lo había dicho el diputado Wolf más temprano no hay ningún punto que especifique qué esfuerzo va a hacer el Estado para acompañar a esta crisis qué esfuerzo va a hacer el Estado para acompañar a estos proyectos de emergencia mire presidente en nuestro gobierno se han congelado salarios ya que se propuso acá hay proyectos de ley también en ese sentido para los diputados senadores ministros miembros de la corte gobernadores también que lo pueden hacer en su provincia no es potestá en este sentido del Congreso y no hay un apartado en ese sentido para que también el Estado haga un esfuerzo presidente podemos estar de acuerdo con algunos puntos del proyecto en cuanto a la moratoria para las pymes esos programas para poder atacar y ayudar y reforzar en la ayuda alimentaria pero no podemos estar de acuerdo con proyectos que impliquen mayor presión impositiva porque eso no nos va a sacar de la recesión en la que estamos presidente por eso no podemos acompañar este proyecto fue nuestra impronta ser una posición responsable pero el límite para nosotros es esta delegación de superpoderes y no podemos ah, me cambié el gestito muy bien no podemos en ese sentido acompañar este proyecto que delegue todos los poderes de este Congreso al presidente y que va en contra de los principios de la República muchas gracias presidente gracias diputado le cambié el gestito así puede hacer otra meme tiene la palabra la diputada Jimena López de la República